Procedían del macizo del Sinaí, y, según dijeron, se dirigían al Hermón, pasando por otras cumbres menores, como el Gilboá, el Sartaba y el Tabor, entre otras. No sabían por qué se habían detenido en aquel risco pelado. Mateo aprovechó y exclamó, remedando al oriental que seguía abanicándose. Nada es casual. Sonrieron, y pensé, si permanecen en el Macuc, asistiremos a un interesante debate. No me equivoqué. Eran taoístas. Entre ellos se llamaban Yamabushi, que podría ser mal traducido como los que duermen en las montañas. Yu, el chino, hubiera disfrutado con ellos. Al igual que los pitagóricos, veneraban la naturaleza. En las cumbres practicaban ejercicios físicos y mentales, con el fin de atraer los poderes sobrenaturales y disponer de capacidad para arrojar demonios, adivinar el futuro, sanar a hombres y animales, y, en definitiva, alcanzar el Do, el camino. Suicidio. El Olimpo, el Alborg, en Persia, el Kailasa y el Kuen Luen, en la China. Nota 1. Para los taoístas, el Kuen Luen era similar al paraíso de los católicos, el final de la criatura humana, siempre como premio a su comportamiento en la vida. Contaba la leyenda que el maestro Tao Ling ascendía al Kuen cuando, de pronto, fue arrebatado por un dragón de cinco colores y fue trasladado al cielo. Cuando regresó, no pudo contar nada de lo que vio, porque los dioses que habitaban el dragón lo dejaron intencionadamente ciego y mudo, con el fin de que no revelara en qué consistía la inmortalidad. Nota del Mayor. Fin de nota 1. Entre sus proyectos figuraba subir a los cinco tesoros de las nieves y a la Madre del Universo. No supe de qué montañas hablaban. Fue una delicia escucharles. Aprendí mucho. Y con el ocaso regresó el maestro. Mateo lo había organizado todo. Cena en común, fuego en común, conversación en común y estrellas a millares en común. Jesús llegó sin asomo de sudor, impecable, como si no hubiera dado un solo paso. Me quedé mirándole, desconcertado. ¿Dónde había estado? Zal, en cambio, apareció jadeante y muerto de sed. Se bebió media ud y cayó rendido bajo los majuelos. Mateo hizo las presentaciones y sencillamente compartimos la espartana cena. Estaba a punto de asistir a una conversación que me atrevería a calificar de histórica. Los pitagóricos y los llamaabushis, que viajaban juntos por comodidad, preguntaron también qué hacían aquellos tres locos en lo alto del Macuc. Jesús respondió por nosotros y aseguró que éramos heraldos. ¿Mensajeros de quién? Y el maestro habló de Abba, de su carácter y naturaleza benéficos, del regalo del alma humana, de su inmortalidad, pasar a lo que pasase, de la hermandad entre los hombres, base de todo planteamiento ético, y del formidable destino de la humanidad. Le miraban, perplejos. ¿Condenados a ser felices? La seguridad de aquel hombre cuando hablaba era tal que nadie supo qué argumentar en su contra. Sí, condenados a la felicidad y a no tardar. ¿Cómo es eso? Cuando abandonéis este mundo y regreséis a la realidad, a la montaña de las montañas, será tal el hallazgo que no habrá palabras. Había tal convencimiento en lo que afirmaba que uno de los adoradores de montañas, al que llamaban Aguro, terminó comentando. —Hablas como si conocieras a ese dios. Jesús respondió al instante. —Lo conozco. Uno de los pitagóricos protestó. —Ningún humano puede ver a los dioses y seguir vivo. —Dices bien, ningún humano... El maestro se disponía a ampliar. La sugerente afirmación, pero otro de los misioneros desvió el tema. —¿Eres quizá como Pitágoras? Soy diferente. ¿Recuerdas también tus anteriores reencarnaciones? El padre no solicita eso de nosotros. ¿Qué quieres decir? Lo que habéis oído. Pero ¿crees o no crees en la transmigración de las almas? No es necesaria. Se removieron, inquietos, e iniciaron un ataque en toda regla. Enumeraron las razones por las que entendían que la reencarnación era necesaria e incluso justa. Uno de los argumentos era la necesidad de aprender. Se precisan muchas vidas para asimilar lo que nos rodea y, sobre todo, para crecer espiritualmente. El hijo del hombre escuchó con atención. Después, sin mediar palabras, se alzó y caminó hacia los majuelos. Estaban seguros de que lo habían convencido. El galileo regresó y lo hizo con varias flores blancas en las manos. Las mostró y preguntó. ¿Qué veis? Flores. ¿Y en qué se convertirán cuando llegue el momento? Pitagóricos y orientales se miraron unos a otros. No entendían a dónde quería ir a parar. Jesús insistió. ¿En qué se transformarán? En drupas. Sí, manifestó otro de los yamabushis. En frutos redondos y de color rojo. Frutos, exclamó el galileo. Eso es maravilloso. Eso es un milagro. Seguían, seguíamos, perplejos. ¿Qué trataba de decir? No te entiendo, rabí. Mateo expresó el sentir general. Es muy simple. Replicó el hijo del hombre. ¿Alguien puede decirme cómo obtener fruto de una flor? ¿No es maravilloso? Asintieron, tímidamente. Pues en verdad os digo que ni con un millón de vidas podríais imaginar una cosa así. Empecé a entender. El maestro hablaba de la imposibilidad de la mente humana de aproximarse al secreto de la vida y de la creación en general. En ese aspecto la reencarnación no es la solución. Pero sugería algo más. Jesús estaba invocando el inmenso poder imaginativo del Padre. ¿Quién, en el siglo XX, con toda nuestra tecnología, sería capaz de transformar una sencilla flor de majuelo en una sabrosa drupa roja? ¿Quién dispone de un poder y de una imaginación semejantes? Y el hombre de Dios insistió. ¿Por qué la madera flota? No lo sabían. Jesús dio la respuesta. Porque alguien lo imaginó. Alguien debería escribirlo con mayúscula. Y siguió preguntando y respondiendo. ¿Por qué el amar no se cansa? Porque alguien lo imaginó. ¿Por qué existe la verticalidad? Porque alguien lo imaginó. ¿Por qué la muerte...? El silencio se hizo más denso. Jesús habló decidido, sin miedo. Porque alguien lo imaginó. Porque es la forma menos mala de volver a la realidad. Abrió los brazos, elevó la mirada hacia las estrellas y resumió. Pura imaginación. Es decir, no admites la reencarnación. La imaginación de Abba está por encima del entendimiento humano. No has respondido a la cuestión. Lo he hecho, estimado amigo, lo he hecho. Ni en un millar de años, ni en un millar de vidas, podríais beberos este mundo, y mucho menos el universo. Pero estamos aquí para aprender. No exactamente. Estamos aquí para experimentar, que es distinto. Estaban desconcertados. Y el Galileo prosiguió. En cuanto al enriquecimiento espiritual, es cierto que el alma debe abandonar la imperfección con un máximo de sabiduría. Pero eso no lo da el aprendizaje, ni el estudio, ni la contemplación, ni la comunicación entre los hombres. Eso lo da la experiencia. Estar lleno o vacío es una cuestión personal, previamente establecida con el Creador. Quedé tan asombrado que no supe qué decir. Algo había quedado claro, clarísimo. El concepto tradicional de reencarnación, tal y como lo entienden las filosofías orientales, es un invento humano y, además, de vuelo corto y bajo. En otras palabras, sólo satisface algunas dudas. El maestro me miró, leyó mis pensamientos y exclamó. El padre es imaginación. Él consigue que el agua flote en las nubes sin que nadie las sostenga. O que se vuelva blanca al descender, en forma de nieve. Él arranca reflejos del interior de las piedras preciosas y obliga al alba a ser puntual. —En verdad os digo que lo que aguarda tras la muerte os hará temblar de emoción. No hay palabras para describirlo, ni la sabrá. Aguro, visiblemente emocionado, proclamó. —No sé si estás loco, amigo, pero tu locura sacia mi sed. —Cuanto más crezcas, respondió el maestro, más se diluirá tu realidad, y mayor será la sed. Eso buscamos al subir a la montaña. Buscar al padre subir al A-Makom. Era la primera vez que oí aquel término. Podía ser traducido como lugar. En el que habita lo inconmensurable. Los extranjeros permanecieron en el Makuk dos días más. Estaban entusiasmados, y Jesús de Nazaret mucho más. El maestro habló de Abba, del reino invisible y alado, de lo que nos espera tras la muerte, lo que Eliseo llamaba mundos mat. Nota 1. De la necesidad de escalar, el interior, del regalo del padre, la inmortalidad, pase lo que pase. De la necesidad de vivir, por encima de todo, y de hacerlo siempre en presente, el futuro no existe. Y sobre todo, habló de lo más importante y benéfico, la consagración a la voluntad del buen Dios, el número uno. Nota 1. Amplia información sobre los mundos. Mat, en Hermón, caballo de Troya, seis. Nota del autor. Fin de nota 1. Los pitagóricos, adoradores de los números, se fueron desconcertados. Los orientales, estoy seguro, supieron por qué el destino los había conducido, prácticamente de la mano, hasta lo alto de aquel picacho rojo, pelado y aparentemente perdido en la nada. Yo también experimenté. El miércoles, 5 de marzo, regresamos a la Betania del Jordán. Sorpresa. Andrés y Tomás hicieron su trabajo con eficacia y con celeridad. Allí estaban los desertores. Cabir no permitió que salieran a las colinas a buscarnos. Los retuvo en la selva. Al ver al maestro, Pedro corrió a su encuentro, se lanzó a los pies y entre lágrimas solicitó perdón. El celota también se arrodilló ante el hijo del hombre. Juan Cebedeo y el Iscariote se mantuvieron a distancia, con los rostros bajos. Todos parecían notablemente recuperados de sus dolencias. Jesús se apresuró a levantar a los discípulos y sin palabras los abrazó. Después se reunió con Juan y con Judas y los abrazó igualmente. Nadie dijo nada, salvo la petición de perdón por parte de Simón Pedro. Una vez más quedé maravillado. La bondad de aquel hombre no conocía fin. Pudo hacer reproches, pero no los hizo. El rostro de Jesús estaba radiante. Sus amigos habían vuelto. Desde el día siguiente, 6 de marzo, hasta el 28 o viernes, el galileo se dedicó a dos labores básicas que ocuparon prácticamente todo su tiempo. Trabajar y enseñar. Al alba se dirigía a los palmerales y allí escalaba a los estípites, trabajando en la polinización y en la recogida de la cosecha tardía. Lo hacía con mimo y cantando. Disfruté viéndole y ayudándole. Era como en los viejos tiempos, en los bosques del Atik, en la Alta Galilea. Nota 1. Amplia información sobre la tala de árboles en el Atik, en Jordán, caballo de Troya 8. Nota del autor. Fin de nota 1. Los discípulos le acompañaban y escalaban o bien trabajaban en el transporte. Jesús se desnudaba y en taparrabos, sin cuerdas, subía ágil hasta la corona. Allí derramaba polen o cortaba los dátiles uno a uno y se los pasaba a sus compañeros. Era una forma de pagar la generosa hospitalidad de Kabir para con él y para con los doce. Kabir estaba preocupado. La llamada Muerte Blanca había hecho acto de presencia en algunos palmerales de Jericó. Pero estábamos ante una plaga, posiblemente un hongo llamado Fusarium oxyborum, que arrasaba las plantaciones. Nota 2. En aquel tiempo los palmerales se hallaban sometidos a numerosas enfermedades, pero el Bayou, o Muerte Blanca, era la más temida. Se trataba de un hongo que penetra por el terreno y ataca a las raíces, colapsando el suministro de agua y nutrientes. La palmera termina muriendo por asfixia. Los primeros síntomas aparecen en las hojas. El aislamiento de la zona afectada era la única solución. El Fusarium está altamente cualificado, pudiendo incluso cambiar de forma, según las exigencias climáticas. Las esporas están protegidas por un cascarón casi inviolable. Nota del Mayor. Fin de nota 2. De la noche a la mañana, aunque el huerto estuviera bien cuidado, las palmeras aparecían muertas, con las hojas blancas y colgantes, como plumas humedecidas. La muerte se extendía como una mancha de aceite. Era la ruina. Los supersticiosos Arab combatían el mal no saliendo de la casa o de la hacienda, mientras durase la plaga. Esta fue una de las razones por las que el maestro y sus íntimos permanecieron en la selva durante veintitrés días. En ese periodo, y acompañado por Cabir, Jesús acudió a Betania en una sola oportunidad. Pero de eso me ocuparé más adelante. Después del trabajo, durante la cena, el hijo del hombre se reunía con los embajadores del reino y proseguía las enseñanzas. Felipe, el intendente, disfrutó con la recogida de dátiles. Se ocupó de preparar esencias para mil usos. Los maduros, decía, eran buenos para adormecer a los niños y para curar crisis nerviosas. Los verdes proporcionaban infusiones astringentes y muy apropiadas para las úlceras. Interrogante entre paréntesis. Cabir lo miraba con la boca abierta, y ambos se prometieron amistad eterna. Los negocios eran los negocios. Pero lo peor de aquellas casi cuatro semanas en la plantación de palmeras de Betania, no fue la amenaza de la muerte blanca. Lo peor fue el ambiente creado por el Iscariote. Todo empezó con un rumor, orquestado por el propio Judas. El hecho de que Jesús se hallara relativamente cerca del Mar de la Sal, y en consecuencia del palacio fortaleza de Maqueronte, hizo volar la imaginación del que había sido discípulo de Jehoanan. Jesús se disconía a liberar al bautista, y el Iscariote hizo correr el bulo. Todo está organizado, aseguraba en voz baja. El maestro asaltará a Maqueronte, romperá las cadenas del anunciador, y pondrá en fuga a Antipas y a su maldita guardia gala. Andrés escuchaba con santa paciencia e intentaba hacerle ver que aquello no tenía pies ni cabeza. Maqueronte era inexpugnable, y esos además no eran los objetivos del rabí. Y surgió la polémica, una vez más. Juan Cebedeo, Pedro y el Celota hicieron causa común con el Iscariote y prepararon las armas. Juan Cebedeo llegó a preguntar al maestro sobre sus intenciones respecto al bautista, y Jesús, desconcertado, negó las manos. Y sus noticias propaladas por el Iscariote. Aún así, los desertores continuaron en sus trece, maquinando toda suerte de detalles sobre la operación que conduciría a la liberación de Jehoanan. Jesús tenía asuntos más importantes y no prestó atención. Al atardecer, como venía diciendo, una vez terminado el trabajo, el Galileo y los doce se sentaban a la orilla de dos grandes charcas y cenaban y dialogaban. Aunque una de ellas era alimentada por un manantial subterráneo, las charcas en cuestión eran de tipo vernal, propias de primavera. Las exploré muchas veces. Eran de aguas poco profundas y repletas de vida. Allí pululaban sapos de espuelas, apareándose febrilmente, salamandras, ninfas de libélulas verdes y decenas y decenas de ranas, siempre compitiendo con sus aburridísimos cantos. No creo que hubiera más de un metro de profundidad. En verano, medio se secaban y quedaba una capa de fango esponjoso, igualmente vivo y palpitante. Recuerdo que en una oportunidad, cuando tomaba las acostumbradas referencias, se acercó uno de los trabajadores, Arab, y advirtió que tuviera cuidado. No debía asomarme a las aguas verdosas de las charcas. Cuando pregunté por qué, el Badawi, o Beduino, no respondió. Mejor dicho, lo hizo a su manera. Llevó el dedo índice derecho al cuello y ejecutó el gesto del degüello. Y añadió, ahí vive Alma. No supe qué o quién era Alma. Nadie deseaba hablar de la criatura en cuestión. Supuse que me hallaba ante otra leyenda. Jesús, como digo, salió a sentarse sobre una familia de rocas blancas que montaba guardia al filo de una de las charcas. Allí enseñaba y escuchaba las preguntas de los discípulos. Mientras hablaba, el brazo derecho caía desmayado sobre el agua y los dedos removían la superficie. Desde que supe lo de Alma, ya no asistí tranquilo a las enseñanzas. Me dejaba arrastrar por la imaginación y escrutaba el agua a la búsqueda de cualquier signo extraño. Yo mismo me reprochaba la absurda postura. Allí no había nada, salvo los inquilinos habituales de una charca ya mencionados. Jesús habló, varias veces, de lo sucedido en el Hermón durante el verano del año veinticinco. Explicó quién era en realidad, nota uno, y cómo fue consciente de su divinidad cuando cumplió treinta y un años. Ya había entrado en ese tema, pero consideró oportuno volver sobre él. Los dedos seguían jugueteando con las aguas. Todo era paz y sosiego. En algún lugar las ranas coloaban rítmicamente, ajenas a la trascendencia de lo que relataba el hombre Dios. Pero los discípulos empezaron a cabecear. Tenían sueño. Sólo Bartolomé y Mateo Leví se sintieron atraídos por la exposición de Jesús. Y fue el oso, fascinado con la historia de los ángeles rebeldes que descendieron sobre el Hermón para interrogar a Jesús, nunca para tentarle, según sus propias palabras, quien más preguntó y quien solicitó detalles. El maestro respondió a todas las cuestiones, y fue incluso más allá. Entiendo que aquel atardecer del doce de marzo fue igualmente histórico. Pero Jesús dijo algo que jamás fue recogido por los evangelistas. El maestro explicó que los ángeles rebeldes se hallaban sujetos a dominio, interrogante entre paréntesis, y que llegaría el día en que serían juzgados. Ese día, afirmó, será de especial gozo para los mundos que se rebelaron. ¿Por qué, maestro? Ese día, Bartolomé, esas humanidades regresarán a la luz y conocerán un prolongado período de paz. ¿Y cuándo será ese juicio? Jesús permaneció en silencio, agitando el agua de la charca. Yo estaba inquieto, tanto por la respuesta como por los dedos. Entonces me dirigió a una mirada. Supe que las siguientes palabras iban destinadas a quien esto escribe. Lo supe. Cuando el pueblo que anduvo en la oscuridad vea una gran luz, se detuvo unos instantes y desvió la mirada hacia la superficie de la charca. Se distrajo. ¿Qué había en el agua? Y el maestro retiró la mano. Respiré, aliviado. Y continuó con lo que sin duda era una profecía, una importantísima profecía. —Entonces, querido Malak, será el momento de mi regreso. Bartolomé intervino. —¿Tu regreso? —Sí, Bartolomé. Manifestó el Galileo sin dejar de mirarme. Pronto os dejaré. —¿Y regresarás? —Eso he dicho. Repitió la frase. —Cuando el pueblo que anduvo en la oscuridad vea una gran luz, entonces será el momento de mi regreso. Y se recreó en dos palabras, llenando el hebreo de énfasis. Or gadol, gran luz. Las palabras utilizadas por el hijo del hombre eran de Isaías, nueve, uno. Nota uno. El texto del profeta Isaías dice. El pueblo que anduvo en la oscuridad ha visto una gran luz. Los que moraban en la tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos ha brillado la luz. Más adelante, versículo cinco, Isaías lanza una profecía que ha sido identificada con Jesús de Nazaret. Por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre cuyo hombro estará el mando, y su nombre es Pele Joet, el Gibor, Abí, Ad, Sar, Shalom. Maravilloso. Consejero es Dios, todopoderoso. Padre eterno, príncipe de la paz. Obviamente el maestro conocía el texto de Isaías y lo acomodó a sus intenciones. Nota del mayor. Fin de nota uno. Y quedé pensativo. ¿Hablaba el maestro de su segunda venida? Si era así, ¿a qué momento de la historia se estaba refiriendo? ¿Por qué mencionó las tinieblas y esa gran luz? ¿Por qué me miró mientras pronunciaba la profecía? Mateo estaba delante y escuchó. ¿Por qué nunca habló de ello en su evangelio? ¿No comprendió? ¿Le pareció raro? ¿Lo escribió y fue manipulado posteriormente? Todo cabe. Sería Eliseo, mi compañero, quien tiraría del hilo algún tiempo después, pero esa es otra historia. Aproveché aquellos tranquilos días para materializar una idea que descendió sobre mí, tiempo atrás. Visitaría la ciudad de Jericó y buscaría la familia de Judas Iscariote. Sabía que vivía en el lugar. Trataría de recabar un máximo de información sobre el traidor. Sabía quién era, lo que hacía y cómo actuaba, pero deseaba averiguar algo más, en especial sobre su infancia. A pesar de los pesares, como sucedía con Jehoanan, la figura del Iscariote me atraía. No sabía exactamente por qué. Intuía que encerraba un secreto. No me equivoqué. No lo comenté con nadie, ni siquiera con el maestro, aunque sé que lo supo. ¿Kabir? No preguntó. Sólo me advirtió de las condiciones establecidas contra la muerte blanca, para todo el que entrara en la selva. Acepté. Cada vez que regresara a la finca, las sandalias deberían ser quemadas y la ropa. No tendría que someterme a un baño de natrón. No fue difícil localizar la casa de los Iscariote. Eran saduceos. Eran ricos. Los conocía todo el mundo. Vivían al este de la ciudad, muy cerca de la entrada. Eso facilitó las cosas. En la vivienda, de una planta, vivían los padres de Judas y la servidumbre. Simón de Judea, el padre, era comerciante. Se dedicaba a la exportación del trigo de Moab. Dátiles, bálsamo, flores del Jordán y no sé cuántas cosas más. Su fortuna se contaba en talentos. Las malas lenguas la calculaban en cinco mil, más de setenta y dos millones de denarios de plata. Me recibió en el atrio. Era un anciano desabrido, amargado, que hablaba constantemente solo y únicamente de negocios. Veía pasar la vida desde una vieja silla, tan decepcionada como el amo. Desde allí controlaba los negocios. Su corazón se mantenía al acecho, como un buitre. Calculé ochenta años de edad. Vestía una rica túnica de seda, bordada en oro, con un espectacular, dije, en forma de mosca, colgado del cuello. Alguien me susurró que contenía las cenizas del padre. El cabello, blanco y suelto, colgaba hasta la cintura. Jamás se calzaba. Entre otras cosas, porque nunca abandonaba la casa. Hacía treinta y un años que no pisaba la calle. Más adelante supe por qué. La nariz, aguileña, típicamente judía, era idéntica a la de su hijo. No tuve tiempo de explicar. Cuando mencioné el nombre de Judas, sin más, levantó un bastón y trató de golpearme. Me persiguió hasta la puerta, llamándome hijo de Belzebú, y no sé cuántas lindezas más. Huí, claro. Y en eso, mientras me alejaba de la casa, ciertamente abatido ante el aparente fracaso, oí una voz que me reclamaba. Era una anciana. Se asomaba por una puerta lateral de la vivienda del Iscariote y hacía señales para que me aproximara. Lo hice con recelo. La mujer sonrió y sin más indicó que la siguiera. Y fuimos a parar a un patio trasero. Allí, a escondidas, la mujer se identificó como Amidá, dieciocho bendiciones, la madre de Judas, y preguntó por su niño. No sabía de él desde hacía meses. Alguien le habló de una nueva secta en la que participaba, dirigida por un carpintero loco de Nahum. Quedé asombrado. La mujer era el polo opuesto al marido. Tenía los ojos claros, muy tristes, y la piel arrugada y dulcemente conquistada por una tribu de pecas. Podía tener setenta años, aproximadamente. La sonrisa, como la del misterioso individuo de la túnica, que cambiaba de color, era una bendición. Cuando sonreía, todo a su alrededor se quedaba quieto, contemplándola. Era dulce, cariñosa y comprensiva. También me llamaron la atención las manos. Eran extremadamente largas. Ella lo sabía y trataba de esconderlas bajo la túnica. Lucía un anillo de plata. La melancolía, supongo, la había consumido. No creo que pesase más de cuarenta y cinco kilos. Y fue así como el destino me abrió las puertas de la información. A mi edad se brindó hablarme de Judas, siempre y cuando no la delatara a su marido. Por supuesto, así fue. La visité en dos oportunidades más. El padre desheredó a Judas cuando supo que se había enrolado en el grupo del bautista. Las esperanzas del anciano se convirtieron en humo. La madre, al rememorar estos recuerdos, lloraba amargamente. Quería mucho a su hijo, como era lógico y natural. Traté de tranquilizarla, explicando que se encontraba bien. La mujer lo agradecía con una de aquellas espectaculares sonrisas, y quien esto escribe se sentía reconfortado. Esto fue lo que recuerdo de las intensas charlas en el patio de atrás de la casa de los Iscariote. Amidá no tuvo más hijos. Decían que era estéril. Lamentablemente, como ya he mencionado en otros momentos de estos diarios, en aquel tiempo la esterilidad era una mancha que sólo afectaba a las mujeres. Los varones nunca sufrían semejante pecado. Y un buen día, cuando la mujer contaba cuarenta años, apareció en Jericó un caldeo, con una gran capa negra. Era un geomántico, es decir, un sujeto que decía practicar la adivinación a través de las figuras que formaban las cenizas que lanzaba al aire y que se depositaban sobre las losas del suelo. A mi entender, pura superchería. Pues bien, el caldeo lanzó las cenizas al aire en aquella misma casa y procedió a leer las figuras. —Tendrás un hijo —vaticinó— que morirá antes que vosotros, y morirá con los ojos espantados por el horror. El caldeo lo llamó el hombre del cáliz. Pregunté a la madre el porqué de dicho sobrenombre, pero no supo o no quiso aclararlo. —¿El hombre del cáliz? Y me vino a la mente, no sé por qué, la imagen del cáliz de metal que acompañaba habitualmente al maestro. —¿Pero qué tenía que ver con el Iscariote? —Demasiada imaginación, pensé. No dije nada, naturalmente, y reconocí en mi interior que el geomántico había acertado, en parte. Judas no tardaría en morir, año treinta, y de forma dramática, en un intento de aholcamiento que resultó fallido. Nota uno. Amplia información sobre el intento de suicidio de Judas en Jerusalén. Caballo de Troya uno. Noto del autor. Fin de nota uno. Cuando acerté a descubrir el cadáver, en la compañía del joven Juan Marcos, tenía los ojos muy abiertos y espantados. Las ratas habían empezado a devorarlo. Judas nació a los nueve meses de la predicción del caldeo, exactamente en el mes de Sibán, junio, del año menos cuatro. Cuando conoció a Jesús, en el veintiséis, acababa de cumplir treinta años. El padre lo rechazó desde el embarazo. Pregonaba en secreto que no era hijo suyo, sino de aquel maldito caldeo. Amidá lo negó con lágrimas en los ojos. El hijo era de su marido. Otra cuestión es cómo lo engendró. La mujer me miró a los ojos y, adivinando mis pensamientos, proclamó. Aquel geomántico era un malac, mensajero. El santo, bendito sea su nombre, hizo el milagro y yo me quedé embarazada. La historia me sonaba. Ni la acepté ni la rechacé, realidades más delicadas y maravillosas había contemplado. ¿Fue anunciado el nacimiento de Judas como sucedió con el de Jehoanan y con el del mismísimo Jesús? Algo estaba claro. Judas Iscariote, tras la traición y la crucifixión del maestro, fue considerado maldito y su recuerdo total y absolutamente borrado. Nadie se preocupó de indagar en su vida, y mucho menos en su nacimiento o infancia. Los evangelistas lo mencionan por lo que lo mencionan, y ahí termina todo. En definitiva, Judas fue un niño consentido por parte de la madre y rechazado visceralmente por el padre. Creció solo, sin amigos, y construyó su propio mundo. Era tímido, receloso y esquivo. Fue educado en las mejores escuelas rabínicas de Jerusalén, pero nunca se licenció como rabí. Veía mal en la oscuridad. Era lento en las percepciones, friolero, sujeto a la depresión y con una creciente agresividad. Sufría de hematofobia o temor a la visión de la sangre. Nota 1. Las fobias se caracterizan, según Sadoc y Kaplan, por la provocación, en el paciente, de una especial ansiedad, que a su vez lleva al pánico. En circunstancias muy específicas, para cada individuo, existen decenas de fobias tipificadas por la psiquiatría. Nota del mayor. Fin de nota 1. Fue violado por una patrulla romana cuando contaba ocho años de edad. Salvó la vida de milagro. De ahí probablemente procedía su odio hacia los Kitín. Vivió un tiempo en la isla griega de Co, frente a la actual Turquía, y allí convivió con los pitagóricos. Además de su temperamento esquizotímico, ya adelantado en la ficha del Iscariote, Judas presentaba un nítido perfil paranoide. Era desconfiado con todos y con todo. Jamás abrió su corazón a nadie, y menos al maestro. Era enfermijamente sensible. Veía alusiones negativas en los gestos y en las conversaciones. Sospechaba que siempre hablaban mal de él. En eso tenía razón. Y que conspiraban para hundirlo y apartarlo. Las peleas con los discípulos fueron constantes y cada vez más agrias. Era osco, retraído, sin sentido del humor. Jamás reía o sonreía. Arrogante y con una mente fría y distante. Lo calculaba todo. Su visión de la vida era permanentemente negativa. Exageraba los detalles y buscaba motivos, por muy insignificantes que fueran, que pudieran ir contra sus ideas o planteamientos. Probablemente nunca desarrolló delirios, pero poco le faltó. Su relación con la autoridad fue conflictiva, incluyendo al maestro. Era tenaz y meticuloso. Fue un buen tesorero, como ya he expresado. El Iscariote, en suma, se movía en la invisible frontera entre la realidad y los deseos. Y algo importante que no me cansaré de repetir. Judas ha sido tachado por la historia de ladrón. Grave error. Judas fue de todo menos ladrón. Siempre estará en deuda con Amida. Me trató cortesmente y respondió a mis preguntas. Parió a un hombre de carácter complejo, pero ella no tuvo la culpa de la traición del Iscariote. La madre no era de esa condición. Prometí regresar, pero nunca lo hice. Eliseo lo haría por mí. El 26 de marzo, miércoles, fue otra jornada inolvidable. Jesús aceptó salir de la selva. Lo hizo a petición de Kabir y de los discípulos. Una trup de misioneros se había instalado en Betania. Cada atardecer convocaba al vecindario y lanzaba las más asombrosas o flamas. Era la comidilla del pueblo. Todos sentimos curiosidad, y ese día nos reunimos en el centro de la aldea. Había cientos de curiosos. Cada cual cargaba una silla de su casa o procuraba acomodos sobre los jumentos o sobre canastas o cubos. Dos horas antes del ocaso, no cabía un alma entre las paredes de adobe y las nubes de moscas que formaban la plaza del pueblo. Jesús buscó sitio y se sentó en primera fila. Allí nos apretamos todos. Felipe lamentó no haber traído a la chipriota. En esas reuniones, decía, siempre se hacen buenas amistades. Y de pronto, por una de las callejas, apareció la trup. Diez misioneros, todos varones, de la secta de los cínicos. Eran flacos, flaquísimos. Vestían taparrabos y largas y deshilachadas capas rojas. Distinguía ancianos y jóvenes. Todos marchaban descalzos y portaban enormes zurrones. También de color rojo, en bandolera. Presentaban el cabello rapado y las orejas típicas de los que duermen poco y sobre el suelo. Cada uno sostenía una lucerna de aceite. Si se apagaba, era una desgracia. Hablaban una mezcla de griego internacional, coiné, arameo y arab. Se acercaron a los asistentes, en silencio, y aproximaron las lámparas a los rostros de los sorprendidos parroquianos. Después, tras explorarlos, exclamaban. —Busco a un hombre. La gente reía a carcajadas y señalaba con el dedo al vecino. El de la lucerna repetía la operación con el que se hallaba al lado y preguntaba de nuevo. —Busco a un hombre. Y las risas se montaban unas sobre otras. Algunos niños empezaron a llorar. Los onagros movían las colas, como diciendo, no sé yo. El maestro miraba, asombrado. Cabir se inclinó un par de veces hacia el Galileo y susurró algo, al tiempo que llevaba el dedo índice derecho a la sien y hacía el gesto de la locura. Los cínicos no estaban locos, pero casi. Se trataba de una secta que había heredado la filosofía y los importantísimos principios de un ser enigmático, al que ya me he referido, en otras oportunidades, al que conocieron con el nombre de Melquisedec. 1980 a.C. Nota 1. En la época de Jesús, como ya he referido en otras ocasiones, había cientos de sectas y un total de treinta mil dioses, sólo en la cuenca mediterránea. Los grupos organizados y más influyentes eran los pitagóricos, los cínicos, los epicúreos, los estoicos, las llamadas religiones mistéricas y los escépticos. Para los epicúreos, una de las claves era la búsqueda de la felicidad. Combatían las supersticiones y cuestionaban a los dioses. El fatalismo, decían, es un fraude y los dioses un medio para sujetar voluntades. Defendían que el hombre debe pensar por sí mismo. Su objetivo era la ausencia de dolor. No creían en la inmortalidad del alma y negaban toda trascendentalidad. El estoicismo, por su parte, era la filosofía de las clases adineradas. Creían en un adorrazón que gobernaba la naturaleza. El alma, inmortal, se halla encarcelada en el cuerpo, aseguraban. Pero puede alcanzar la libertad si vive en armonía con la naturaleza y con Dios. Nunca descubrieron al padre azul. Muchas de sus ideas estaban inspiradas en la filosofía de los cínicos. Los escépticos defendían el presente y aseguraban que toda certidumbre era engañosa. No fueron bien acogidos. Las religiones de misterio garantizaban la vida eterna a cambio de la servidumbre moral. Disponían de leyendas y rituales más o menos complejos. Fueron el origen de las sociedades secretas. Nota del mayor. Fin de nota uno. Esos fundamentos, sin embargo, se vieron alterados con el paso del tiempo. Los cínicos que teníamos delante defendían que el ser humano puede alcanzar la salvación por sí mismo, si quiere. Predicaban la sencillez y la virtud. Combatían el miedo a la muerte. Aseguraban que existe otra vida, pero que hay que ganarla a pulso. Liberándose de los deseos y reduciendo al mínimo las necesidades. Para los cínicos, la ciencia, las riquezas, el poder y los honores eran bienes que despreciar. Caminaban por pueblos y ciudades, siempre con sus lámparas encendidas, y en cierto modo prepararon el camino del cristianismo. Gritaban que su fundador había sido Diógenes, el ateniense. Nota uno. Pero no era seguro. Nota uno. Diógenes. Filósofo griego. Nació en Sinope, en el año 404, antes de Jesucristo. Su vida fue una confusa mezcla de verdades y leyendas, probablemente inventadas por sus discípulos. Platón lo llamó Sócrates delirante. Caminaba descalzo. Dormía en los córticos de los templos. Se abrazaba las estatuas. Fue falsificador de moneda y cargaba siempre un enorme zurrón. En él portaba toda su vida. Consideraba a los gobernantes como ministros de la plebe. Predicaba que el hombre es el animal más recomendable. Odiaba a los adivinos y a los astrólogos. Explicaba que debemos alargar las manos a los amigos, pero con los dedos extendidos, no doblados. Odiaba a la humanidad y gritaba por las calles, busco a un hombre. Los discípulos le seguían en silencio y sin perderle de vista. Esas eran sus órdenes. Xeniades preguntó cómo deseaba que lo enterrasen y Diógenes respondió, boca abajo. Cuando Xeniades se interesó sobre el porqué de tan extraña postura, el filósofo replicó, porque de aquí a poco se volverán las cosas de abajo arriba. Llamaba lisiados a los que no portaban zurrón y se calificaba a sí mismo de perro. Colgaba del cuello una tablilla con los nombres de los que le ofendían y la paseaba por los pueblos y ciudades. Comía carne cruda y defendía el canibalismo. Preguntado en cierta ocasión qué animal muerde más perniciosamente, respondió, de los bravíos el calumniador, de los domados el adulador. Aseguraba que la oración para conseguir favores era un dogal almibarado. Odiaba a las mujeres. Habiendo visto una vez a unas mujeres ahorcadas en un olivo, gritó, ojalá que todos los árboles trajesen este fruto. Defendía que las mujeres debían ser propiedad de los hombres y que cada cual las usase como bien pudiera o supiera. Despreció la música y la geometría como cosas inútiles e innecesarias. Terminó suicidándose, aunque tampoco está claro. Unos aseguran que lo hizo, dejando de respirar, cosa imposible, y otros que murió cuando repartía un pulpo entre los perros. Uno de los canes lo atacó y falleció a causa de las heridas. Sus escritos se han perdido. En mi opinión, se trataba de un desequilibrado mental. Fue discípulo de Antístenes. Falleció en el año 323 antes de Jesucristo. Los discípulos de Diógenes terminaron deformando sus peculiares ideas y costumbres. Nota del mayor. Fin de nota uno. Otros hablaban de Antístenes, discípulo de Sócrates, 435 al 370 antes de Jesucristo. Lo cierto es que tanto uno como otro terminaron contaminando las sublimes enseñanzas de Melquisedec, el auténtico anunciador de Jesús de Nazaret. El maestro atendía los discursos de los misioneros cínicos y lo hacía con gusto. En ningún momento observé un mal gesto o un comentario de desaprobación, aunque, la verdad sea dicha, los de las lucernas proclamaron muchas estupideces. Creo haberlo dicho. El hijo del hombre tenía las ideas muy claras, pero era extraordinariamente respetuoso con el pensamiento y con las creencias de los demás. Jamás imponía, sólo sugería. Sólo informaba. Nunca le di discutir. Nunca vendió su forma de pensar. Se limitaba a exponer. Después cada cual tomaba el camino que estimaba conveniente. Jesús jamás se vio sujeto al peso del Kedidán. No se veía afectado por las críticas o por los elogios. No recuerdo haberlo visto corregir a nadie, y mucho menos solicitar consejo. Él sabía. Su pasión era entrar en contacto con los seres humanos y escuchar. Jamás pedía disculpas. Yo al menos no fui testigo. No le agradaban las despedidas, como ya mencioné, pero disfrutaba con el reencuentro. Lo importante, decía, era llegar, no importaba dónde. Así era el hijo del hombre. Los discípulos no salían de su asombro, en especial cuando los cínicos defendieron la bondad del canibalismo. Todas las cosas, predicaban, están unas en otras y entre sí se participan. La carne, por ejemplo, está en el pan, y el pan en las hierbas, y así en los demás cuerpos, en todos los cuales, por ciertos ocultos poros, penetran las partículas y se coevaporan y unen. La palabra coevaporan me encantó. Fueron dos horas deliciosas. Este era el panorama filosófico en aquel tiempo. Como dije, no envidie el trabajo del maestro. Los últimos días en la selva fueron intensos. Percibíamos algo. Terminaba el tiempo de aislamiento. Jesús habló varias veces de la ciudad santa. La fiesta de la Pascua se aproximaba. El reino alado e invisible estaba cercano. El maestro se disponía a inaugurarlo. El Iscariote siguió con su obsesión. El Galileo actuaría y le daría la libertad a Jehoanan. La verdad es que el entusiasmo de sus compañeros se fue desinflando. Los discípulos, en especial Bartolomé y Mateo, plantearon a Jesús un tema de gran calado. Las enseñanzas de los misioneros cínicos los tenían confundidos. El hombre puede salvarse si lo desean, decían, pero el resto de las escuelas filosóficas no dice eso. ¿Salvarse? La pregunta de Jesús los dejó más perplejos aún. ¿Salvarse de qué? insistió el Galileo. ¿Salvarse de la Geena? La Geena era un basurero existente al sur de la ciudad de Jerusalén, siempre ardiendo y siempre habitado por la escoria de la sociedad. Representaba el infierno, un lugar de condenación al que iban las almas de los pecadores, sobre todo paganos. No habéis comprendido en qué consiste la buena nueva. Se miraron, desconcertados. El hombre no necesita ser salvado. Su alma es inmortal, por expreso deseo de Abba. Los miró, divertido, y prosiguió. Estoy aquí para revelar a ese Padre maravilloso y benéfico. Estoy aquí para destapar lo que está oculto. No debéis preocuparos por la salvación. Antes de ser, ya erais. Sólo pretendo que corráis la voz. Abandonaos en las manos del Padre, eso es todo. No comprendieron o entendieron a medias. Y llegó el 31 de marzo, lunes. Temprano, nada más amanecer, emprendimos camino hacia la ciudad santa. Nadie salió a despedirnos. Cabir conocía las costumbres del Maestro. Jerusalén, al fin. Fueron 25 kilómetros y un viaje cómodo, sin prisa. Nadie sabía sobre las intenciones del Hijo del Hombre. Nadie imaginaba lo que reservaba el destino. Fue peor, mucho peor, de lo que este explorador pudo sospechar. Pero vayamos por orden. Entramos en la otra Betania, la de Jerusalén, poco después del mediodía. Cuántos recuerdos del futuro. Como imaginaba, Jesús se detuvo en la hacienda de Lázaro, su amigo de la infancia, el que años después sería resucitado. Los pilló a todos por sorpresa. Típico del Galileo. Lázaro abrazó al Maestro y lo dejó todo. Presentaba un aspecto espléndido. Cuerpo enjuto, ojos luminosos y nervios, muchos nervios. Lázaro era un poco mayor que Jesús. En el 27 tenía 33 años de edad. Marta, la hermana mayor, seguía seria y atractiva. A veces sonreía y descubría el hilo de oro que servía para sujetar algunos dientes postizos. Era la responsable de la casa. María, la menor, admiraba igualmente a Jesús y sus ojos negros lo seguían a todas partes. Pensé que estaba enamorada de él. Por cierto, ni rastro del enamoramiento de Marta hacia que Néstor escribe. Eso sucedería años después, en el 30. No sé cómo lo hizo, pero Lázaro convenció a Jesús para que se quedase en la hacienda. Es más, suplicó para que el Maestro y los suyos celebrasen la próxima fiesta de la Pascua en su casa. María aplaudió. Y el que resultaría resucitado por el Hijo del Hombre, fue más allá y propuso que Betania fuera el cuartel general del grupo, mientras Jesús permaneciera en la zona. Todos miraron al Galileo, expectantes. Como dije, nadie sabía de sus planes. Jesús terminó aceptando, pero no dijo más, y nos dejó con las ganas. ¿Inauguraría el reino de inmediato? ¿Lo haría en el templo? ¿Aprovecharía la solemnidad de la Pascua? ¿Cómo pensaba hacerlo? ¿Qué papel jugarían los discípulos? Betania se hallaba muy cerca de Jerusalén. Si se tomaba el camino más largo, desde la hacienda a la puerta de la fuente, al sur de la ciudad santa, la distancia era de quince estadios, alrededor de dos mil ochocientos metros. Eso se podía caminar en treinta minutos, aproximadamente. La idea del cuartel general en Betania, por tanto, era viable. El martes uno de abril, año veintisiete, fue dedicado al descanso. Jesús habló mucho con Lázaro y sus hermanas. Yo aproveché la curiosidad de Bartolomé, el oso de Caná, y me uní a él, en un recorrido por Betania. En el último momento, Felipe, el intendente, decidió acompañarnos. Betania era una población que no superaba a los dos mil habitantes. Las casas, de piedra labrada, ponían de manifiesto el poder adquisitivo de sus moradores. Casi todos eran campesinos. Los alrededores eran un continuo verde integrado por bosques de higueras, sicomoros ancianos y palmerales jóvenes y prometedores. Nota 1. Amplia información sobre Betania en Jerusalén. Caballo de Troya 1. Nota del autor. Fin de nota 1. La familia más notable no era la de Lázaro, sino la de un tal Ananyá, descendiente de la tribu de Benjamín. Allí se instalaron sus antepasados tras la vuelta del exilio a Babilonia. Nota 2. El nombre de Betania era Bet-Ananyá, o Casa de Ananyá. De ahí derivaría Betania. Posteriormente fue llamada la Casa de la Miseria y la Casa de la Obediencia. Nota del mayor. Fin de nota 2. Betania, al igual que Nazaret, disponía de una ciudad troglodítica a sus pies. Decenas de grutas se extendían por el subsuelo y en los alrededores. En ellas guardaban grano, aceite, higos y dátiles. Felipe nos condujo a una de estas cavernas, al oeste de la aldea. El intendente conocía al propietario. Hacían negocios regularmente. Se trataba de otro Ananyá, fabricante también de aceites esenciales y de algo más. Mientras Felipe saludaba a su amigo, el oso y quien esto escribe, vencidos por la curiosidad, hicimos un recorrido por la gruta. Asombroso. Ananyá, al que apodaban Ragdan, bailarín, era un anciano judío, con los dedos del pie derecho de madera. Eran réplicas perfectas, barnizadas y con las uñas pintadas, según el humor del dueño. El negocio consistía en la venta de prótesis de todo tipo. Como digo, quedé asombrado. Allí, colgadas del techo, oscilaban numerosas patas de palo y también de bronce. Disponían de artilugios y engranajes que permitían el movimiento del pie o de la pierna completa. También observé brazos y manos articulados, dientes de ternero para reemplazar a los que se perdían, ojos de cristal y de marfil, algunos con capilares de alambre de oro, narices igualmente postizas, orejas de cera e incluso penes de madera, de todos los tamaños, que se sujetaban mediante correas. Ragdan no había sido bailarín ni muy famoso. De ahí procedía el alias. A raíz de un accidente del que Felipe no quiso hablar, perdió los dedos del pie y quedó imposibilitado para el baile. Desde entonces se dedicaba a la fabricación y venta de prótesis. Era una ortopedia, muy estimada por judíos y gentiles. Pero el bailarín, además, era experto en aceites esenciales y Felipe fue a mostrarme lo último de lo último. Era una pócima, extraída de una raíz, cuyo olor me resultó familiar. En esos momentos no la identifiqué. La llamaban saán, que podría traducirse como estar tranquilo o proporcionar paz. Felipe me regaló una muestra y algún tiempo después, cuando me fue dado retornar al rabid, procedí a su examen. Estaba en lo cierto. Conocía aquel olor. No era otra cosa que lo que hoy conocemos como regaliz. En aquel tiempo lo utilizaban como remedio contra el resfriado y el dolor de garganta. Nota 1 En los exámenes en la cuna Santa Claus, entre los componentes del regaliz, descubrió altas dosis de ácido glicirrícico, muy activo contra la hepatitis crónica y el virus del sarcoma de Kaposi. Nota del Mayor, fin de nota 1 Las infusiones las consumían como refrescos. Y de Betania nos encaminamos a Bet-Fagé, el poblado más cercano, ubicado a cosa de 800 metros. Bet-Fagé era un puñado de casas al servicio de los sacerdotes que no residían habitualmente en la ciudad santa y en el que se trapicheaba con la carne de los sacrificios. En mi opinión, Bet-Fagé era la tapadera de algunos de los negocios de las castas sacerdotales. El procedimiento era simple. Una vez sacrificados e inmolados los animales, fundamentalmente bueyes y corderos, una parte era retenida para el sacerdocio al servicio del templo. Pues bien, esas porciones, casi siempre las más suculentas, terminaban, bajo cuerda, en Bet-Fagé. Allí eran vendidas y el dinero obtenido se repartía entre los sacerdotes. Felipe se las había todas y acudió al poblado con el ánimo de comprar carne, la mejor, y a buen precio. Por supuesto, los vendedores no eran sacerdotes. El miércoles 2 de abril Jesús quiso dar una sorpresa a sus íntimos, y lo logró. Dejamos a Zal y a la Chipriota en la hacienda de Lázaro y nos encaminamos hacia la ciudad santa. Todos conocían Jerusalén, a excepción de los gemelos de Alceo. Podía ser la tercia, nueve de la mañana. La primavera asomaba entre los icomoros. Bandadas de tórtolas anidaban en los bosques y en los terrados. Nos veían pasar y zureaban, coquetas. Jesús lucía la túnica principal, la blanca, sin costuras. Parecía alegre y despreocupado. El cabello flotaba al viento y también el color miel de la mirada. Era un Jesús ansioso. Se acercaba a su hora. El maestro pasó los brazos sobre los hombros de los gemelos de Alceo y caminó con ellos un buen rato, cantando. —Padre, te veo en todas partes. Los íntimos lo seguían sin saber qué iba a suceder. Vuela, tórtola. Y los gemelos se animaron y acompañaron en el cántico. Judas, el tartamudo, hizo lo que pudo. Pensé que se trataba de una canción popular, cantada por los peregrinos que marchaban a Jerusalén. —Padre, te veo en el verde del trigo, mañana amarillo por tu bondad. Vuela, tórtola. El resto imitó a Jesús y a los de Alceo, y se unió al estribillo. Vuela, tórtola. No supe qué salmo era. —Padre, te veo en la sonrisa de mi amada, mañana mía. Vuela, tórtola. Padre, te siento en mi interior. Yo tan pequeño sobre tus rodillas. Vuela, tórtola. Todos terminamos cantando, excepto el Iscariote. Nos miraba con gesto fiero, despreciándonos. Nada más dejar atrás Betania, la senda procedente de Jericó se dividía en tres. El primer camino trepaba, ágil, a lo alto del monte de las Aceitunas, y allí se detenía un instante, entre los olivos, a cosa de 818 metros de altitud. Después se dejaba caer hacia el torrente del Cedrón, al pie de la muralla oriental de la Ciudad Santa, y moría muy dignamente en la llamada Puerta de las Misericordias, también conocida como Oriental. Nota 1. En la actualidad, la Puerta de las Misericordias, Shaar A. Rahamin, es conocida como Puerta Dorada. Fue el emperador Justiniano, siglo VI, quien le dio forma y nombre. Se suponía que por ese lugar había entrado Jesús el Domingo de Ramos. Grave error. Como ya referí, la citada entrada triunfal se produjo por la Puerta de la Fuente, al sur de la Ciudad Santa. Fueron los cruzados quienes tapearon dicha puerta, y así continúa en el siglo XX. Algunos afirman que será abierta cuando aparezca el Mesías. Exclamación entre paréntesis. El nombre, Dorada, es una mala traducción de la palabra griega, Orea, que significa bella. Otra tradición asegura que la apertura de dicha puerta provocará un río de calamidades al mundo. La superstición procede de la época otomana, cuando los turcos estimaron que la referida apertura daría lugar a la conquista de Jerusalén por parte de los francos. Nota del Mayor. Fin de nota 1. Cuántos recuerdos. La segunda senda más modesta buscaba también la muralla este, pero lamiendo la falda sur del referido Monte de las Aceitunas, hoy conocido como de los Olivos u Olivete. La recibía una puerta no tan frecuentada, la de los caballos. El Galileo eligió el tercer camino, el más largo, que desembocaba en la Puerta de la Fuente, al sur de Jerusalén, y a cosa de 660 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Yo conocía a los tres senderos. Este último era el más frecuentado. Y proseguimos con el Vuela, Tórtola. No tardamos en ser rebasados por reatas de burros y rebaños de corderos, guiados con prisa hacia el sur de la ciudad. Y el tránsito de gentes fue intensificándose. Como dije, se aproximaba la fiesta de la Pascua, la más solemne. Jerusalén en esas fechas se convertía en un hervidero de razas, de colores y, muy especialmente, de dinero. Jesús continuó cantando. Algunos discípulos, al mezclarse con el gentío, guardaron silencio. Fue entonces cuando llegó aquella idea. La canción no pertenecía al libro de los Salmos, como había creído en un primer momento. ¿Me hallaba ante una improvisación del Galileo? Todo era posible. Aquel hombre era una permanente sorpresa. Y a mitad de camino, por la izquierda, al llegar a la altura de un cerro de 685 metros de altitud, algo me llamó la atención. En la ladera norte, la que se derramaba hacia la senda, se extendía un importante cementerio judío. Lo había visto en otras ocasiones, pero ahora era diferente. Entre las tumbas y las piedras que señalizaban las sepulturas, observé un buen número de operarios. Procedían al blanqueo de las referidas piedras y tumbas, y lo hacían con meticulosidad. Después, en el rabid, supe que era el cerro del escándalo y averigüé también el porqué del blanqueo de las tumbas. Además, los escrupulosos judíos lo hacían para que los peregrinos vieran el cementerio a distancia y lo evitaran, no contaminándose. Si pisaba el cementerio, el judío quedaba impuro. Eso significaba que su cordero no era aceptado en el día de la Pascua. Obviamente, suponía una pérdida de dinero para las castas sacerdotales. Y me vino a la mente otra expresión, pronunciada por el Hijo del Hombre, durante la vida de predicación y repetida varias veces. Sepulcros blanqueados. Comprendí. Semanas antes de la fiesta, por orden del gran Sanedrín, las casas de Jerusalén eran saneadas y encaladas. Los muebles viejos eran arrojados a la jehenna, y las fachadas y ventanas adornadas con flores y con toda clase de pájaros cantores. Los funcionarios del templo y de Antipas inspeccionaban cada barrio y daban el visto bueno a las posadas y casas de albergue. Las calzadas y caminos eran reparados, así como los puentes y miliarios. Todo en favor del peregrino y del dinero del peregrino. Fue al dejar atrás el cementerio cuando, al salir de uno de los recodos del camino, la vimos. Los gemelos se detuvieron, impresionados. Todos lo hicimos. Jesús tenía los ojos brillantes. Jerusalén apareció ante nosotros como un león tumbado al sol. Las murallas azules alcanzaban treinta y cuarenta metros de altura. Un humo blanco y espeso se levantaba en el centro del templo. Era el humo de las ofrendas. Absorto en la contemplación de la ciudad, no reparé en el mar de tiendas que nos estaba engullendo. Era otro de los signos de la proximidad de la Pascua. Cientos, quizá miles de improvisados albergues, casi todos confeccionados con pieles de cabras, se repartían a uno y otro lado de la senda, y así hasta el valle del Cedrón, al pie de las murallas. No supe calcular el número de peregrinos. Allí convivían en paz miles de judíos, llegados de la diáspora y con la santa obligación de gastar un diezmo de sus ganancias anuales en la festividad que se aproximaba. Era lógico, por tanto, que los vecinos de la ciudad santa se frotaran las manos. El maestro no se entretuvo. Cruzó rápido entre las tiendas y descendió hacia la puerta de la fuente, una de las más concurridas de Jerusalén. Allí no se esperaba lo habitual, pero multiplicado por diez. Una nube de mendigos, falsos mendigos, lisiados, falsos lisiados, tunantes, simuladores profesionales, contrahechos, ciegos y falsos ciegos, lo mejor de lo mejor. El maestro sabía de esta picaresca y se deshizo, hábil de los que hacían sonar las escudillas de metal, solicitando un as en diferentes idiomas. Andrés tiró de los ingenuos y conmovidos gemelos y advirtió de la falsedad y del teatro de aquellas gentes. Y nos adentramos en la zona meridional de Jerusalén, lo que llamaban Suk-a-Tachton, Acra, o Barrio Bajo. La ciudad, como ya detallé en su momento, nota uno, estaba formada por una serie de suaves colinas, rebajadas por las sucesivas invasiones. Jerusalén fue conquistada y destruida veinte veces. Nota uno, amplia descripción de la ciudad santa en Jerusalén, caballo de Troya uno, nota del autor, fin de nota uno. Una depresión, conocida como Valle del Tiropeón, dividía la ciudad en dos mitades, la zona alta y el barrio bajo, ya mencionado. En la alta vivía la gente adinerada. Allí se alzaba el impresionante templo, terminado de construir por Herodes el Grande, la fortaleza Antonia, sede de los Kitín, y el soberbio Palacio de Herodes, entre otros edificios oficiales. Cada zona disponía de sus propios mercados, barrios artesanales, baños públicos, sinagogas, teatros y un hipódromo de ciento noventa y cinco metros de longitud. Nunca llegué a conocer por completo la ciudad santa. Cada barrio era un laberinto dentro de otro laberinto. Y Jesús, decidido, prosiguió por las callejas de la ciudad baja, en dirección noreste. Creí saber hacia dónde se dirigía. Aquella zona era un entramado diabólico de callejuelas y callejones sin salida, imposible de clarificar para quien esto escribe. Tomé referencias muchas veces, pero siempre terminaba perdiéndome. El barrio palpitaba. Los olores volvieron a mí, y con ellos los recuerdos. La gente guisoteaba a las puertas de las casas, gritaba por cualquier cosa, discutía por nada, y arrojaba las aguas residuales por los ventanucos. Había que estar muy despierto. No supe dónde mirar. Todo era suciedad, gatos esquivos, colores difuminados por los estrechos pasadizos, humos, interiores tenebrosos, ratas enormes, como de la familia, niños churretosos que nos contemplaban con grandes ojos negros, matronas sin dientes, ropa tendida, entorpeciendo el paso. Lloriqueos, nunca sabías de quién, más mendigos, tan falsos como los de la puerta de la fuente, artesanos, vendedores de cielos y tierras, adivinos de ojos vidriosos, burros perdidos, sudor y más suciedad. Jerusalén, y lo digo sin temor a equivocarme, era una de las ciudades más sucias del mundo conocido. Las mujeres barrían, pero los excrementos de las caballerías y los en desperdicios iban a parar al vecino, y vuelta a empezar. Los gemelos, emocionados, fueron amonestados por el jefe en diversas oportunidades. Poco faltó para que se perdieran entre los guisotes y los mercadillos. Andrés los sujetó por el cinto y tiró de ellos. No me equivoqué. Jesús se dirigía al templo. ¿Qué se proponía? ¿Había llegado el gran momento? ¿Revelaría al padre Azula aquella gente perdida y temerosa? Fue todo muy rápido. Alcanzamos el exterior del templo hacia las once de la mañana. El sol, en lo alto, lo tenía todo controlado. Jesús, en cabeza, se introdujo por el túnel de doble sentido, que desembocaba en la llamada puerta doble, en pleno atrio de los gentiles. Hacía mucho que no pasaba por aquel ensib, así llamaban a los túneles. Una marea humana nos acompañó. Cada dos metros, alojada en un pequeño nicho, una voluntariosa lámpara de aceite, hacía lo que buenamente podía. Andrés, consciente de la aglomeración, repetía sin cesar, atentos, no os separéis. En ese mismo costado sur del templo, había un segundo ensib. Yo lo había cruzado también, año treinta. Ahora se hallaba cerrado, por obras. Cuando nos acercábamos, descubrí un grupo de levitas, o policías del templo, que procuraba desviar a los peregrinos hacia el único túnel en servicio. No me gustaban los levitas, eran serviles y crueles. Nota uno. Lo he comentado ya, pero lo repetiré. Los levitas constituían una especie de clero menor. Desde tiempos remotos, se ocupaban de la vigilancia del templo, especialmente del exterior, así como de la seguridad de los sacerdotes. Eran porteros, mantenían limpio el santuario, se ocupaban del sacrificio de muchos de los animales y formaban los grupos de músicos y cantores. Originalmente procedían de Leví, uno de los hijos del patriarca Jacob, o Israel. Fueron los célebres hijos de Leví, que se unieron a Moisés cuando éste solicitó ayuda al bajar del Sinaí y hallar el becerro de oro. Éxodo, treinta y dos. Por acudir a la llamada de Moisés, Yahvé les confió un trabajo especial, al servicio del tabernáculo. Fue siempre una tribu diferente. Eran intocables, aunque su prestigio no alcanzó nunca el de la casta de los sumos sacerdotes. Al no poseer tierras, Yahvé ordenó que recibieran un diezmo de cuanto se producía o cultivaba. Los tres hijos de Leví dieron lugar a otros tantos clanes. El de Keat se ocupó de transportar el equipo de la tienda de la reunión. Gerson y su gente fueron los responsables de las cortinas, y por último, Merar condujo el tabernáculo. Terminada la peregrinación de cuarenta años por el desierto, las funciones de los levitas cambiaron gradualmente. Al construirse el primer templo, se ocuparon de las puertas y de la vigilancia externa. Estaba prohibido, bajo pena de muerte, que se aproximaran al altar. De esta forma, terminaron convirtiéndose en policías al servicio de los sacerdotes, y muy especialmente del Sanedrín. Eran aproximadamente diez mil. Se ocupaban de la apertura y cierra de las puertas del templo, tanto interiores como exteriores. Mantenían veintiún puntos de vigilancia. Cinco grupos de levitas hacían guardia en las cinco puertas principales. Las Hulda, o dobles, al sur. Las Kiponus, al oeste. La Tedi, al norte. Y la de las Misericordias, al este. Fueron los levitas los que acompañaron a una patrulla romana al huerto de Getsemaní, para proceder al prendimiento del Hijo del Hombre. Ellos montaron guardia en el exterior del sepulcro, en el que fue depositado el cadáver de Jesús de Nazaret. Sus métodos eran brutales. Además de practicar detenciones, torturar y ejecutar las penas dictadas, los levitas tenían fama por su habilidad, como matarices. Los levitas eran los responsables del degollamiento de la mayor parte de los animales que se sacrificaban en el templo. Entre sus obligaciones figuraban también las de ayudar a vestir y desvestir a los sacerdotes, preparar el libro de la ley, amontonar los lulab en el día de la expiación, y acompañar con su música el culto diario. Las rencillas con el clero principal estaban a la orden del día. Si unos robaban, los otros no se quedaban atrás. Las peleas entre levitas y sacerdotes eran todo un espectáculo. El ingreso en su círculo era tan difícil como en el del sacerdocio. Se requería un testimonio de pureza racial de hasta ocho generaciones. Nota del mayor. Fin de nota uno. Se les distinguía de lejos. Vestían túnicas verdes hasta los pies. En este caso, aunque se hallaban de servicio, no portaban las camisas, de escamas metálicas, ni tampoco los cascos bruñidos. Los carcaj y las flechas fueron sustituidos por los temibles bastones con clavos. Me recordaron a los galos de Antipas. En el túnel, pegada a los enormes bloques de piedra que formaban la construcción, se hallaba otra patrulla de levitas. Hacían de filtro. Portaban antorchas y miraban a los ojos a los que cruzaban ante ellos. Al verlos, la gente bajaba la vista, atemorizada. Por fin, desembocamos en el atrio de los gentiles. Los recuerdos estaban allí, mirándome. A pesar de haberlo visto y recorrido, quedé nuevamente maravillado. Nota uno. Amplia descripción del templo en Jerusalén. Caballo de Troya uno. Nota del autor. Fin de nota uno. Aquel lugar contrastaba con la suciedad de Jerusalén. Todo brillaba. El suelo del atrio, de mármol blanco, jaspeado, era pura nieve. El sol llegaba y se derretía, feliz. Distinguí cientos de peregrinos. Iban y venían. Se detenían, curiosos y asombrados. Señalaban los pórticos, las columnatas, las puertas, los arcos, la fortaleza Antonia, en el extremo noroccidental, y sobre todo el oro y la plata, presentes en todas partes. El maestro permaneció quieto y echó una ojeada a su alrededor. Los discípulos lo rodearon, igualmente mudos y atónitos. Flavio Josefo se quedó corto. El edificio más extraordinario que puede verse bajo el sol. Antigüedades. El templo venía ocupando la quinta parte de la superficie total de Jerusalén. Era una obra de titanes, con unas dimensiones espectaculares. Doscientos cuarenta y cinco metros de ancho, por cuatrocientos veintiocho de largo. El maestro reaccionó, finalmente, y tomó la iniciativa, explicando a los suyos las características más importantes del lugar en el que se hallaban. Quedé gratamente sorprendido. Jesús estaba al corriente de muchos detalles de aquella soberbia edificación, y fue comentando como si de un moderno guía turístico se tratara. Habló de Salomón, el constructor del primer templo, año mil, antes de Jesucristo, y de por qué el pórtico oriental llevaba el nombre del rey sabio. Allí se suponía que se hallaban las caballerizas de Salomón, diez mil caballos, tantos como concubinas. Después se refirió a las sucesivas destrucciones y a la más devastadora, la llevada a cabo por los persas, quinientos ochenta y seis antes de Jesucristo, que terminaría con el exilio de cuarenta y dos mil judíos en Babilonia. Los doce escuchaban atentos e impresionados. Era la primera vez que yo recordara que el Galileo daba una lección de historia. En la construcción participaron más de dieciocho mil operarios, de todas las especialidades, muchos de ellos llegados de Fenicia, de Roma, de Grecia, de Egipto e incluso de China y de la India. No conocía ese dato. El oro y la plata utilizados hubieran llenado cientos de carretas, hasta formar una hilera de dieciséis kilómetros. Este fue el tesoro que robó el general Tito, tras la destrucción de Jerusalén, en el año setenta. La reconstrucción fue atacada por Herodes el Grande, en el año veintitrés antes de Cristo, y aún no estaba concluida. El maestro señaló a sus pies, y comentó que lo que no se veía en aquel templo era tan importante o más que lo que se veía. Tenía razón. El subsuelo se hallaba cruzado por un laberinto de túneles que conducían desde el lugar santo, en el centro del templo, a las diferentes puertas. En total, según nuestros cálculos, quince coma siete kilómetros de galerías. Varias de ellas llevaban a la Cámara del Tesoro. Después, al retornar al Ravid y poner al día los diarios, medité sobre lo dicho por el Galileo. Ahora no estoy seguro de qué se refiriera. Únicamente a la red de túneles. Pensaba quizá en la perdida arca de la Alianza. ¿Estaba en algún lugar secreto y subterráneo del templo? Pero no deseo desviarme de la cuestión capital. Caminó unos pasos y se dirigió al espléndido pórtico que llamaban Real, una galería cubierta, de tres plantas, que se prolongaba a lo largo de los doscientos cuarenta y cinco metros de aquel costado sur del templo. Los pisos, que albergaban corredores y habitaciones para los altos dignatarios, aparecían apuntalados por una cuádruple hilera de columnas, a cual más esbelta. Jesús fue precisando detalles. Cada columna de mármol, en un solo cuerpo, superaba los once metros de altura. Eran de estilo corintio. En total, ciento sesenta y dos. Con el resto de los pórticos sumaban seiscientas veintiocho columnas. Los techos eran de madera de cedro, exquisitamente labrados. Y sucedió algo imprevisto. Mejor dicho, dos cosas totalmente inesperadas. Primero fue la gente. Al oír las explicaciones del maestro, algunos peregrinos se unieron al grupo de los doce y fueron escuchando y siguiendo al hijo del hombre. En un momento determinado, cuando recorríamos el referido pórtico real o regio, conté alrededor de cincuenta personas. Al maestro no le importó. Algunos de los discípulos, en cambio, torcieron el gesto, pero no dijeron nada. Lo segundo fue más grave. Cuando nos hallábamos en mitad de las columnas, el maestro me buscó, se dirigió a quien esto escribe, y solicitó con una sonrisa que le prestara la vara de Moisés. Creo que palidecí. Jesús tomó el callado por la zona de la curvatura y señaló lo alto de una de las columnas. Oh Dios, no podía creerlo. Si rozaba las cabezas de los clavos sería el desastre. Alguien podría resultar herido o lastimado. Si pulsaba sin querer el láser de alta energía a un fuego invisible, se propagaría por... Dios, no supe qué hacer. No debía arrebatarle el callado. ¿Qué situación? A partir de esos instantes casi no presté atención a las explicaciones del Galileo. Jesús, con la ayuda de la vara, indicó hacia lo alto. En la columna aparecía, grabada, una doble palabra y unos extraños signos. Leí, distraído, a-tik-ba, que traduje como la esperanza. Los símbolos, sinceramente, no los recuerdo. Mis cinco sentidos se hallaban en otra parte. Deduje que era una marca del cantero de turno. Alguna clave. Tonto de mí. Y el Galileo continuó el paseo, con el callado en la mano izquierda. De vez en cuando lo alzaba y señalaba algo, o sencillamente, al colocarlo en posición vertical, ayudaba al grupo a no perderse. Cruzó entre las mesas de los vendedores y cambistas, ubicadas fundamentalmente en la esquina sureste del atrio, bajo los pórticos real y de Salomón. Nota 1. El mayor, en Jerusalén, caballo de Troya I, cuenta al respecto. El patio de los gentiles, en especial toda la zona próxima a las columnatas del llamado pórtico regio, presentaba un movimiento inusitado. Bueno, aparte de esta área sur del gran rectángulo del templo, se encontraba atestada de tenderetes, mesas y jaulas con palomas. Teniendo en cuenta que dicha explanada medía en su parte más estrecha, justamente al pie de la columnata del pórtico regio, 735 pies, unos 245 metros, es fácil hacerse una idea del volumen de puestos de venta que, en tres o cuatro hileras, habían sido montados en la mencionada explanada. Alrededor de 300 o 400. En su mayoría se trataba de intermediarios, que comerciaban con los animales que debían ser sacrificados en la Pascua. Allí se vendían corderos, palomas y hasta bueyes. En muchos de los tenderetes, que no eran otra cosa que simples tableros de madera, montados sobre las propias jaulas, o cuando mucho, provistos de patas o soportes plegables, se ofrecían y se cantaban al público muchos de los productos necesarios para el rito del sacrificio pascual. Aceite, vino, sal, hierbas amargas, nueces, almendras tostadas y hasta mermelada. En mitad de aquel mercado al aire libre, pude distinguir también una larga hilera de mesas de los llamados cambistas, griegos y fenicios en su mayoría, que se dedicaban al cambio de monedas. La circunstancia de que muchos miles de peregrinos fueran judíos residentes en el extranjero, había hecho poco menos que obligada a la presencia de tales banqueros. Allí vi monedas griegas, tetradragmas de plata, didragmas áticos, dracmas, óbolos, calcos y leptones, o calderilla de bronce. Romanas, denarios de plata, sestercios de latón, dispondios, ases o asarius, semis y cuadrantes. Y, naturalmente, todas las variantes de la moneda judía. Nota del autor. Fin de nota 1. Un buen número de prostitutas merodeaba entre las columnas. Jesús pasó entre ellas, pero no prestó atención. Los discípulos hicieron comentarios en relación con las burritas, y algunas, atentas, se insinuaron. Tomás se detuvo y entabló conversación con dos de ellas. Pero Andrés se percató de sus intenciones, regresó sobre sus pasos y tiró sin miramientos de la túnica de Tomás. Allí se quedaron las mujeres, decepcionadas. Jesús siguió explicando. Caminó bajo el pórtico de Salomón, habló sobre la Puerta de las Misericordias, y señaló con la vara una representación de la ciudad persa de Susa. Y le oí decir algo sobre la importancia de aquella enorme puerta, por la que, una vez al año, era escoltada una vaca roja. Las cenizas del animal volvían al templo y eran utilizadas en las jurificaciones. No recuerdo bien, la verdad. Después seguimos hacia la explanada norte, igualmente impecable y deslumbrante. Allí, en el extremo noroeste, se dibujaban los muros de Antonia, el cuartel general de los Kitim, en Jerusalén. Una docena de soldados montaba guardia en las torres. Juan Cebedeo no pudo contenerse y los llamó Aritz, tiranos. El maestro se hallaba algo retirado y no lo oyó. La visita al exterior del templo se prolongó durante dos horas. Tenía los nervios desatados. Jesús manejaba el callado de maravilla, y hacia las trece horas, aproximadamente, decidieron entrar en el santuario. Los paganos, como ya expliqué, no teníamos acceso al interior del templo. Nos hallábamos en lo alto de una escalinata que rodeaba por completo el referido santuario. Conté los escalones muchas veces. Catorce. Cada uno con una altura de veintidós coma cinco centímetros. Lo sé. No tengo arreglo. Jesús se aproximó a quien esto escribe y me devolvió la vara. Al hacerlo, comentó. Te veo pálido, malac. Y me guiñó el ojo al tiempo que sonreía. Divertido. Tartamudé. Pero no sé qué dije. Así era el hijo del hombre. El grupo pasó al otro lado de la Azorej, a la austrada de mármol, de uno coma cuarenta metros de altura, que marcaba el límite a los gentiles. Grandes letreros, grabados en la piedra o pintados en rojo, advertían a la gente como yo. Ningún no judío puede pasar más allá de este punto. El que lo haga, lo hace a riesgo de ser castigado con la pena de muerte. La advertencia se repetía por toda la Azorej, en griego, latín y arameo. Y Jesús y los doce se internaron en el formidable edificio. Una de las patrullas de levitas le salió al paso. Hablaron, después continuaron y los perdí de vista. Me senté en los escalones y procedí a examinar la vara de Moisés, todo en orden. Y aliviado, proseguí con la habitual toma de referencias. Nunca se sabe. Me fijé de nuevo en las gradas que rodeaban el santuario. Eran magníficas. Permitían el paso desde la explanada del atrio de los gentiles a la terraza que llamaban Chell, de casi cinco metros de anchura, muy próxima a la muralla interior del templo. ¿Por qué me sentía atraído por aquellas catorce gradas? Ahora lo sé. En esos momentos, sin embargo, no podía imaginar la trascendencia de aquel escenario. Allí tendría lugar un suceso de especial relevancia. Mejor dicho, varios. Y en ello estaba, absorbiendo detalles de cuánto me rodeaba, cuando vi acercarse a una patrulla de vigilancia. Eran cinco levitas, todos con bastones claveteados. Se detuvieron al pie de la grada, frente a este explorador, y uno de ellos señaló mi pierna derecha. Dijo algo en arameo, pero no alcancé a oír. En esos instantes se produjo uno de los habituales toques de trompeta desde la esquina sur-occidental del templo. En los días ordinarios, sacerdotes o levitas, según, tocaban las trompetas de plata un total de siete veces. Nota 1. Nota 1. En la citada esquina sur-occidental, sobre los arcos y escaleras que conducían a la ciudad baja, existía una gran piedra, con una cavidad y una leyenda. Levit-er-ki-elk-riz. Lugar para el sonido de la trompeta, para los anuncios. En la cavidad se situaba el sacerdote o el levita, y procedía a los diferentes toques anunciadores, denominados tequía, teruá y tequía. Una alarma en medio de una nota, llana antes y después de ella. Según la tradición, los toques de trompeta recordaban la proclamación del reino de Dios, y sobre todo, eran una advertencia. El juicio final está próximo. Para abrir las puertas del templo, se establecían tres toques. El cierre requería otros tres. El sábado era anunciado también con otros tres toques de trompetas, que se oían por toda la ciudad. Nota del mayor. Fin de nota 1. El policía pensó que no entendía el arameo y habló en griego. Tenía desatado el largo cordón de la sandalia derecha. —Debes guardar con postura —aclaró. Se lo agradecí. También encoiné. Y me apresuré a resolver el problema. Al retirarse, en arameo, comentaron entre ellos. —Malditos paganos. Yoanan tenía razón. Lástima que Antipas lo haya ejecutado. —Quedé desconcertado. Yoanan había sido ejecutado. ¿Cuándo? No tenía ninguna noticia al respecto. Qué extraño. Los discípulos lo hubieran comentado. Y en eso, absorto en lo dicho por el levita, percibí un incremento del viento. La brisa de la mañana cambió y se volvió agresiva y racheada. Y sucedió lo inevitable. La espesa columna de humo que extendía desde el centro del santuario se quebró y barrió la totalidad de la explanada. Una atufarada a carne quemada, consecuencia de los sacrificios de bueyes y carneros, se instaló en el atrio. Después noté un intenso olor a incienso, consumido durante las veinticuatro horas del día. Nota dos. El templo de Jerusalén quemaba casi tres toneladas de incienso al año. En realidad, se trataba de una mezcla de sal de Sodoma, conchas marinas molidas, mirra, resina de terebinto, casia, canela, azafrán, bálsamo, aceite vegetal y una sustancia que llamaban mahala-asan, que provocaba una rápida elevación del humo. La familia que guardaba el secreto de la fabricación de este especialísimo incienso era Aptina, de la casta sacerdotal. Sus mujeres no podían utilizar perfumes para evitar la sospecha de corrupción. Esta costumbre fue tomada de la cultura egipcia, que veneraba el fuego perpetuo en el altar. Nota del Mayor. Fin de nota dos. La gente, lejos de taparse el rostro, inspiraba profundamente. Alzaba los brazos al cielo y gritaba, Gloria al Santo, bendito sea su nombre. Se sentían orgullosos. Todo coincidió, como si estuviera planeado por los cielos. Al humo y a la mezcla de peste y de perfume se unieron los validos y los mugidos de los animales, aterrorizados, y el cántico de los levitas. Y con el Salmo 94 redoblaron los timbales. Los coros, en los que destacaban las melodiosas voces de los hijos de los levitas, nunca menos de doce, suavizaron el dramatismo del momento. Era la hora de uno de los sacrificios múltiples. Menos mal que no me permitieron la entrada. Después se incorporaron los sonidos de las flautas, de las arpas de doce cuerdas y de las trompetas de plata. Y escuché parte del referido Salmo 94. Dios de las venganzas, Yahvé, Dios de las venganzas, aparece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Imaginé el rostro del maestro, presente en los sacrificios de los animales, viendo correr la sangre, oliendo la carne quemada y, sobre todo, oyendo los coros y la diametralmente opuesta concepción de Abba. ¿Hasta cuándo los impíos, Yahvé, hasta cuándo triunfarán los impíos? Me sentí incómodo. Adiviné que el Hijo del Hombre estaba sufriendo. ¿No me equivoqué? Yahvé, nuestro Dios, los aniquilará. Debí suponerlo. Jesús abandonó el templo antes de lo que había supuesto. Cuando se presentaron de nuevo, en las catorce gradas, el Hijo del Hombre lucía un semblante serio, casi descompuesto. Nadie habló. El Galileo me buscó con la mirada. Comprendí. El espectáculo de los sacrificios no fue de su agrado, tal y como imaginé. Se sentó en el último peldaño, en lo más alto, y permaneció en silencio, con la cabeza baja. Lo encontré triste. Hacía tiempo que no lo veía así. Los discípulos no entendían el porqué de aquella actitud del rabí, y hacían comentarios entre ellos. El Celota, Juan Cebedeo y el Iscariote parecían orgullosos de lo que habían visto y oído. Yahvé aplastará a los Kitim. Jesús no replicó al comentario del Cebedeo. Podría ser la nona, tres de la tarde. Andrés no sabía qué hacer. E interpreté su inquietud. Convenía ponerse en movimiento y regresar a la hacienda de Betania. Pero el maestro continuaba en silencio, ausente. Pasaron otras dos patrullas de levitas. Nos observaron, atentos, y siguieron su camino. Los clavos de los bastones brillaban al sol. Y fue Judas de Alceo, el tartamudo, quien logró rescatar al Galileo de sus reflexiones. Hizo un esfuerzo y preguntó lo que flotaba en el corazón de casi todos sus compañeros. Maestro, ¿está el pa-pa-pa-pa-dre ahí en el san-san-san-san-to de los san-san-san-santos? Algunos de los íntimos lo fulminaron con las miradas, otros lo llamaron ignorante. Jesús, entonces, alzó la cabeza y solicitó calma. Y fue rotundo y explícito en la respuesta al gemelo. Amigo Judas, el padre del que os hablo prefiere vuestras mentes a esta suntuosidad y a esta vanidad de vanidades. Sonó a blasfemia. El Iscariote se levantó, ofendido, dio media vuelta, bajó los escalones y se alejó, confundiéndose entre los peregrinos. Se hizo otro espeso silencio. Los discípulos no captaron el significado de las palabras del Galileo o comprendieron a medias. Otra de las patrullas regresó y continuó hacia el Pórtico Real. Y me pregunté, ¿qué ocurrirá el día que el Hijo del Hombre hable en público en este mismo lugar? Faltaba una hora para el ocaso cuando entramos en la casa de Lázaro. El Iscariote se hallaba en un rincón, devorado por sus pensamientos. Los siguientes días fueron tranquilos. Jesús y los discípulos ayudaban en las tareas del campo. Marta acogió en la cocina a Felipe, a los gemelos y, por supuesto, a la fiel y paciente chipriota. El intendente aprovechó el respiro para repintarla. El mal de ojo acechaba, eso repetía, y no se equivocó. En cuanto a mí, dediqué todo el tiempo al maestro, como venía siendo habitual. Procuré no separarme de él. Lo acompañé incluso cuando se retiraba a los bosques de Higueras, en Betania. Zal y yo jugábamos mientras el Hijo del Hombre meditaba o entraba en contacto con el Padre Azul. Poco a poco fue olvidando las dramáticas secuencias vividas en el interior del templo. Creo haberlo mencionado. Jesús sentía un rechazo natural hacia cualquier tipo de violencia. Los sacrificios de bueyes y corderos, tal y como imaginé, le hicieron pasar un mal rato. Después de la puesta de sol, mientras cenábamos, el Galileo enseñaba y respondía a las preguntas de los íntimos o de la familia. El Iscariote seguía retorcido y aislado. Aquel hombre no tenía arreglo. Jesús no volvió a pisar la Ciudad Santa hasta el histórico y funesto jueves, 10 de abril. Otra importante fecha, nunca mencionada, en los textos evangélicos. Otra más. Los discípulos sí visitaban Jerusalén. Lo hacían casi a diario. Y volví a preguntarme, ¿quién es el segundo traidor? Pero no supe. Llegaron noticias de Saidan y de Nahum, y también de las familias de los Alfeo y de los hijos de Tomás, en Tariquea. Andrés resumió la situación. Se agota el dinero. Mal asunto. Mateo, el jefe y el Iscariote celebraron varias reuniones y adoptaron medidas. Jesús se mantuvo al margen. Una vez terminada la Pascua, Bartolomé, el oso, debería regresar al llame y tomar buena nota de la situación. Si era necesario, con la aprobación del rabí, volverían a las redes y trabajarían durante un tiempo. El reino invisible y alado podía esperar. Intuí problemas. El 4 de abril fue el cumpleaños de Iyar. Abril. Me sorprendí a mí mismo. La añoraba. Y llegó el gran día, el miércoles 9, fiesta de la Pascua. La solemne Aj A Pesá, tal y como la menciona el Éxodo, 34-25. Empezaría con la puesta de sol y se prolongaría durante siete días, ocho en la diáspora. Nota 1. Juntamente con las fiestas de las semanas y de los tabernáculos, la Pascua era una de las razones para la peregrinación a Jerusalén. En realidad eran dos solemnidades, la Pesá, o sacrificio del Cordero, y la fiesta de los panes sin levadura, que se prolongaba durante siete días. Así lo dicta el Levítico, 23-5, números 28-16. Crónicas, 30-15. Y Esdras, 6-19. Generalmente arrancaba el 14 de Nisan, dependiendo de la luna llena. La Pascua era la primera de las fiestas en las que los israelitas varones debían comparecer físicamente ante Yahvé, allí donde fuera establecido. Era, además, el comienzo de la primavera y la estación de los frutos. Nota del mayor. Fin de nota 1. La Pesá era una de las grandes fiestas. Conmemoraba la milagrosa salida de los judíos. En realidad eran clanes beduinos de las tierras de Egipto, cuando el ángel del Señor sobrevoló, Pesá, las casas de los israelitas, y respetó a los primogénitos, terminando con la vida de los hijos mayores de los egipcios. Para los ortodoxos era el comienzo de la nación judía. El pueblo hebreo se puso en movimiento y fue dirigido por Yahvé, a la tierra de Promisión. También era conocida como Aherut, fiesta de la libertad, y Amatzot, fiesta de los panes ácimos. Nota 2. Lo dicta el Éxodo. 12-15. Por seis días comeréis panes ácimos. El mencionado libro dice también. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin lavadura, con hierbas amargas lo comerán. Nota del Mayor. Fin de nota 2. En la casa todo eran nervios. Marta se multiplicaba, Felipe y el resto ayudaron en lo que pudieron. Nadie fue al campo. Y a eso de la tercia, nueve de la mañana, varios de los íntimos, acompañados por siervos de la hacienda de Lázaro, se dirigieron a Jerusalén. Creo recordar que el grupo lo formaban los hermanos Cebedeo, el Celota, Judas Iscariote y Simón Pedro. Tiraban de cinco corderos sin mancha, tal y como prescribía la ley. Nota 1. La ley era especialmente estricta en lo que al Cordero Pascual se refiere. Debía ser macho, no podía tener menos de ocho días, ni tampoco más de un año. El mínimo defecto lo invalidaba. Cada Cordero era destinado a una compañía, no menos de diez personas y no más de veinte. Nota del Mayor. Fin de nota 1. Deberían ser degollados en el templo, por ellos mismos, en presencia de los sacerdotes, y posteriormente, una vez desollados y extraída la grasa, nota 2, la carne regresaría a la hacienda, siendo sometida a un asado especial. Nota 2. En el templo se llevaban a cabo diariamente dos inmolaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Los discípulos acudieron a la de la mañana. El Cordero, según reza la tradición oral, era sacrificado en tres grandes grupos. Como está escrito, lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel. Éxodo 12.6. Cuando entraba el primer grupo, se llenaba el atrio. Cuando se cerraban las puertas del atrio, tocaban el sofá, luego la trompeta clamorosamente, y luego de nuevo el sofá. Los sacerdotes estaban en pie, formando dos filas, y teniendo en sus manos vasos de plata y de oro. Una fila tenía todos los vasos de plata y la otra todos los de oro. Los vasos no disponían de base a fin de que no los pudieran posar y se coagulara la sangre. Un israelita, cada propietario, lo inmolaba, degollaba, y el sacerdote recibía la sangre y la entregaba a su compañero, y este al suyo, y devolvía el vacío. El sacerdote, que estaba más cercano al altar, vertía la sangre sobre las vasas. Cuando salía el primer grupo, entraba el segundo. Cuando salía el segundo, entraba el tercero. Recitaban el Alel, Salmos, 113 a 18. ¿De qué manera se cuelga y se despelleja el cordero pascual? Se fijaban unos garfios de hierro en las paredes y pilastras de los que eran, colgados y desde los que se despellejaban. Para los que no tenían lugar para colgar el cordero y despellejarlo, había allí unas pértigas finas y lisas, que se colocaban sobre el propio hombro y el hombro del compañero, de las que se colgaba y despellejaba. Cuando lo habían partido y separado las porciones, para el sacrificio, lo colocaban en una bandeja y lo quemaban sobre el altar. El primer grupo salía y se detenía en el monte del templo, en sábado, cuando no se podían llevar a casa las carnes de cordero. El segundo en el contrafuerte y el tercer grupo quedaba en su propio lugar. Cuando se ponía el sol, se iban y asaban su propio cordero pascual. Cada grupo debía sumar treinta participantes, número simbólico de lo divino y de lo completo. Los oferentes respondían a los cánticos de los sacerdotes y levitas con la primera línea del salmo correspondiente y también con alabad a Yahvé y aleluya. Nota del mayor, fin de nota dos. Jesús trató de colaborar, pero Marta y María no se lo permitieron. Casi lo echaron a escobazos de la cocina. Y lo vi retirarse, con sal, a lo más profundo de los huertos. Lo dejé tranquilo, supuse que deseaba meditar. Ayudé en la preparación del menú. Los discípulos y los siervos regresaron a eso de la décima, cuatro de la tarde. Entraron en la casa a la carrera, sudorosos y jadeantes. Faltaban dos horas para el ocaso. Todo estaba listo para el asado. Entregaron los corderos a Marta y Felipe procedió. Atravesó las piezas con sendas varas de granado, desde la boca al ano, y comenzaron a hacerlas girar, muy lentamente y sin que los corderos entraran en contacto con nada. Lo prohibía la ley. Solo podían ser acariciados. No tocados. Por el fuego. Yabé exigía, igualmente, que ninguno de los huesos fuera roto y que se comiera en su totalidad. Nada debía quedar para el día siguiente. Si restaba algo, decía el éxodo, doce, ocho a diez, la familia tenía que quemarlo. Nunca era hervido. Y Felipe, atento, fue supervisando el asado. La gente empezó a asearse y vistió sus mejores galas. Yo solo disponía de una segunda túnica, como el maestro. Y una hora antes del crepúsculo y, por tanto, de la entrada del nuevo día, Lázaro, como cabeza de familia, llevó a cabo la ceremonia del jamedz. Lámpara en mano y acompañado del maestro, de las hermanas, de la servidumbre y de los discípulos, fue recorriendo la casa, rincón por rincón, a la búsqueda de lo que no existía. El jamedz, o comida preparada con levadura. Generalmente se trataba de tortas, o panes de trigo, escanda, cebada, avena o centeno, que habían estado en contacto con el agua. Eso hubiera provocado un proceso de fermentación. Pero la servidumbre y las hermanas eran extremadamente cuidadosos. El jamedz no existía. La ley, sin embargo, era la ley. Y el numeroso grupo se lo pasó muy bien, simulando que encontraba jamedz, aquí o allá. Rieron como niños. Felipe dio la voz de alerta. El asado estaba listo. Lázaro y el resto salieron al exterior y contemplaron la puesta de sol. Ese día se produjo a las 17 horas, 54 minutos y 46 segundos. Teu. Había llegado el momento. Ya era pesá. Era la Pascua. Y todos se abrazaron y se felicitaron. Jesús, sonriente, me abrazó. Noté algo raro. Vestía la túnica blanca, la principal. Marta batió palmas y ordenó que todo el mundo se sentara en torno a la gran mesa. Las mujeres y los gemelos se habían esforzado. Todo era luz, un mantel de hilo, delicadísimo, bandejas, copas de cristal y los platos del seder, la cena propiamente dicha. Allí esperaban las hierbas amargas, escarola con ajo, que representaban los días saciagos de los judíos en Egipto. La matzá, o panácimo, sin levadura, que simbolizaba la liberación de Egipto, con apresuramiento. El Jaroset, una mermelada deliciosa, compuesta con manzanas, nueces y vino, fuentes con huevo duro, aceitunas, almendras, puerros en vinagre, brotes de alolva, guisantes y el carpas, apio y perejil que se mojaban en agua salada y que recordaban también las lágrimas de los israelitas en tierras egipcias. Fue servida la primera copa de vino con agua, sólo era permitido el tinto. Las copas eran grandes, con capacidad para un log, alrededor de seiscientos gramos. Lázaro reclamó la atención de los presentes y formuló la primera de las bendiciones del seder. Bendito tú, santo nuestro Dios, que has creado el fruto de la vid. Bendito tú, que nos has escogido de entre todo pueblo y nos has exaltado de entre todas las lenguas. Miré al maestro. Tenía el rostro bajo y serio, sé que aquellas expresiones no le gustaban. Acto seguido, como ordenaba la tradición, el más joven de los allí congregados, en este caso Juan Cebedeo, formuló al cabeza de familia la primera de las cuatro preguntas obligatorias en la cena de la Pascua. ¿Por qué esta noche es diferente de las demás? Y Lázaro se extendió en la ya conocida historia de las plagas enviadas por Yahvé contra el pueblo de Egipto, y de cómo el santo hirió a los primogénitos de los egipcios, y pasó sin herir sobre las casas de los israelitas, que lucían en las puertas las manchas de sangre del cordero, que habían sacrificado esa noche sin fin. Conocía la historia de la liberación del pueblo judío, pero Lázaro añadió detalles que desconocía. Por ejemplo, aseguró que fueron diez mil los Merkabá, carros de fuego, que sobrevolaron esa noche las tierras de Egipto. Y de cada Merkabá descendía un Raz, misterio, que mataba a los primogénitos de los egipcios. Esa noche fueron vistos miles de Raz. Y en mi mente amanecieron las imágenes de las luces, que había observado en diferentes oportunidades. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. A mitad de la historia, algunos de los presentes abrieron las bocas. Estaban hambrientos. Y Marta dio la orden para que fuera servido el ceroa, el cordero. Era el símbolo del milagro de Yahvé, que evitó el sacrificio de los hijos de los judíos, pero asesinó a los primogénitos egipcios. Interrogante entre paréntesis. Las piezas doradísimas fueron delicadamente cortadas, no podían tocar los huesos, y repartidas entre los comensales. Al llegar al maestro, uno de los siervos trató de proporcionarle una hermosa ración, pero el hijo del hombre la rechazó amablemente. El sirviente no supo qué hacer. Miró a Lázaro y después a Marta, la señora de la casa. Se hizo un silencio bien cargado. ¿Por qué Jesús rechazaba la carne de cordero? ¿No estaba a su gusto? Felipe, al darse cuenta, se lanzó sobre la ración en cuestión y la examinó detenidamente. Era y estaba perfecta. Y preguntó. —Maestro, ¿deseas otro trozo? Jesús negó con la cabeza. Se percató del silencio de plomo que había caído en la sala y sonrió con brevedad. —¿Te encuentras mal? La nueva pregunta de Felipe obligó al Galileo a una somera explicación. —Estoy bien. El cordero, supongo, está exquisito. Me he prometido a mí mismo no celebrar ninguna Pascua con la carne del cordero. Silencio. Lázaro prosiguió con la narración de la historia de la Pesá, y poco a poco los allí reunidos fueron animándose y devorando la cena. El maestro sólo comió jaroset y algo de pan. Le di serio, muy serio, como pocas veces lo había visto. Algo sucedía. Fueron apuradas las cuatro copas de vino, obligadas también por la tradición. Nota uno. Y el ambiente se volvió festivo. Nota uno. Cada copa de vino representaba una promesa de Yahvé. Yo os sacaré de la esclavitud. Yo os libraré de la servidumbre. Yo os redimiré con el brazo extendido. Yo os tomaré como mi nación. Nota del mayor. Fin de nota uno. Naturalmente terminaron cantando. Y el maestro siguió picoteando. Marta, terminado el cordero, situó en un extremo de la mesa una bella copa labrada, también en cristal rojo y azul, destinada al profeta Elías, por si regresaba. Era otra de las costumbres de la Pascua. Miré la copa, llena de vino hasta el borde, y después observé al Galileo. Ninguno de los presentes había comprendido. Elías debía preceder la llegada del Mesías libertador. Esa era la razón de la copa. Pero ese Mesías no llegará jamás. Y de pronto Santiago de Cebedeo dirigió la palabra al Hijo del Hombre y lo hizo con valentía. —Rabí, ¿nos has enseñado que no estás aquí para cambiar la ley, y tampoco las enseñanzas de los profetas, pero al negarte a comer el cordero pascual, ¿no estás incumpliendo esa ley? Jesús contempló al Cebedeo con ternura. El silencio regresó, curioso. —¿Dices bien? replicó el maestro. No he venido para modificar el espíritu de la ley. Hizo una breve pausa y preguntó. —¿Sabéis cuál es el espíritu de la ley? Se miraron, pero tenían demasiado vino encima. Nadie respondió. —Os lo diré. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabían. Y Jesús continuó. Más aún, ámate a ti mismo primero para poder amar después a tu prójimo. Mateo y el oso asintieron con la cabeza. El resto estaba con la boca abierta. —Ese es el espíritu de la ley —proclamó Jesús—. Eso no será cambiado. El resto es añadidura. La conversación se animó. —¿A qué te refieres con lo de añadidura? Terció el celota. —Los tiempos de los sacrificios, de los holocaustos y de esa liturgia sangrienta han pasado. Pudo decirlo más alto, pero no tan claro. Y añadió. —La buena nueva que os anuncio no necesita templos, ni animales degollados, ni liturgias, ni tampoco incienso, ni golpes de pecho, ni carne quemada, ni siquiera sacerdotes. Todo está en el interior. Algunos lo miraron, espantados. Aquello sonaba a blasfemia. E intervino Bartolomé, con acierto. Pero, maestro, la idea del sacrificio en las Sagradas Escrituras equivale a la sustitución. El oso, como digo, hablaba con razón. Para la ortodoxia judía, la esencia del sacrificio era la sangre, según consta en el Levítico, 17-11. La sangre era entregada a cambio de la vida del sacrificador. Fue Yahvé quien introdujo la idea de sustitución. Sé lo que dice el salmista. Replicó el Galileo, que conocía bien los textos sagrados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús invocaba el Salmo 32, y continuó. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuente el delito. Asintieron, satisfechos. Pero el hijo del hombre no había terminado. Faltaba lo mejor, en mi humilde opinión. Pues en verdad os digo que todo eso pertenece a la historia remota. Se miraron unos a otros. ¿Qué quiso decir? Jesús lo aclaró. Nadie puede pecar contra la divinidad. Algo me dice que debo escribirlo con mayúscula. El olor a blasfemia continuaba en el ambiente, pero el maestro no retrocedió un milímetro. En verdad os digo que podéis pecar contra el hombre, y lo que es peor, contra vosotros mismos, pero nunca contra el Padre. Lo habíamos hablado. Quien esto escribe, sí comprendió. Yo ahora os ofrezco un yugo ligero. Hacer la voluntad de Abba es la verdadera pesá. ¿No os habéis dado cuenta de que la palabra sacrificar, ikrib, también se puede usar para decir acercar? ¿Quered? Acercaros con amor a vuestro prójimo y la unidad con Abba se os dará por añadidura. Tenía razón. En hebreo la palabra ikrib tiene como primera acepción sacrificar y como tercera acercar. Quered, por el contrario, tiene como primer significado acercar e inmolar en su tercera acepción. Curiosamente, Abba, amor, tiene valor numerológico, trece, en Cábala, exactamente igual que unidad, Ejad. El verdadero corbán, sacrificio, es la aproximación al Padre, y Él ya está en vosotros. ¿Comprendéis por qué digo que la auténtica pesá, Pascua, es Abba? Acercaos a Él y habréis inmolado el mejor de los sacrificios. Os recuerdo el salmo del rey David. Mi bien es estar apegado a Dios. Estoy seguro. Ninguno de los discípulos, salvo Mateo, se aproximó al profundo sentido de las palabras del Galileo. Desde ese día, el maestro no probó el cordero durante la festividad de la Pascua. Fue otra forma de abrirle una puerta al futuro. Jesús se retiró con un breve y cordial buen provecho. Y allí continuaron los comensales, bebiendo y discutiendo sobre lo dicho. La reunión se prolongaría varias horas. Lo supe. El corazón de Jesús de Nazaret había empezado a enturbiarse. Pero lo peor estaba por llegar. El jueves 10 de abril, año 27, fue una fecha histórica que marcaría la vida pública del Galileo. Cuando Jesús se presentó en la cocina, Felipe y el oso trajinaban de aquí para allá, ayudando en la limpieza y preparando el desayuno. El resto dormía. El maestro, como tenía por costumbre, ordeñó a la chipriota. Se sirvió el desayuno y expresó el deseo de acudir al templo. Los discípulos se miraron y preguntaron si debían despertar a los otros 10. El maestro negó con la cabeza y ahí terminaron las dudas. Tras el desayuno, Jesús de Nazaret, Felipe, su amigo Bartolomé y quien esto escribe, abandonamos la hacienda y nos encaminamos hacia Jerusalén. Recuerdo las miradas de Zal y de la cabra pintada de colores. Parecían decir, ¡ay Dios! El camino fue rápido y sin tropiezos. Felipe cargó un pequeño zurrón, con lo imprescindible. No sé a qué se refería, pero me dio miedo. Y pasada la tercia, nueve de la mañana, dejamos atrás el túnel e ingresamos en el atrio de los gentiles. Los pórticos y la explanada se hallaban a rebosar. Era la fiesta grande y la gente acudía, feliz. En breve, se iniciaría el primer holocausto de la jornada. El día se presentó azul y templado, y el sol empezó a tomar posiciones. Algo sabía. Jesús casi no habló durante el camino. Nadie supo qué se proponía. ¿Por qué quiso acceder al templo en una fecha tan señalada? ¿Por qué dejó en Betania al resto del grupo? No tardaríamos en averiguarlo. Por supuesto, ninguno de los evangelistas mencionó lo sucedido en aquella mañana. Observé numerosos fariseos entre los visitantes y peregrinos. Me sentí intranquilo. El maestro parecía tenerlo todo calculado. Dirigió los pasos hacia la explanada norte del atrio, y los discípulos lo siguieron, en silencio. Yo me fui tras ellos, claro está. Vi patrullas de policías del templo, siempre de cinco en cinco, siempre armados con garrotes, siempre vigilantes. Y al llegar a la altura de la puerta principal del santuario, el hijo del hombre se detuvo unos instantes. Miró hacia el templo y, acto seguido, ascendió por los catorce escalones, y lo hizo a zancadas, de tres en tres. Permanecimos al pie de la escalinata, desconcertados. ¿Qué se proponía? Al llegar a lo alto se quedó quieto unos segundos, de espaldas a nosotros, frente a la balaustrada de separación y mirando al interior del referido santuario. Pensé que se disponía a entrar. Pero no. El maestro terminó girando sobre los talones y nos dio la cara. Entonces elevó el rostro hacia el azul, sorprendido del cielo, y cerró los ojos. Estaba pálido. Felipe hizo un comentario. Jesús casi no había cenado, y pensó que no se encontraba bien. Rebuscó en el zurrón y extrajo una naranja, limpia y reluciente. Los peregrinos, intrigados, empezaron a detenerse y a preguntar a Felipe y al oso quién era aquel hombre, qué hacía. El maestro se hallaba en lo alto de las gradas, completamente solo, y fue alzando los brazos con las palmas de las manos extendidas. Yo conocí aquella actitud. Estaba orando. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de gente. Todos preguntaban. Y sonaron las trompetas. El primer sacrificio colectivo de animales estaba a punto de empezar. Los mugidos de terror no tardaron en oírse. Después escuchamos cánticos. Después vimos el humo, huyendo. Una de las patrullas de levitas llegó, presurosa, y se mezcló con el gentío. El maestro continuaba en la misma posición, con el rostro encarado al cielo. La túnica blanca caía dulcemente, proporcionándole majestad. El viento no se atrevió a interrumpir. —¿Quién es? Preguntaban los policías. —¿Está loco? Unos decían que era Jehoanan, resucitado. Otros hablaban de Elías, que se había presentado, en mitad de la fiesta de la Pascua. En fin, un desbarajuste. Vi acercarse a una segunda patrulla. La situación se complicaba. Cesaron los cánticos y se extinguieron los mugidos y los válidos de los animales degollados. Jesús bajó los brazos y miró al gentío. ¿Qué tenía aquella mirada? Los peregrinos quedaron como hipnotizados. El maestro, en efecto, acusaba una intensa palidez. Y Felipe, en otro de sus arranques, ascendió, veloz, por los catorce peldaños de mármol. Se situó frente al rabí y fue a depositar la hermosa naranja en la mano izquierda del maestro. Después, sin mediar palabra, regresó junto al oso. Y el galileo, sin dejar de mirar a los allí congregados, acarició la naranja con ambas manos. Así, permaneció unos segundos, eternos. Finalmente, el maestro dejó oír su voz. Flotó poderosa y clara en el costado oriental del atrio. No fui consciente hasta pasados algunos instantes. Pues, era la primera vez que Jesús de Nazaret hablaba oficialmente en público. Y lo hacía en el corazón de la ortodoxia judía. Nada fue casual. Amigos, el silencio se espesó. Notamos cómo el rostro del galileo recuperaba la luz. Amigos, estoy aquí para celebrar con vosotros la nueva Pascua. Sentí un escalofrío. Se estaba metiendo en la boca del lobo, mejor dicho, ya estaba dentro. Algunos de los peregrinos rompieron el silencio. ¿Qué dice? ¿A qué nueva Pascua se refiere? ¿Quién es este? La policía del templo seguía atentísima y dispuesta a intervenir. De momento se limitaron a escuchar. He sido enviado para revelar lo que permanece oculto. Os traigo una buena nueva. Siguió incorporándose gente. Ya no cabía un alma en aquel sector. Calculé más de 500 personas. ¿Enviado por quién? Preguntaban los peregrinos. ¿Enviado para qué? El maestro no respondió a ninguna de las cuestiones, pero contestó a todas. Abba, no es miedo, no es venganza. El padre no es sangre derramada. No es fuego, ni tampoco espada. No es cólera. No es premio ni castigo. No es justicia. Estaban desconcertados. Aquel hombre no gritaba y, sin embargo, todos le oían. Aquel hombre parecía saber de qué hablaba. Su voz era segura. Penetraba hasta lo más íntimo. Abba es amor. El padre no lleva un libro de cuentas con vuestros errores y vuestras buenas acciones. Algunos se percataron de la insólita intencionalidad de aquel hombre y clamaron. El santo, bendito sea su nombre, es la justicia. ¿Quién es este sujeto? Blasfemo. Jesús prosiguió. He sido enviado para despertaros. Y la gente replicó. Ya lo estamos, estúpido. Mira el sol. Vete a tu casa a dormir la borrachera. Entonces, el hijo del hombre señaló hacia el santuario y proclamó algo que fue igualmente malentendido y que hizo enrojecer de ira a muchos de los presentes. Mirad bien. La gente siguió la dirección del dedo índice izquierdo del rabí. Indicaba el interior del templo, como digo. El padre no está ahí. El silencio se desplomó sobre los cientos de judíos. Los policías se miraban sin saber qué hacer. Y el galileo repitió con énfasis. No está ahí. Está aquí. Y dirigió el índice izquierdo a la frente. Un murmullo de desaprobación se levantó, como una ola. Al señalar el santuario, el hijo del hombre se estaba refiriendo, inequívocamente, al santo de los santos, el lugar más sagrado del templo y de las creencias religiosas judías. Nota 1. Nunca tuve acceso al de Vir, o santo de los santos, pero me fío de lo descrito por Robs y otros especialistas. El santo es muy simple. Encuadrado por 38 cámaras, en tres pisos, que sirven de alojamiento y de oficinas, es una especie de galería larga, de paredes cubiertas de maderas, incómoda. Corruptibles. Está dividida en dos por otra cortina, un segundo velo de templo, o más bien un sistema de cortinas entrecruzadas, que vean toda mirada indiscreta. La primera sala, bien alumbrada por ventanas de marcos enrejados, es el Echal, el santo propiamente dicho. Ahí están la mesa de los panes, de la proposición, el célebre candelabro de siete ramas, el que Tito se llevó como botín y se ve representado en el arco del triunfo, en Roma, y el altar de los perfumes, todo cubierto de oro, donde depositan el incienso. Más oscura, sumida en perpetuo silencio, la segunda es el debir, el lugar muy santo, que tradicionalmente se llama santo de los santos, o kadosh akedoshim, totalmente vacío, como es sabido, sin que contenga estatua alguna, ningún símbolo, nada más que la simple piedra bruta, ombligo del mundo, donde una vez al año el sumo sacerdote penetra y deposita el incienso del Día del Perdón. Rops se refiere posiblemente a la roca que cierra el infierno, según la creencia de los judíos. El debir, por tanto, se hallaba totalmente vacío en la época de Jesús de Nazaret. Nota del Mayor. Fin de nota uno. No lo interpreté como una blasfemia. Jesús jamás ofendió a nadie, sino como algo literal. Tenía razón. El debir, o santo de los santos, estaba vacío. Siempre lo estuvo. Pero también dejó en el aire una formidable verdad prácticamente desconocida para aquellas gentes. El padre habita en la mente del ser humano, desde los cinco años de edad. Obviamente los peregrinos no entendieron ni admitieron, y lo llamaron blasfemo e hijo del señor de las moscas, Belzebú. Algunos lo reconocieron. Es el carpintero loco de Nahum, convirtió el agua de caná en vino. Todavía siguen borrachos. Las risas y los improperios se mezclaron. Me eché a temblar. La situación podía desembocar en algo catastrófico. ¿Qué debía hacer? Nada. Traté de eserenarme. Sólo era un observador. Ese era mi trabajo. Y así lo hice, aunque era mi amigo. Dos levitas se destacaron entre el gentío, iniciaron el ascenso de las gradas, y se dirigieron hacia el Galileo. Pensé que lo apresarían. Pero no. Cruzaron ante él, continuaron hacia la balaustrada, y se perdieron en el interior del santuario. Jesús no se inmutó, y continuó su discurso. —Os traigo la esperanza. El Padre no está ahí, sino en vuestro interior. Él os ama, él espera, él sabe, él no distingue razas ni credos, él no entiende de hombres libres o esclavos, no importa si sois judíos o paganos. No importa si sois ricos o pobres, hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, buenos o malos, enfermos o sanos. Al Padre no le interesa vuestro pasado. La multitud estalló de nuevo y lo interrumpió. Loco, blasfemo. Y la gente coreó estos calificativos. Los puños se alzaron amenazadores. Felipe y el oso, lívidos, no sabían si huir o permanecer al pie de las gradas. El maestro seguía acariciando la bella naranja. —Estamos en sus rodillas. Sois hijos de un dios. —¿Es que no comprendéis? —Estamos sentados en las rodillas del mejor de los padres. —Maldito blasfemo. ¿Cómo te atreves a hablar así del santo, bendito sea su nombre? Los fariseos se situaron en primera fila e increparon al Galileo con furia. Los levitas intentaron calmarlos. —No temáis —prosiguió el hijo del hombre con gran dulzura—. Os anuncio que existe un reino, del que procedo, y que no alcanzáis a ver con los ojos de la carne, pero al que regresaréis inexorablemente. Esta es la buena nueva. Sois inmortales por expreso deseo del padre. Y recalcó. —Inmortales. Sois hijos de un dios, y en consecuencia, hermanos. Levantad de los corazones. Confiad. En eso vimos regresar a los policías del templo. Aparecían acompañados por sacerdotes y otros levitas. Reconocía a uno de los jefes de sección de los policías. Un tal Ben Bebay, famoso por su crueldad. Se ocupaba, por ejemplo, de azotar a los que hacían trampas en el sorteo de las funciones del culto. Los sacerdotes casi no se fijaron en el maestro. Pasaron ante él con prisa y se reunieron con los levitas que aguardaban al pie de las escalinatas. Eran sacerdotes ordinarios, con las túnicas blancas de visus. Nota uno. Los largos cintos de color rojo y azul y los turbantes igualmente inmaculados. Ninguno estaba calzado. Nota uno. Oficialmente, las vestiduras de los sacerdotes ordinarios estaban confeccionadas con visus, lino blanco y fino. Como ya detallé en su momento, dichos vestidos consistían en lo siguiente. Un colgur, también llamado mengsim, calzones cortos, también de lino, hasta las rodillas, sin las aberturas naturales y con un cordón alrededor de las referidas rodillas. Para retirarlo lo hacían siempre sin quitarse la túnica. En invierno era una pieza completa, con mangas cortas. La túnica, propiamente dicha, llamada efod o keten, también de lino, sin algodón, estaba rigurosamente prohibido mezclar ambas plantas, y hasta los pies, las mangas eran estrechas para no entorpecer las labores de culto. La túnica se tejía en una sola pieza, salvo las mangas, que se confeccionaban por separado, y posteriormente se cosían a la túnica. Disponían de cuatro túnicas. El lino era tipo shesh, seis, porque cada hilo reunía seis hebras, tal y como disponía el éxodo. La túnica sólo podía colocarse por la cabeza. El azor, o cinto, también designado como benten, trenzado con lino y coloreado en rojo y azul, era muy largo, hasta catorce metros, y se amarraba casi siempre a la altura del pecho. Muchos de ellos presentaban frases extraídas del libro de los Salmos o de los Proverbios. Y el turbante o pañuelo de cabeza conocido como mecht, o ma, aporet, siempre blanco y de lino. El blanco era obligatorio en las vestiduras, puesto que representaba pureza y sobriedad. Nota del mayor, fin de nota uno. Hablaron, discutieron, señalaban al galileo y volvían a discutir. A partir de ahora, proclamó el maestro, todo es nuevo, todo es distinto, todo es esperanza, sois hijos de un dios. Salid de la oscuridad, estoy aquí para daros la mano. He venido para que la humanidad recupere lo que es legítimamente suyo, confiad. Los peregrinos, ofuscados, siguieron insultando al rabí. Blasfemo. Sacerdotes y levitas trataban de ponerse de acuerdo, pero no lo lograban. Lo detenían, lo expulsaban del templo, lo conducían ante los jefes de sección, lo apaleaban allí mismo. Dios mío. A Felipe le temblaban las piernas. Entonces reparé en un detalle menor. Interrogante entre paréntesis. Nos hallábamos a 10 de abril, año 27. Faltaban tres años, casi exactamente, para la condena. Allí mismo, en Jerusalén, del Hijo del Hombre. Jesús fue juzgado, interrogante entre paréntesis, por el gran San Ebrín, en la madrugada del 6 al 7 de abril del año 30. ¿Casualidad? Quiero creer que no. Varios de los levitas corrieron de nuevo al interior del santuario. Supuse que necesitaban consultar con alguien de mayor rango. Los santos y separados, rabiosos, continuaban levantando el puño contra el maestro y clamando para que fuera arrestado. Fue en esos instantes, mezclado entre los peregrinos, escuchando horrorizado a unos y a otros, cuando perdí de vista al rabí. Fueron segundos. Cuando miré a lo alto de los catorce peldaños, el maestro no estaba. Acerté a verlo cuando se dirigía, tranquilo, hacia el túnel, y desapareció entre los que entraban y salían. En el suelo, en el lugar que había ocupado el Galileo, solitaria y brillante, descubrí la naranja que había acariciado todo el tiempo. Fue como un símbolo. El oso también reparó en la marcha de Jesús. En mitad de la confusión, tuvo los suficientes reflejos para tirar de Felipe, el de Saidan, y huir literalmente de la explanada. Tentado estuve de seguirlos, pero me contuve. Aquello no había terminado. Hice lo correcto. La súbita ausencia del rabí irritó aún más a los fanáticos. Los fariseos maldecían y pateaban el mármol del suelo. Se les había escapado un blasfemo. Al poco, retornaron los levitas. Llegaron con un jefe a la cabeza. Yo lo conocía. Lo vi en noviembre del año 25, en los lagos de Enabán, hoy Enon, cuando una representación de sacerdotes del templo se presentó en la zona e intentó averiguar quién era Yeoanan. Nota 1. Amplia información en Nahum. Caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. Lo llamaban marroqui, flauta, por lo que soplaba. Decían que era tan violento como bebedor. Nota 2. El mayor, en Nahum, lo describe así. Los policías, levitas, se hallaban bajo el mando de un Amma Keling, una especie de guardián del templo, aunque mi confidente, Abner, aseguró que su rango era superior. Quizás se tratase de un Shrim, o jefe de turno de los levitas. Era un sujeto muy corpulento, de casi 1,90 metros de altura. Ejercía también como jefe de matarices. Su habilidad con el cuchillo era asombrosa. Degollaba a tres corderos de un tajo. Si alguien se interponía en su camino, era hombre muerto. Cuando se embriagaba, día sí, día también, era temible. Él sólo podía incendiar una ciudad. Nota del autor. Fin de nota 2. El flauta habló con las restantes patrullas. Le explicaron. Le describieron a Jesús. Lo llamaron el loco de la naranja. Nadie supo cómo ni por dónde se había esfumado. Alguien pronunció la palabra milagro. Los fariseos casi se lo comieron. Recorrieron el atrio de los gentiles en su totalidad. Miraron y remiraron. Negativo. Ni rastro del loco de la naranja. Yo permanecí en lo alto de los catorce escalones, observando. Me senté, tomé la naranja, la contemplé e intenté pensar. ¿Qué era lo que había visto y oído en esa histórica mañana del 10 de abril? La evaluación fue breve y dramática. Acababa de asistir a una declaración de principios del hombre-Dios. Esa era su filosofía y su hermoso y revolucionario mensaje. Pero nadie comprendió. Ese sería el contenido principal de su vida pública, pero muy pocos tendrían acceso a él. Y lo peor es que, además de incomprendido, el hijo del hombre empezaba a ser odiado. Aquel jueves, 10 de abril del año 27, fue el principio del fin. Ningún evangelista lo menciona. Los problemas rugían a su alrededor, cada vez más próximos. No sé el tiempo que transcurrió mientras meditaba sobre estas cuestiones. Dejé a la bella y sufrida naranja en el suelo y abandoné el templo. Retorné a Betania. Jesús no se hallaba en la hacienda. Nadie sabía nada. Felipe y Bartolomé hacían como que hacían algo. Trasteaban en la cocina, preocupadísimos. Hablé con ellos, pero no supieron informarme. Perdieron de vista al maestro. Imaginaron, como yo, que había emprendido viaje de vuelta a la aldea de Lázaro, pero no. Tampoco mencionaron lo ocurrido a los discípulos o a la familia. Eligieron el silencio, al menos hasta que apareciera el Galileo. Fue una actitud prudente. Lo acaecido esa mañana en el atrio de los gentiles era grave, muy grave. Tenía que ser Jesús quien tomara la iniciativa. Lo cierto es que, conforme pasaron las horas, Felipe y el oso aumentaron su nerviosismo. Marta estaba desconcertada. Era la primera vez que veía a Felipe en un rincón, pálido, mano sobre mano. No miraba ni a la chipriota. Quien esto escribe, observó a Fal. Estaba tranquilo en su rincón. Era buena señal. Y esperamos. Poco antes del ocaso, llegó el maestro. Presentaba un rostro amable y sereno. Dijo haber caminado mucho. Había ascendido al Monte de los Olivos y se dejó perder en los bosques de Higueras de Betania y Betfagé. Lo miré, asombrado. No parecía afectado por el incidente en el templo. Ni pregunté. Si lo hubiera deseado, él habría sacado el tema, como en otras ocasiones. Felipe y el oso entendieron que Jesús estaba cansado y que era mejor dejar el tema de la mañana para otra oportunidad. Creo haberlo dicho. Ambos eran discretos e inteligentes. Y así era. El galileo estaba molido. Nunca supe a causa de qué. Cenó algo, hizo risas con los suyos y se retiró a descansar. Y la jornada se apagó. Otro día para la historia. El lunes catorce se produjo una novedad. Un mensajero se presentó en la hacienda. Fue inevitable. La noticia de la estancia de Jesús en Betania terminó filtrándose. El mensajero fue enviado por Anás, el que fuera sumo sacerdote, de tan amargos recuerdos. Nota 1. Amplia información en Jerusalén, caballo de Troya 1. Nota del autor. Fin de nota 1. Se entrevistó a solas con el galileo. Jesús lo explicó posteriormente. Anás era pariente de Salomé, la esposa del Cebedeo padre. Jesús conoció a Anás tiempo atrás en su juventud y por mediación de Salomé. Pues bien, el ex sumo sacerdote deseaba entrevistarse con él. Los discípulos se felicitaron por la invitación. Anás era todo un personaje, y no sólo por el cargo que había ostentado. Nota 1. Anás o Anano, como lo llama Flavio Josefo, fue sumo sacerdote durante veinte años, desde el menos seis al quince después de Jesucristo. Tras abandonar el puesto, cinco de sus hijos y uno de sus yernos ocuparon este mismo cargo. Eleazar, dieciséis al diecisiete después de Jesucristo. Caifás, su yerno, dieciocho al treinta y seis. Jonatán, treinta y seis al treinta y siete. Teófilo, a partir del año treinta y siete. Matías, y por último su también hijo Anás, sesenta y dos. Todos ellos fueron hombres clave en los negocios de Anás, estrechamente vinculados al templo. Venta de animales, de especias, de incienso, de ropas para los sacerdotes, reventa de carne y de sangre de los holocaustos, y sobre todo cambio de moneda. Como fue citado, el impuesto religioso sólo podía ser abonado con moneda judía. De ahí la necesidad de los cambistas en el atrio de los gentiles. Anás se quedaba con un porcentaje y muy considerable. Nota del mayor. Fin de nota 1. Medio Israel era suyo. Durante los años, como sumo sacerdote, amasó una fortuna que las malas lenguas calculaban en más de cuarenta millones de denarios de plata. Nota 2. En los tiempos del Galileo, el dinero que entraba en el templo por el impuesto religioso, medio ciclo por varón judío, equivalía a dos millones doscientos ochenta mil denarios de plata al año. Dado que los banqueros estaban autorizados a cargar un mea, un sexto de denario, sobre cada medio ciclo, los beneficios eran espectaculares. Entre doscientos setenta mil y doscientos ochenta y cinco mil denarios de plata anuales. El salario de un obrero era de un denario al día. Nota del mayor. Fin de nota 2. Felipe y Bartolomé no dijeron nada, pero sospecharon que la invitación tenía mucho que ver con lo manifestado por el maestro en el templo, en la mañana del mencionado diez de abril. Yo también lo imaginé. La entrevista en la casa de Anás, en Jerusalén, no barruntaba nada bueno. El Galileo fijó la reunión para el viernes, dieciocho. No le había apurado, ni tampoco nervioso. Se comportó como siempre. Siguió enseñando a los suyos y retirándose a los bosques, en la compañía de Zal, el perro color estaño. Y el dieciocho de abril, sin prisa, Jesús y los discípulos, Felipe y los gemelos, se quedaron en la hacienda de Lázaro, cruzaron la ciudad baja, atravesaron la vaguada del Tiropeón y se adentraron en el barrio alto de Jerusalén. La casona de Anás, como ya referí, se levantaba cerca de la puerta de Sion, en el extremo oeste. Un jardín, con un murete enrejado, rodeaba la propiedad, y los recuerdos me asaltaron de nuevo. En aquel lugar, años después, se registraría la cuádruple negación de Pedro. El sol se hallaba en el cénit, atento. Entramos en el jardín y aguardamos. Anás se presentó al poco. En esas fechas tenía sesenta y siete años y un Parkinson que había dado ya la cara. Era un anciano gastado, por los años y por la codicia, pero conservaba una mirada relampagueante. No se le escapaba detalle. Uno de los siervos colocó una silla a la sombra, y Anás fue a sentarse con dificultad y con algunos gemidos. Las manos temblaban y el rostro aparecía rígido, como la piedra. Nota 1. La enfermedad de Parkinson consiste en una pérdida de neuronas, especialmente en la región de la sustancia negra. El cerebro, en definitiva, deja de producir dopamina, y se registra en lentitud en los movimientos. Rigidez y temblores. Se trata de un trastorno degenerativo del sistema nervioso. Nota del mayor. Fin de nota 1. Fue observándonos uno por uno. El maestro y los discípulos continuaron de pie, rodeando al ex sumo sacerdote. Otro de los siervos acudió con un gran abanico de plumas azules y se situó a espaldas de la silla, espantando moscas y proporcionando algo de brisa, en aquella calurosa mañana de primavera. Anás mostraba un profundo cansancio. Un tercer siervo se arrodilló y fue a depositar una jofaina de plata a los pies de Anás. Llenó el recipiente de agua, arrojó un puñado de sal gorda en el líquido y tomó los pies del anciano, introduciéndolos en la pequeña palangana. El rostro del pariente de Salomé se relajó. Todos estaban, estábamos, expectantes. Jesús aguardó. Noté cierta tensión en el rostro. Anás, cuyo nombre en arameo significa castigo, no debía olvidarlo, dibujó una lejana y poco tranquilizadora sonrisa y fue directo a lo que le interesaba. ¿Es cierto lo que me han contado? No esperó respuesta y pasó a mencionar lo que le habían contado. ¿Te has proclamado enviado del santo? Bendito sea. Anás aludía a las palabras pronunciadas por el maestro en la mañana del diez de abril en el atrio de los gentiles. Creí ver problemas merodeando por el jardín. ¿De qué nueva pascua hablas? ¿Tratas de cambiar la establecida por el mismísimo santo, bendito sea, y por los ancianos del pueblo? Los discípulos se miraron, consternados. El tono del ex sumo sacerdote era claramente amenazador. ¿Cómo debo entender que el santo, bendito sea, no lleva las cuentas? Jesús permaneció impasible. Él no había dicho eso exactamente. ¿Te has atrevido a manifestar que el santo, bendito sea su nombre, no es justo? Un murmullo de desaprobación se extendió entre los íntimos. Bartolomé siguió mudo y pálido. Jesús intervino con seguridad y firmeza. Fue la única vez que participó en el interrogatorio. Donde hay amor no es necesaria la justicia. Anás no escuchó. No estaba allí para eso. Antes de recibir al hijo del hombre ya había dictado sentencia. Jesús se dio cuenta. La conversación no tenía sentido. Y Anás elevó el tono. ¿Te has atrevido igualmente a comparar a los judíos, el pueblo elegido por el santo, bendito sea, con los paganos? El maestro, con los ojos fijos en los de su amigo, interrogante entre paréntesis. No movió un músculo. Jesús estaba al tanto de la trascendencia de aquel encuentro. Los discípulos, por su parte, continuaban sin entender. No sabían de qué hablaba aquel indignado Anás. El oso, que intuyó la tormenta, se retiró al fondo y trató de pasar desapercibido. Anás concluyó con las siguientes palabras. Seré indulgente. En consideración a Salomé y a nuestra vieja amistad, te daré una oportunidad para que te retractes. Se hizo el silencio, apenas roto por los vuelos negros y rápidos de las golondrinas. Te ordeno que te presentes ante los notables del Sanedrín y solicites perdón humildemente por tus blasfemias. La tormenta acababa de estallar. Ellos te impondrán el castigo correspondiente. Quedé perplejo. Era la primera acusación formal de las castas sacerdotales contra el Hijo del Hombre. Si el cargo de blasfemo prosperaba, el Sanedrín podía condenarlo a muerte. Eso contemplaba la ley. Nota 1. Según los tratados llamados Sanedrín y Macot, derecho criminal rabínico, la blasfemia era un delito condenado por la ley mosaica con la pena de lapidación. En el capítulo séptimo del referido tratado, Sanedrín, se dice textualmente. Los siguientes han de ser lapidados. El que tiene relación sexual con su madre, o con la mujer de su padre, o con la nuera, o con un varón, o con una bestia. La mujer que trae así una bestia, para copular con ella. El blasfemo, el idólatra, el que ofrece sus hijos a Amoloc, el nigromántico, el adivino, el profanador del sábado, el maldecedor del padre o de la madre, el que copula con una joven prometida, el inductor a la idolatría. El hechicero, el seductor, que arrastra toda una ciudad a la idolatría. El hijo obstinado y rebelde. La ley oral enumera treinta y seis delitos por los que podían ser lapidados. El juicio lo llevaba a cabo el Sanedrín mayor, formado por setenta y dos miembros, o bien el tribunal menor, constituido por veintitrés jueces. Ambos tribunales eran competentes en casos criminales, aunque la sentencia de muerte tenía que ser ratificada por Roma. Nota del mayor. Fin de nota 1. Y Jesús replicó con dulzura. Amigo, no he cometido ningún error. Anás se destapó, tal y como era. Si te niegas, si no te arrepientes, yo mismo ordenaré que te detengan. Jesús lo interrumpió. No podrás hacer nada sin el consentimiento del padre. El ex sumo sacerdote, confundido, dio un puñetazo en el brazo izquierdo de la silla y babeó rabioso. Los discípulos y los siervos dieron un paso atrás, atemorizados. El galileo no se movió. Los ojos le brillaban. Y empecé a percibir un familiar perfume. Olía a sándalo blanco. Olía a serenidad. ¿Sabes lo que hacemos con los profanadores? Anás se refería a los castigos que mencionan las sagradas escrituras, especialmente el Levítico y el Deuteronomio. Nota 2. Silencio. La ley judía establecía cuatro tipos de pena capital. El abrasamiento, la decapitación, la lapidación y el estrangulamiento. Había decenas de causas por las que un judío o pagano podía ser ejecutado. Yahvé las respaldaba. Nota del mayor. Fin de nota 2. ¿Sabes que puedo azotarte? Silencio. ¿Sabes que puedo enviarte al destierro? Silencio. ¿Sabes que puedo cortarte? Nota 1. Silencio. Nota 1. La ley y la tradición oral hablaban de dos tipos de muerte. A manos del cielo y la cortada. La muerte a manos del cielo o de Dios era consecuencia de ofensas menores, en total once. El hecho de ser cortado era más grave. Además de terminar con la vida del profanador, la pena por cortadura se extendía al resto de la familia. Toda ella quedaba salpicada por la vergüenza y podía ser igualmente ejecutada. En 1 Corintio se hace alusión a este tipo de castigo. Anatema. Cuando el Señor venga. Nota del mayor. Fin de nota 1. ¿Sabes que el santo, bendito sea, puede hacer caer sobre ti las epidemias de Egipto? Anás invocó un pasaje del Deuteronomio, 28, 58 a 62. Nota 2. El texto que justamente se recitaba cuando un judío era azotado por otro judío. Silencio. Nota 2. El texto en cuestión dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley, escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible, a Yahvé tu Dios, Yahvé hará terribles tus plagas y las de tu descendencia, plagas grandes y duraderas, enfermedades perniciosas y tenaces. Hará caer de nuevo sobre ti aquellas epidemias de Egipto a las que tanto miedo tenías y se pegarán a ti. Mas todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en el libro de esta ley, las suscitará Yahvé contra ti, hasta destruirte. No quedaréis más que unos pocos hombres, vosotros que erais tan numerosos como las estrellas del cielo, por haber desoído la voz de Yahvé, tu Dios. Nada que ver en efecto con la idea de un padre azul. Nota del mayor. Fin de nota 2. —¿Sabes que puedo solicitar a Roma que te crucifique? El maestro palideció ligeramente. Anás, sin saberlo, estaba profetizando. —¿Sabes que puedo destruir a los tuyos? El anciano, colérico ante el sostenido silencio de su supuesto amigo, se puso en pie, sacó el pie izquierdo de la jofaina, pero torpe no acertó a levantar correctamente el derecho. Tropezó y fue a caer de bruces sobre las losas del patio. La palangana de plata rodó por el pavimento y, como una burla del destino, fue a detenerse frente a las barbas de Anás. Allí repiqueteó unos segundos y, finalmente, satisfecha, se quedó quieta. Ni uno solo de los siervos acudió en su ayuda. Jesús fue el primero en reaccionar. Se inclinó sobre el dolorido ex sumo sacerdote e intentó prestarle ayuda. Anás lo rechazó con malos modos y ordenó que desapareciera de su vista. La servidumbre finalmente lo levantó. Jesús abandonó el jardín, pero antes de cruzar el umbral de la puerta, se volvió hacia Anás y declaró. —Te he ofrecido la luz, pero has elegido el miedo. Giró sobre los talones y salió de la propiedad. Los discípulos lo siguieron, atropelladamente. Ese atardecer, en Betania, el maestro explicó a los suyos lo ocurrido en la histórica mañana del 10 de abril, en el templo. Los íntimos entendieron a medias. Lo que estaba claro es que Anás no amenazaba en vano. Y surgió la polémica. El ex sumo sacerdote era un individuo poderoso, con influencias en el Gran Sanedrín, en las castas sacerdotales en general. Anás era saduceo. Eso significaba que no deseaba complicaciones con el poder establecido, Roma. Andrés, Santiago de Cebedeo, Felipe y Bartolomé opinaron que era mejor cumplir las exigencias de Anás. Pedro, Juan, el celota y Judas Iscariote se opusieron. No comprendían lo dicho por el hijo del hombre, pero no aceptaban doblar la rodilla ante aquella sanguijuela. Tomás, Mateo y los gemelos de Alfeo no dijeron nada. Jesús tampoco se pronunció, se limitó a comentar. Dejemos que el padre haga su trabajo. Nadie, salvo el Galileo, captó en esos momentos el alcance de las amenazas de Anás. Los problemas, efectivamente, rugían en las proximidades. Fue el oso quien desvió el tema, planteando a Jesús una interesante pregunta. Maestro, ¿por qué has respondido a castigo, Anás, de esa manera? El Galileo, creo, agradeció la pregunta y planteó a su vez, ¿cuál diríais que es el peor enemigo del hombre? Discutieron. No hubo forma de aunar criterios. Unos defendían que era la envidia, otros se inclinaban por la codicia, por el orgullo y por la idolatría. Tomás se retrató, asegurando que era la mujer. Pedro aprovechó la oportunidad y señaló a su suegra. Jesús dejó que hablaran. Después, una vez expuestos los argumentos, se dirigió a sus hombres y proclamó, el gran enemigo del ser humano es el miedo. Y añadió, estáis aquí para proclamar la buena nueva, el miedo ha terminado. Lo miraban, estupefactos. Sois inmortales. Prosiguió el hijo del hombre, intentando despabilar el alma de los íntimos. Aquel que confía, aquel que se entrega la voluntad del padre, nunca más volverá a experimentar a ese tirano. ¿Te refieres a Anás? No, Bartolomé, estoy hablando del miedo, el gran tirano del hombre. Mateo sí comprendió y apuntó, acertadamente, estamos sentados en las rodillas del número uno, es imposible temer. Jesús correspondió con una espléndida sonrisa, eso era. Pero si no tengo miedo, intervino Santiago de Cebedeo, en que me convierto, no es eso lo que dice la ley. Mirad al niño, confía plenamente en su padre, no hay miedo en él, eso es lo que pido, y lo que quiero que solicitéis al mundo, no más miedo, estáis en las rodillas de un Dios, no más miedo. ¿Y qué sucederá con mis muchos pecados? Era Felipe quien preguntaba. ¿Cómo sabré que el padre me ha perdonado? El galileo entonces procedió a contar una parábola. Habló de un judío que escribía sus pecados en un libro. En ese mismo rollo tomaba nota de los pecados cometidos por Dios contra él y contra su familia y amigos. Los discípulos oían, atónitos. Y llegó el Kipur, el Día del Perdón. Entonces el judío en cuestión tomó el libro, lo abrió, y dirigiéndose a Dios, exclamó. Hoy nos ha llegado la hora a los dos, tú, mi Dios y yo, repasaremos las cuentas. Aquí tienes la lista de mis pecados y la lista de los tuyos, las tristezas y desgracias que has ocasionado a mi familia, a mis amigos y a mí mismo. Si calculamos, tú me debes más que yo a ti. Bartolomé, el oso de Caná, asintió con la cabeza, divertido. Y Jesús terminó. Pero como hoy es el Kipur, el día en el que cada uno debe hacer las paces con el vecino, yo te perdono, si tú accedes a perdonarme. Fin de la parábola. El maestro preguntó. ¿Qué opináis del judío que perdonó a Dios? Unos lo llamaron irreverente, otros lo calificaron de blasfemo. Mateo lo llamó estúpido, y añadió. Pierde su tiempo, por lo que nos ha enseñado nadie tiene capacidad para ofender a Dios. Fue el único que comprendió, y el maestro sentenció de nuevo. Anás prefiere el miedo a la luz. En los dos días siguientes, los mensajeros no dejaron de llamar a las puertas de la casa de Lázaro, con T9. Traían invitaciones para Jesús de Nazaret. Todo el mundo deseaba conocer al hombre que había desafiado a los corruptos sacerdotes del Templo de Jerusalén. No era exacto. Jesús no desafió a nadie, pero los bulos se apoderaron de la Ciudad Santa. Las invitaciones, a comer y a pasar el día, procedían de notables de las finanzas, de ricos saduceos, de miembros destacados de la hermandad de los santos y separados, y también de judíos y paganos curiosos, que no tenían mejor cosa que hacer. Jesús estudió cada pergamino, pero no decidió inmediatamente. Se reunió varias veces con Andrés y parlamentaron. Los discípulos, intranquilos al comprender que el Galileo no cumpliría lo ordenado por Anás, decidieron montar guardia a las puertas de la hacienda de Lázaro. Lo hicieron a espaldas del Hijo del Hombre y armados con los Gladius. Se turnaban. El maestro lo supo, pero dejó hacer. Finalmente, el Hombre Dios tomó una decisión. Visitaría únicamente la casa de un tal Flavio, un judío de origen griego, conquistado por la helenización e incircunciso. La visita tendría lugar el lunes, 21 de abril. Algunos de los íntimos protestaron, pero lo hicieron cuando el maestro no se hallaba presente. Pedro, Judas Iscariote y el Celota fueron los más contumaces. No deseaban rozarse con Flavio, un judío de atrio. Al no estar circuncidado, no tenía acceso al templo. Y además, homosexual reconocido. El Levítico en ese sentido es claro y rotundo. Nota 1 El Levítico, 20, 13, dice Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio. Su sangre caerá sobre ellos. También la ley oral era contundente. El tratado Jebamot, capítulo 8, dice textualmente Por razón, de la unión, con la persona de doble sexo se incurre en la pena del apedreo, como ocurre con la unión con el varón. El tratado Sanedrín, capítulo 7, insiste en lo mismo. El que tiene relación sexual con varón ha de ser lapidado. Nota del mayor Fin de nota 1 Quien esto escribe no salía de su asombro. Cuán distinta es la imagen de estos hombres en los tiempos actuales. Así es la historia. Pedro y los contumaces elevaron una protesta al jefe y éste, siempre responsable, la trasladó al rabí. Jesús hizo un solo comentario. Eran libres de acompañarle a la casa de Flavio. Jesús jamás entraba en polémica y dejó el asunto en manos de Andrés. Juan Cebedeo no se pronunció. Él sabía muy bien por qué. El resto se encogió de hombros. Y el lunes 21, como fue previsto, Jesús y la mitad del grupo se dirigieron a la ciudad santa. Pedro, el celota, el iscariote, Felipe y los gemelos permanecieron en la hacienda. Los tres primeros, por lo ya mencionado, y los tres últimos, por razones de trabajo. La casa de Flavio se alzaba cerca del hipódromo y de la muralla que cruzaba la ciudad, de oeste a este, dividiéndola en los referidos barrios. Flavio, al parecer, dada su naturaleza de judío de atrio, no era bien mirado por los ricos habitantes del barrio alto. Esta era la razón por la que tuvo que edificar su propiedad en la ciudad baja, más propia de gente plebeya. Llegamos poco antes de la sexta, mediodía. ¿Cómo describirla? La casa de Flavio era una domus tiberiana, una mansión con decenas de habitaciones, unidas entre sí, en la que vivían la familia y la servidumbre. No fui capaz de memorizarla en su totalidad, aunque la visitamos a lo largo de diez días. Según la información del propio Flavio, la domus, así la llamaré en lo sucesivo, tenía más de mil metros cuadrados. Era suntuosa, llena de luz, de mármoles, de pinturas y de misterios. La visitaríamos a diario, como digo, hasta que nos sorprendió aquel fatídico miércoles treinta de abril. Pero debo conservar la calma y proseguir en orden. Al salvar el alto muro de piedra que rodeaba la domus por completo, el maestro, los discípulos y quien esto escribe, quedamos asombrados. El pavimento era una reluciente e interminable sucesión de mosaicos rojos y blancos, los colores favoritos del propietario. Y en la puerta principal, sobre las columnas de mármol amarillo que formaban las jambas, Flavio había colocado sendas estrellas de David de algo más de un metro de altura cada una. Permanecimos embobados, absortos en las enormes estrellas. Esa inscripción, aparecida en el escudo de David, similar a una estrella de seis puntas. Los seis triángulos exteriores indicarían otros tantos atributos de Dios. Conocimiento, sabiduría, consejo, temor, poder y entendimiento. Otros afirman que el escudo de David tenía la forma de estrella de seis puntas. Sin embargo, como digo, nada es seguro. Hoy, no obstante, la estrella de David figura en la bandera del moderno Israel. En mi opinión, el nombre primitivo era Mahén David, o Escudo de David. El rey salmista lo cita en los Salmos 3, 4 y 18, 3, 31. Nota del Mayor, fin de nota 1. El artista las había concepcionado con caracolas marinas, rojas y blancas. Calcule más de 100 por estrella. Presentaban el ápice cortado y un detalle me llamó poderosamente la atención. Las espiras eran levógiras. Partían del mencionado extremo, o ápice, y recorrían la concha de los gasterópodos al revés de lo habitual, hacia la izquierda. Los días de viento, las caracolas ululaban. Era una singular y nada tranquilizadora sinfonía que llamaba la atención desde lejos. Flavio explicó que los enigmáticos silbidos no eran otra cosa que los cánticos de las sirenas, que no alcanzaron a seducir a Ulises en su largo viaje hacia Ítaca. Flavio, como todos los homosexuales, era un romántico. Conseguía las caracolas en sus constantes viajes por el mundo conocido. Las más preciadas, como las que exhibían la entrada, procedían de las aguas profundas de las islas Cícladas, en lo que hoy conocemos como Mar Egeo, al este de Grecia. Sonreía y afirmaba, las Cícladas son los restos de una isla hundida por la caída de una gran piedra. Supuse que se refería a la legendaria Atlántida, cantada por Platón y desaparecida en el mar, misteriosamente. De eso hacía más de ocho mil años. Los pescadores de esponjas tenían orden de guardar todas las conchas que fueran levógiras. Las conchas de Sira, así llamaba a la supuesta gran isla, arrebatada por el mar, como consecuencia del impacto del enorme meteorito que, según la leyenda, se estrelló en la región. Nota 1. Las islas Cícladas o Kiklades forman una especie de gran círculo, al que los griegos llaman Kiklos, alrededor de Delos. Siros es una de las islas de dicho archipiélago. Nota del Mayor. Fin de nota 1. Flavio era de Sira, como el poeta Homero. Eso, aseguraba, más que satisfecho. Nota 2. Probablemente se trataba de otra fantasía de Flavio. No hay seguridad sobre el lugar de nacimiento de Homero. Según Herodoto, era jónico, quizá de Esmirna. Otras seis ciudades griegas se disputan el honor de su nacimiento. En realidad, ni siquiera hay constancia de su existencia. En el siglo XVII, el abate do Viñá, basándose en las inconsistencias de la Ilíada, aseguró que Homero era una entelequia y que las dos grandes obras que se le atribuyen, la Ilíada y la Odisea, eran anónimas. La polémica sigue en el aire. Nota del Mayor. Fin de nota 2. Y decía más. Homero era un poeta ciego, sí, pero su verdadero nombre era Zaquintos. No supe qué pensar al respecto. Flavio era otro fanático de la Ilíada y de la Odisea. Se llevó muy bien con Felipe. Asistía a conversaciones insólitas en las que Flavio defendía que Ulises fue el verdadero inventor del caballo de madera con el que los griegos se colaron en Troya. A Ulises lo llamaba Nanos, errante, y aseguraba que era homosexual, como él. Nota 1. Del héroe griego y rey de la mítica Ítaca se ha escrito de todo. Dante lo hizo llegar a su infierno, hasta el círculo XXVI, a la búsqueda de lo desconocido. Según Sofocles, Ulises era un cínico. Ver información en páginas anteriores. Para Platón era un mentiroso compulsivo. Y Pías menor. Eurípides consideró que era un demagogo, y Shakespeare, Troilo y Crésida, lo tomó como ejemplo de político. Nota del mayor. Fin de nota 1. A Jesús también le llamaron la atención las singulares caracolas rojas y blancas. Permaneció unos segundos, como digo, contemplándolas. Y señaló las espiras, igualmente sorprendido. No es habitual que las caracolas levógiras se den en el hemisferio norte. Al retornar al Ravid, Santa Claus ofreció información sobre las caracolas en cuestión. Eran las llamadas Columbarium Arrisae y Columbarium Spiralis, ambas de aguas profundas. En el banco de datos del ordenador central no aparecían ejemplares levógiros. Nota 2. La Arrisae alcanza 10 centímetros de longitud y dispone de espiras convexas, con costillas espirales espinosas. La Spiralis es muy ligera y delicada, con espiras redondeadas y finas. Dispone de una espiral alta y un canal largo y estrecho. Vive cerca de la costa y en aguas profundas. Lo asombroso es que Santa Claus rechazó la posibilidad de que pudiera ser hallada en aguas del Egeo. Era más propia de Nueva Zelanda. Interrogante entre paréntesis. Nota del mayor. Fin de nota 2. Sí, otro misterio. Flavio salió a recibirnos a la puerta. Estaba sorprendido. Pensó que Jesús no aceptaría la invitación. Me encontré frente a un individuo de baja estatura, relativamente joven, yo diría que tenía la edad de Jesús, y con unos ojos verdes deslumbrantes. Era atlético, siempre bronceado, pero calvo. Utilizaba peluca. Dos y tres a lo largo del día, según el humor y las circunstancias. La alopecia le obsesionaba. Empleaba grasa de gato, expresamente llegada de Egipto, para frotar el cráneo, pero los resultados estaban a la vista. Usaba pelo humano, siempre teñido en azul. A veces eran pelucas cortas, cuadradas, con la raya en medio, al estilo de los antiguos egipcios. Otros días lucía la peluca tripartita, también en azul, también de cabello humano, casi siempre de esclavo germánico. Raya en el centro y largos tirabuzones hasta el pecho. Le fascinaban los tirabuzones. En ocasiones se levantaba en mitad de una conversación. Desaparecía y al poco regresaba con una nueva peluca, con los mechones hasta los codos. Su problema, además de la caldicie, eran las orejas. Las orejas eran grandes y despegadas. Casi podía volar. Se presentó ante el grupo con una amplia y larga túnica transparente. Era un hombre sin pudor. Las uñas, impecables, volaban cada día en un color diferente, dependiendo también del humor y del lugar en el que se hallase. Siempre aparecía enjollado. Era otra de sus aficiones. En aquel primer encuentro lucía en los dedos un total de diez anillos, confeccionados con hilo de oro retorcido, en forma de cordón, y con sendas perlas, enfilando cada anillo. En las orejas colgaban pendientes de oro y cuarzo, al estilo de Oblontis, otra moda pompeyana. Al cuello, un camafeo espectacular de veintidós por dieciocho centímetros en oro y marfil, que representaba la coronación del emperador Augusto, copia de la Gemma Augustea, de Dioscórides de Egeo, el gran grabador de piedras preciosas. Flavio era inmensamente rico. Se dedicaba a la fabricación de embalajes para ánforas y disponía de un buen número de empresas, a cual más extravagante. Preparaba ataúdes para los paganos. Compraba y vendía obras de arte. Era un experto. Revendía conchas levógiras y presumía de haber formado la primera sociedad judía de cobro amorosos. Una especie de convincium, muy de moda en aquel tiempo, en el imperio romano. Los empleados de Flavio aparecían casi desnudos en las calles de Jerusalén y seguían de cerca al moroso, cantando canciones en las que el estribillo recordaba al deudor y la deuda no saldada. La tortura del mal pagador era tal que terminaba abonando la deuda. Flavio llevaba comisión. Pero el gran negocio del judío helenizado era la usura. Los préstamos eran sangrantes. Flavio cobraba el treinta por ciento de interés y en plazos asfixiantes. La ley prohibía estos abusos, pero nadie cumplía. En definitiva, estábamos ante un individuo tan envidiado como odiado y temido. Flavio, ciel seguidor de las modas romanas y griegas, se movía siempre con un nomenclator a su lado, un esclavo especialmente listo y desenvuelto, que le susurraba en cada momento los nombres de los visitantes o interlocutores. El nomenclator se ocupaba prácticamente de toda la domus. Y fue este siervo el que se hizo cargo de las sandalias, ofreciéndonos agua y perfumes. Tuve que dejar la vara a su cargo. Flavio, feliz, fue guiándonos por la enorme casa. Quedamos deslumbrados. A la izquierda, nada más entrar, nos hallamos en un atrio descubierto, rodeado por un pórtico espectacular, todo él repleto de obras de arte. En el centro se abría un estimable impluvium, una piscina que servía para recoger el agua de lluvia. Los suelos eran mosaicos al estilo pompeyano. Las teselas eran lo último de lo último. Pasta vítrea que permitía el despliegue de una amplísima gama de colores. Vi reproducciones de la casa del fauno de Pompeya y numerosos motivos nilóticos. Flavio, como dije, era otro enamorado de la mítica Pompeya. Nota 1 Según los arqueólogos, Pompeya fue levantada a finales del siglo octavo antes de Jesucristo, muy cerca del Vesubio. Fue dominada por los oscos y por los griegos. En el siglo quinto pasó a manos de los samnitas. En el 310 antes de Jesucristo se convirtió en ciudad aliada de Roma. En el 80, tras la guerra civil, recibió el nombre de Cornelia Veneria Pompeyanorum. Gracias a Sila, la ciudad fue restaurada, convirtiéndose en un ejemplo de urbanismo y de buen gusto. Era célebre por sus termas, anfiteatro, el Odeón, por el pavimentado de las calles y especialmente por los mosaicos y frescos que embellecían palacios y casas particulares. Disponía de un centenar de fuentes públicas. Fue organizada en barrios. El 5 de febrero del año 26, después de Jesucristo, fue sacudida por un gran terremoto. El 24 de agosto del 79, después de Jesucristo, fue sepultada por la erupción del Vesubio. Nota del Mayor. Fin de nota 1. Las paredes en media casa eran espejos de bronce hasta el techo. En cuanto a las obras de arte, sinceramente no sabría por dónde empezar. En aquel atrio, sobre peanas y bases de piedra y de maderas nobles, se alineaban estatuas, bronces, metopas, jarrones, con temas de 60 piezas. Eran réplicas, supuse. Quedé prendado ante la diosa de las serpientes en una loza brillante y delicada. Procedía de Egnosos. Jesús se detuvo en numerosas ocasiones ante las referidas obras de arte y preguntó y preguntó, interesándose por toda suerte de detalles. La llamada máscara de Agamenón, en oro, le llamó especialmente la atención. Era puro arte micénico. Flavio se sintió orgulloso. Después nos detuvimos en una copia del vaso con ánade, una terracota policromada, también griega, de casi 800 años de antigüedad. Flavio aseguró que estábamos ante una pieza auténtica. No le creí. De allí pasamos a una excelente colección de curoi, estatuas masculinas, y corai, femeninas. Los hombres eran jóvenes, atléticos, totalmente desnudos. A Juan Cebedeo le rechinaban los dientes. Estábamos pecando. Eso murmuraba a escondidas. Después, curos de melos, en un mármol con vida, y la llamada dama de Auxerre, con la mano derecha sobre el pecho. Flavio tocó la piedra caliza con veneración. Casi se le saltaron las lágrimas. Después llegaron los bronces, guerreros, y sobre todo el oplitodromoi. Flavio, sensual, acarició el pene de uno de los guerreros de Riace. Después los discóbolos, dos copias en mármol y en bronce, una de ellas de Mirón, interrogante entre paréntesis, y la otra de Alcámenes, siempre según el judío helenizado. Una hora después entrábamos en lo que Flavio llamaba la vía de la abundancia, en recuerdo de su querida Pompeya. Se trataba de otra larga galería, igualmente porticada, con más de cien estatuas, con té treinta y dos metopas, con una excelente reconstrucción de la centauromaquia, de Fidias, en mármol. Increíble. Mateo, con los ojos muy abiertos, comentaba, ¡qué dineral! Contemplamos el nacimiento de Afrodita, también en mármol, y llegamos finalmente a la pieza favorita del dueño de la Domus, un mármol blanco y brillante, que representaba al herma Afrodita dormido del siglo II a.C. Flavio, extasiado, recorrió con la vista los delicados perfiles del herma Afrodita, dormido en brazos de un ángel, interrogante entre paréntesis, esta vez sí dio rienda suelta a las lágrimas. La visita al museo prosiguió otra hora más. El oso también preguntaba, especialmente por la leyenda de cada pieza. Flavio estaba encantado. Al fin encontraba gente sensible. Santiago no abrió la boca en todo el recorrido. A Tomás ni le vi. Creo que se quedó en la entrada. Tenía los pies doloridos y aprovechó para jugar a los dados con algunos de los siervos. Andrés siguió junto al maestro pendiente de sus palabras. Tras la visita a la Vía de la Abundancia, Flavio nos condujo al Triclinio, salón comedor, pero pasando por un patio a cielo abierto que nos dejó igualmente perplejos. Era una especie de peristilo, con una importante piscina octogonal en el centro. La totalidad de dicha piscina fue elaborada en mármol amarillo, el guialo ántico, que adornaba la entrada. En el centro fue dispuesto un laberinto en el que supuse Flavio y sus invitados practicaban juegos acuáticos. El maestro permaneció un buen rato observando, preguntando y jugueteando con el agua. Era salada. Flavio ordenaba su transporte, una vez por semana, desde el Mediterráneo. El estanque aparecía repleto de caracolas vivas, todas levógiras. Y en el centro de la piscina, sobre una basa de metal, otra copia deliciosa. Los esposos, de Cerveteri, obra maestra del arte etrusco. Flavio la mandó tallar en cuatro partes, como el original, con los bustos igualmente erguidos y sobre un colchón de terracota. Las trenzas de la mujer fueron pintadas en azul. ¿Por qué? Poco después nos incorporábamos al triclinio. Allí aguardaban nuevas y desconcertantes sorpresas, sobre todo una de ellas. El salón comedor era también espacioso. Se hallaba abierto hasta el peristilo. Las otras tres paredes eran espectaculares. Flavio no había ahorrado a la hora de decorarlas. Tomé referencias, situándome de espaldas a la piscina octogonal. A derecha e izquierda canturreaban dos ninfeos, fuentes de grandes proporciones, que derramaban el agua en tres niveles. Cada fuente había sido trabajada con mármoles de diferentes orígenes y texturas. El agua, ayudada por la piedra, se volvía azul o roja o verde, y, como digo, cantaba y susurraba. El resto de esas dos paredes era un gigantesco espejo de bronce hasta el techo. También la techumbre fue decorada con un formidable bronce pulido de casi cien metros cuadrados. Los espejos proporcionaban luz y profundidad casi hasta el vértigo. La pared frontal fue otra sorpresa. Flavio la decoró con un mural de diez metros de longitud que se apresuró a explicar. Se trataba, al parecer, de una pintura al fresco, copia de la existente en la llamada Villa de los Misterios, también en la ciudad de Pompeya. Nota 1 En 1900 se descubrió en Pompeya la llamada Villa de los Misterios. Fue edificada en el siglo III a.C. El gran fresco que cubre una de las paredes fue obra de un artista de campaña que vivió en el siglo I a.C. La megalografía está sujeta a discusión. Para algunos se trataría de la representación de un rito de iniciación a los misterios dionisíacos. Para Flavio sólo era la imagen de una boda etrusca. Nota del mayor. Fin de nota 1 Aseguró que estábamos ante la representación de una boda al estilo etrusco. Y fue explicando el porqué de cada uno de los veintinueve personajes, todos a tamaño natural. La bailarina desnuda vista de espaldas. La mujer a la que peinan. Una esclava con una bandeja de pasteles, de semillas de sésamo. La recién casada. La figura alada que blande un látigo. El niño que lee. En un primer momento no lo vi. Y Flavio rogó que nos acomodáramos. En el centro del salón aparecían cinco triclinios o divanes en forma de herradura, tapizados en rojo y en blanco. Con las patas torneadas en bronce y los fulcra, o apoyos para la cabeza, también en bronce. Fue lo único incómodo en la visita a la domus. El nomenclator dio las órdenes oportunas y otros siervos, vestidos con túnicas rojas y blancas, todos varones, fueron surgiendo por el peristilo y depositando una mesita de un solo pie en el centro de cada herradura. Cada monopodia presentaba varios cuencos de plata en los que se ofrecía un refrigerio. Flavio lo llamó Iantaculum, algo así como un desayuno ligero. Ante las dudas de algunos de los discípulos, el anfitrión explicó que sólo se trataba de pan mojado en vino con algo de ajo y de sal. —Delicioso. Jesús se chupó los dedos. Y Flavio aprovechó el respiro para dar las gracias al maestro por su generosidad. Andrés no comprendió y Flavio aclaró. —No todo el mundo en Jerusalén está dispuesto a pisar esta casa. Creí entender. Y continué tomando referencias. A mi izquierda se distinguía un abacus, un mueble negro magníficamente labrado, de posible origen etrusco, en el que Flavio lucía una vajilla de porcelana numídica. Cada pieza, dijo, estaba valorada en diez mil sestercios. Al pie del fresco de la boda etrusca, en una preciosa basa de marfil, a la izquierda, distinguí una enorme ánfora. Parecía ática. Pregunté, y Flavio me condujo hasta ella. Era ática, en efecto, pintada con el toro de Minos y Heracles. Dijo que era obra de Lisípides. Tampoco le creí. De haber sido así, la pieza hubiera tenido del orden de quinientos años de antigüedad. Y al pasar lo descubrí. Lo vi durante un instante. Flavio, entusiasmado por el interés de aquel griego, me llevó al extremo opuesto, también al pie del gran mural, y fui a descubrir una caja de madera. Allí apareció una notable colección de monedas antiguas, con T-55. Las había griegas, fenicias, egipcias, babilónicas. Flavio señaló dos ejemplares. Una mostraba una abeja. Era de oro. Fue hallada en Éfeso, tres siglos antes. La otra, en bronce, procedía de Corinto. En una cara mostraba un caballo al galope, en la otra una cruz gamada. Flavio aseguró, orgulloso, que tenía más de quinientos años. Pero mi mente seguía ocupada con lo que acababa de ver en el fresco. Me resultó familiar. Donde lo había visto, u oído anteriormente. Y retornamos al triclinio. La decoración del Cenatio Iobis, como le gustaba llamarlo al judío helenizado, había sido redondeada con una estatua, en mármol amarillo, de casi tres metros de altura, representando a Heracles desnudo, probablemente copia del Heracles Farnesio. Flavio juraba por lo más santo que era original. Esculpida por Lisipo. Era difícil de creer. Y Andrés recuperó el hilo de la conversación. ¿Por qué dices que no todo el mundo, en Jerusalén, está dispuesto a pisar esta casa? Era obvio, pero el anfitrión lo aclaró. Por mis obras de arte. Y Flavio recordó a los discípulos lo que decía la ley judía al respecto. Prohibidas las imágenes. Nota 1. El maestro escuchó, atentamente. Nota 1. El Éxodo, 20, 4 y 20, 22, es inflexible. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, pues yo, el Eterno, tu Dios, soy Dios celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. Y le dijo el Eterno a Moisés, así les dirás a los hijos de Israel, vosotros visteis que desde el cielo os he hablado. No hagáis junto a mí dioses de plata o dioses de oro. No lo hagáis. Esto significaba que los judíos no debían fabricar imágenes de ningún tipo, ni tampoco contemplarlas o comerciar con ellas. La orden, según interpretaban las escuelas rabínicas, se refería a Yahvé y a sus servidores, entendiendo portales a los ángeles. Entonces, fundamentalmente a las hayot, o vivientes, ya descritas en estos diarios, y a los ofanim, un tipo concreto de mensajero. Los ofanim, que carecían de alas, los serafines y las hayot, o vivientes, habitaban, según los doctores de la ley, en el arabot, o séptimo cielo, el más lejano. Allí vivían junto al Eterno, pero tampoco en esto se ponían de acuerdo. Para algunos, los querubines sí podían ser reproducidos, ya que no habitaban en el arabot. De hecho, en lo alto del arca de la alianza, aparecían las imágenes de dos querubines. Nota del mayor. Fin de nota uno. Después, cuando Flavio concluyó, expresó un pensamiento generalizado en buena parte de la nación judía. De eso hace mucho. El Galileo llevaba razón. De la normativa contenida en el éxodo, hacía al menos mil trescientos años. Y Jesús redondeó. Los tiempos cambian. Juan Cebedeo protestó. Jesús no prestó atención, y dirigiéndose al sorprendido Flavio, proclamó. Yo te anuncio, amigo, que existe un reino invisible y alado, en el que la belleza lo ocupa todo. Pero Moisés dijo. Insisto, Flavio. Eran otros tiempos. Moisés quedó justificado para evitar la idolatría. Hoy, en cambio, no hay que mirar la letra de la ley, sino su espíritu. El judío helenizado no sabía si reír o llorar. Estaba desconcertado. Era la primera vez que le hablaban así. En verdad te digo, amigo Flavio, que en ese reino sólo se adora la belleza. Jesús se detuvo unos instantes, dejó que la idea empapara a los presentes y prosiguió. En ese reino magnífico al que llegaréis sólo se adora al Padre, la máxima belleza. Quieres decir... Quiero decir que llegará un día... Y dirigió la mirada hacia quien esto escribe, en el que los hombres sabrán apreciar el arte y nadie se rasgará las vestiduras ante una imagen de mármol, de madera o de oro. Mensaje recibido. En verdad te digo, Flavio, todo es bellinte. ¿Bellinte? ¿A qué te refieres? Jesús le explicó. Bellinte igual a belleza más inteligencia de Dios a la hora de crear. Flavio flotaba. Un dios azul. Y fue a acariciar la peluca azul. ¿Sabes qué religión practica el Padre? La súbita pregunta de Jesús nos desconcertó. No sabía que Abba fuera religioso. Interesante. Los discípulos se miraron unos a otros. Flavio se encogió de hombros. Fue Juan quien respondió, no sé si en nombre del resto. El Padre, naturalmente, profesa la religión judía. El maestro sonrió, pícaro, y se apresuró a replicar. El Padre practica la religión. Hizo una pausa y nos dejó a todos en el aire. La religión del arte. Algunos discípulos protestaron. No estaban de acuerdo. Abba era judío, con seguridad. El Galileo no hizo comentarios. Flavio empezó a iluminarse y susurró. Necesito saber más cosas de ese Padre. Tú no estás aquí por casualidad. Entonces, no sé por qué dirigí la mirada hacia lo que había visto en el mural, que representaba la boda etrusca. ¿Casualidad? Me resultaba familiar. Uno de los personajes, el niño desnudo, leía con atención un pergamino. En la parte del libro que miraba al espectador se leía Orgadol, Gran Luz. ¿Orgadol? No pude recordar. Yo había visto u oído esas palabras. Fue otro aviso. La memoria seguía fallando. Las visitas a la Domus de Flavio, el judío helenizado, se prolongaron, como decía, durante diez días. Cada mañana viajábamos a Jerusalén y regresábamos a Betania con el ocaso. Juan Cebedeo no volvió a la casa, salvo en una ocasión. No soportaba las imágenes. Eso dijo. Por la Domus desfilaron numerosos judíos y paganos, todos notables y todos curiosos. Los rumores sobre Jesús de Nazaret continuaban rodando, y a qué velocidad. Las amenazas de Anás, el ex sumo sacerdote, no tardaron en filtrarse y el pueblo empezó a hacer apuestas. El prestigio del maestro entre la gente sencilla, que odiaba a los corruptos sacerdotes, se elevó considerablemente. Los discípulos, por consejo de Pedro, redoblaron la guarria a las puertas de la hacienda de Lázaro. Allí los únicos tranquilos eran Zal y la Chipriota. Por lo que llegué a observar, la mayor parte de los que acudían a conversar con el Galileo eran notables temerosos, que no deseaban ser vistos en público con el maestro. Era comprensible. El hijo del hombre había sido acusado de blasfemia, y nada menos que por las castas sacerdotales. Como ya expliqué en su momento, era el sacerdocio el que movía los dineros en la Ciudad Santa y en el resto del territorio. A nadie le interesaba ponerse a mal con aquellos sujetos. Jesús conocía estas circunstancias, y aun así recibió a cuantos se presentaron en la Domus. Fue amable y discreto. Jamás preguntó nombres. Se limitaba a observar a sus interlocutores y a responder a las preguntas. Habló con claridad sobre el Padre Azul y sobre su nueva y revolucionaria visión de Dios. En ningún momento le vi temeroso. Fue valiente, como siempre. No atacó las ideas de los judíos, pero dejó a los visitantes con una sana duda. La mayoría no lograba comprender. Al igual que los discípulos, se hallaban anclados a ideas ancestrales, a cual más oscura y pesada. No era fácil cambiar la filosofía de un Yahvé justiciero y vengativo por la de un Padre benéfico que, además, regala inmortalidad. Algunos notables, estandarizados, no volvieron a la casa de Flavio. Jesús habló también del reino invisible y alado, y de la necesidad de leer el espíritu de la ley. El amor a cuanto nos rodea, pasando primero por el amor a sí mismo. Las preguntas fueron constantes. Todos deseaban saber. Casi todos se sentían insatisfechos. La rigidez de la ley mosaica era tal que no permitía mirar el interior del individuo. Jesús los animó. Solicitó una y otra vez que desaprendieran. Era la clave. La búsqueda de Dios y, en definitiva, de la felicidad. Es una cuestión personal. Una experiencia única que nadie vivirá por nosotros. No importa cómo hacerlo. Lo que cuenta es el resultado. Hallar al Padre, saber que somos sus hijos, y, en consecuencia, que somos, físicamente, hermanos. Lo repitió sin cesar. Abba, regala vida y regala inmortalidad. Pase lo que pase. Hagamos lo que hagamos. Digamos lo que digamos. Seamos buenos o malos. Todo está medido. Todo obedece a un orden benéfico, aunque no estemos capacitados, ahora, para entenderlo. Y solicitó simplemente que lo pensaran. Soltad amarras. Navegad hacia el nuevo reino. Apresuraos. No perdáis el tiempo escrutando la letra de la ley. El Padre está en vuestro interior. Él os guiará. Es el mejor piloto. En esos días, como digo, se formularon muchas preguntas. Recuerdo algunas. Un tal Jacobo, mercader judío de Creta, planteó al maestro un dilema interesante. Los profetas hablan de un Yahvé celoso, destructor, que odia a los impíos y es implacable con los que no cumplen su ley. Ese dios es discriminador. Manda matar sin cesar. Todos le temen. Tú, en cambio, hablas de un dios padre bondadoso, que no lleva las cuentas, y que regala sin solicitar. Uno de esos dioses no es correcto. ¿Puedes decirme cuál? El maestro respondió así. El padre es inmutable. Nunca cambia. Y añadió. Es el ser humano el que modifica la percepción de Dios. Antes era necesario un dios de justicia. Ahora se avecina un tiempo de amor. Hoy estamos más cerca de la verdad. De la misma forma que el anciano está cada día más próximo a la realidad. Yo os anuncio una nueva concepción de ese dios grande y benéfico. Él me envía. Entendimos a medias. En otra oportunidad le preguntaron. ¿Cómo estaremos seguros de que eres un enviado y de que ese reino invisible y alado existe? Todos lo habéis comprobado alguna vez, replicó Jesús con seguridad. Cuando la verdad se acerca, algo se estremece en el interior. El corazón tiembla, aunque no sepamos por qué. Le di la razón y recordé a Ruth. Lo que planteas, prosiguió el Galileo, es como el enamoramiento. No hay palabras. Se siente. Está ahí, aunque resulte difícil describirlo. Con el nuevo rey no sucede lo mismo. Cuando se pone un pie en él, todo cobra sentido. Y concluyó con una frase que me dejó atónito. Aquel que ama a su prójimo me practica. Flavio, atentísimo, aprovechó el momento y las palabras del hijo del hombre y preguntó sin tapujos. Maestro, ¿has estado enamorado? Jesús fue igualmente rápido en la respuesta. No en el sentido tradicional. ¿De verdad? Nunca miento, Flavio. ¿Cómo es posible? Eres extraordinariamente atractivo. No puedo creerte. Jesús sonrió, pero no dijo nada. ¿Es que te gustan los hombres como a mí? Quien esto escribe estaba desconcertado. Nunca había hablado con el Galileo de estos asuntos. No, Flavio. Respondió Jesús con delicadeza. No me gustan los hombres, en el sentido que tú le das. No comprendo. Es muy simple, querido amigo. No he venido al mundo para suscitar descendencia, aunque estaría en mi derecho. Estoy aquí para lo que ya sabes, para despertar al ser humano. ¿Alguna mujer u hombre se han enamorado de ti? Jesús desvió la mirada hacia quien esto escribe. Capté su impotencia. Nadie parecía entender sus palabras. Pero Jesús fue sincero, como siempre. Una vez, sí. ¿Una vez? ¿Qué? Ocurrió que una mujer se enamoró de mí. ¿Podrías hablarnos de ella? Fue la única vez que el maestro se negó a responder. Yo conocía el nombre y la historia de esa mujer. Rebeca, de Nazaret. Nota 1. Amplia información sobre Rebeca en Nazaret, caballo de Troya 4. Nota del autor. Cinde nota 1. Flavio comprendió y aceptó la negativa. El jueves 24 de abril aparecieron en la Domus dos viejos conocidos. Llegaron como el resto, intrigados y curiosos. También lo hicieron a escondidas, al menos al principio. Uno era Nicodemo, el escriba y fariseo, al que yo había conocido en mayo del año 26, cuando interrogó a Jehoanan. Me saludó, desconcertado. Aquel griego estaba en todas partes. El otro era José de Arimatea, con el que coincidiría en el año 30, y por motivos muy diferentes. Nota 1. Según consta en los diarios del mayor, José, el de Arimatea, era un noble de Curión, una especie de asesor del Sanedrín, en virtud de su riqueza y estirpe noble. Miembro de un Bet-Din inferior, uno de los tribunales de Jerusalén. Se trataba de un personaje de gran prestigio. Su talante liberal, fruto sin duda de sus viajes por Grecia y el Imperio Romano, le condujo hacia las enseñanzas de Jesús de Nazaret. José de Arimatea nació en la aldea de Arimatea, hoy Rantís, al noreste de Lida, aunque su vida discurrió fundamentalmente en la ciudad santa. Era un euxemón, un rico hacendado, que había hecho fortuna gracias a los negocios de la construcción. Disponía de una importante casa en Jerusalén. En el año 30, como fue escrito ante las irregularidades cometidas por algunos miembros del gran Sanedrín, José de Arimatea se apresuró a informar a Jesús y a los discípulos del complot existente contra el Hijo del Hombre. Ample información en Jerusalén. Caballo de Troya, uno. Nota del autor. Fin de nota uno. Obviamente no me reconoció. Y se sentaron, a diario, cerca del Galileo, pendientes de sus gestos, de sus palabras y hasta de sus silencios. En los primeros momentos, aunque conocía el desenlace final, llegué a pensar que eran coincidentes. Me equivoqué. Tanto Nico como el de Arimatea estaban allí a título personal y, como digo, por curiosidad. Al principio no preguntaron. El lunes 28, Nicodemo, hombre ilustrado, no en vano era Acam o doctor ordenado, formuló una primera pregunta a Jesús de Nazaret. Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por el santo. Bendito sea su nombre, puesto que ningún hombre sencillo podría enseñar como tú lo haces. ¿Cómo puedo conocer más detalles sobre ese reino invisible y alado? Si no recuerdo mal, era la primera vez que el maestro hablaba con Nico, y lo hizo con naturalidad, como si fuera uno más. Jesús olvidó, interrogante entre paréntesis, que se hallaba frente a un fariseo. —En verdad te digo, Nicodemo, que si el hombre no vuelve a nacer de lo alto, no comprenderá. Nico, como la casi totalidad de los judíos, interpretaba las palabras literalmente, obviamente no entendió, y volvió a preguntar. ¿Cómo puede ser eso? Soy viejo. ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? El hijo del hombre se le quedó mirando y movió la cabeza, negativamente. Se hizo un gran silencio. Flavio y el de Arimatea estaban atentísimos. —Cuando sopla el viento —respondió el Galileo—, lo sabes porque escuchas el rumor de las hojas o porque ves cómo se mueven, y yo te pregunto, ¿puedes ver el viento? Nicodemo negó al instante. —En verdad te digo que el espíritu es como el viento. Desciende sobre la carne, pero nadie lo ve. Eso es nacer de lo alto, comprender que la verdad es derramada gratuitamente. Nico le miró con asombro. —Nacer de nuevo es despertar al espíritu que mece el alma. —No comprendo, Rabí. —¿Y tú eres maestro de Israel? ¿Por qué no enseñas estas verdades superiores? ¿Tendrás el coraje necesario para creer en mí? Nico guardó silencio. —En verdad te digo que el Padre ya está en ti. Ánimo. Déjate guiar por el espíritu que te habita, y en breve empezarás a ver con los ojos del alma. La realidad, que contemplarás nada, tiene que ver con lo que conoces ahora. —¿Pero cómo puedo? Titubeó el escriba. —¿Cómo? El Galileo fue rotundo. Confía y desaprende. Abandónate en las manos de Abba. Deja que haga su trabajo. E insistió. Desaprende. Nicodemo continuó observando al maestro. Los dedos, nerviosos, seguían enredados en las barbas. ¿Creéis saber cuáles eran sus pensamientos? ¿Qué dice este insensato? Después de tantos años, de tanto esfuerzo y de tanto estudio, ¿pretende que lo olvide todo? Jesús había sembrado la semilla de la duda. Era un primer y prometedor paso. Fue a partir de aquel lunes 28 de abril, cuando los rumores se precipitaron. La hacienda de Lázaro se volvió un manicomio. Todo el mundo decía saberlo de buena tinta. Todos hablaban del inminente arresto del Galileo por parte de la policía del templo. —Los levitas ya están en Betania —gritaban. Falso. María lloraba. Lázaro, desesperado ante la intensidad de los bulos, llegó a proponer al maestro que tomara el reda y que huyera a la Galilea o bien a la ciudad de Filadelfia, al otro lado del Jordán. Él tenía amigos en esa región de la Decapolis. El poder de Anás y de los sacerdotes no llegaba tan lejos. Jesús oyó los consejos, pero no hizo comentarios. Nadie sabía cuáles eran sus intenciones. La histeria fue tal que Judas Iscariote, haciendo caso omiso de las prudentes palabras de Andrés, recuperó su Gladius y empezó a afilarlo. Jesús lo vio, pero tampoco dijo nada. El celota y Juan Cebedeo, ayudados en todo momento por Pedro, trazaron un plan de defensa de la hacienda, con dos o tres rutas de evacuación. Juan, eufemismo muy propio de Juan, huirían a la Decapolis, como había sugerido Lázaro. Quien esto escribe, no salía de su asombro. Si se cumplían las amenazas de Anás y enviaba a buscar al Hijo del Hombre, ¿cómo pretendían hacer frente a todo un ejército de levitas armados con bastones? Nada de esto fue contado. Probablemente no interesaba. Al día siguiente, martes 29, mientras desayunaba, el maestro dejó claro que visitaría de nuevo la Domus de Flavio, en la ciudad baja de Jerusalén. Pedro y el resto permanecieron mudos, pero sólo durante unos segundos. Recuperados de la sorpresa inicial, estallaron y se formó otra bronca. Trataron de disuadir a Jesús. Los levitas estaban al caer. Lucharían. Pedro iba y venía, solicitando la aprobación general. Unos lo apoyaban, otros dudaban. Los gemelos seguían ordeñando a la chipriota. Felipe movía la cabeza, desaprobando las locas ideas de Pedro. El galileo siguió en silencio, apurando el cuenco de leche caliente. No dijo una palabra. Fue lo mejor que pudo hacer. Salió por la puerta de atrás de la cocina y desapareció. Imagina que se dirigía a la ciudad santa. Los discípulos continuaron discutiendo el plan de defensa hasta que se dieron cuenta de la ausencia del galileo. Durante unos instantes quedaron paralizados. Después, en lugar de salir tras él, se montaron los unos encima de las opiniones de los otros, acusándose por no haber estado listos. ¿Qué hacían? ¿Salían en su búsqueda? ¿Hacia dónde? ¿Marchaban a la casa de Flavio? Y les entró miedo. Se refugiaron en la polémica y allí permanecieron. En mi opinión, fue uno de los momentos más vergonzosos del colegio apostólico. Dejaron a Jesús a merced de los levitas, suponiendo que los rumores fueran ciertos. Por eso ningún evangelista escribió nada. Yo me apresuré a salir de la hacienda y caminé rápido hacia la domus. No estaba en un error. Jesús acudió puntual a la cita con Flavio y con los curiosos y notables habituales. Y departió con todos ellos con absoluta normalidad. No percibí nada raro. Nadie hizo alusión a las amenazas del ex sumo sacerdote. Nadie parecía temeroso. De ser ciertos los bulos, Flavio hubiera insinuado algo. Y permanecí atento, por si acaso. Esa mañana, hacia la sexta, mediodía, a la hora del refrigerio, nuestro ancitrión nos condujo al peristilo. Quería mostrarnos algo. Por detrás de la piscina octogonal, en la cara este, Flavio había desplegado una destacada colección de relojes de sol. Nota 1. El reloj solar indica la hora temporal durante el día, merced a la sombra producida por el sol. La clepsidra, o reloj de agua, era un recipiente debidamente marcado que registraba las horas conforme se iba vaciando. Los minutos y los segundos, como ya expliqué, en su momento, proceden de la división sexagesimal del grado, invento de los astrónomos babilónicos. Nota del mayor. Fin de nota 1. Pude contemplarlos en otras ocasiones. El judío helenizado era un obseso del tiempo, mejor dicho, del paso del tiempo. Odiaba envejecer, para ser exacto, le aterrorizaba. Allí contemplé cuadrantes solares hemisféricos, comprados en la vieja Roma, delicadamente trabajados en piedra, y también relojes construidos con ruedas de carros, rosetones e incluso con lápidas funerarias. Uno de sus favoritos era un reloj esférico, en mármol, adquirido en la lejana Hispania. La esfera era una representación de la bóveda celeste. Dicha esfera fue grabada con una serie de líneas que indicaban el solsticio de invierno y el de verano, y también los equinoccios de primavera y de otoño. Otras once líneas, trazadas de arriba a abajo, dividían la esfera en doce partes, círculos horarios. Era un prodigio y una belleza. Contaba las horas romanas, muy diferentes a las astronómicas. Era uno de los modelos de reloj tiberiano. El emperador lo contemplaba a diario, especialmente en su retiro, en Capri. Flavio había logrado reunir igualmente un buen número de clepsidras, así como esferas de Arquímedes, algunas de las clepsidras, siguiendo las orientaciones de Vitruvio, eran capaces de mover figuras. Flavio las llamaba autómatas. Quedé maravillado. Una de ellas era una genialidad. Además de medir el tiempo, la clepsidra, llamada Deleón, interrogante entre paréntesis, disponía de una serie de discos giratorios que presentaban la cúpula celeste, en proyección estereográfica, ofreciendo así el movimiento diario de las estrellas fijas. Flavio era un experto en ecnomónica. Nota 1. La ecnomónica puede ser definida como el arte de medir el tiempo, merced a las sombras producidas por el Sol y por otros astros. Se trata del estudio de los movimientos del Sol y las relaciones matemáticas y geométricas existentes entre las diferentes magnitudes astronómicas. La ecnomónica procede del elemento básico de los relojes solares, el estilo, varilla, indicador o ecnomon, juez en griego, o el que tiene conocimiento. Más que coleccionistas, los ecnomonistas eran auténticos científicos, en el sentido actual del término. Se les llamaba también buscadores del mediodía. Nota del mayor. Fin de nota 1. Era un hábil constructor de relojes solares. Había aprendido a dialogar con el Sol y con las estrellas. Como escribiría Portaluppi en su obra Egnomónica Atellana, 1967. Pues bien, como decía, el judío helenizado deseaba mostrarnos su última adquisición en materia de relojes. Cuando nos asomamos a la pieza quedé perplejo. ¿Cómo era posible? Flavio mostró, orgulloso, uno de los inventos de la escuela egnomónica de Alejandría, un autómata fabricado en metal, con siete caras y siete pies, igualmente de bronce. El invento medía un metro de altura. Un complejo engranaje permitía conocer la posición del Sol, de la Luna y de las estrellas. La parte inferior indicaba las horas y los días del año, incluyendo las fiestas judías y romanas. En la región superior, otros siete discos proporcionaban información sobre la Luna y los planetas conocidos. En total, según Flavio, ciento setenta piezas. Como digo, asombroso. Lo miré y lo remiré, incrédulo. La historia está en un error, una vez más. No es cierto que el primer testimonio de un reloj mecánico proceda del año mil doscientos ochenta y tres de nuestra era. Eso dicen los ingleses. Quien esto escribe se hallaba ante un modelo muy anterior, pero he vuelto a desviarme. Jesús inspeccionó el autómata con curiosidad y terminó guiñándome el ojo. Fue allí mismo, frente a los relojes solares y a las clepsidras, donde Flavio interrogó al maestro sobre un asunto delicado. Yo diría que delicadísimo. ¿Por qué envejecemos, maestro? ¿Qué es el tiempo? El Galileo se quedó serio. Guardó silencio durante unos segundos. Se paseó arriba y abajo, contemplando los artefactos, y creí entender su impotencia a la hora de dar una explicación medianamente comprensible para la mente humana. No tenía más remedio que acudir a los ejemplos. En definitiva, practicar lo que él llamaba aproximación a la verdad. Era como si este explorador hubiera intentado explicar nuestro viaje, o la realidad de los Swaibels, nota uno, a los gemelos de Alceo, o al propio Flavio. Nota uno. Amplia información sobre los Swaibels en Jerusalén. Caballo de Troya uno. Nota del autor. Fin de nota uno. ¿Cómo hacer comprender que la luz necesita ocho minutos para llegar desde el sol, o que, en 1973, yo podría hablar desde Jerusalén con otra persona ubicada en Roma y en tiempo real? Pero Jesús de Nazaret no gustaba rehuir las preguntas. Casi siempre respondía. Otra cuestión es que sus interlocutores comprendieran, y me incluyo. Finalmente, se situó frente a Flavio, colocó las manos sobre los hombros del inquieto judío, y proclamó con ternura, —¿Por qué te preocupas del tiempo, si en verdad eres inmortal? —No me gusta envejecer. Envejecer es dar pasos hacia la eternidad. Deberías sentirte feliz. —Oh. Flavio y el resto estaban desconcertados. —¿Pero qué es el tiempo? ¿Por qué nadie ha logrado enjaularlo? El maestro sonrió con benevolencia. —¿Podrías enjaular la mar? —Curioso. No sé si lo he referido. El galileo siempre se refería al mar en femenino. En fin, sigamos. Flavio trató de pensar a toda velocidad. —No podría, Rabí. Con el tiempo sucede de lo mismo. No trates de controlarlo. Disfrútalo. Sé que lo haces. Sé que vives el momento. Esa es la verdadera sabiduría. Pero no trates de analizar lo que no puedes comprender. Ahora. El tiempo es una criatura del padre. Otra más. El tiempo está creado con dos objetivos. Empapar la materia y permitir que tú te asomes a él. Eres un nacido al tiempo. —Oh. Experimenta la vida y el tiempo. Hazlo, porque ninguno de los dos regresará. Meditó lo que iba a decir y lo dijo. Cuando lleguéis al reino invisible y alado, no habrá tiempo. Esa criatura se quedará abajo. ¿No podré medir ni estudiar el tiempo? Jesús sonrió con picardía y comentó. —Deja que el padre te sorprenda. Me gustaron las imágenes. Nacer al tiempo y asomarme al tiempo. Sí, son razones que justifican la vida. Flavio terminó perdido, pero se agarró a una de las informaciones proporcionadas por el Rabí. No hay tiempo después de la muerte. No hay tiempo en el Seol. El Seol, para los judíos, era el mundo de ultratumba. Nota 1 Como ya he comentado en otras ocasiones, para los judíos la muerte no significaba la separación de cuerpo y alma. Ambos viajaban al Seol, un lugar remoto, frío y oscuro, que guarda cierto parecido con el infierno de los católicos. Nefes, alma, era juzgada en un plazo de treinta días, y otro tanto sucedía con el cuerpo. El día de la resurrección, según las escuelas rabínicas, una voz celestial resonará sobre los cementerios gritando, Despertaos de vuestro sueño y entonad alabanzas, quienes reposáis bajo tierra, porque el rocío que cae sobre vosotros es un rocío de luz. Otra tradición judía aseguraba que si el muerto había llevado una vida digna, los parientes y amigos se le aparecían, rebosantes de alegría. Si el moribundo no era digno, sólo veía a los amigos y familiares condenados, convertidos en tizones en combustión. Sobre la muerte rodaban decenas de creencias, a cual más peregrina. Nota del mayor, fin de nota 1 Allí permanecían las almas durante un tiempo. Jesús prescindió de la sonrisa que habitualmente le acompañaba y declaró, Ese lugar, amigo Flavio, no existe. El judío helenizado quedó desconcertado, el resto también. Y el maestro precisó, ¿Pensáis que un padre azul y benéfico es capaz de imaginar un lugar como ese? ¿Creéis que un ser que practica el arte condena a sus hijos a las tinieblas o al fuego eterno? Abro un paréntesis. No puedo remediarlo. Son falsas todas las frases sobre el infierno, atribuidas al maestro. Pienso, por ejemplo, en Mateo, 23, 33 y 25, 41. En el primero de los versículos, el Galileo dice, supuestamente, ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la jehenna? Refiriéndose a los fariseos. En el segundo, el evangelista escribe, Entonces dirá también a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Falso. Jesús de Nazaret jamás pronunció palabras así. Cierro el paréntesis. El maestro comprendió, era demasiado bello y demasiado complejo, para gente amarrada a las leyes mosaicas. Tenía que ir paso a paso. Y dejó que Flavio siguiera preguntando. Entonces, según tú, no debo temer a Duma. Duma era una criatura, parecida a un ángel, cuyo cometido era tomar el alma del ser humano y arrojarla al infierno. Nota 1 Duma expresa silencio. En las Sagradas Escrituras puede leerse dos veces. Llore de Duma. Los que han bajado al silencio. Era otra interpretación del Seol, o Morada de los Muertos. Así lo ratifica el Libro de los Salmos. 94, 17. Nota del Mayor. Fin de nota 1 No debes temer a nadie. ¿Pero he sido pecador? Rectificó. Soy pecador. ¿Qué será de mí tras la muerte? Vivirás. Flavio abrió la boca, perplejo. El hijo del hombre recuperó la sonrisa y prosiguió, volcando toda incertidumbre. Nadie te juzgará por lo que tú has elegido. El santo, bendito sea, ¿no me juzgará? Jesús rió, divertido. Ni le verás. ¿Cómo es eso? Lo habíamos hablado en el Hermón. La carrera hacia el Paraíso, al encuentro con Abba, es un largo viaje. Y matizó. Lleno de sorpresas. Todas buenas. Algunos de los notables rechazaron las afirmaciones del hombre Dios. Jesús lo captó e insistió. Tras la muerte nadie juzga a nadie. Al despertar veréis que todo es correcto. —¿Y qué dices de los impíos? Preguntó uno de los notables. Allí no existe esa diferencia. ¿No hay malos? No. Aquel no fue inmediato. Cayó como una tonelada de mármol sobre el ánimo de los presentes. Jesús, en determinados momentos, era implacable. Acepté su palabra, por supuesto. Debo reconocerlo. Inyectando esperanza era único. ¿Despertar? ¿A qué te refieres? La muerte sólo es un sueño, a eso me refiero. La vuelta a Betania fue tranquila. Los ánimos en la hacienda se habían sosegado relativamente. Judas seguía afilando espadas. Ahora las de los compañeros. Nadie preguntó ni hizo comentario alguno. Andrés había llamado la atención a todos. Y clareó el miércoles 30 de abril, año 27. Otra fecha para la historia. Jamás mencionada en los evangelios. Trataré de no amontonarme. Aquel día amaneció a las cuatro horas, cincuenta minutos y doce segundos, según los relojes de la cuna. Jesús manifestó su deseo de volver a caminar hasta la Domus de Flavio, en Jerusalén, y los discípulos, no deseando repetir las desagradables escenas del día anterior, se ajustaron a los prudentes consejos del servicial y discreto Andrés. La solución dibujada por el jefe de los íntimos contemplaba que el maestro fuera y volviera. Pero siempre bajo la atenta vigilancia de la tabá, la guardia seleccionada por ellos mismos, formada por los hermanos Cebedeo y por Pedro. La escolta no debería perderlo de vista. Jesús, como era habitual, no intervino en estos asuntos domésticos. Jesús, naturalmente la tabá caminaría a su lado y fuertemente armada. El resto permanecería en la hacienda, atento a cualquier contingencia. En caso de extrema gravedad, si los levitas aparecían por Betania, parte del grupo buscaría a Jesús, se reagruparían en la selva, la finca de Kabir, en la Betania del Jordán. Aquello parecía una operación militar en la que, en el colmo de los colmos, el líder, Jesús de Nazaret, no participaba ni deseaba hacerlo. Y hacia la hora quinta, once de la mañana, alcanzamos las columnas de mármol amarillo de la entrada a la casa de Flavio. Pedro y Juan Cebedeo decidieron permanecer en la puerta, vigilando. No era cierto. Pedro y Juan no deseaban entrar en la domus por dos razones. Por las imágenes allí reunidas y por el hecho de que Flavio fuera un homosexual reconocido públicamente. Si entraban, pecaban, y eso representaba el abono de un dinero al templo. Para obtener la absolución, según la ley oral, debían satisfacer una mea. Cuatro ases, por cada falta. El problema se agudizaba al tener en cuenta que cada mirada a una imagen prohibida se consideraba pecado. Santiago, más sensato, sí acompañó al maestro al interior de la domus. Allí esperaba otra sorpresa, francamente desagradable. Nicodemo, José de Arimatea y otros diez notables, todos de Jerusalén, discutían acaloradamente. Se mostraba muy nerviosos. Aquella escena, en mitad del salón comedor, no tenía nada que ver con lo vivido en días precedentes. Flavio escuchaba, pálido. Nico llevaba la voz cantante y señalaba un pergamino enrollado que sostenía el dueño de la casa en la mano izquierda. ¿Qué sucedía? Al vernos aparecer, enmudecieron. Las miradas se dirigieron al maestro. Este siguió caminando por el peristilo, en dirección a los divanes del triclinio. Flavio trató de ocultar el pergamino, pero, nervioso, no halló el hueco de la manga donde quería esconderlo, y el rollo cayó al suelo, rodando entre las patas de los triclinios. El judío helenizado hizo ademán de buscarlo entre los pies de bronce, pero Jesús, atento, se adelantó. Tomó el pergamino y fue a entregárselo a Flavio. Este titubeó. Sonrió a medias y desvió la vista hacia sus colegas. Santiago de Cebedeo y quien esto escribe, intercambiamos una mirada. ¿Qué ocurría en la domus? ¿Por qué aquellas caras tan largas? No hubo palabras. Nadie correspondió a los cordiales saludos del galileo. El maestro se dio cuenta al instante. Era plomo lo que se respiraba en el triclinio. Pero aguardó. Segundos después, Nicodemo, con voz insegura, se dirigió al hijo del hombre y expuso el problema. Nadie se sentó. La tarde-noche anterior, según entendí, el gran Sanedrín se había reunido, a puerta cerrada, para discutir lo acaecido en el atrio de los gentiles, en la mañana del diez de abril. Anás estuvo presente en las deliberaciones. Discutieron sobre las supuestas blasfemias de Jesús y llegaron a un acuerdo. Esa resolución, según el escriba y fariseo, miembro también del citado gran Sanedrín, se hallaba recogida en el documento que portaba Flavio. Meché a temblar. Se hizo de nuevo un espeso, espesísimo silencio, y Nicodemo animó al dueño del abdomus para que entregara el rollo al maestro. Flavio alargó el brazo y depositó el pergamino en manos del hijo del hombre. La peluca azul temblaba. Más silencio. Jesús desenrolló el pergamino y procedió a su lectura. Lo hizo tranquilo. No vi que le temblara en las manos. No parpadeó. Una vez leído, permaneció con el rostro grave. Paseó la mirada entre los notables y todos, sin excepción, bajaron los rostros. La mayoría, por lo que fui averiguando, había estado presente en la referida asamblea. Finalmente, el galileo pasó el pergamino a Santiago de Cebedeo. Este leyó con avidez, pero tampoco hizo comentario alguno. Y, súbitamente, el Cebedeo se alejó hacia la puerta de entrada. Se fue con el pergamino en la mano. Nadie llamó la atención de Santiago. Jesús continuó en silencio, observando a los allí reunidos. Dios mío, qué situación tan incómoda. ¿Qué estaba pasando? Un par de minutos después vi llegar a la Atabá, al completo. Pedro entró, tropezando. Leía mientras caminaba. Y los tres se situaron alrededor del galileo como protegiéndolo. ¿Pero de qué? Pedro terminó y pasó el rollo a Juan. La nueva lectura fue breve, y Juan bramó. Bastardos. Pedro interrogó a los notables. ¿Es cierto? Asintieron. Y Nicodemo, el escriba, señaló. Está firmado por cincuenta y tres de los setenta y dos miembros del Sanedrín. Y aclaró. Diecinueve nos hemos negado a firmar semejante despropósito. ¿Qué debemos hacer? La pregunta de Santiago era clave. Jesús había terminado por sentarse en uno de los divanes. Estaba pálido. Lo leído en el pergamino tenía que ser especialmente grave. Y dio comienzo otra ardua discusión, similar a la que presenciamos al ingresar en la Domus. Los únicos mudos eran el maestro, Flavio, Santiago de Cebedeo y este explorador. Finalmente me aproximé a Juan Cebedeo y solicité el rollo. Y leí, atónito, año tres mil setecientos ochenta y siete del Santo. Bendito sea. Nota uno. Los judíos, como ya expliqué en su momento, tenían su propio calendario. Estimaban que el día primero de la creación fue un siete de octubre del tres mil setecientos sesenta y uno antes de Jesucristo. Roma tenía su propio calendario, establecido por Julio César, Juliano, reformado posteriormente por el emperador Augusto. De este último procede nuestro año de doce meses, con ciclos de trescientos sesenta y cinco días y un cuarto año, bisiesto, de trescientos sesenta y seis. Nota del mayor. Fin de nota uno. Los que entregan su nombre tras considerar la santa ley estiman que Jesús, constructor de barcos en Nahum, debe comparecer ante este sagrado tribunal para dar cuenta de sus pecados contra el santo. Bendito sea su nombre. Esta corte movilizará los medios necesarios para que la ley sea satisfecha y el tal Jesús, hijo de José, sujeto a dominio. Al final del escrito se leía E-Tec, copia. Al pie aparecían los nombres de los cincuenta y tres sanedritas que estaban de acuerdo con el procedimiento de captura de Jesús. Los recuerdo todos. Zacarías ben Kebutal, Jolí Kufrí, Yoanan ben Zacay, Yehudá ben Betera, Simeón ben Gamaliel, Nahum, Eleazar ben Dolay, Dostai Kefar, Yehudá ben Tavay. ¿Para qué seguir? Tal y como imaginaba era una orden de caza y captura del hijo del hombre, la primera carga oficial contra el maestro. El primer ataque serio y estructurado de las castas sacerdotales de los escribas, de los aduceos y de los santos y separados, fariseos, contra el dócil y maravilloso Jesús de Nazaret. Los problemas, efectivamente, se aproximaban como hienas hambrientas. Sujeto a dominio, según Nicodemo, era una expresión habitual en la jerga jurídica del Sanedrín y de las autoridades religiosas judías. Quería decir que el detenido podía ser torturado, desterrado o ejecutado. Cualquiera que se negase a colaborar con el Sanedrín o entorpeciera su labor, quedaba sujeto a dominio. Los notables, sin excepción, suplicaron al maestro que abandonase la ciudad, de inmediato. No había tiempo que perder. La policía del templo lo buscaría, si no lo estaba haciendo ya. Salimos de la domus por una puerta lateral y con grandes precauciones. Pedro se situó en cabeza, con la mano izquierda, permanentemente, en la empuñadura del Gladius. Los de Bedeo caminaron por detrás del Hijo del Hombre. Yo cerraba la comitiva. Nadie habló en el viaje de regreso a Betania. Jesús parecía tener prisa. ¿Qué nos reservaba el destino? En la hacienda, por fortuna, se actuó con diligencia. El maestro celebró una reunión con Lázaro y con Andrés. Todos aguardaban impacientes. Por último, el jefe de los íntimos reclamó a Felipe y lo dispusieron todo para la marcha. Nadie protestó, de momento. El Reda fue cargado con lo imprescindible y aguardamos la caída del sol. Fue entonces, mientras Felipe amarraba la cabra de colores al carro, cuando Judas se presentó entre Andrés y exigió que luchásemos. El jefe desbarató las locas intenciones del Iscariote con una frase. ¿Pretendes que doce espadas se enfrenten a doce mil bastones? Todos se mostraron de acuerdo. El ejército de los levitas los aplastaría en caso de lucha. Huir era más inteligente. Andrés me lo explicó por el camino. Jesús no deseaba enfrentamientos, de ningún tipo. Tenían que alejarse de Jerusalén y buscar refugio en zonas en las que no tuviera competencia el gran Sanedrín. Y con el ocaso, poco después de las dieciocho horas, entre abrazos, la pequeña expedición se puso nuevamente en marcha. Lázaro, las hermanas y la servidumbre dijeron adiós entre lágrimas. Era la enésima huida. Nos perdimos en la noche, silenciosos, como si de bucoles, bandidos, se tratara. Jesús y Zal marchaban por delante, como siempre. Muy cerca, la guardia personal del maestro. Detrás, el carro, la chipriota y el resto, también con las espadas al cinto. Y cerrando el grupo, quien esto escribe, desconcertado. Todo aquello era nuevo para este explorador. Y huimos sin cesar. No hicimos otra cosa en casi seis meses. Se establecieron guardias. Se levantaba el campamento cada poco. Volvíamos a huir, siempre con el temor de la aparición de los levitas, y vuelta a empezar. Atravesamos las regiones de Belén, Hebrón, Desierto de Judá, Samaría, Monte Gilboá, Mar de la Sal. Jesús siguió enseñando a los suyos y conversando con este explorador. Y así, casi sin sentir, nos alcanzó el mes de Tirri, octubre. Fue el lunes 27 cuando recibí aquella inesperada visita. Acabábamos de retornar del Mar de la Sal. Tartelay, el saís negro, mi fiel compañero de viajes, se presentó en el campamento, en el Gilboá. Llevaba días buscándome. Quesil, nuestro siervo, ahora al servicio de Eliseo, me reclamaba. Tar no supo darme razón. Ignoraba el porqué del requerimiento. Expresó únicamente que Quesil parecía preocupado. El galileo y los íntimos se disponían a marchar al cercano territorio de la Decapolis. Era un lugar neutral, bajo la tutela de Roma, en el que la policía del templo, de Jerusalén, no tenía competencia. Se trataba, por tanto, de una zona segura. Ante la insistencia de Tar Pelay, no tuve más remedio que abandonar el Gilboá y dirigirme al Yam. Jesús supo de este cambio de planes, me tomó aparte y comentó, confía, Malak, confía siempre. Depositó las manos sobre los hombros de este explorador y añadió, ahora regresa al lago, después vuelve e infórmame. Sonrió y se alejó hacia lo alto del monte. Abba le esperaba. Y sin despedidas dejé atrás el Gilboá. Del 28 de octubre al 18 de enero, año 28. El martes 28 de octubre, año 27, hacia la sexta, mediodía, el Saís detuvo el carro frente a la insula de La Gata, en las proximidades del muelle de Nahum. Tar Pelay esperó, por si lo necesitaba. Y ya lo creo que lo necesité. Que Sil se arrojó en mis brazos, llorando. No conseguí tranquilizarlo y que explicara. Gemía, se lamentaba y se culpaba, pero este explorador no sabía de qué. Tuve que zarandearlo para que acertara a poner un pie detrás de otro. Finalmente me condujo a una de las habitaciones alquiladas, a Así, la dueña de la insula. En un camastro, tiritando, se hallaba alguien. En un primer momento, como la espuma marina, llamarme para... Dios, era Eliseo, mi compañero. ¿Qué había sucedido? Lo examiné. Temblaba de frío, ardía de fiebre, cera extrema. La piel aparecía retraída, los ojos hundidos y tristes y las orejas separadas de las apófisis mastoides. Unas ojeras negras y profundas lo desfiguraban. La nariz, afilada, anunciaba lo peor. Me senté a su lado y proseguí el reconocimiento. Que sí, lloraba y lloraba. No había forma de sacarle una palabra. Desistí, de momento. El pulso era rápido, demasiado. Examiné los cabellos. Conocía el problema. Era un encanecimiento súbito, como el que este explorador padeció en la garganta del firán. Nota 1. Amplia información en Jordán. Caballo de Troya 8. Nota del autor. Fin de nota 1. Algo provocó la pérdida de los pelos pigmentados. Nota 2. Personajes como Tomás Moro y María Antonieta sufrieron el mismo problema antes de sus respectivas ejecuciones. En el transcurso de horas, el pelo se volvió totalmente blanco. Posibles causas, trastornos nerviosos y vasculares periféricos y efluvios telogénicos de los cabellos pigmentados. En el caso de Eliseo, como consecuencia del estrés provocado por las inversiones de masas de los Zweibels, el caso de María Antonieta, de Austria, y Lorena, hija del emperador Francisco I de Austria, casada con Luis XVI, y convertida en reina de Francia en 1770, es uno de los más documentados. El 16 de octubre de 1796, a las cuatro y media de la madrugada, fue conducida, con la cabeza cubierta por un saco, hasta la guillotina. Cuando el verdugo retiró el saco, la rubia cabellera de María Antonieta era blanca como la nieve. Nota del mayor. Fin de nota 2. Derrogué de nuevo a Quesil. Admitió que Eliseo se volvió viejo de la noche a la mañana. Eso fue todo. La sospecha fue inmediata. El ingeniero estaba siendo atacado por el mismo mal que me consumía desde el principio de la operación. Las redes neuronales eran destruidas por los radicales libres, provocando, entre otros problemas, un envejecimiento rápido. Quesil finalmente logró contener el llanto y explicó que el ingeniero llevaba una semana sin poder moverse. Todo empezó con unos alarmantes vómitos de sangre. Después se presentaron la fiebre, los ojos amarillos, aquellos intensos dolores en los huesos y un infinito cansancio. Hacía días que reclamaba mi presencia. Necesitaba verme. Sólo era capaz de ingerir agua. Quesil, desesperado, buscó a Tarpelay y me mandó a llamar. Entonces, bajo el lienzo que lo cubría, descubrí un entablillado. Eliseo tenía la pierna izquierda fracturada. ¿Cómo había ocurrido? El criado no supo explicarlo. Un día, al intentar levantarse del lecho, el ingeniero rodó por el suelo. Resultado, interrogante entre paréntesis. La pierna rota. Yo se quejaba también de intensos dolores en las costillas, en la región lumbar y en las caderas. Descubrí hematomas y rojeces en el pecho y en la espalda, como si alguien lo hubiera golpeado. Quesil no sabía. Y hubo algo que me puso en la buena pista y que me alarmó. Los ganglios linfáticos aparecían apultados. Mala señal, pensé. Las náuseas y los vómitos de sangre eran casi constantes. La pérdida de peso era alarmante. Eliseo era un anciano esquelético. Dios santo. La degradación general de su estado, caquexia, era demoledora. Al verme se incorporó, como pudo, y clamó con voz lejana e irreconocible. Mayor. Sudaba copiosamente, devorado por la fiebre. Traté de calmarlo. Pensé en los nemos. Era la única forma de averiguar qué sucedía. Mayor. Repitió con los ojos amarillos y vidriosos. Me muero. Tengo algo que decirte, muy grave. Le hablé de los nemos, pero Eliseo se aferró a mi brazo y repitió. Me muero, mayor. Eso no era posible. Eliseo estaría conmigo años después, en el treinta, cuando estrenamos la Operación Caballo de Troya. ¿Qué estaba pasando? Mayor, tengo que hablarte. No me abandones. Intenté apaciguarlo. No te dejaré. Tranquilo. Descansa. No hizo caso. Y me obligó a escuchar. Lo que tenía que decir era muy grave. Le oí, atentamente, entre vómito y vómito de sangre. Habló en inglés. Que si él no se apartó de su lado, afortunadamente no entendió. En un primer momento creí que deliraba, pero no. Y con dificultades, deteniéndose cada poco, fue contando. Yo sabía algo y sospechaba mucho, pero lo que oí me dejó hundido. Necesité tiempo para recuperarme. En realidad no sé si lo he logrado. En síntesis, esto fue lo narrado por el ingeniero. 1. La operación en la que nos hallábamos embarcados y que prácticamente nos estaba costando la vida, era un engaño. El gran objetivo no era seguir a Jesús de Nazaret y conocer su vida. Caballo de Troya fue diseñada para algo oscuro y reprobable. El traslado de ADN de Jesús, de la señora y de José, el padre terrenal del Galileo, a nuestro tiempo, 1973. Por eso el cilindro de acero era vital. Nota 1. En dicho cilindro, como se explica en Jordán, caballo de Troya 8, fueron depositadas muestras de sangre, de cabello, sudor, etc., del maestro, de la señora, de José, y del pequeño Amós, hermano de Jesús. También fue incluido un segundo mechón, arrancado a Jesús cuando se encontraba talando árboles en los bosques del Atik, Alta Galilea. 4 de enero del año 26. El segundo mechón de pelo fue robado por Eliseo. Nota del autor. Fin de nota 1. 2. Las muestras de ADN estaban destinadas a la clonación de Jesús de Nazaret, de su madre, y de José, de momento. Nota 2. La técnica de clonación, transferencia nuclear, fue descubierta por los militares mucho antes de que Watson y Compton Creek, 1953, presentaran al mundo el modelo estructural del ácido dexorribonucleico. Fue otro secreto muy bien guardado. La clonación, como ya expuso en su momento, consiste en fundir, mediante un pulso eléctrico, dos células humanas o de animales. En una de ellas, huevo no fecundado u ovocito, se extrae el núcleo y se sustituye por otro que contiene el código genético que se desea clonar. El pulso eléctrico provoca la división celular y el nuevo embrión empieza a ser viable. En el momento indicado, dicho embrión es implantado en una madre de alquiler o vigilado en laboratorio. De esta forma se consigue un doble físico, lo mental o espiritual, del ADN, que se desea. El material dispone de la información necesaria para el desarrollo del individuo. Nota del mayor. Fin de nota 2. Lo había intuido. Es más, tuve un extraño sueño, narrado en páginas anteriores, en el que Eliseo y el general Curtis, cece del proyecto, hablaban de clonar al maestro. El sueño tenía lugar en el Pelícano Tartamudo, en la población de Tariquea, al sur del Yam. Curtis trataba de convencer a Jesús. La CIA distribuirá mesías por todo el mundo. Cien en Cuba, diez mil en la China comunista, un millón de mesías en los países árabes. ¿Comprendes? Será el nuevo reino. Seguí oyendo a Eliseo, quien esto escribe era un perfecto idiota. Y entendí el porqué del interés del ingeniero por recuperar, a toda costa, el maldito cilindro de acero. Comprendí su ultimátum. Tienes un mes, exactamente, para devolverlo a la nave. Si no lo haces, regresaré sin ti. De esto hacía diez meses. ¿Cómo cambia la vida? Pero esos diabólicos proyectos de caballo de Troya no eran los únicos. Eliseo fue enumerándolos. Uno de los óvulos, una vez fertilizado, sería depositado en la matriz de una joven virgen y asistiríamos al segundo nacimiento virginal del maestro. Estaban locos. Después ensayarían con los clones de José y de la señora. Los cruzarían. Exclamación entre paréntesis. Y probarían a mezclar dichos clones con negros. La presencia de un doble de Jesús en la tierra, decían, terminará con las injusticias y con las revoluciones. Será el final de tanto pecado comunista. Pero había más, mucho más. Los militares norteamericanos pretendían manipular, interrogante entre paréntesis, el alma e intentar reconstruir el cuerpo glorioso del resucitado en base a los hallazgos obtenidos en nuestras expediciones. Quien esto escribe no salió de su asombro. El interés por trasladar nuevas muestras de ADN a nuestro tiempo se debía a un hecho acaecido poco después del primer regreso, en febrero de 1973. Las muestras de sangre y de cabello del hijo del hombre se habían malogrado. El proceso de inversión de masa, casi con seguridad, terminó contaminando el ADN y haciéndolo inservible. Nota 2 En febrero, 1973, la cuna retornó de su primer salto en el tiempo. Esa misma mañana, el general Curtis se hizo con las muestras de sangre y de cabello, y fueron trasladadas a la embajada norteamericana en Israel. Todo estaba preparado. Quien esto escribe no fue informado. A las quince horas de ese mismo día, mientras dábamos cuenta de la pérdida del micrófono utilizado para grabar el sonido de la última cena y de los eísmos registrados durante la muerte del Galileo, Curtis recibió un sobre de la embajada USA. Se le notificaba que las muestras presentaban un ADN contaminado. Lo supieron, por tanto, ocho horas después de nuestro retorno. Curtis, entonces, tomó la decisión de volver al tiempo de Jesús. Pero debía consultarlo con el doctor Kissinger y con el Pentágono. Según Eliseo, Curtis solicitó un nuevo análisis de las muestras. La noche del 13 de febrero, martes, el general llevó a cabo un viaje relámpago a Atenas y se entrevistó con el referido Henry Kissinger. Esa misma noche del 13, Curtis regresó a Jerusalén. Kissinger y el Pentágono autorizaron el segundo salto. Eliseo lo sabía. Curtis utilizó la excusa del micrófono perdido para diseñar el segundo salto en el tiempo. 20 de febrero. Las muestras enviadas a USA en la vara de Moisés fueron sometidas a nuevos análisis. Se confirmó que el ADN era inservible. Jesús de Nazaret no podía ser clonado. 24 de febrero. Curtis abandonó, inesperadamente, el campamento de Masada y viajó a Mojave, USA, confirmando que el ADN se hallaba contaminado. Al regresar a Masada no contó la verdad. En esos momentos ya conocían la fecha del inicio de la Cuarta Guerra Israelí. Por eso agilizaron el segundo salto. 6 de marzo. Regresan los dos técnicos que habían trasladado la vara a USA. Traen noticias sobre el envejecimiento prematuro de Eliseo y de quien esto escribe. Curtis fingió preocupación. Eliseo se hallaba al corriente de todo. Sabían del problema desde mayo-junio de 1972. Todo fue una simulación. No les importó enviarnos al matadero. Eliseo, como digo, estaba informado de todo. Nota del mayor. Fin de nota dos. Era preciso repetir el viaje. Necesitaban nuevo ADN. No tenían nada. Por eso regresamos. ¿Crees que volvimos para recuperar el maldito micro? Eliseo hizo un esfuerzo y prosiguió. Se lo pusiste en bandeja al general. Tenía razón. El micrófono oculto en la mesa de la última cena, en la casa de Elías Marcos, en Jerusalén, no era tan importante. Nadie en aquella época podía saber qué era. Además, qué importaba abandonarlo. Se habría descompuesto en cuestión de años. Fui muy torpe, lo sé. Cuatro. Todo fue un teatro. Eliseo simuló. Curtis simuló. Todos, en el proyecto, simularon. El peor, sin embargo, fue el ingeniero. Dijo creer en las palabras del hijo del hombre. Se entusiasmó en el monte Hermón. Prometió consagrarse a la voluntad del padre. Maldijo a Curtis y a los suyos. Todo falso. Simuló la avería en el ECS, Sistema de Control Ambiental. Nota 1. Y colaboró en la farsa del traslado del vástago de Olivo al tiempo del Galileo. Nota 1. Amplia información en Nahum. Caballo de Troya, 7. Nota del autor. Fin de nota 1. Los militares estaban al tanto de todo. Imaginaron que ello apoyaría el tercer salto en el tiempo. Y dispusieron, incluso, el arsenal farmacéutico, con los vitales fármacos de efecto antioxidante. Glutamato, N-tert-butil, fenilnitrona y la providencial dimetilglicina. Todo calculado en beneficio no de la verdad sobre el maestro, sino de turbios intereses. El liceo era un oscuro. Más exactamente, un dark darn. Un oscuro del infierno. Lo reconoció abiertamente. Así llaman a los agentes especiales del DRS, Servicio de Investigación de la Defensa. Los más temidos, tanto por su preparación como por su audacia. Son los oscuros los que emprenden las misiones pioneras, casi siempre con objetivos poco o nada confesables. Y Caballo de Troya era un proyecto especial y muy apetecible. Nota 2. Amplia información sobre los proyectos secretos del DRS en Jordán. Caballo de Troya, 8. Nota del autor. Fin de nota 2. Y recordé las palabras del ingeniero en aquel 25 de septiembre del año 25, a la orilla del río Yavoc, cuando, delirando, exclamó. Ellos me obligaron. Lo siento, mayor. Ahora comprendía muchas cosas. El liceo era uno de los 52 agentes infiltrados en la operación. Son palabras suyas. 5. Reconoció que simuló también su enamoramiento. Ruth no le importaba, al menos al principio. Después fue diferente. Sinceramente no creí que estuviera enamorado de la pelirroja. Simulaba de nuevo. La confesión se prolongó durante dos horas. Dio pelos y señales. Quien esto escribe fue hundiéndose, lentamente, conforme el ingeniero explicaba y aclaraba. Pero aquel intenso sentimiento de rabia no duró mucho. Lo miré desde el lado positivo. Los oscuros no se habían salido con la suya, de momento. El cilindro de acero, con las muestras, estaba perdido. Gracias a los cielos. No sería yo quien lo buscara. El liceo descansó. La confesión, eso dijo, le había quitado un gran peso de encima y suplicó que avisara a Ruth. Deseaba verla por última vez. No comenté nada sobre el delicado estado de la pelirroja. No tenía sentido. Y prometí que viajaría a Nazaret después de suministrarle los nemos. Aceptó, resignado. Y esa misma tarde del 28 de octubre, Tarr me condujo hasta las puertas de Migdal. Desde allí ascendí al rabid y preparé los nemos fríos. Fue en ese trajín cuando caí en la cuenta de algo importante. Seguía desconociendo la contraseña que activaba la SNAP-27, la pila atómica que ponía en funcionamiento la nave. Sin esa clave no era posible el despegue de la cuna. El liceo la había modificado. Si fallecía, yo quedaría anclado en aquel tiempo, para siempre. Pero eso no era posible. ¿O sí? Mientras programaba las dosis de nemos, siempre bajo el control del ordenador central, pensé mucho en lo revelado por el liceo. ¿Cómo pude ser tan ciego? El general Curtis era un fanático religioso. Lo sabía. Y pensé también que esa cuestión era algo personal, que no tenía por qué afectar a nuestro trabajo. Empecé a comprender. Estaba muy equivocado. El poder del Pentágono y de las más importantes y oscuras agencias de inteligencia de USA se hallan al servicio de la extrema derecha. No habían entendido nada. No sabían quién era realmente el hijo del hombre, ni lo que hizo o lo que dijo. Todo en los evangelios está manipulado. ¿Qué debía hacer? Lo primero, por encima de todo, averiguar qué le sucedía a mi compañero. Después, ya vería. Al día siguiente, miércoles, veintinueve, le suministré los nemos. Esa misma noche, Santa Claus ofreció los resultados. Demoledores. La gravedad del ingeniero era extrema. Me costó aceptarlo. Se trataba de un joven atleta, sano, inteligente y optimista. ¿Cómo pudo cambiar tan drásticamente y en tan poco tiempo? Leí y volví a leer los resultados. No había error. Santa Claus no solía equivocarse. Los nemos pusieron de manifiesto lo siguiente. El Iseo padecía un mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas. Nota 1. Se trata de una enfermedad neoplásica progresiva, caracterizada por tumores medulares de células plasmáticas, con una producción excesiva de una sola inmunoglobulina monoclonal intacta o proteína de Benze-Jones. Las células plasmáticas se desarrollan a partir de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos B. Son las células plasmáticas normales las que permiten la defensa del organismo humano, especialmente contra las infecciones. El mieloma múltiple suele ir acompañado de lesiones en los huesos, problemas renales, aumento de la sensibilidad a las infecciones bacterianas, anemia e hipertalcemia, entre otros riesgos. El crecimiento de las células plasmáticas se hallaba descontrolado. Era muy probable que el deterioro en la producción de inmunoglobulina se debiera a la presencia de un monocito que impedía la maduración de las células B. Nota del mayor. Fin de nota 1. Uno de los peores cánceres. Esto provocaba un fallo en el sistema inmune, con un descenso gravísimo en la producción de anticuerpos. Posible origen, exposición a una radiación. Santa Claus apuntó a la inversión axial. Era lo imaginado. Era el mismo mal que yo había padecido y que seguía padeciendo, aunque en menor medida. El cáncer estaba provocando también la destrucción del tejido óseo. La pelvis, por ejemplo, aparecía muy dañada. Los dolores eran insoportables. Los nemos detectaron osteoporosis, pérdida de densidad ósea, con importantes riesgos de fracturas de todo tipo. El calcio en sangre era elevado. Esto podía conducir a problemas en el corazón, riñones y cerebro. No tardarían en surgir confusión mental, estreñimiento y aumento en la frecuencia de la micción. La anemia ya estaba presente, debido al alarmante descenso de los glóbulos rojos. Esto explicaba el infinito cansancio del muchacho. Nota 1. Fue detectada una anemia normocítica, normocrómica, con formación de rollos en el frontis periférico. El índice de sedimentación de los eritrocitos se hallaba muy elevado. Más de 100 mm barra H. Westergren. Los patrones mostraron hipogamma globulinemia, sin pico monoclonal. También la creatina sérica y el ácido úrico se hallaban más elevados de lo recomendable. La hipercalcemia avanzaba inexorable. Los nemos mostraron un pico M, homogéneo, alto, en las proteínas séricas, estrecho en el 75% de los análisis. Nota del mayor. Fin de nota 1. Los nemos confirmaron la producción excesiva de anticuerpos. I, G minúscula G mayúscula, I, G minúscula A, E, I, G minúscula M. El liceo, en definitiva, se hallaba en la antesala de la amiloidosis, el mal del que yo había sido operado por Santa Claus. Expectativa de vida entre cuatro y seis meses, según el dictamen del ordenador. Permanecí inmóvil frente a Santa Claus. No daba crédito a lo que leía. Sinceramente estaba aterrorizado. Si mi compañero fallecía, ¿qué sería de este explorador? Como dije, sin la clave para activar la snap, la cuna no se movería. Pero si se recuperaba, si el liceo salía de aquel atolladero, ¿qué haríamos? ¿No disponíamos del cilindro de acero? ¿Qué pasaría al regresar a nuestro tiempo? ¿Y quién garantizaba que retornaríamos a 1973? ¿No sería mejor buscar a la niña salvaje de Baititz e intentar recuperar las muestras? ¿Qué tonterías llegué a pensar? Para colmo, no disponía de los fármacos necesarios para paliar los dolores y el avance del mieloma múltiple. Nota 1. Hubiera necesitado corticosteroides, dexametasona o prednisona. Esta última en dosis de 60 a 80 miligramos al día. Vía bucal. Habría combatido eficazmente la hipercalcemia. También hubiera precisado alopurinol. Con 100 miligramos, tres veces al día, la hiperuricemia habría resultado controlada. Tampoco disponía de medicamentos quimioterápicos, tipo melfalán o ciclofosfamida. La vincristina y la doxorubicina. Era el tratamiento ideal, pero eso se hallaba en Mojave. Nota del mayor. Fin de nota 1. Revisé la cuna. Negativo. Eché mano de una batería de antibióticos y eso fue todo. No disponía de mucho más. Debería rehidratarlo al máximo, permanecer con él y rezar suponiendo que supiera rezar. Pero los problemas del ingeniero no terminaban ahí. Los nemos anunciaron algo que ya sabía. El cerebro de Eliseo se estaba desintegrando. Los radicales libres, como en mi caso, estaban canibalizando las redes neuronales. Nota 2. Al parecer, durante la fase de inversión de los swivels, algo singular, una radiación, afectaba a las neuronas, estresándolas. Ello desembocaba en un gran consumo de oxígeno y en la aparición de radicales libres. El oxígeno, en definitiva, permite la vida que al mismo tiempo abre las puertas del envejecimiento. Así lo han defendido científicos como Harman, Osta, Nagy y, sobre todo, J. Miguel. Los radicales libres no son otra cosa que el oxígeno normal, transformado y activado por las células. Un exceso de R-OH termina convirtiéndose en un poderoso y corrosivo oxidante que envejece y mata. Nota del mayor. Fin de nota 2. La capacidad cerebral del ingeniero, cifrada por Santa Claus en 10 elevado a 15 bits, 10 elevado a 10 neuronas, con unas 10 elevado a 4 sinapsis por neurona, disminuía alarmantemente y a razón de casi 500.000 neuronas día. La pérdida normal en un adulto sano es de 100.000 neuronas por día. Los nemos cifraron la producción diaria de radicales libres en 20.000 millones. Era un embalse que perdía agua sin remedio y en su lugar entraba veneno puro. Por último, aunque no sé si debería haberlo mencionado, en primer lugar, los nemos pusieron de manifiesto un alarmante déficit en la producción de melatonina, una hormona segregada por la glándula pineal en lo más profundo del cerebro. Nota 1. Nota 1. La melatonina es fabricada en la epífisis o glándula pineal, de pinea, piña en latín. La pineal se halla sepultada en el centro del cerebro, entre el mesencefalo y el diencefalo. En los adultos se asemeja a un grano de maíz. Se trata de una glándula esférica, impar y ubicada sobre el techo del tercer ventrículo cerebral. Herófilo la describió en el siglo III a.J. Creyó que servía al flujo del pensamiento. Galeno la llamó conarium, cono de piña. Siglos más tarde, Vesalio la describió anatómicamente. De humani corporis fábrica. 1.543. Descartes, 1.633, la denominó tercer ojo, porque estimó que la pineal era el habitáculo del alma. No iba desencaminado. En 1943, Bergman apuntó la posibilidad de que la glándula pineal fuera un órgano con una función endocrina, regulada fundamentalmente por la luz. Nota del mayor. Fin de nota 1. Para Santa Claus y para quien esto escribe, el descenso de melatonina fue clave en la caída del sistema inmunitario de Eliseo, así como en la proliferación de los radicales libres. La melatonina, como es sabido, es un potente antioxidante, capaz de neutralizar los radicales libres y de contener el envejecimiento. A esto hay que sumar su enorme capacidad oncostática, eliminación o reducción de tumores. Nunca supimos qué había sido primero. ¿La disminución en la producción de melatonina provocó el mieloma múltiple o fue al revés? Poco importaba el por qué. El mal estaba allí, en pie, con las garras extendidas, desangrando al ingeniero. La glándula pineal sencillamente fallaba. Nota 2. Todo iba fallando. Nota 2. La síntesis de melatonina está controlada por el llamado núcleo supraquiasmático, sincronizado a su vez con el ciclo luz-oscuridad. La formación de melatonina se inicia con la captación del aminoácido triptófano, procedente de la sangre. El triptófano es hidroxilado en la mitocondria por la TRP-hidroxilasa. La mayor parte del 5-HTP se convierte entonces en serotonina, gracias a la intervención de una enzima descarboxilasa. Tras ello, la serotonina es acetilada por la arilalquilamina, N-acetiltransferasa, y se registra N-acetilserotonina. Este metabolito da lugar a la melatonina. También puede ser sintetizada en otros órganos extrapineales, no endocrinos, cerebelo, tracto gastrointestinal y sistema inmunitario. Información procedente de investigación y ciencia. Guerrero, Carrillo Vico y J. Lardone. Nota del autor. Fin de nota 2. La expectativa de vida de mi compañero, como dije, no superaba los seis meses, según Santa Claus. Y yo añadí, con suerte. En conclusión, situación de extrema gravedad. Sólo un milagro o un inmediato traslado a 1973 podían resolver el problema y no sé hasta qué punto. ¿Milagro del maestro? Jesús no deseaba hacer prodigios. Yo lo sabía mejor que nadie. Trasladarlo a nuestro tiempo, tenía que intentarlo. Tenía que arrancarle la contraseña. Y me sentí triste, profunda e intensamente desolado. Curioso. Las maldades de Eliseo pasaron a segundo plano. Sólo interesaba su salud y poner a buen recaudo lo que habíamos hallado en aquella mágica aventura. Y digo bien, mágica. ¿Qué podía hacer? Mejor dicho, ¿qué debía hacer? El jueves treinta de octubre, año veintisiete, lo dediqué por completo a la revisión de los datos facilitados por los nemos fríos. No había errores. Consulté la posibilidad de que Santa Claus pudiera operar a Eliseo. Negativo. No disponíamos del aparataje y de la sangre necesarios. Estaba donde estaba. Solución. La ya apuntada. Milagro o viaje de vuelta amasada. Ambos tenían que suceder. Interrogante entre paréntesis. A la mayor brevedad. Jesús se hallaba en la decápolis. Tendría que localizarlo y pedirle que ayudara a mi hermano. No era sencillo, al menos para mí. Nunca había solicitado nada al hijo del hombre. No sabía cómo hacerlo, ni qué decirle. Pero llegado el momento, tendría que intentarlo. Eliseo era lo primero. ¿O no? Y deseando retrasar al máximo el retorno a la insula de Nahum, busqué a Tarpelay en las puertas de la población de Migdal y nos dirigimos a Nazaret. El 1 de noviembre, sábado, acertábamos a divisar la blanca y acurrucada aldea al pie del Nevi. Llovía con fuerza. La señora, Miriam, Santiago y el resto se alegraron al verme. Permanecí con ellos varios días. Conversamos mucho. Conocían las amenazas de Anás y, por supuesto, sabían de la orden de caza y captura de su hermano. Los correos establecidos por los discípulos, con David Cebedeo como jefe, funcionaron aceptablemente. La madre y los hermanos del Galileo estaban al tanto, igualmente, de los meses de permanente fuga y del odio del Sanedrín. María la señora lloró amargamente. Y recordó sus vaticinios. Si su hijo no abandonaba aquellas locas ideas, todos sufriríamos. Era preciso que se ajustara a la ley y a los profetas. Era un hijo del destino. Era el libertador político de Israel. Era el momento de organizar los ejércitos y salir a los caminos, rompiendo los dientes a los impíos. Sus hermanos estaban preparados. Se unirían a él de inmediato. Sólo tenía que reconocer su equivocación. Santiago, el hermano de Jesús, se mostró especialmente duro. Se sentía marginado y celoso. Acusó al hijo del hombre de insensato y de llevar a la ruina a muchas familias. Mirjam me miraba con sus hermosos ojos color hierba y asentía. Jacobo, el marido, no dijo nada. Tampoco se pronunciaron José y Tesoro, la esposa. Entendí que estaban confusos. Amaban al maestro, pero no comprendían aquella actitud. No discutí. Ni me enfrenté a ellos. No tenía sentido. El tiempo colocaría a cada cual en su lugar. Me interesé, obviamente, por mi amada. Mirjam me informó. Ruth continuaba vegetando. Su estado no había cambiado. Mejor dicho, lo hizo a peor. Acepté verla una sola vez. Temblaba constantemente. Era una luz que se apagaba. La cabeza aparecía derrotada sobre el pecho. Ya no era capaz de alzarla. Babeaba sin cesar. Nadie entendía lo que decía. Las lágrimas de pronto se presentaron en las mejillas de la pelirroja y me rompieron el corazón. Ella supo que yo estaba allí y que seguía amándola. Su mente funcionaba, pero era prisionera de sí misma. Había que darle de comer y de beber. Había que trasladarla a todas partes. No podía hacer nada por sí misma, salvo llorar. Los ojos se habían difuminado detrás del dolor y de la angustia. Poco a poco, brazos y piernas se inflamaron y se tornaron azules. Lo que más me impresionó fueron los constantes suspiros. Ella sabía que rodaba hacia el fin. La muerte no tardaría en llamar a la puerta de la casa de las palomas. Salí de allí sin alma. Ella se la quedó. —¿Aún la amas? —preguntó Mirjam. Sonreí con amargura y dije que sí. Más que nunca. No lo comprendió, pero me regaló la mejor de sus sonrisas. —¡Qué griego tan extraño! —susurró. El 5 de noviembre, miércoles, me despedí de la señora y de su gente. Nunca más volvería a ver a Ruth hasta el año 30. Y regresamos a la insula de La Gata, en el muelle de Nahum. Eliseo se hallaba inconsciente, en coma. Fue lo mejor que pudo sucederle. Pregunté a Kessil. ¿Ha dejado algún recado para mí? El siervo negó con la cabeza. Insistí. ¿Un mensaje? ¿Un pergamino? Nada. Y esperé pacientemente a que recobrara el sentido. Necesitaba la contraseña para hacer despegar la cuna y devolverlo a su tiempo, a nuestro tiempo. Era la única forma de ayudarlo. Esperé en vano. Eliseo no despertó. Sencillamente se moría. La vida escapaba entre sus dedos. Regresé al rabid en varias oportunidades. Necesitaba pensar. Necesitaba saber qué hacer. Escribí mucho. Dios. Ruth y Eliseo se iban y yo no podía hacer nada por ninguno de los dos. Kessil lloraba y aún lloraba más cuando acertaba a verme. Él sabía de mi impotencia. Ayudé en lo que pude. Le suministré la dimetilglicina que quedaba en la nave y busqué nuevos antioxidantes en la fruta, especialmente en el melón, en los melocotones, en el limón y en las moras. En la carne, en los espárragos y en las espinacas. Todos contenían betacaroteno, tocoferol, selenio y ácido ascórbico. No fue suficiente. El mal seguía avanzando. No me separé de él en dos meses. Al caserón de los Cebedeo, en Saidan, siguieron llegando noticias del maestro y de los doce. Continuaban en la Decapolis, sin novedad. Yo vivía en la insula de la Agata, pendiente del ingeniero. Y fue uno de esos días de diciembre cuando supe de la muerte del Cuteo, el samaritano de la barba teñida en rojo y presunto autor del incendio en el que murieron los niños Luna. Los rumores, en Nahum, apuntaron a Gozo, la prostituta y madre de los trillizos. Al parecer, le cortó el cuello en la taberna de su compinche Nabú, el sirio. Gozo desapareció. Echaba de menos al hijo del hombre. Él, sin duda, habría sabido cómo actuar, tanto en el caso de Ruth como en el de Eliseo. Fue Quesil, siempre pendiente de mis movimientos, quien lo sugirió. ¿Por qué no buscar al Hacedor de Maravillas, como llamaba a Jesús, y plantearle la curación de ambos? Quien esto escribe, ya lo había hecho con la pelirroja, pero el maestro desestimó la petición, asegurando que no era una enfermedad de muerte. No insistí, por supuesto. El siervo, sin embargo, volvió sobre el asunto y me animó para que partiera, localizara al maestro y propusiera la sanación de los dos. Lo pensé detenidamente. Algo en mi interior seguía repitiendo que tuviera confianza. Eliseo y Ruth sanarían, en su momento. ¿Pero cómo? La visión de la agonía del ingeniero me crispaba, y lo peor es que no sabía qué hacer. Así que, en la mañana del lunes, 5 de enero del año 28, animado por Quesil, tomé mis cosas y me dirigí a la base de aprovisionamiento de los trece hermanos, en el Jordán. El objetivo era localizar al maestro y rogar, suplicarle de rodillas, que hiciera algo por Eliseo. No podía negarse. Tarpelay se brindó a acompañarme en aquella nueva aventura, pero comentó acertadamente. Decapolis grande, ¿por dónde empezar? El territorio de la liga de ciudades griegas y romanizadas, al otro lado del Jordán, era una extensión como la actual Suiza. Nota 1 Como ya he explicado en otros momentos, la llamada de Cápolis alcanzó la independencia política con Pompeyo. Alejandro Janeo la sometió, pero, como digo, el general romano Pompeyo liberó el territorio del dominio judío. En esa época eran siete grandes ciudades, no diez. Pella, Escitópolis, Dión, Gerasa, Gadara, Filadelfia y Avila. A estos núcleos urbanos había que sumar más de doscientas aldeas de cierto porte. Nota del mayor Fin de nota 1 ¿Por dónde arrancar? No disponía de una sola pista, ni una. El maestro y los discípulos podían hallarse en cualquier parte. Habían transcurrido más de dos meses desde que los dejé en el campamento de Gilboa. Era posible, incluso, que hubieran salido de la Decapolis y que se hallaran en otro territorio. Tar esperó órdenes. Y pensé en el Torreón de las Verdes. Quizá Raisos, el conseguidor, se hallaba al corriente de las andanzas del grupo. Viajaríamos al Mar de la Sal y consultaríamos al dueño del Torreón. Al Saiz, negro, no le pareció mal. Él cobraba lo mismo. Dicho y hecho. El jueves 8 de enero, el Redan, de Tarpelay, se detenía frente a la Torre de las Verdes, en la orilla este del actual Mar Muerto. Raisos, el zambo, nos abrazó. Sabía de la triste suerte de Jesús y de su grupo, en permanente huida, y de la obsesión del Sanedrín por capturarlos. Y sentenció. La vista y los oídos del mono llegan donde no llega su cola. Respecto al paradero del maestro, ni idea, aunque prometió informarse. Era cuestión de días. Decidimos esperar. Y en eso vi aparecer en el Torreón a un viejo conocido. Nos saludamos. Vestía de la misma manera, con aquellos llamativos pantalones rojos, encendidos y sujetos a los tobillos. Se cubría con una chaquetilla del mismo color, sin mangas. —¿Qué haces tú aquí? —preguntó. Le dije la verdad. Y Atar, el triclinearcha que había organizado la boda en Caná, volvió a abrazarme, conmovido. Me apreciaba, verdaderamente. —Le debo mucho a ese Jesús —manifestó—. Esa boda pasará a la historia. No sabía bien hasta qué punto. Tampoco supo darme razón sobre el Galileo. El afeminado se hallaba en Maqueronte, como triclinearcha, o metr, de la fiesta de la conmemoración de la subida al trono de Herodes Antipas. Nota 1 El reinado de Antipas empezó hacia el año menos cuatro. Era tetrarca de la Galilea y de la Perea. En esos momentos, por tanto, enero del 28, celebraba el 32 aniversario de su proclamación. Nota del mayor. Fin de nota 1 Habló exactamente de SM, Midin, BW, MLK. El día en que el rey subió al trono. Conocía la fama de Raisos como conseguidor y estaba allí con algunos encargos de última hora. A saber, el persa requería urgentemente natrón, jabón, de leche de burra, pasas de masandra, un fruto que llamó al-tip-i, milagroso, nota 2, y una especie de pasta, no entendí bien, que llamó lagano, que se servía en tiras, asadas o fritas. Mezclado con sopa de puerros, con garbanzos, era delicioso. Nota 2 El al-tip-i era una valla roja procedente del África Occidental que disponía de todos los sabores en un solo fruto. Se degustaba con una rodaja de limón. En la actualidad se sabe que el intenso sabor se debe a un compuesto llamado miraculina. Nota del mayor. Fin de nota 2 Raisos tomó nota y solicitó un par de días. Yo no salía de mi asombro. Masandra se hallaba en las faldas de los montes de Crimea. ¿Cómo podía conseguir algo así con semejante rapidez? El triclinearcha se retiró hacia lo alto del cono blanco, pero hizo prometer que nos veríamos. Tenía muchas fiestas que contarme. Y combinó al conseguidor para que cumpliera lo pactado. El responsable del barco de los pecados levantó la mano, despidiéndolo, y clamó. Si te engaño y tú me engañas a mí, el último en ser engañado vivirá lamentándose. Curioso destino. Nunca imaginé que volvería a ver al triclinearcha de Sapía, la hacienda de Nathan, en Caná. Y esta no sería la última vez que lo viera. Aún quedaba lo peor. Esa noche, mientras cenábamos, Raisos tuvo una buena idea. En Maqueronte, según sus noticias, se hallaba a Naquebos, capitán de la guardia de Antipas, y hombre de confianza del tetrarca. Quizá él tenía conocimiento del actual paradero de Jesús de Nazaret, y deslizó otro de sus refranes. La vida del comerciante está en sus oídos. No le faltaba razón. Naquebos, para el que yo trabajaba como confidente, era un tipo bien informado. Le preguntaría. El sábado, 10 de enero, acompañé a Raisos y a tres de sus siervos, a lo alto del cono sobre el que se alzaba el palacio fortaleza de Antipas, Maqueronte. Ascendimos por el wadi, Zarad, y tras depositar la mercancía solicitada en Atarot, la aldea de servicio, el persa me condujo a la zona este del palacio. Raisos, al despedirse, advirtió. —Atención, el loco nunca siente miedo. ¿Qué quiso decir? Pronto lo averiguaría. Podía ser la quinta, once de la mañana, cuando el Triquiliniarcha se situó frente a la gran piscina existente en el atrio y buscó a naquebos con la vista. ¿Qué era aquello? —No te extrañes —suspiró el afeminado—. Llevan cinco días de fiesta. Todo está manga por hombro. Calculé cien invitados. Se sentaban, o roncaban directamente, sobre una treintena de divanes. Las gasas violetas que colgaban de las columnas los emparejaban, pero sólo era una ilusión. La mayoría era árabe. Vestían las típicas e interminables túnicas blancas. Otros parecían funcionarios, quizá al servicio de Roma y del Tetrarca. También distinguí a la casta de los aduceos, con sus sedas y linos, lujosísimos. Otros, deduje, eran comerciantes o sencillamente aduladores del Tetrarca. Casi todos estaban borrachos. Osiris, el gato azul de Antipas, saltaba de mesa en mesa, y de triclinio en triclinio, robando lo que podía. Tres mujeres se bañaban desnudas en las aguas de la alberca. No supe quiénes eran. No distinguí a Herodes Antipas. Entre las treinta y una columnas de colores prestaba servicio una patrulla de soldados galos, uniformados, con las cotas de malla relucientes y las mazas y las espadas de doble filo dispuestas. Se movían entre la columnata, pendientes de los invitados, y sobre todo de las mujeres que se bañaban. Me esforcé, pero no descubrí a ti, el soldado de los tatuajes en brazos y manos. A mi derecha, en la esquina, cerca de la Torre Negra, distinguí el pozo de las niñas. Sentí un escalofrío. Maldito Antipas. El persa me reclamó desde uno de los divanes. Allí se hallaba Naquebos, tan borracho como el resto, o más. Caminé con dificultad entre los triclinios. El pavimento aparecía alfombrado de vómitos. Un olor agrio me envolvió de inmediato. Naquebos me vio, se alzó y me abrazó con tal fuerza y torpeza que terminamos cayendo sobre otro de los divanes, arrastrando jarras de vino y parte del menú. Un coro de risas y de gritos acompañó la estúpida caída. Los soldados se removieron, inquietos, pero la servidumbre intervino, rápida, y Naquebos, y quien esto escribe, fuimos alzados con prontitud. El capitán de la guardia se apresuró a llenar una copa y a ofrecérmela. Quiso hablar, pero se mordió la lengua. Llevaba cinco días bebiendo. Fue entonces cuando me fijé en ella. Se hallaba muy cerca, en uno de los triclinios cercanos. Bebía y miraba a su alrededor. Yo la había visto, fugazmente, el siete de abril del año treinta, cuando el maestro fue conducido a la presencia de Antipas, en Jerusalén. No había cambiado gran cosa. En esta ocasión vestía una túnica de hilo, transparente. Distinguí la piel aceitunada y los pequeños pechos. Era árabe, de Edom, descendiente de Esaú, aunque a ella no le gustaba la condición de Arab. Lucía un cabello rubio, escandaloso, teñido, con amplias ondas que enmarcaban el breve rostro. En la zona central el pelo había sido arreglado en forma de melón, otra moda romana. Las uñas de manos y pies aparecían amarillas, con una importante costra de aleña. Los párpados, cejas y labios hacían juego en un azul dorado. Un toque de malaquita verde animaba los pómulos. En esos momentos sumaba treinta y seis años de edad. Era hermosa. Me llamó la atención el pecho izquierdo. Bajo el pezón fueron pintados diez lunares en forma de flor, una moda de Pompeya. Pero lo más deslumbrante era el collar. Cuando tuve ocasión de acercarme comprobé que era una gargantilla trenzada en oro, con impresionantes engastes ovales de nácar. Entre nácar y nácar se presentaban prismas de esmeraldas. Sumé diez. Los guiños de las esmeraldas eran constantes. De pie cerca de la mujer se hallaba una esclava, una ornatrix, pendiente del cuidado del cabello, del vestido, interrogante entre paréntesis, del maquillaje y de las joyas de la patrona. En las manos de la sierva brillaba un espejo de bronce con la imagen grabada de Lara, la diosa etrusca de los espejos. Sí, era Herodías, la esposa de Antipas. A su lado, en el mismo diván, reclinada, se hallaba otra mujer más joven. No la identifiqué. Presté atención. Hablaban de Pompeya. Herodías, al parecer, era una fanática de las costumbres etruscas y de las bellezas y tesoros de la referida ciudad romana. Argumentaba que los judíos tenían mucho que aprender sobre la igualdad de derechos de la mujer etrusca, y defendía con ardor la necesidad del matronímico, nombre completo de la mujer, y la presencia de las hembras en juicios, banquetes, reuniones y, sobre todo, en las sinagogas. Como fue dicho, las hebreas no podían mezclarse con los hombres, no estaban autorizadas a ser sacerdotes y, mucho menos, a entrar en el santo. Nota 1. Amplia información sobre la desigualdad de la mujer en la sociedad judía, en la época de Jesús, en caballo de Troya 1, 2, 3, 4 y 5. Nota del autor. Fin de nota 1. Mientras hablaba, noté algo especial, muy propio del lenguaje etrusco. Herodías acentuaba con fuerza la antepenúltima sílaba de cada palabra. Era un ejercicio complicado, pero le encantaba. Pregunté a Naquebos por la joven que conversaba con Herodías. El alcaide me miró, sorprendido, se puso serio y malinterpretó la pregunta. —No te metas ahí, Salomé es hijastra de Antipas. Y bajando la voz, añadió, todo el mundo sabe que le gusta... Sorpresa. Y en mi mente aparecieron las alusiones de Flavio Josefo a la muerte de Ioannan, antigüedades de los judíos. Debía permanecer atento. Salomé, en efecto, era hija de Herodías y de otro Herodes, hermanastro de Antipas. Nota 1. El evangelista Marcos, como fue dicho, comete un error al identificar al marido de Herodías con Filipo, rey de la Gaulanitis. El verdadero marido de Herodías fue otro Herodes, hermanastro del referido Filipo, el filósofo. Dicho Herodes, quizá Filipo, de segundo nombre, fue hijo de la tercera esposa de Herodes el Grande. Una hija de Simón, hijo de Boeto, sumo sacerdote. Herodías, finalmente, se casó con Antipas, del que no tuvo hijos. Salomé, hija de Herodías y del otro Herodes, se casaría con el citado Filipo, el filósofo, y con Aristóbulo de Calcio, del que tendría tres hijos. Nota del mayor. Fin de nota 1. En ese año 28 tenía 17 años de edad. Dos más tarde, 30 después de Jesucristo, se casaría con Filipo, el filósofo y explorador, a cuyo cargo se hallaban los territorios del norte y del este. Gaulanitis, Traconítide, Auranitis y Batanea. Salomé era atractiva, sin más. No era muy alta, quizá uno o sesenta metros. Rubia, con los cabellos ondulados, siempre descansando sobre los hombros. Los ojos eran bellos, achinados, dulces, inquietos y de un marrón lánguido. Yo diría que un poco desconfiados. Los dientes amarilleaban. Una familia de pecas se había instalado en las mejillas y en la nariz. Una nariz, por cierto, algo gruesa y descompuesta. Pero la sonrisa era rápida y traviesa. Ese día lucía cascabeles en los tobillos. Aparecía prácticamente desnuda, como la madre. Siete gasas, de colores, colgaban de la estrecha cintura. El sexo estaba depilado. Las orejas, pintadas en amarillo, hacían juego con la melena. A pesar de su juventud, la pierna izquierda presentaba venas varicosas primarias. Nota 2. Se usa la expresión venas varicosas primarias cuando no existe evidencia de obstrucción venosa. En aquel tiempo era relativamente frecuente. Las venas varicosas se registraban como consecuencia de la insuficiencia local de las válvulas. El origen podía estar en la historia familiar, problema genético, o bien en un traumatismo que a su vez destruía una válvula en una vena perforante. En el caso de Salomé, no tuve oportunidad de averiguar el porqué de aquella patogenia. No acerté a hablar con ella ni una sola vez. Nota del mayor. Fin de nota 2. Naquebos me sirvió una segunda y generosa copa del Legmi, su licor favorito, y me animó a probar las delicadezas del triglinearcha. Atar, el afeminado, era un excelente cocinero. Yo lo sabía. Tuvo ocasión de demostrarlo en la boda de Caná. Pues bien, aquí se superó. En las mesas, entre los divanes, se alineaban platos y platos con ubres y vulvas de cerda virgen, lucios del Tíber, pescados entre los puentes de la ciudad de Roma, ostras llegadas desde Bretaña, esturiones del Mar Negro, carne de Germania, sopa de sandía con sal y pimienta, servida con nieve del Hermón, coles verdes, morcillas de Hispania, cubiertas con habas, atún crudo con huevos duros, troceados, lenguas del oro, garum, para todo. Dulces árabes de mil clases. Uno de ellos, parecido a un plump cake, con yogur, con aceite de oliva, me dejó perplejo. Era delicioso. Cerveza helada, vinos aromatizados con especias pescadas en las crecidas del Nilo, y legmi, todo el legmi del mundo. Una lección de esclavos vigilaba los alimentos y espantaba las moscas. Cada seis horas, atar, retiraba la comida y la sustituía por otras especialidades. Y así llevaban cinco días. Pregunté hasta cuándo duraba el festejo, pero Naquebos no supo responder. Mejor dicho, lo hizo a su manera. Hasta que no quede nadie de pie. De pronto vi entrar otro contingente de soldados, armados hasta los dientes. Formaron pasillo desde la puerta del palacio al diván, en el que nos encontrábamos, y esperaron en posición de firmes. Supuse que llegaba a Antipas. Así fue. Al verlo entrar en el atrio, los comensales guardaron silencio. Todas las miradas se dirigieron al esquelético y no muy alto tetrarca. Se aproximó al triclinio y escuché de nuevo aquel tintineo. En esta ocasión vestía túnica de lino, hasta los pies, con una piel de guepardo sobre los hombros, fajándole la cintura. Lucía una peluca blanca, supuse que de fibras vegetales, hasta la nuca, que chorreaba esencia de aceite de dátiles. El perfume resultaba mortificante. Me vio y sonrió como pudo. La máscara de Udhu, malaquita procedente del Sinaí, que cubría las úlceras y costras del rostro, cuello y manos, no le permitía demasiada expresividad. Los ojos, enrocecidos, denotaban falta de sueño y demasiado legni. Al cuello destellaba una cadena de oro que levantó murmullos de admiración. Conté noventa y cuatro piezas con formas de hojas de hiedra, todas en oro macizo repujado. El collar daba tres vueltas al cuello y hubiera hecho palidecer al ingenuo Oscar Wilde y al dibujante Aubrey Bursley. Nota 1 Entiendo que el mayor se refiere a Salomé, la obra escrita por Wilde, aparecida en 1894 en Londres, con los dibujos del referido Bursley. En el texto, en el que se dice que Salomé está enamorada de Geoanan, Herodes Antipas hace alusión a sus joyas, asegurando que dispone de un collar de cuatro vueltas de perlas. Y dice igualmente, «Tengo amatistas de dos especies. La primera, negra como el vino, la segunda roja como el vino, coloreado por el agua. Tengo topacios amarillos como los ojos de los tigres y topacios rosa como los ojos de los pichones. Como veremos, nada de lo sugerido por Oscar Wilde tiene fundamento». Nota del autor Fin de nota 1 Naquebos y yo nos alzamos al momento, pero el tetrarca sugirió que olvidásemos el protocolo. Estábamos en su gran fiesta. Detrás llegó el corpulento y siempre mudo, esclavo de la melena rubia. Traía en las manos un gimbal, un pequeño incensiario que colocó a los pies de su amo. Y el nuevo perfume fue eclipsando el de la peluca blanca. Menos mal. Naquebos sirvió Legmi, a su señor, y este complacido, alzó la copa y preparó un brindis. El centenar de comensales guardó silencio, nuevamente, por el único Asap, adivino, que ha entrado y salido con vida del pozo de las niñas. Los invitados me buscaron, curiosos, y terminaron brindando por quien esto escribe. Naquebos sonreía y repetía feliz, «Es mi amigo, es mi amigo». Herodías me revisó de arriba a abajo. Salomé me dedicó una discreta mirada. Creo que le llamó la atención mi cabello, blanco como la peluca de su padrastro. Enrojecí y apuré el Legmi hasta el fondo. ¿Y qué dicen los astros sobre esta celebración? No supe qué replicar. Intuía algo grave, gravísimo, pero tampoco me dio opción a responder. Antipas olvidó la pregunta y susurró algo al oído de Naquebos. Este levantó el brazo e hizo una señal al tricliniarcha. Era el momento convenido. Atar, el persa, lo tenía todo dispuesto. Cinco nubios, altos como palmeras, bellísimos, aparecieron entre los divanes y fueron a ubicarse en la esquina este de la piscina, cerca del pozo de las niñas. Cargaban grandes y pequeños timbales de madera, parcheados con piel de gacela. Dos de ellos llevaban atadas a las muñecas sendas trimbel o tabret, panderetas, que servirían de acompañamiento. Cada tabret era sujetada con una mano, generalmente la izquierda, y golpeada con la otra. Entre las dos pieles de gacela o de asno se depositaban pequeñas piezas de cobre o de bronce que traqueteaban al ser golpeadas las membranas. El sonido era peculiar y excitante. El número de piezas de bronce era un secreto de los músicos nubios. El silencio se sentó a nuestro lado. Todo fue expectación. Y sonaron los timbales. La tragedia también se asomó al gran atrio del palacio Fortaleza de Maqueronte. Todo se hallaba listo para el terrible momento. Salomé, de pronto, se alzó y comenzó a danzar. Los comensales la vieron y dejaron lo que llevaban entre manos. Sólo tuvieron ojos para la joven rubia. Antipas la siguió con la boca abierta. La copa de Legmi no tardó en ser apurada. Naquebos la llenó de nuevo. La muchacha se movía al ritmo de los tambores, aunque, ahora que lo pienso, ya no estoy tan seguro. ¿Era ella la que bailaba al son de los timbales o eran los nubios los que acompasaban las mazas al movimiento de los brazos, de los hombros, de los pechos, de las caderas y de los pies? Al principio los movimientos fueron delicados, insinuantes. Los timbales estaban, pero no estaban. Los brazos ascendían y culebreaban, y los dedos, en permanente agitación, buscaban tornasoles violetas. Los índices y pulgares se unían y daban a entender algo. Era el principio del fin. Salomé hablaba con el cuerpo. Así transcurrieron diez o quince minutos. Después, deslizándose, ágil, entre los triclinios, la muchachita fue solicitando más y más de sus caderas. Vibraban. Se agitaban lentas o rápidas. Los negros la seguían, tenaces. Los invitados suspiraban. Las mujeres que se bañaban en la piscina se acodaron en el filo y contemplaron a la bailarina. La guardia gala olvidó su trabajo y permaneció pendiente de aquel cuerpo desnudo e insinuante. Cuchicheaban entre ellos. Y Salomé, con toda intención, incrementó el ritmo. Los músculos abdominales tomaron la iniciativa y las gasas se agitaron arriba y abajo, dejando al descubierto el pubis y las nalgas. Algunos comensales dejaron escapar murmullos de admiración. Antipas la devoraba con la vista. Y la mujer fue aproximándose al diván en el que nos sentábamos Antipas, Naquebos y Quinesto escribe. El capitán de la guardia sirvió la copa de su señor, llenó la suya e hizo otro tanto con la mía. Naquebos y Antipas bebieron, atropelladamente. La mujer se acercaba. Herodía seguía los movimientos de la hija y acompañaba el frenesí de los timbales con rápidos tamborileos de los dedos sobre la mesa de cristal. Disfrutaba. El tricliniarcha estaba en todas partes. Los nubios tenían los ojos encendidos. Sudaban copiosamente. Era un sudor violeta. Salomé continuó la estudiada aproximación al tetrarca. Sonrió fugazmente y Antipas le correspondió. La bailarina también sudaba. Las gotas, igualmente violetas, resbalaban por la frente y las sienes, y se precipitaban con prisa sobre los pequeños y agitados pechos. Allí, como si supieran, se detenían un instante, besaban los pezones oscuros y se suicidaban de placer, arrojándose sobre los invitados. Dos de los negros, con los tambores más pesados, se destacaron entre los triclinios y siguieron de cerca a la hijastra. El persa me buscó con la mirada. Estaba a punto del desmayo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era todo aquello? Me encogí de hombros. Yo tampoco sabía. ¿O sí? La danza, después lo supe, era conocida como Rax Sharqi, baile del Este. Probablemente fue importada de los desiertos árabes. Era un baile sensual y seductor, que escondía infinidad de mensajes para el que sabía leer el cuerpo. Los brazos en alto, ondulantes, perdidos en el cielo, era una forma de decir, estoy triste, no te tengo. Los pies en el suelo, firmes y seguros, constituían otro símbolo, soy tuya, soy como la tierra. Los movimientos de caderas eran olas que llegaban sin cesar, era la representación de la fertilidad. Cuando los brazos formaban una U, eran el símbolo del aire, de las aves, de la libertad. La bailarina llegó hasta el triclinio, pero su mirada fue únicamente para Antipas. Ella sabía. Los brazos escapaban, una y otra vez, como deseando atravesar la cúpula violeta. Y el ritmo de los pechos y de las caderas aumentó frenéticamente. Los tambores no permitían el menor decaimiento. El sudor no salpicó. Antipas capturó una de las gotas y la llevó a los labios. Naquebos tenía los ojos fijos en el sexo de Salomé. Entonces percibí un intenso perfume, mezcla de nardo y de gálvano. De las muñecas colgaban sendas bolsitas, y allí procedía la esencia. Sentí vértigo. Aquella danza arrastraba. Ella continuó insinuándose, mostrando sus encantos sin el menor pudor. Los comensales habían dejado de beber. Estaban perplejos. Comprendían y no comprendían. ¿Por qué Salomé bailaba así ante el tetrarca? La mujer entonces se situó a un paso de Antipas y lo desafió. Los pechos tomaron el control y los acitó sin descanso, muy cerca del rostro del padrastro. Naquebos bebió de nuevo, pero se atragantó. Y el sudor de la muchacha llegó desde todo su cuerpo. Los nubios arreciaron con las mazas. La bailarina se vació y todo fue agitación, sobre todo en el interior de Herodes Antipas. Perfume, caderas, pechos, gasas que aparecían y desaparecían, sexo, sudor violeta, miradas de complicidad. Creí que me desmayaba. Antipas se rindió y retrocedió, levemente. Sólo fue un segundo. El tetrarca se recuperó, apuró lo que quedaba de Legmi, se alzó y se inclinó hacia los brillantes pechos de Salomé. La mujer parecía esperar este momento. No retrocedió, al contrario, avanzó un poco, sin dejar de mover pechos y caderas. Antipas estaba fuera de sí. Naquebos estaba fuera de sí. Yo estaba fuera del mundo. Los negros eran máquinas. Osiris, el gato de Antipas, hacía tiempo que había escapado de semejante locura. Y el tetrarca, codicioso y sensual, aproximó los labios al pezón derecho de la mujer. Herodías dejó de llevar el ritmo. Estaba lívida. Pero cuando se disponía a succionarlo, Salomé, pendiente, se echó atrás, y el tetrarca, confundido, terminó perdiendo el equilibrio, derrumbándose sobre el pavimento. Los soldados dieron un paso, echando mano de las empuñaduras de las espadas. No fue necesario. Naquebos se apresuró a levantarlo y todo volvió a la normalidad. Interrogante entre paréntesis. Antipas, verde y borracho, volvió a sentarse en el triclinio. Naquebos sirvió más Legmi. Salomé fue alejándose. El ritmo de la danza disminuyó. Los timbales y panderetas fueron apagándose. La muchacha alcanzó el filo de la piscina. Ejecutó un último movimiento. Alzó los brazos y se lanzó, de espaldas, al agua. Fin del histórico baile de Salomé en el aniversario de la subida al trono de Herodes Antipas. Los comensales la vitorearon. Se levantaron y aplaudieron a rabiar. El homenaje se prolongó cinco minutos. Herodías continuaba seria. La mirada aparecía amarrada a la de su marido. Era una mirada incendiaria. Pero el tetrarca no se inmutó. Y en mitad del clamor general lo vi inclinarse sobre Naquebos, su hombre de confianza, susurró algo. El capitán asintió con la cabeza, se levantó y caminó hasta el filo de la piscina. Reclamó a Salomé y conversaron brevemente. Acto seguido, Naquebos buscó el triplinio de Herodías. Habló con la madre y ésta replicó, pero no supe de qué hablaban. Después, durante casi un minuto, Herodías permaneció en silencio. Parecía pensativa. Naquebos siguió a su lado, pendiente. Y Herodías, finalmente, susurró otras palabras al oído del capitán de la guardia gala. Naquebos dio media vuelta y retornó junto al tetrarca. Pero Antipas se había quedado dormido, o al menos eso parecía. Y contrariado, Naquebos se sentó en su lugar y apuró la copa de licor. —¿Qué sucede? Me atreví a preguntar. Naquebos agradeció mi interés. Lo encontré pálido. Necesitaba desahogarse. Antipas explicó en voz baja. —Ha solicitado a Salomé que vuelva a bailar para él. Si lo hace, le regalará a un marido. —¿Un esposo? —Sí, y podrá escoger entre los presentes. —¿Y qué ha dicho Salomé? —Me ha remitido a su madre. Ella decide. Creí comprender, pero no. No había entendido. Y bien, le apremié. Herodías lo ha pensado. Después ha pedido que transmita a Antipas. Salomé bailará para ti, si antes me traes la cabeza del loco Yeoanan. Naquebos contempló a Herodías, volvió a servirse otra copa de legmi y añadió. —Debo traerla en una bandeja de plata. Me miró con desagrado y se disponía a añadir algo cuando súbitamente Antipas despertó. Estaba asistiendo a otro momento histórico, pésimamente narrado por los evangelistas. La verdad no fue como la cuentan, fue peor. Antipas, visiblemente enfadado, preguntó a Naquebos. —¿Qué ha respondido? Antes de bailar para ti, quiere la cabeza de ese loco. —¿Qué loco? Yeoanan. —¿Y la quiere...? Naquebos no terminó la frase. Se acercó al tetrarca y susurró algo al oído. Imaginé que hablaba de la bandeja de plata. —Sí y no. La petición de Herodías no terminaba ahí. Antipas miró a la esposa y lo hizo con desprecio. Después, sin titubear, ordenó al capitán que procediera. Me eché a temblar. Naquebos se puso en pie, reclamó a la guardia que vigilaba entre las columnas y comentó, dirigiéndose a quien esto escribe. —¿Qué dicen las estrellas de este día? No supe qué responder. —No importa. Todo está escrito, como podrás comprobar en breve. E hizo un gesto a varios de los galos para que lo acompañaran. Se alejó con los soldados. De pronto se volvió y me gritó. —¿Cómo andas de estómago? —Tampoco comprendí, pero repliqué. —Bien, creo. Sonrió, malvado, y ordenó. —Lo veremos. Acompáñame. Solicité permiso al tetrarca y éste indicó que hiciera lo que solicitaba el alcaide. Una risita quedó flotando en el triclinio. —Maldito Antipas, maldito chacal. Naquebos se dirigió a la torre en negra. Presentí algo terrible. Un soldado franqueó el paso y terminamos entrando en la oscuridad del torreón. Los galos de guardia se pusieron en pie y se cuadraron. Naquebos exigió más antorchas y ordenó que abrieran la trampilla. Así fue. En el interior de la gran cisterna aguardaba otra sorpresa, mejor dicho, varias, y desagradables sorpresas. Llegaron las teas. Entonces distinguía a Ti, el galo de los tatuajes en manos y brazos, que había intentado herirme en el vado de Josué, el doce de junio, y al que ayudé en noviembre frente a la peligrosa Naja Nigricollis Nigricollis. Me reconoció, sonrió pícaro y comentó. —Tú, suerte. Ahora no matar Ti. No era momento para bromas. Varios soldados se lanzaron escaleras abajo. Naquebos y quienes lo escribe, descendimos a continuación. Por detrás, igualmente armado y con antorchas en las manos, nos siguió otro grupo de cinco galos. Sabía bien hacia dónde nos dirigíamos y por qué. Al penetrar en la cisterna cúbica, oí voces. ¿Quién se hallaba con el bautista? Pronto comprendí. Era el eco, rebotando en las paredes de la caverna. Escuché de nuevo el rumor del agua. Descendimos veloces y en silencio. El recuerdo de las ratas me estremeció. Presté atención al griterío. Era la voz bronca de Geoanan, que clamaba. —Porque he aquí que viene el día. Eran versículos del profeta Malaquías, 3, 19. Al distinguir las teas en lo alto de los peldaños, el bautista arreció en sus invocaciones, y el eco huyó de pared en pared. Tuve la sensación de que el eco también sabía lo que estaba a punto de suceder, e intentaba huir. —Porque he aquí, aquí, que viene el día, día, que abrazará, abrazará, como un horno, horno. Los galos no prestaron atención ni prosiguieron. —¡Holocausto, holocausto! Y el eco repitió, holocausto. ¿De qué hablaba? La locura, en efecto, seguía con él. La patrulla alcanzó el agua y entró en la piscina, dirigiéndose hacia la derecha de los malditos 252 peldaños. Iluminaron el lugar y esperaron órdenes. No tardé en divisar a Geoanan. Seguía encadenado al tobillo izquierdo. Se hallaba a cosa de cinco metros, recostado en la pared de yeso, y gritaba y gritaba. Llegará el día en el que tropezarán los soberbios y todos los que obran maldad. Le había crecido el pelo considerablemente. Ahora le llegaba al pecho. Nota 1. Al inocularle los nemos, en su día, quien esto escribe detectó otra singular característica en el anunciador. A saber, las redes de capilares que alimentaban los folículos pilosos, en los que nacían los cabellos del cuero cabelludo, eran más extensas de lo normal, provocando una anomalía en la queratina, principal componente de los tallos que dan forma al cabello y al pelo. Los nemos indicaron igualmente un desvío cromosómico a nivel de médula y corteza del cabello, que provocaba un crecimiento desmedido del pelo, alrededor de cinco a seis centímetros por mes. Lo desconcertante es que el resto de las papilas dérmicas aparecía atrofiado. En otras palabras, Geoanan era imberbe. Carecía de pelo en la casi totalidad del cuerpo, excepción hecha del mencionado cuero cabelludo, cuyo crecimiento era cinco veces superior a lo habitual en un varón. Nota del Mayor, fin de nota uno Casi no lo reconocí. Era puro hueso, pura miseria. Tenía los ojos desencajados. No sabía a qué antorcha mirar. Y en ese día arderán, dice el santo, bendito sea. Sentía una infinita piedad por aquel despojo humano. Su deterioro, físico y mental, había tocado fondo. La muerte sería su liberación. Los soldados preguntaron, ¿qué hacían? El capitán ordenó que lo sujetaran y que lo iluminaran. Y en ese día arderán, de modo que no quedará de ellos ni raíz ni rama. A partir de esos instantes todo fue vertiginoso. Mirad que es él quien forma las montañas y quien crea el viento, quien anuncia su palabra al hombre. Ahora recitaba al profeta Amós. Cuatro, trece. Naquebos solicitó una espada. Nunca la olvidaré. Era una shipos, con la hoja de hierro ancha y reluciente. El galo, propietario, la cuidaba. Junto a la empuñadura, el metal se estrechaba para facilitar el golpe. Mirad que viene el día. Naquebos se situó frente al gigante de las pupilas rojas y repitió que lo sujetaran con fuerza. Así lo hicieron. ¡Holocausto! Entonces me fijé en la dentadura. Una parte había desaparecido. ¿Se debía a los golpes propinados por la guardia? Yo sabía que aquellos bárbaros lo torturaban con frecuencia. ¡Holocausto! Repitió. ¡Holocausto! Fue lo último que dijo. El capitán atrapó el pene del bautista, tiró del órgano cuanto pudo y, con frialdad, lo seccionó de un tajo. Un chorro de sangre brotó al momento y salpicó a naquebos y a los que sujetaban al infortunado anunciador. Quedé horrorizado. ¿Era esto lo solicitado por Herodías en secreto? El bautista, pálido, con los ojos espantados, no emitió sonido alguno. Miraba a él ensangrentado bajo vientre e intentaba decir algo. No lo consiguió. Los galos, a una orden de naquebos, soltaron al de la mariposa en el rostro. Retrocedieron. Había sangre por todas partes. El bautista se tambaleó. Pero no tuvo tiempo de caer. Naquebos dio otra orden. Esta vez le tocó a ti. Atravésalo. El muchacho galo desenfundó la espada y, sin dudarlo, estoqueó a Jehoanan. El hierro penetró por el costado izquierdo y amaneció por el contrario. El bautista me miró, incrédulo. Quise decir que yo no era responsable, ni siquiera estaba allí. El galo, conocedor de su trabajo, esperó unos segundos. Creo que diez. El hierro, a juzgar por la trayectoria, seccionó el corazón. Muerte inmediata. Ti retiró la espada y lo hizo despacio, al tiempo que la hacía oscilar, rasgando grandes vasos, pulmones, todo. Un instante después, Jehoanan se derrumbaba, muerto. Según mis cálculos, podía ser la nona, tres de la tarde. Curioso. La misma hora en la que falleció el maestro, pero veintisiete meses antes. El cuerpo quedó sobre los últimos escalones de piedra, boca abajo. La sangre emanaba sin cesar. Todo era rojo. El agua, las ropas, los filos de las espadas, la visión. Naquebos, cada vez más irritado, contempló con asco el pene que sostenía entre los dedos. La sangre había echado a perder su túnica de seda. Y gritó a los soldados para que terminaran de una vez. Los galos se miraron. Nadie sabía qué tenía que hacer. Naquebos comprendió. Se llevó la mano izquierda al cuello e hizo el gesto de la decapitación. Uno de los soldados trató de mover el cadáver con el fin de situarlo boca arriba y proceder con más comodidad. No lo logró. El bautista pesaba, tuvo que ser ayudado, y la sangre siguió corriendo por las escaleras. Fue entonces cuando oímos aquellos golpes. Las antorchas iluminaron el fondo de la cisterna y vimos las ratas. Saltaban desde los túneles y nadaban hacia nosotros. —¡Vamos, vamos! —apremió el capitán. El cuerpo se hallaba con la espalda sobre los peldaños y las piernas en el agua de la cisterna. El pelo rubio tapaba parte del rostro. Uno de los soldados retiró los cabellos y dejó la garganta al descubierto. —¡Vamos! Las antorchas iluminaron al bautista. Otro de los mercenarios empuñó la espada con ambas manos, la levantó en el aire y descargó un terrorífico golpe sobre Jeho Annan. Los nervios le traicionaron y la espada impactó en la boca, abriendo parte del rostro. Otro chorro de sangre me heló el alma. —¡Maldita sea! Naquebos estaba pendiente de las ratas, seguían nadando y avanzando. Le tocó el turno a otro de los galos, y repitió el golpe, igualmente violento, pero la espada se desvió hacia los peldaños y se partió en dos. Los soldados maldecían en su lengua. Fue Ti quien lanzó el tercer y último golpe. Esta vez el hierro se paró la cabeza. Ti la agarró por la cabellera, la levantó, a la vista de todos, y proclamó muy serio dirigiéndose al cuerpo del bautista. —¡Tú, no suerte! Los ojos de Jeho Annan continuaban espantosamente abiertos. La herida en la boca hacía colgar el maxilar inferior. Todo era sangre y horror. —¡Vamos, vamos! —gritó Naquebos. —¡Arriba! La patrulla cumplió la orden del capitán. Ascendimos con prisa. No volví la cabeza. Allí quedó el cadáver de Jeho Annan, a merced de las ratas. Al alcanzar la torre jadeábamos. No sé si por el esfuerzo o por el cansancio del alma ante tanto horror. Algunos de los soldados que aguardaban en lo alto dieron un paso atrás al ver la cabeza y nuestras ropas ensangrentadas. No preguntaron. No era preciso. De pronto Naquebos reparó. Faltaba la bandeja de plata. Y furioso ordenó que buscaran una. E insistió. —¡De plata, maldita sea! Son las órdenes de la señora. Se refería a Herodías, claro está. Varios soldados salieron de la torre en negra, y la cabeza del bautista quedó sobre las losas del pavimento, mirándonos. Naquebos soltó el ensangrentado pene y solicitó agua para lavarse. No pude contenerme. Me arrodillé frente a la cabeza e intenté cerrar los ojos. Fue inútil. Volvían a abrirse. En esos momentos vi aparecer al tricliniarcha. Cargaba la dichosa bandeja de plata. Entró en la torre, vio unos pasos, pero debido a la penumbra, no vio la cabeza y tropezó con ella. El persa rodó por el suelo y la bandeja con él. Los soldados rieron y se burlaron. El mech se apresuró a levantarse. Fue entonces cuando se fijó en el obstáculo. Lanzó un grito y cayó desmayado. Uno de los galos abrió la trampilla y un segundo soldado arrojó al afeminado al interior de la cisterna. Cerraron y continuaron riendo. Naquebos tomó la cabeza de Jehoanan, la dispuso cuidadosamente sobre la bandeja y ordenó a uno de sus hombres que introdujera el pene en la boca. Era el deseo de la esposa de Antipas. Después tomó una antorcha. La paseó alrededor de la cabeza y, satisfecho, pidió que abrieran la puerta de la torre. Y Naquebos salió del lugar. Detrás, la escolta, quien esto escribe, hundido. Caminamos entre los divanes. Los comensales, desprevenidos, gritaron al ver pasar la bandeja. Otros se levantaron y se alejaron. Naquebos dejó el presente a los pies del tetrarca. Antipas, más que borracho, contempló atónito la cabeza y terminó vomitando sobre ella. Acto seguido exigió que se llevaran aquello y que lo entregaran a quien lo había solicitado. El capitán de la guardia, Gala, obedeció. Recogió la bandeja y la trasladó al triclinio de Herodías. La depositó en el suelo, dio un paso atrás y aguardó. Salomé, reclinada junto a la madre, miró la cabeza y el pene con frialdad. Fue todo rápido y desagradable, pero entiendo que debo contarlo. Herodías observó la cabeza en silencio. Lo hizo durante diez o quince segundos. Después se alzó, caminó hasta la bandeja y fue a colocarse sobre ella. Recogió ligeramente la túnica transparente de hilo, se situó en cuclillas y orinó sobre los restos de Geoanan. Antipas aplaudió. Los invitados, temerosos, aplaudieron igualmente. Fue la ovación más vergonzosa que he llegado a oír. La micción fue larga. Sentí algo extraño en mi interior, como si me rompiera por dentro. Terminada la humillación, Herodías indicó a la servidumbre que recogieran la bandeja y que la siguieran. Los invitados, en pie, se prepararon para un nuevo desmán. La mujer caminó hasta el pozo de las niñas y ordenó que lo abrieran. Dos de los soldados se apresuraron a cumplir su voluntad. Lo destaparon y Herodías hizo una señal. El esclavo que sostenía la bandeja volcó el contenido y lo arrojó al interior del pozo. Aquel dolor, en la boca del estómago, se hizo insoportable. Herodías se asomó al pozo de las arañas. Yo también lo hice. La cabeza del anunciador rodó hasta el tercer cuadrante, el de las viudas negras. Mantenía los ojos abiertos. El pene había desaparecido. Nunca olvidaré aquella mirada y supongo que Herodías tampoco. Parecía gritar, todo es mentira. Herodías escupió y clamó. A todos se los llevará el viento ardiente de Yahvé, y ha empezado por ti. Era una frase de Isaías. Yoanan la utilizaba contra Antipas y contra ella. Herodías la recordaba y añadió. Ara im, excremento humano. Era uno de los insultos favoritos del bautista. Escupió por segunda vez y gritó. De parte de la dusara. La mujer de Antipas estaba al corriente de los epítetos hirientes que le había dedicado el anunciador. Era su venganza. El pozo fue cerrado. Herodías regresó a su triclínio triunfante. No me despedí de nadie. No dije nada. Abandoné aquel lugar de sangre y de pesadilla, y me refugié en la explanada frente al puente Levadizo. El dolor me tenía sometido. Allí esperaban pacientes, muchos de los aís que habían trasladado a los invitados hasta Maqueronte. Dormitaban o conversaban entre los carros. Ni me miraron. Faltaba poco para el ocaso. Busqué refugio entre los redas y escondidas. Vomité violentamente. Traté de serenarme. Aquel dolor. ¿Qué había sucedido? Nos hallábamos en sábado, 10 de enero del año 28 de nuestra era. Herodes Antipas, el chacal, tetrarca de la Perea y de la Galilea, acababa de ejecutar a Juan, el bautista, de Oanan, mal llamado anunciador de Jesús de Nazaret. Naquebos, capitán de la Guardia, le cortó previamente el pene. Uno de los galos, siendo las tres de la tarde, lo atravesó con su espada, de parte a parte. Después, tras varios intentos, lo decapitaron. Después, cerró los ojos e intenté ordenar los pensamientos. ¿Qué tenía que haberlo visto y oído con lo narrado por los evangelistas? Mateo no dio una. Nota 1. En su Evangelio, 14, 6 a 13, Mateo dice. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan, el bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, regada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después, los discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Por su parte, Marcos, el evangelista, 6, 21 a 30, asegura. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma, Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella dijo, la cabeza de Juan el bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Lucas, 3, 19 a 21, toca el asunto de pasada. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él, el bautista, a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Nota del autor. Fin de nota 1. Marcos copió a Mateo y tampoco acertó. Lucas no habla de la muerte del bautista, y Juan, más listo, no dice ni palabras sobre la suerte corrida por Jehoanan. Veamos algunos errores. No fue el cumpleaños de Antipas. El tetrarca nunca hubiera ofrecido la mitad de su reino. La razón es sencilla. No podía regalar lo que no era suyo. Roma era la propietaria de los territorios que gobernaba el chacal. Tampoco se entristeció ante la petición de la cabeza de Jehoanan. Antipas odiaba al bautista. La cabeza, con el pene en la boca, detalle olvidado por los escritores sagrados, fue puesta a los pies de Herodías, no de su hija. En cuanto al cuerpo, conociendo la crueldad de Antipas, nadie se atrevió a reclamarlo. Algún tiempo después tuve conocimiento de lo sucedido con los restos mortales del anunciador. Las ratas lo devoraron. Lo que quedó fue troceado y quemado. Ningún discípulo se presentó ante Antipas. Hubiera sido un suicidio. El tetrarca no olvidaba. En definitiva, los evangelistas oyeron campanas. Eso fue todo. La narración de la muerte de Jehoanan fue otro desastre. Poco a poco aquel punzante dolor fue remitiendo. En principio lo atribuí al estrés de las últimas horas. Sí y no. El destino seguía avisando. ¿Y ahora qué debía hacer? Pensé en regresar al torreón de las verdes. Por cierto, no había preguntado a Naquebo sobre el paradero del maestro. Abrí los ojos, desconcertado. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Tenía que regresar al atrio e interrogar al capitán de la guardia. No podía volver al torreón sin esa información. Y en ello estaba, dispuesto a entrar de nuevo en el palacio Fortaleza, cuando presencié aquel singular fenómeno. Quizá fuera la décima, cuatro de la tarde. En el cielo, azul y sereno, apareció un arco iris. Tenía los pies en las orillas del mar de la sal. No era posible. Las condiciones meteorológicas no eran adecuadas. No había nubes. No estaba lloviendo en ninguna parte, y sin embargo... Pero el arco iris terminó transformándose, y lo vi convertirse en un arco blanco y denso. Me incorporé, desconcertado. Nunca vi algo semejante. Y bajo el arco blanco surgió un muro de niebla. Otros sais contemplaron igualmente el fenómeno y comentaron entre ellos. Eso me tranquilizó. No era el único que lo veía. La niebla avanzó y escaló los cerros que nos rodeaban. Maqueronte también fue cubierto. Y en cuestión de minutos, niebla y silencio se apoderaron del lugar. Todos estaban sobrecogidos. ¿Qué era aquello? No se oía nada, ni siquiera el lejano rumor de la fiesta. Los caballos y mulas se mostraban inquietos. Los sais tuvieron que tranquilizarlos. Tenía que esperar. No era conveniente caminar con semejante niebla. Me senté al pie de una roca e intenté calmar el ánimo. Fue así, creo, como me quedé dormido, y fue así, creo, como tuve aquel desconcertante sueño. Entre la niebla surgió un viejo conocido, el tipo de la sonrisa encantadora. La túnica no brillaba, la niebla la hacía mate. Se aproximó, decidido, y se arrodilló a mi lado. La sonrisa era espectacular. Me miró, compasivo, con aquellos vivos y pequeños ojos azules, sin fondo, y terminó tomándome el pulso. —¿Eres médico? —pregunté en mitad del sueño. Interrogante entre paréntesis. Intensificó la sonrisa, pero no dijo nada. Entonces presentó un cáliz de metal similar al que poseía Jesús, y me invitó a beber. Tomé el cáliz. El metal se hallaba templado. Observé el contenido. Era un líquido azul. ¿De dónde lo había sacado? Al verme dudar, movió la cabeza, animándome a beber. Así lo hice. Aquel hombre... Interrogante entre paréntesis. Me inspiraba confianza. Era un licor dulcísimo, similar al jugo de piña, pero eso no podía ser. La piña no existía en aquel lugar y en aquel tiempo. Después recuperó el cáliz y se alejó, desapareciendo en la niebla. No recuerdo nada más. No sé qué sucedió. No tengo conciencia ni memoria de cómo llegué al torreón de Las Verdes. Raisos, Tarpelay y las mujeres me recogieron en la puerta. Estaba ya oscurecido. Creyeron que había descendido por el peligroso Wadi Zarad, el de las víboras. Tarpelay me reprendió. No supe explicar. Según Raisos, me quejaba de un intenso dolor en el vientre. No podía dar un paso. Me acostaron y dormía hasta bien entrado el día siguiente, domingo, once de enero. Al despertar me encontraba casi bien. Recordaba el sueño, con la aparición del personaje de la sonrisa encantadora y el líquido azul, pero ahí terminaba todo. Tar habló de Ioannan. La noticia de la muerte corría por la región. No dije nada sobre lo vivido en Maqueronte. Raisos, el conseguidor, nos proporcionó una noticia. Jesús y su gente se hallaban en el meandro Omega, cerca de la ciudad de Pella. Acababan de llegar. Procedían de la Decapolis. Seguían huyendo. El gran Sanedrín juró venganza. Capturarían al maestro fuera donde fuese y costara lo que costase. Raisos no dio unas por la cabeza del Galileo. Y comentó. Hay que verle los ojos a la novia para saber si está llorando. Y de pronto me entró la prisa. Jesús se hallaba en el río Artal. Tenía que acudir a su encuentro y rogar que hiciera algo por Eliseo. No había tiempo que perder. Tarpelay lo organizó todo y al amanecer del lunes doce nos despedíamos de nuevo de la gente del Torreón. Raisos gritó. La prisa te romperá la túnica y el corazón. No hice caso y galopamos hacia Omega. Poco antes del crepúsculo entramos en el bosque de los pañuelos. Allí estaba el maestro y su gente. Hacía dos meses y medio que no le veía. Lo noté más flaco y desmejorado. Las canas seguían conquistando aquella cabellera color caramelo. Sabían de la ejecución del bautista. Todos se alegraron al vernos. Tarpelay era como de la familia. Judas Iscariote se mantenía apartado. Imaginé por qué. Nunca perdonó al hijo del hombre que no hiciera algo por Geoanan. Por fortuna nadie en Omega conocía los detalles de su horrible muerte. Me limité a guardar silencio y a observar. Y de pronto, cuando ayudaba al Saiz negro en la descarga del Reda, el Galileo me salió al encuentro. Me tomó del brazo y me llevó lejos de los íntimos. Y allí, entre los corpulentos de avidia, me miró a los ojos y pronunció una frase. —El mal de tu hermano no es de muerte. Sonrió y proclamó. Confía. Eso fue todo. El maestro me ahorró el trabajo de implorar, pero sinceramente no alcancé a comprender. ¿Cómo podía decir algo así? Eliseo agonizaba. Sus problemas no tenían arreglo. Estaba condenado a muerte. Quizá había muerto ya. Andrés y el resto me pusieron al corriente, pero casi no escuché. Mi pensamiento se hallaba en otra parte, en la insula de La Gata, en Nahum, junto al ingeniero Yaquesil. Hablaron de lo que ya sabía, creo. Relataron sus andanzas por la Decapolis, las permanentes huidas, los recelos, las llegadas de los correos con las noticias del Sanedrín y de las familias. No predicaron en público. Jesús se limitó a las enseñanzas en privado. Y asistía a interminables polémicas sobre la maldad del Sanedrín. Nada nuevo. Esa noche, tras la cena, el maestro se dirigió a los íntimos y anunció. Yoánan ha muerto. No esperaremos más. Los discípulos estaban sorprendidos. Y Jesús proclamó con fuerza y con seguridad. Ha llegado la hora. Anunciaremos el reino abiertamente. Preparadlo todo. Mañana regresaremos al yam. Habían pasado un año fuera de sus casas. La mayoría se alegró. Otros mostraron dudas. ¿Qué significaba que anunciarían el reino abiertamente? Era el peor de los momentos. Herodes Antipas se había crecido con la ejecución del bautista. Las castas sacerdotales los perseguían con saña. Si aparecían en la Galilea o en Jerusalén, los atraparían. Jesús no dijo nada y se retiró a descansar. Y allí quedaron sus hombres, sumidos de nuevo en la perplejidad. El martes trece de enero, año veintiocho de nuestra era, al alba, el grupo se puso en marcha. Creí entender. Jesús fue fiel a la decisión adoptada en las colinas de Beit Itz. Esperaría que se cumpliera el destino de Yoanan. Ahora todo era distinto. Empezaba una nueva época para el hombre Dios. Empezaba la auténtica vida de predicación. Y una idea quedó flotando en mi mente. Las duras críticas del bautista a Herodes Antipas y a Herodías. ¿Fueron buscadas intencionadamente? ¿Planeó Yoana en su muerte? En el regreso al mar de Tiberiades me mantuve siempre al final de la expedición. Fue sin duda el viaje más largo que recuerdo. No deseaba volver. No quería reencontrarme con aquel Eliseo agonizante, casi muerto. No entendía, como dije, la actitud del maestro. Fue una marcha angustiosa. Algo tiraba de mí hacia el lago. Algo, en lo más íntimo, decía que confiara. Pero al mismo tiempo no quería regresar. El instinto, interrogante entre paréntesis. Susurraba palabras que no aceptaba. Algo se preparaba, algo estremecedor. Recuerdo que no hablé prácticamente con nadie. Llegamos antes del ocaso. En Saidan todo discurría como siempre, sin discurrir. En el camino tomé una decisión. Si los CBD o lo autorizaban, trasladaría al ingeniero al caserón. Me pareció un lugar más tranquilo. Si Eliseo tenía que dejarnos, que lo hiciera lejos del bullicio de Nahum. Negocié con Salomé y con el CBD o padre, y aceptaron. Propuse pagar por la estancia de mi compañero y de Quesil, pero rechazaron la sugerencia. Y esa misma noche, con la ayuda de Tar y de Quesil, Eliseo fue trasladado al Palomar. Lo hallé consumido, casi sin pulso. Continuaba en estado de coma. La respiración era agitada. La vida se le iba. Deduje que faltaba poco. Quizá horas. Y me pregunté, una vez más, que no reservaba el destino. Quien esto escribe, no había sido capaz de obtener la contraseña para activar la cuna. Estábamos enterrados en aquel la hora, salvo que se produjera un milagro. Exclamación entre paréntesis. No regresaríamos. Abril se entregó al cuidado de mi amigo. ¡Qué increíble criatura! Jesús supo de la presencia de Eliseo en el caserón, pero inexplicablemente no aceptó ver al ingeniero. Me sentí perplejo y dolido, muy dolido. El torpe en realidad fui yo. Él sabía. Y llegó el miércoles catorce de enero. Otra jornada singular. Creo recordar que el terremoto empezó hacia la sexta, doce del mediodía. De pronto oímos voces. Dejé a Eliseo al cuidado de Quesil y bajé a la tercera casa. Pedro discutía con Salomé y con las hijas. El discípulo hablaba de Amata, la suegra. Entendí que se estaba muriendo. Salomé sabía del carácter de Simón, Pedro, fantasioso, exagerado y voluble. Y no prestó demasiada atención. Jesús se hallaba presente, escuchando. Pedro, jadeante y sudoroso, trataba de hacer ver que no mentía. Y en eso irrumpió en el caserón la esposa del discípulo, Perpetua. Llegó llorando y confirmó las palabras del marido. Todos corrieron hacia la casa de Pedro, a las afueras de Sairan. Jesús se fue con ellos. Quien esto escribe salió detrás, desconcertado. Y pensé lo que faltaba. En la humilde casa se reunió medio pueblo. En un sitio como Sairan las noticias volaban. Pedro era querido en la aldea, pero Amata, la suegra, y Perpetua, la mujer, lo eran mucho más. Pedro solicitó paso y los vecinos se hicieron a un lado, permitiendo la entrada del Galileo. La suegra se hallaba en el nivel superior. El hijo del hombre ascendió los peldaños de piedra que unían ambos niveles y se arrodilló al lado de Amata. La gente murmuraba. Es el profeta de Nahum. Llegué hasta las escaleras. La suegra aparecía tendida sobre una estera de paja y cubierta con un par de mantas. Tiritaba. Supuse que tenía fiebre. Amata, como ya dije, era una anciana, de cuarenta y cinco años de edad. Tenía el pelo canoso, la piel blanca y delicada como un bebé, y una sonrisa indestructible. Era bondad y silencio. Difícilmente hablaba. Sólo sabía trabajar y obedecer. Padecía de sordera, pero había terminado por aprender a leer en los labios. Los ojos claros eran muy bellos. El peso de la casa y la educación de los tres hijos de Pedro corrían por su cuenta, con la ayuda de Perpetua, la hija. Era una mujer que no contaba para nadie, pero al fin y a la postre resultaba imprescindible. El maestro tomó las manos de Amata, las acarició y le dedicó palabras de consuelo. La suegra de Pedro no reaccionó, o lo hizo con lejanía. Parecía agotada. A simple vista no supe qué le ocurría. Los vecinos, a mis espaldas, hacían toda clase de comentarios. Está muerta. El profeta la sanará. Ya es tarde. Amata se lo merece. Felipe, el intendente, llegó presuroso. Vivía muy cerca. Ordenó a Perpetua que despejara la casa. Tanta gente en un lugar tan exiguo. No era saludable. Pedro ayudó a su mujer y poco a poco, entre protestas, la parroquia fue retirándose. Felipe se situó junto al Galileo y empezó a colocar lienzos mojados en agua sobre la frente de la anciana. Así permaneció un buen rato. Todos agradecimos el silencio. Finalmente el hijo del hombre se alzó y caminó hacia los peldaños. Al pasar por mi lado me miró intensamente y susurró. Tampoco es una enfermedad de muerte. Me guiñó el ojo y se alejó saliendo de la casa. No supe si caminar tras él o permanecer en la vivienda. La curiosidad fue más fuerte y ascendía al nivel superior. Me aproximé a Felipe e intenté averiguar a qué se debía tanta alarma. Felipe resumió, y acertadamente, fiebres malignas, no es la primera vez. La examiné muy por encima y llegué a la conclusión de que Amata se hallaba en plena crisis de malaria. La fiebre era alta, rondaba los cuarenta grados, su cuerpo era puro escalofrío. Pensé en una infección por Plasmodium falquiparum, uno de los parásitos más comunes. En aquel tiempo, ocasionaba miles de muertos, especialmente entre los niños. Nota 1. Hay más de 60 especies de mosquitos que transmiten el paludismo, malaria, a los seres humanos. Plasmodium falquiparum es la más peligrosa. En el siglo XX ocasiona del orden de 100 millones de nuevos casos por año, con un resultado de muerte de más de un millón de personas. La zona del África subsahariana es la más castigada. El ciclo biológico del parásito de la malaria es complejo, y ello dificulta la erradicación. Al picar, el mosquito introduce esporozoítos, que invaden las células hepáticas. Estas terminan reventando y liberan merozoítos, que destruyen los glóbulos rojos de la sangre. A partir de esos momentos, las infecciones se multiplican. En la época de Jesús, la malaria era una de las principales causas de muerte. No existía remedio que pusiera fin al contagio. Durante la operación, como ya mencioné en su momento, fue una de las permanentes preocupaciones. Tomábamos cloroquina a diario. Nota del mayor. Fin de nota 1. Los judíos sabían que la enfermedad la provocaban los mosquitos. Creían que los espíritus inmundos eran enviados por Yahvé, e inoculados en cada picadura. Cuantos más pecados, más posibilidades de contraer la malaria. Para combatirla, echaban mano de un invento egipcio, mencionado por Herodoto cinco siglos antes. Embadurnaban las redes con aceite de pescado, o con algo menos poético, y se cubrían con ellas. Así, caminaban, trabajaban o dormían. Así nacieron los primeros repelentes de la historia. No pensé que la gravedad fuera tan extrema como proclamaba Pedro. No detecté convulsiones ni tampoco síntomas de anemia. Se trataba de una crisis. Convenía estar atento, pero no creí que a mata se hallara en las últimas. Pensé en suministrarle cloroquina, o quizá una dosis de sulfadoxina pirimetamina, un antibiótico que impide la síntesis del ácido fólico por parte del falquiparum. Rechacé la idea. No estaba autorizado algo así. Fue Felipe quien remedió el problema en parte. Preparó una infusión y se la dio a beber. Era otro de sus remedios. Aprendido de los sabios de su querida China. Esencia de Artemisia, una planta medicinal utilizada como antitérmico. Al consultar a Santa Claus, comprobé que una de las variedades, llamada annua, con altos contenidos de tuyona y cineol, resultaba positiva a la hora de repeler los parásitos de la malaria. Felipe había recolectado la Artemisia, entre julio y septiembre, como ordenaba la sabiduría china, y dejó secar las hojas a la sombra, con calor natural. Al poco la Artemisia surtió efecto, y la fiebre descendió. La mujer se estabilizó y se quedó dormida. No había mucho más que hacer en la casa de Pedro, y regresé con Eliseo. El discípulo y Perpetua, la esposa, seguían las evoluciones de Felipe y lo hacían desde un rincón, llorando a lágrima viva. Entiendo que Pedro fue sincero. Pensó que la suegra se moría. Me instalé de nuevo en el palomar y me asomé a la ventana. Jesús paseaba por la orilla del yam. Lo hacía en solitario. Zal corría a su lado. Y me dije, qué extraña criatura. ¿Por qué no ha curado a Ruth? Es su hermana. ¿Por qué no se ha preocupado de Eliseo? Regresé junto al ingeniero. Tomé su mano. El pulso continuaba débil. Aquella respiración por la boca, tan intensa, me tenía obsesionado. Examiné las pupilas. Paseé una lucerna frente a los ojos y la luz lo hirió. No había midriasis, dilatación anormal de las pupilas. Entonces percibí como la mano izquierda del ingeniero apretaba. Fue un instante. Quedé perplejo. Eliseo trataba de comunicarse. Pero la mano siguió muerta. No hubo más movimientos. Y una solitaria lágrima asomó por el ojo derecho de mi amigo. Brilló un momento y se dejó caer por la mejilla. Mensaje recibido. Sentí como la tristeza me ahogaba. Y el sol, igualmente agotado, se ocultó por la zona de Migdal. Ese día el ocaso se registró a las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos. Decidí bajar y cambiar de pensamientos. Pues bien, en esos instantes, cuando acababa de entrar en la tercera casa, Pedro irrumpió de nuevo en el caserón. Mejor dicho, no fue el discípulo. Fue un torbellino. Pedro saltaba, gritaba, lloraba, abrazaba a todo el mundo. Salomé trató de interrogarlo. ¿Qué sucede? El discípulo era incapaz de articular una sola palabra. Abril y yo nos miramos, nadie sabía. Salomé terminó atrapando a Pedro y lo sujetó por los hombros, con fuerza. ¿Qué pasa? Un milagro. ¿Qué milagro? Pedro seguía llorando, estaba pálido. ¿Qué milagro? Insistió la mujer. Lo ha hecho. Balbuceó el discípulo e indicó hacia su casa. El maestro lo ha hecho. ¿Qué ha hecho? Un milagro. Maldita sea, replicó Salomé exasperada. Habla con claridad. Pedro tragó saliva. Nos miró con los ojos espantados y proclamó entre lágrimas. Él lo ha hecho. Ha curado a mi suegra. Está viva. ¿Pero qué dices? Pedro se dejó caer sobre el pavimento y continuó con las lágrimas. Volvimos a correr hacia la casa del discípulo. La vivienda se hallaba prácticamente vacía. Perpetua y Felipe atendían a Amata. La anciana se encontraba sentada en los peldaños de acceso al nivel superior. Quedé desconcertado. Me acerqué y la mujer sonrió. Bebía en un cuenco de madera. Era sopa caliente. Interrogué a Felipe y negó con la cabeza. Allí no se había producido ningún milagro. La fiebre desapareció, pero probablemente obedecía a la acción de la Artemisia. La mujer seguía débil. Creí entender. La crisis experimentaba altibajos. Pedro confundió la mejoría con un prodigio llevado a cabo por el rabí. Perpetua, más sensata, opinaba como Felipe. Convenía esperar. Y en eso vimos entrar a Pedro. Seguía en lo suyo. Danzaba, gritaba, proclamaba que había sido un milagro, abrazaba a todo el mundo, lloraba. Andrés intentó calmarlo. Fue inútil. Milagro. Ha sido un milagro. Clamaba con ímpetu. Después de Caná, a Mata. Y escapó de la casa, aireando el supuesto prodigio. El vecindario no tardó en ingresar de nuevo en la vivienda. Contemplaba a la suegra, apaciblemente sentada en las escaleras, y se retiraba, contagiado de la euforia de Pedro. La aldea se convirtió en un manicomio. Todo el mundo corría, entraba y salía de las casas y gritaba el milagro del constructor de barcos de Nahum. Felipe, y quien esto escribe, no hicimos comentario alguno. Nadie hubiera prestado atención. Permanecía en la casa durante horas. A eso de las doce de la noche, pasados los efectos de la Artemisia, Amata cayó en otra tiritona. La fiebre se presentó, intensa, y la anciana quedó desmadejada. Lo dicho, no hubo prodigio, al menos en esos momentos. La realidad, sin embargo, no se impuso. El bulo siguió circulando. ¿Y a qué velocidad? Al día siguiente, jueves 15 de enero, los rumores se dispararon. Fue la comidilla del yam. Todo el mundo hablaba, sabía o estuvo allí, en la casa de Pedro, el pescador. Todo el mundo aseguraba que Amata fue rescatada de las tinieblas por el constructor de barcos. Algunos incluso mencionaron la palabra resurrección, exclamación entre paréntesis. A pesar de la experiencia, este explorador no salía de su perplejidad. Y empezó a llegar gente a Saitán. Por supuesto, la suegra de Pedro no mejoró, o lo hizo en ocasiones, dependiendo del tratamiento de Felipe. Pedro, avergonzado, se quitó de en medio. Se excusó y se dedicó a la pesca, en solitario. No volví a verlo. Y reí para mis adentros. Tres de los cuatro evangelistas hacen mención de la curación de la suegra de Pedro. Nota 1. Mateo 8, 14 a 15, dice al respecto. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. El texto de Marcos, 1, 29 a 31, es una copia de la anterior. En cuanto a Lucas, 4, 38 a 39, dice textualmente. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Nota del autor. Fin de nota 1. Pues bien, mintieron. O fueron cruelmente engañados. Jesús, ciertamente, tocó la mano de Amata, pero la fiebre no dejó a la anciana. Y tampoco es verdad que, una vez curada, se pusiera a servirle. El maestro permaneció en la casa poco tiempo, y no regresó. Tampoco es cierto que el galileo tomara a la enferma por la mano y la levantara. Lucas, por su parte, se refugia en la fantasía y escribe que Jesús, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Es probable, como ya he comentado anteriormente, que tanto Marcos, entonces un niño como Lucas, ni siquiera conoció al maestro, se dejaran influenciar por las narraciones de Pedro. Más adelante quedará demostrada la credulidad del discípulo y yerno de Amata. Respecto a Mateo, no sé qué pensarse. Él supo de la verdadera historia de Amata. ¿Escribió lo que escribió por respeto a Pedro? ¿Fue modificado el texto con el paso del tiempo? Sea como fuere, lo cierto es que el incidente con la suegra de Pedro, quien lo hubiera imaginado, terminaría desembocando en un hecho extraordinario y único en la historia de la humanidad. Pero debo respetar el orden de los acontecimientos. ¿Cuándo aprenderé? El viernes, dieciséis, Amata empeoró. La fiebre la consumía. Felipe luchó cuanto estuvo en su mano. Le proporcionó nuevas dosis de Artemisia, y la malaria retrocedió. Al poco, sin embargo, el mal volvía a apoderarse de la anciana. Nada de esto fue estimado por los cientos de curiosos y de enfermos que siguieron llegando a la aldea. Era la segunda vez que Saylan resultaba tomada, literalmente, por gentes de todo tipo y condición. Acampaban en las calles, en la playa, junto a la fuente, en las azoteas, en los patios, en el camino que conducía a Nahum y a Cursi, en los huertos y a orillas del río Zají. Estaban en todas partes. Y como siempre, junto a enfermos de verdad, junto a gente necesitada de consuelo y de un poco de paz, surgieron falsos cojos, falsos ciegos, falsos leprosos, vendedores, tunantes, los frotaesquinas de siempre y fulleros. Recorrí la aldea, asombrado. Muchos se acurrucaban frente a la puerta principal del caserón de los Cebedeo. Allí permanecían día y noche, como en la vez anterior, suplicando y alargando los brazos al primero que acertaba a entrar o a salir de la vivienda. Imploraban el nombre del maestro, solicitaban el perdón de los pecados y la sanación de sus cuerpos. Entre enfermos de verdad, familiares y amigos que los acompañaban, pícaros, curiosos y desocupados, sumé alrededor de dos mil personas. Jesús, inteligentemente, se retiró a las colinas, se fue con zal, no quiso que nadie lo acompañase. Esa noche durmió fuera. Y llegó el increíble sábado 17 de enero, año 28. El día amaneció nublado. No tardaría en llover. El instinto me puso en guardia. Sentí aquel fuego interior, el que siempre precede a emociones extremas. ¿Qué iba a suceder? Recorrí la aldea, pendiente. Continuaba llegando gente. Lo hacía por el norte, por el sur e incluso por mar. Allí se reunieron judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y hombres libres, enfermos y sanos, crédulos e incrédulos, amigos del maestro y enemigos enconados, confidentes y familias que deseaban pasar un sábado distinto. Y fue distinto a Femía. En la fuente, cerca del camino que partía hacia el sur del Yam, descubrí a la familia de los Rutal, el barbero de los veintisiete dedos. Estaban todos. Los padres, Nu, la hija tetrapléjica, y Ar, el muchacho de la flauta dulce. Se había hecho otra con una caña y tocaba sin cesar. Nu me sonrió y siguió cantando. Algo más abajo, alejadas del bullicio, vi también a las leprosas de Fenicia. Pasé un rato con ellas. Estaban allí, como siempre, pendientes del Hijo del Hombre. Si las miraba, si llegaba a tocarlas, sanarían. Eso decían. Sorpresa. En una de las calles fui a tropezar con la familia de Bal, el Arab que vivía en una granja de cerdos al norte de Hipos, en la costa oriental del lago. La noticia de la supuesta curación de Amata llegó también a oídos de los Ensura, y alguien propuso trasladar al anciano, enfermo de Alzheimer, hasta Saidan. Quedé desconcertado. El pobre Bal aparecía atado con una cuerda. Uno de los hijos lo obligaba a permanecer sentado. Para ellos, como dije, era un endemoniado. El número de tullidos, ciegos y dolientes de todo tipo, resultaba difícil de evaluar. Eran cientos. La aldea, como digo, era un lamento. Y al caminar hacia el norte, con el fin de visitar a la anciana Amata, recibí otra agradable sorpresa. No podía creerlo. Así, el esenio responsable del can ubicado en el lago Ule, en la Alta Galilea, se hallaba acampado a las afueras de Saidan, cerca de las viviendas de Felipe y de Pedro. Nos abrazamos. También había oído maravillas sobre Jesús y sobre la increíble curación de la suegra del discípulo. Algo que no supo explicar lo puso en movimiento. Reunió a la totalidad de los enfermos del can. Nota uno. En esos momentos, más de sesenta. Y caminó hacia el Yam. Nota uno. Amplia información sobre el can del lago Ule, en Hermón. Caballo de Troya seis. Y Nahum, caballo de Troya siete. Nota del autor. Fin de nota uno. Este explorador recordaba a muchos de ellos. Nota dos. Allí estaban los autistas, igualmente encadenados. Los oligofrénicos, deficientes mentales profundos. La enorme mujer con jiva de búfalo, síndrome de Cushing. La anciana que sufría de hipotiroidismo, déficit en la secreción de las hormonas tiroideas. El afectado por el síndrome de Tourette. Los ciegos de nacimiento. El niño que se automutilaba, síndrome de Nian. El niño anciano, Tamid, y su amigo y compañero, el joven paralítico, probable esclerosis lateral amiotrófica. Los ancianos aquejados de Parkinson y de Alzheimer. La mujer con Corea de Huntington, trastorno degenerativo que se caracteriza por los movimientos rápidos y complejos, en especial de las extremidades. Los locos, ya no recuerdo cuántos. Los paralíticos cerebrales, a los que consideraban endemoniados. El enfermo de Trapo, enfermedad de Paget, y no sé cuántos más. Los Cannes, en aquel tiempo eran asilos y albergues, de paso. La mayoría tenían un carácter público. Los subvencionaban los gobernantes y también las castas de los aduceos. En ellos eran abandonados los enfermos incurables, y sobre todo los dementes. Nota del mayor. Fin de nota dos. Allí encontré a Denario, el niño sordomudo, ahijado de Asi, de tan gratos recuerdos. En esos momentos tendría diez u once años. Los ojos verdes, del pelirrojo, mantenían la viveza de antaño. El pequeño Mamzer me recordaba a la perfección, y por señas se interesó por Eliseo. Nota tres. Amplia información sobre Denario en Hermón. Caballo de Troya seis. Nota del autor. Fin de nota tres. Cambié de conversación. Saludé también a Asok, tinieblas, el hombre de confianza de Asi. Continuaba silencioso, con aquella larga túnica roja hasta los pies, y con la cabeza siempre cubierta. No enseñaba el rostro, y tampoco las manos, debido a la hipertricosis lanuginosa congénita. Abundancia de pelo duro y recio, que lo cubría, y que le proporcionaba un aspecto terrible. Para los extraños era un sanguinario hombre lobo. Asok seguía ocupándose de todo y de todos. Al que no acerté a ver fue Aharu, el negro tatuado, que, en mi opinión, resultó misteriosamente sanado por el hijo del hombre, el diecisiete de septiembre del año veinticinco, cuando descendimos del monte Hermón, y nos detuvimos en el citado Kan de Asi. Asi, aquel muchacho, como ya expliqué, sufría una dolencia que, en nuestro tiempo, recibe el nombre de Amok, en Malayo, lanzarse furiosamente a la batalla. Era un hombre agresivo, que hasta esos momentos había permanecido encadenado a una de las chozas del Kan. Nota uno. Amplia información sobre Aharu y su posible sanación en Nahum, caballo de Troya siete. Nota del autor. Fin de nota uno. Conversé con Asi, el auxiliador, durante buena parte de la mañana. Recordamos viejos tiempos. Se interesó por el maestro y le conté cuánto estuvo en mi mano y cuánto estimé oportuno. Asi no comprendía, pero sentía un enorme aprecio por el galileo. El médico esenio, siempre de blanco inmaculado, siempre humilde y bondadoso, estaba allí porque deseaba beneficiar a su gente, y se salió con la suya. Asi me causó una excelente impresión desde la primera vez que lo vi. Regresé al caserón hacia la nona, tres de la tarde. Los discípulos, a excepción de Pedro y de Mateo Ledí, se hallaban reunidos en el comedor, tercera casa. Discutían agitadamente. Estuve a punto de pasar de largo. Estaba cansado de tanta disputa. Pero permanecí en la puerta, oyendo. El tema capital era el gentío que esperaba en la aldea. ¿Qué debían hacer? Juan Cebedeo, el celota y el iscariote argumentaban que la situación les beneficiaba. Si el maestro hacía un prodicio y sanaba a tanta gente, el sanedrín mordería el polvo y no tendría más remedio que reconsiderar la orden de busca y captura. Y Jesús será proclamado rey. Andrés, el oso de Caná y Tomás se mostraban escépticos. Y le tocó el turno a Santiago de Cebedeo. Habló poco, como siempre, pero lo hizo con cordura. Pase lo que pase, las castas sacerdotales alimentarán el odio contra el rabí. En definitiva, más leña al fuego. Palabras proféticas, en mi opinión. Los gemelos miraban en silencio, pero no entendían bien. Felipe, por su parte, tenía la cabeza en otro lugar. Si el maestro lo decidía, comentó, si el rabí deseaba que aquellos cientos de forasteros fueran alimentados, ¿de dónde sacarían el dinero para la comida? Juan hizo un gesto, despreciativo, y el resto siguió con el asunto de la sanación. Tenían que convencer al hijo del hombre para que curase a la multitud. No, eso sería nuestro fin. Lo ideal es huir de nuevo. El sanedrín nos localizará y será la ruina de todos nosotros. Esperemos al rabí. Finalmente, se dieron cuenta de algo que estimaron grave. El maestro se hallaba en solitario en alguna de las colinas que rodeaban la aldea. ¿Por qué lo habían consentido? Era peligroso. Y se enroscaron en otra polémica. La culpa, por último, recayó en Pedro y en su patinazo. La atabá, o guardia personal que le fue asignada al maestro, Pedro y los hermanos Cebedeo, no funcionó en esta oportunidad por causa de la ausencia de Simón Pedro. Dicha ausencia, como dije, fue provocada por el error de Pedro respecto a la curación de su suegra. Los discípulos olvidaban algo importante. Jesús aclaró que no deseaba compañía. Tenía que conversar con Abba a solas. La disputa derivó hacia el insulto personal. Llamaron a Pedro de todo. Andrés permaneció en silencio. Sus compañeros llevaban razón. Pedro era un bocazas. Y de pronto, supongo que aburridos, los gemelos se alzaron y susurraron algo al oído de Andrés, el jefe. Este asintió con la cabeza. El oso se incorporó también y se fue tras los pasos de los alceo. Andrés explicó que deseaban salir a pescar. Me pareció una buena idea y me uní a ellos. Pero antes corrí al Palomar e informé a Pesil. Abril se hallaba sentada en el filo de la cama junto al ingeniero. Me aproximé a Eliseo y noté algo raro. La respiración, agitadísima, se había espaciado. Examiné las pupilas. Estaban dilatadas. Aquello no me gustó. La amidriasis, dilatación pupilar, podía ser signo o principio de muerte cerebral. El coma se agotaba. Y percibí la muerte, sentada también en el lecho, afilando la nariz de Eliseo. El fin estaba muy próximo. ¿Qué hacía? ¿Me quedaba en la habitación o me evadía durante un rato? Dudé. Abril me observaba en silencio. El marrón dulce de sus profundos y acariciantes ojos hablaba sin hablar. En esos momentos supe que me amaba. No sé si hice bien. Eliseo se moría. Todo parecía indicar que no pasaría de aquella noche y, sin embargo, el destino tiró de mí. O fui yo quien escogió. ¿Quién sabe? La cuestión es que decidí salir a pescar. Que Sil me animó. Nadie podía hacer nada por Eliseo. Eso era cierto. La suerte estaba echada. Y hacia la décima, cuatro de la tarde, con el cielo borrascoso, embarcaba con Tomás, el oso y los gemelos de Alceo, en una de las lanchas de los Cebedeo. Llevaba por nombre Lebab, corazón. Nunca la olvidaré. Era una embarcación viejísima, pero coqueta. La habían pintado en blanco y rojo, con la borda y la cubierta en un azul claro, muy llamativo. No tenía mástil. Era mayor para esas frivolidades. La sentina siempre aparecía con agua. Era otro de sus achaques. Y corazón me alejó de Saidan, para mi desgracia. ¿Mi desgracia? Ahora no estoy tan seguro. Bogaron durante una hora hasta un lugar de la Betijá, que llamaban el Roquedo de Lucas. Me extrañó el nombre. Allí no había una sola roca. Hice cálculos y tomé referencias. Cuando los gemelos anclaron la barca, nos hallábamos a dos millas al oeste de Saidan y otras tantas, más o menos, de Nahum. Dispusieron el arte para la pesca y, quien esto escribe, no deseando incomodar, se empleó con afán en la chique del agua que inundaba la sentina. Busqué el sol. Se apagaba, sin querer, entre los nubarrones. Al retornar al Ravid, verifiqué que ese sábado, el ocaso solar, se registró a las 16 horas, 55 minutos y 58 segundos. T.U. Pues bien, en ello estábamos a punto de iniciar la faena, cuando Jacobo de Alceo reclamó la atención general y señaló el cielo, hacia el norte. ¿Qué es eso? Entre las nubes, sobre la vertical de Nahum, había aparecido una luz azul celeste. Quedamos perplejos. No era una estrella. El sol estaba a punto de hundirse en la costa de Tiberiades. Faltaban segundos. Era una luz no muy grande. Parecía un boquete en las nubes. Se hizo el silencio. Nadie sabía. Calculé altura y distancia. Podía hallarse a unos 500 metros sobre el suelo, en plena base del frente nuboso. Distancia, alrededor de tres kilómetros. Rectifiqué. No se encontraba sobre Nahum, sino algo más atrás, hacia el oeste, probablemente en la vertical de la colina de las Bienaventuranzas. Lo que fuera no hacía ruido, y el estacionario era impecable. No se movió en ningún momento. Como digo, era un azul claro, metálico, que destacaba entre la masa nubosa. Notamos una ligera brisa y el lago se rizó. Los gemelos dejaron de mirar al cielo y prestaron atención al viento. Aquella brisa era rara. Tomás seguía mudo, con el ojo bueno, fijo en la luz, y el otro no se sabe dónde. Bartolomé rompió el silencio y empezó a contar una de sus habituales historias. Dijo haber visto esas luces sobre Caná y en no sé qué viaje. No tuvo tiempo de terminar, cuando apenas había transcurrido un par de minutos desde la aparición de la extraña luz, interrogante entre paréntesis. Judas de Alceo, el tartamudo, señaló hacia el este, al tiempo que intentaba reclamar la atención de sus compañeros. O, 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 otra. En efecto, sobre Sairan, también oculta en la base de los cúmulo nimbos, vimos clarear otra luz azul, gemela a la anterior. La única diferencia es que la situada sobre la aldea palpitaba. Tenía vida, o lo parecía. Miré hacia el lugar en el que debía ponerse el sol. A juzgar por los rojos y los naranjas que flotaban en el agua, acababa de ocultarse. Y se hizo un silencio extraño y sonoro. Los cinco quedamos sobrecogidos y sin habla. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Entonces asistimos a otro fenómeno imposible. De la luz, parada sobre la colina, partió una especie de culebrina o relámpago. Interrogante entre paréntesis. Blanco, que fue a impactar. Interrogante entre paréntesis. En la segunda luz. No se produjo trueno. Pero qué tontarías digo. Aquella culebrina no era tal. Entre luz y luz calculé seis kilómetros. El oso, aterrorizado, se metió en la bodega. Después vi asomar unos ojos, espantados. Los gemelos, con la red entre las manos, no sabían qué hacer ni a dónde mirar. Estaban perplejos, pero no asustados. Tomás se había sentado en cubierta y creo que disfrutaba. Olvidamos la pesca, naturalmente. Entonces, tras la culebrina, se produjo algo no menos desconcertante y mágico. De pronto, procedentes de la luz, que palpitaba, interrogante entre paréntesis, sobre Saidan, comenzaron a descender lentamente millones y millones, interrogante entre paréntesis, de puntos luminosos azules. El oso empezó a llorar. Y la nube, azul, se precipitó sobre la aldea y alrededores. En cuestión de segundos, Saidan se volvió azul, un azul celeste clarísimo. Yo había visto anteriormente esa luminosidad. ¿Cuánto tiempo se prolongó el fenómeno? Lo ignoro. Quizá un minuto, quizá tres. Y tan súbitamente como se presentó, así se extinguió. Las luces también se apagaron. Interrogante entre paréntesis. Y la oscuridad nos cubrió, celosa. Y regresaron los sonidos naturales del lago, los chillidos de las gaviotas, a lo lejos, los gritos de otros pescadores lejanos y no tan lejanos, refiriéndose a la tormenta azul, el batir del agua contra el casco de madera y la lluvia. Las nubes descargaron y trataron inútilmente de lavar el susto de aquellos galileos y de quien esto escribe. Yo intentaba analizar y analizar, pero no lo conseguía. Carecía de parámetros. Aquello, todo lo contemplado, era imposible. La lluvia, tibia y pertinaz, fue la excusa perfecta. Nadie deseaba pescar. Aquello podía volver. Era mejor regresar al puerto. El oso, visiblemente asustado, tuvo fuerzas y ganas para sacarle punta al asunto y le echó la culpa a Tomás, el gaffe del grupo. El pobre Tomás se enfrentó a Bartolomé y retornamos a Saidan, empapados y en plena bronca. Intuí algo en el viaje de vuelta. Aquella luminosidad azul. Pero guardé silencio. Saltamos a tierra hacia las siete de la tarde. Todo en Saidan parecía tranquilo. Algunas lucernas brillaban, tímidas, en las casas. La gente había huido de la lluvia. Todo lógico, pensé. No, no todo era normal. Otros pescadores desembarcaron igualmente en la quinta piedra y comentaron con los discípulos la rarísima tormenta azul. Tenían miedo, aunque trataban de ocultarlo. Y los cuatro íntimos se dedicaron a cuadrar redes y a ordenar aparejos. Lo hacían una y otra vez, en silencio, bajo la lluvia y a oscuras. Comprendí. Trataban de retrasar el ingreso en el caserón de los Cebedeo. No les faltaba razón. Todos sabíamos que algo singular había sucedido en Saidan en el momento de la puesta de sol. Pero, como digo, teníamos miedo. Allí los dejé supuestamente ocupados. Y caminé, decidido y empapado, hacia las escaleras que conducían a la zona trasera del caserón. Ni en mil años hubiera imaginado lo que me aguardaba en la aldea. Crucé el patio de atrás y observé luz en los palomares. Jesús se hallaba en su habitación. Y cometí dos errores. El primero fue no subir a mi cuarto y comprobar el estado de Eliseo. Seguí adelante. Segundo y grave error. Alcancé la tercera casa y, tras detenerme unos segundos, proseguí hacia la puerta principal. En el comedor, los discípulos seguían encartados en las habituales disputas. Descubrí que Salomé y su familia se hallaban también junto a los íntimos, pero no lo consideré importante. Escuché unos segundos, como digo, y continué hacia la salida. No soy capaz de explicarlo. ¿Por qué cometí aquellos errores? Algo tiró de mí una vez más. Tenía que salir al exterior. El portalón estaba atrancado. ¡Qué extraño! Y busqué una puerta lateral. Me recibió Saidan, agazapada y molesta por la lluvia. Nada parecía haber cambiado. Los acampados en las calles se protegían del agua como podían. Utilizaban ropones, canastos, tiendas improvisadas. Oí risas y cánticos, pero no me detuve a investigar. Al doblar una de las esquinas casi tropecé con un grupo de judíos. Aguantaban de pie el fuerte chubasco. Tenían las manos y los rostros elevados hacia la negrura del cielo y entonaban la plegaria por excelencia. Las diecinueve, semoné, es re, la oración obligada cada día a todo varón mayor de edad, a partir de los doce años y medio. Era raro. ¿Por qué rezaban bajo la lluvia? Dios grande, poderoso, terrible. Sorteé a unos y a otros y no sé por qué fui a parar a las proximidades de la fuente. Ahora sí lo sé. Alguien guiaba mis pasos, como siempre. En principio todo parecía normal, mejor dicho, casi todo. Fue entonces, nada más cruzar el puentecillo que brincaba sobre el río Zají, cuando se presentó aquel dolor en la boca del estómago. Esta vez fue como un ariete. Me dobló, literalmente. Clavé las rodillas en el barro y vomité sangre. Fue una hematemesis en la que incluso percibí coágulos de sangre. Fue lo último que recuerdo. Y perdí la consciencia. Cuando abrí los ojos era de día. Me hallaba junto a la fuente. Había dejado de llover. Observé gente a mi alrededor. Escuché un sonido. Era una flauta. ¿Qué había pasado? Alguien depositaba paños fríos sobre mi frente. Sentí los coletazos del dolor en el estómago y recordé... Pero... Estaba muerto, claro. ¿Qué otra cosa podía pensar al ver aquello? Cerré los ojos, angustiado. Morir es raro, muy raro. Volví a abrir los ojos y volví a verla. Dios mío. Era ella. Pero como era posible. Y llegué a la misma conclusión. Jasón acababa de fallecer. Tragué saliva. Nunca imaginé que los muertos llegaran a tragar saliva y que sintieran tanto miedo. Me arriesgué y la contemplé. Dios bendito. No estaba equivocado. Era ella. El cielo es tan simple. ¿Y por qué el sonido de una flauta? Yo hubiera preferido a Beethoven. Era Nú, la flor que asoma en la nieve. La muchacha tetrapléjica. No podía ser. Nú aparecía a mi lado, de rodillas, sonriente. Cuidaba de los paños fríos. Los extraía de una jofaina y los depositaba delicadamente sobre la frente de este explorador, obviamente muerto. Cerré los ojos por enésima vez y pensé. Una tetrapléjica no se comporta así. Una tetrapléjica es una paralítica, de cuello hacia abajo. Es imposible que se arrodille y que mueva los brazos. Sí, estoy muerto. Y recordé lo pensado, en vida, cuando la contemplé por primera vez. Lesión transversa aguda en la médula espinal, quizá a nivel de C4, que provocaba una parálisis flácida y la pérdida de sensaciones y de actividades reflejas. Dios mío, yo tampoco quería morir. Y ella siguió cantando. Soy una peregrina, nací cerca del paraíso y a él regresaré. Entonces toqué el barro. Sí, era barro. ¿En el cielo hay barro? Algo no cuadraba. Y llevé los dedos a la boca. Era barro. Nú me regañó, en árabe. El barro no se come. Y reclamó a su padre, el viejo rutal. Abrí los ojos nuevamente y vi al pulpo, al lado de su hija. No era posible. Cerré los ojos y lloré, amargamente. Era cierto, había muerto. El que tenía frente a mí no era rutal. El arab que conocía tenía veintisiete dedos. Este no sufría de polidactilia. Las manos eran normales. Sí, estaba muertísimo. Y el pulpo preguntó a Nú. ¿Por qué llora? La muchacha no respondió. Abrí los ojos y grité. Es que no lo ves. Estoy muerto. Entonces sucedió algo imposible. Algo que sólo ocurre en el más allá. ¿O no? Me fijé una y dos veces, y hasta tres. Rutal me miraba, perplejo, y lo hacía con dos ojos, no con uno. Pero el pulpo era tuerto. Le faltaba el ojo izquierdo. Se lo vaciaron en una pelea. Miré por cuarta vez. Sí, el árabe me contemplaba con dos ojos muy abiertos y llenos de asombro. Padre e hija terminaron riendo con ganas. No me creyeron. Yo estaba muerto. ¿O no? Nú se levantó, tomó el recipiente con agua y corrió ágil hacia la fuente. ¡Oh, Dios! ¿Qué estaba pasando? La muchacha regresó y continuó refrescándome. Entonces me atreví a preguntar. ¿Estoy muerto? Padre e hija rieron de nuevo. Me incorporé, como pude, y vi a Ar, el hermano de la tetrapléjica. Interrogante entre paréntesis. Estaba sentado, muy cerca, y hacía sonar una flauta de seis orificios. Me miró y dejó escapar una breve sonrisa. ¿Los muertos oyen? Y el destino siguió burlándose de este desolado explorador. Por detrás de Ar vi llegar a un grupo de mujeres. Vestían de rojo y se cubrían la cabeza. Eran diez. Yo las conocía, y recordé, eran las leprosas de Fenicia. Había pasado horas con ellas. Padecían lepra blanca y mosaica. Dios, ¿dónde estaba la lepra? Las pieles eran blancas, limpias, sin rastro de nudosidades, cicatrices o úlceras. Tampoco vi las manos en garra provocadas por la lepra tuberculoide. La anciana, que carecía de dedos, me mostró ambas manos. Estaban intactas. Las agitó, para que las viera, y sonrió, feliz. Un pánico que no soy capaz de entender, y mucho menos de explicar, se apoderó de quien esto escribe. Me incorporé, y sin mediar palabra, escapé a la carrera. Era un muerto vivísimo. Corrí sin rumbo, tropezando aquí y allá. La gente no me insultaba ni maldecía. Todos sonreían, todos cantaban, todos lloraban y se abrazaban. Todos se apresuraban a auxiliarme. Oí palmas y vítores al santo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Me había vuelto loco? Entonces, en una de las caídas, alguien se apresuró a ayudarme. Era un hijo de Val, el anciano que malvivía en una granja de cerdos al norte de Hipos, en la costa oriental del lago. Y el muchacho me condujo hasta una improvisada tienda de pieles de cabra. Allí, sonriente, me invitó a pasar. Lo que acerté a ver en el interior me dejó más perplejo aún. Val comía y conversaba con otros hijos y parientes. Eso no era posible, pensé. El anciano, que en su día sacó adelante a la familia Ensura, padecía la enfermedad de Alzheimer, en un grado severo. Vivía atado. No recordaba nada ni reconocía a nadie. La desorientación espaciotemporal, incontinencia de esfínteres, agresividad permanente, trastornos en el lenguaje y alteraciones motrices, eran lo cotidiano en la vida de aquel infeliz. Jesús lo había tratado con gran ternura. Pues bien, ahora hablaba con los hijos, tenía memoria de todo, llamaba a cada cual por su nombre, no presentaba alteraciones de ningún tipo y su faz reflejaba serenidad. Cuando pregunté, el hijo que me había auxiliado resumió. Ese hombre, Jesús, al que conocimos en la granja, ha arrojado a los demonios que lo consumían. Me rendí. Permanecí un tiempo junto a Val, observando e intentando racionalizar la vellinte de Dios. Jamás podré demostrarlo científicamente. ¿Y qué puede importar? Estuve allí, sé que fue cierto. ¿Cómo lo hizo? Lo ignoro. Simplemente lo hizo. Como hombre de ciencia recibí una de las mayores lecciones de mi vida. El método científico es sagrado, pero no tanto. La tarde noche anterior, en Saidan, sucedió algo prodigioso, sobrenatural, no humano, magnífico y benéfico, misterioso y rápido. Imposible de llevar a una mesa de laboratorio. Ese poder, interrogante entre paréntesis, afectó a más de seiscientas personas. Según mi particular cálculo, seiscientos ochenta y tres judíos y no judíos fueron sanados. Puede que más. No importó el tipo de patología. Fueron sanados y en segundos o en décimas de segundo. Así de sencillo. La discreta mente humana sólo es capaz de reconocer la vellinte y no es poco. Juro por mi honor que intenté averiguar cómo, en tan escaso tiempo, alguien pudo regenerar, interrogante entre paréntesis, o sustituir, interrogante entre paréntesis, las palabras no me ayudan, una médula seccionada o aplastada, con todas sus conexiones y devolver el movimiento a una tetrapléjica. ¿Cómo reconstruir un ojo que no existe? ¿Cómo sacar de la nada conos y bastones? ¿Cómo poner en pie interneuronas y células ganglionares? ¿Cómo hacer el prodigio de que todo eso se relacione y funcione? Y además, sin cicatrices, impecablemente. Hubo momentos en los que creí perder el juicio. La polidactilia es un problema genético. Eso quiere decir que alguien modificó, interrogante entre paréntesis, la información genética de RUTAL al 100%. En otras palabras, intervino, interrogante entre paréntesis, o reestructuró, interrogante entre paréntesis, del orden de 10 elevado a 13 células. 10 billones de células. Nota 1. Y en segundos. Nota 1. Esa es la cantidad aproximada de células que integran un ser humano adulto y sano. 10 elevado a 13. Pues bien, tuvieron que ser modificadas en su totalidad. No podemos olvidar que la actividad humana es consecuencia de la acción sincronizada de dichas células. Modificar ese complejísimo proceso es mareante. Cada célula, como es sabido, contiene el mismo genoma, 25 moléculas de ADN, 24 de ADN nuclear o cromosómico y una mitocondrial. El ADN por sí mismo es extraordinariamente complejo. Es llamado también ácido desoxirribonucleico. Tiene forma de doble hélice, integrada por dos cadenas de ADN, unidas entre sí por enlaces, muy débiles, de hidrógeno. Cada cadena de ADN aparece formada por una sucesión de desoxirribosa, enlazada a una base nitrogenada, nucleótido. Los elementos clave de los nucleótidos están formados por los famosos adenina, timina, guanina y citosina. Cada genoma lo forman 3.000 millones de nucleótidos. Para colmo, los nucleótidos se emparejan de una forma específica. La guanina solo se hace con la citosina y la timina con la adenina. No es posible ninguna otra combinación. En definitiva, la modificación total del entramado celular es algo casi inimaginable para la ciencia actual. Nota del mayor. Fin de nota 1. Naturalmente estoy hablando desde el único punto de vista que conozco, el humano. Probablemente Dios tiene otros caminos. ¿Y qué decir de una memoria perdida? ¿Cómo activarla? ¿Cómo recuperar los millones de recuerdos que ha devorado el Alzheimer? El ejemplo no es malo. El Alzheimer, entre otros problemas, termina borrando el disco duro de la memoria. Empieza por las imágenes más recientes y acaba con todo. Es decir, destruye la compleja red neuronal y sus 100 billones de conexiones. Es el hardware en el que se consume en la hoguera del Alzheimer. ¿Cómo reconstruir, interrogante entre paréntesis, todo eso? ¿Cómo devolver la frescura a millones de haces de neurofilamentos, dendritas y axones? Aquella mañana del domingo 18 de enero año 28, pasará a la historia como la más grande cura de humildad de quien esto escribe. Somos nada en las rodillas de un dios. El resto de lo vivido en Saidan es fácil de imaginar. La totalidad de los enfermos del Khan, del lago Ule, resultó igualmente curada. Paralíticos cerebrales, oligofrénicos, autistas... En todos fueron recompuestos los cerebros, los sistemas nerviosos, las memorias, en la mayoría de los casos, inexistentes. Exclamación entre paréntesis. Cuando llegué al improvisado campamento, Assy lloraba en un rincón. Comprendía menos que yo. Ashok, el hombre lobo, aparecía limpio. Había conseguido un espejo de bronces y se miraba constantemente. Pero seguía ocultando el rostro y las manos bajo la túnica roja. Necesitaba tiempo, como todos. Denario oía y se tapaba los oídos con las manos. Lloraba también, aunque nunca supe por qué. Alguien tendría que enseñarle a hablar. Dios santo, cómo lograron la puesta en marcha del órgano de Corti y de las vías neuronales. Qué extraordinaria delicadeza. Y recordé el extraño sueño tenido en la posada del cruce de Catherine, aquel 19 de agosto del año 25. Nota 1 En Hermón, caballo de Troya 6, el mayor cuenta el siguiente sueño. Nos encontrábamos a orillas del Yam. Era una aldea. Quizás Aidan. En la ensoñación no aparecía con claridad. Ahora, sin embargo, sé que se trataba del pequeño pueblo de pescadores. Era invierno. Todos nos cubríamos con los pesados ropones. El sol estaba a punto de caer por detrás del rabid. De pronto, uno de los íntimos llamó la atención del maestro. Por el camino de Nahum se acercaba una multitud. Salimos a la calle. El gentío, al ver a Jesús, se detuvo. Eran cientos. La mayoría enfermos y lisiados. Cojos, ciegos, mancos, paralíticos. Y por delante, un querido amigo, Denario. Gritaban, imploraban, rogaban al rabí que hiciera un milagro, que tuviera piedad de ellos. El pelirrojo había crecido. Uno de los discípulos se acercó al Galileo y le susurró al oído. En el sueño supe lo que decía. —¡Olvídalo, señor! Sólo son mamcer, locos de atar y basura. El maestro continuó mudo, observándolos con ternura y compasión, y los gritos arreciaron. Denario. Entonces se separó de la muchedumbre y fue a arrodillarse a los pies del maestro, y por señas, con lágrimas en los ojos, le indicó que no oía. Me aproximé al rabí y le dije. —Imposible, señor. Es sordo de nacimiento. Jesús se volvió y preguntó algo absurdo. —Hipoacusia de transmisión o de percepción. —De percepción. Repliqué como lo más natural. El oído interno está desintegrado. Curarlo sería un sueño. El maestro me miró y en un tono de cariñoso reproche exclamó. —Tú mejor que nadie deberías saberlo. Los sueños se hacen realidad. Pero obtuso insistí. Nadie puede. El órgano de corti y las vías neuronales están destrozados. No te esfuerces. Sólo Dios podría... Jesús soltó una carcajada, y todos le imitaron. —Es que yo soy Dios, aclaró el rabí. Yo puedo... Basta con desearlo. Y ahora lo deseo. Y al punto, el gentío estalló en un alarido, equilipsando las palabras del hijo del hombre. Él continuó hablando, ajeno al alboroto, dándome mil explicaciones sobre la misericordia divina. Quise advertirle. Algo increíble acababa de suceder. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y Denario, pálido, miraba a todos lados, tapándose los oídos. Denario oía. Pero el maestro, sin reparar en el prodigio, seguía hablando y hablando. —Dios mío —grité—, esto es un sueño. Estoy soñando. Jesús entonces alzó los brazos, pidiendo silencio. La multitud enmudeció. Sonrió, y colocando sus manos sobre los hombros de este perplejo explorador, comentó. —No es un sueño, Jasón. Acto seguido, tomando las hojas de papiro, escribí. —Ha curado a cientos. Hora. Las cinco a.m. El maestro señaló el cuaderno de campo y puntualizó. —P.m., Jasón. Las cinco p.m. El sueño se ha cumplido a las cinco p.m. Rectifiqué el error. Tiene razón. A.M. es el alba, señor. En ese instante desperté. Su gente, hablan a través de las ensoñaciones, estoy seguro. Vencida la mañana, regresé al caserón. Y lo hice pasando por la casa de Pedro. A Mata, la suegra, también fue curada. Ahora sí hubo prodigio. De Pedro ni rastro. Las calles terminaron convirtiéndose en una fiesta. Llegaba gente y llegaba. Las noticias sobre el formidable acto de poder y de misericordia volaron por el lago y más allá del yam. Y frente al caserón de los Cebedeo, a punto de ingresar en el cuartel general, los vi. Fue la enésima sorpresa de aquella histórica jornada, no la última. Eran ellos, no cabía duda. Examiné al pequeño. No sabía andar, pero había superado la paraplegia inferior, o crural, que lo consumía. Dios mío. Era la familia de Nahum, que conocí en los Teomin, las fuentes gemelas de Enabán. Como se recordará, se presentaron en el lugar con la ilusión de que Yoanan curase a su hijo. Nota 1. Por supuesto, no lo lograron. Nota 1. Amplia información sobre el incidente Nahum. Caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. El niño tenía las piernas paralizadas. En noviembre del año 25 padecía, además, un importante déficit neurológico, con pérdida del control intestinal y de la vejiga. En síntesis, como ya expliqué, sufría un trastorno congénito denominado meningomielocele, algo incurable en aquel tiempo. Querían dar las gracias al constructor de barcos de Nahum. Me abrazaron y aseguraron que este explorador les había traído suerte. El niño, de unos cuatro años, miraba, perplejo, con unos enormes y luminosos ojos azules. Él, obviamente, no sabía de su gran fortuna. El padre explicó que acudieron a Saidan cuando escucharon los rumores sobre la curación de Amata, la suegra de Pedro. —Estamos aquí por casualidad. Y reí para mis adentros. ¿Casualidad? Pero la jornada no había terminado. Entré en el caserón a eso de las trece horas. Agotado. Aquel dolor, en el estómago. Busqué a Jesús, pero no lo hallé. Nadie sabía nada. Y cometí un nuevo error. Permanecí en el comedor, sin preocuparme del palomar. No vi a Quesil ni tampoco a Abril. Supuse que continuaban al lado del ingeniero. Sí, otra grave equivocación. Los discípulos, igualmente agotados, habían terminado por retirarse a sus respectivos alojamientos. En la tercera casa permanecían Andrés, desesperado ante la ausencia de su hermano. Mateo le vi, con su joven esposa Mela, y un niño que no conocía. Hablaban en voz baja. El pequeño dormía en los brazos de la mujer. El oso, Tomás y los gemelos, también habían marchado a sus casas. Necesitaban descansar. Me interesé por Pedro, pero Andrés no pudo dar muchas explicaciones. Es burro como nadie, manifestó el jefe. Dice que la culpa del error es suya y no ha vuelto por aquí ni tampoco por su casa. Andrés se refería a la propagación por parte de Pedro del falso rumor sobre la curación de Amata. Sabemos que sale a pescar y que duerme, incluso, en la barca. Ya se le pasará. El resto de la familia de los Cebedeo tampoco se hallaba en el caserón. Me pareció raro. Después deduje que se habían incorporado a la fiesta, en las calles de Saidan. Y aproveché la presencia del prudente Andrés para preguntar sobre lo ocurrido en el atardecer del día anterior, mientras nos encontrábamos en el lago. Andrés sonrió y se le saltaron las lágrimas. Alzó los brazos y la túnica resbaló, dejando la piel al descubierto. La psoriasis había desaparecido. Examiné las manos, ni rastro de las placas escamosas. Las uñas aparecían intactas y brillantes. Dios. Las manchas en los pulgares tampoco existían. Andrés ya no era un sapat. Fue entonces cuando creí comprender. No alcancé a detectar la psoriasis de Andrés en el año treinta, porque sencillamente fue curado antes, en enero del veintiocho. Y lo mismo sucedió con el resto de los discípulos, excepción hecha de Tomás, Bartolomé y los gemelos de Alfeo, que no recibieron la misteriosa luz azul. Tomás siguió con el estrabismo en el ojo izquierdo, del tipo de Orsum Bergens, desviación del ojo hacia abajo. El oso continuó padeciendo de varices y los de Alfeo mantuvieron el ligero retraso mental. En cuanto a mí, era mi destino. Y Andrés contó lo ocurrido. Esa tarde, al poco de vuestra partida, vimos regresar al maestro. La gente continuaba frente a la casa. Llegaban de todas partes. Eran cientos los que solicitaban el favor del rabí. Mateo y la esposa seguían las explicaciones con atención. El pequeño dormía plácidamente. Preguntamos a Jesús qué debíamos hacer, pero no respondió. Se sentó ahí, donde tú estás, y se sirvió leche en un cuenco. Estaba sediento. ¿Dónde estuvo? Habló de las colinas. Permanenció en contacto con Abba. Seguimos discutiendo, pero nadie se ponía de acuerdo. ¿Recuerdas? Por supuesto. Algunos discípulos eran partidarios de la curación masiva de la gente. Otros se manifestaron en contra. Santiago de Cebedeo habló del odio del Sanedrín. Pues bien, en ello estábamos cuando oímos música. ¿Qué música? Andrés no recordaba el nombre de alguien. Mateo, atento, le ayudó. Ar. Fue Ar. Eso, el hermano de la muchacha paralítica. Oímos su flauta. Y durante un rato se hizo el silencio. Jesús se levantó, dejó el cuenco de leche y salió de la sala. Al poco lo vimos regresar. Llevaba una flauta en las manos. La que le regaló Ar. Salió del caserón, buscó al joven y se sentó a su lado. Y tocaron juntos. Nadie levantó la voz. Todos escuchamos, fascinados. ¿Viste a Nú, la hermana? Andrés no sabía. Mateo tampoco. Cuando dejaron de tocar, prosiguió el jefe. Alguien entre la multitud clamó. Rabí, di una sola palabra y la salud volverá a nosotros. Ten piedad. Alguno de Andrés se le humedecieron los ojos. Nadie respiró, jasón. Había cientos de enfermos, tuñidos, ciegos, cojos. Se hizo un gran silencio. Esperamos. ¿Había oscurecido? Casi. ¿Y qué sucedió? El maestro se puso en pie y contempló a la gente. ¿Qué dijo? Nada. Se limitó a mirar. Fue el gentío quien finalmente estalló en una súplica colectiva. Levantaban las manos. Rogaban, lloraban. Nos estremecimos. Entonces aparecieron aquellas lágrimas en los ojos del rabí. Andrés se emocionó y guardó silencio. Mateo también tenía los ojos húmedos. Después balbuceó el jefe de los discípulos. Se presentó aquella luz azul entre las nubes. Andrés y Mateo me miraron, buscando mi comprensión. No dije nada, pero permanecí atento. Y Andrés, más calmado, comentó. Todo se volvió azul. ¿Cómo es eso? El jefe se encogió de hombros. No lo sabía, lógicamente. Nadie supo. Todo se volvió azul. Las casas, las calles, la gente, la ropa, los animales, las manos, los pies. Nebó azul. Yo sí supe lo acaecido aquel atardecer en Saidan. Había sido testigo en otras oportunidades. El hijo del hombre sencillamente sintió piedad por sus criaturas y su corazón se puso del lado de los que imploraban. Imaginé su pensamiento. Si fuera la voluntad del padre, desearía que mis hijos quedaran sanados. Y la infinita compasión del hombre Dios hizo el prodigio. Al instante, la gente, al servicio del padre, se puso en movimiento, interrogante entre paréntesis, y actuó. Fueron curadas entre seiscientas y setecientas personas. Sucedió algo parecido con el niño mestizo. A Hasdarpán, con Aru, el negro tatuado, y también en Caná. Jesús fue el primer sorprendido. Lo he dicho más de una vez. La característica del maestro no fue el poder o la sabiduría. Fue la inagotable piedad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuántos prodigios hizo Jesús de Nazaret que jamás fueron conocidos? ¿Cuánta gente se benefició de su ternura? Entonces empezó a llover. Concluyó Andrés. Y el gentío se volvió loco. Estaban curados. Los cojos y los paralíticos caminaban. Los ciegos de nacimiento veían. Los leprosos. Contempló sus manos y brazos y rompió a llorar. Nevó azul. Noté un nudo en la garganta. Mateo prosiguió. La gente se volvió loca. Golpeaban la puerta. Reclamaban a Jesús. Querían nombrarle rey y ponerlo al frente de los ejércitos de liberación de Israel. ¿Y el maestro? Desapareció. Atrancamos el portalón y nos encerramos en este lugar, discutiendo, ya sabes, unos a favor y otros en contra. Mateo entró en detalles. Aquel sin duda fue el día más grande para Juan Cebedeo, el Iscariote, y Simón, el Celota. Necesitaron tiempo para asimilar lo ocurrido. Si el reino invisible y alado no había empezado, y había sucedido lo que había sucedido, ¿qué les aguardaba? Estaban eufóricos. Más impactados que en Caná. El resto se mostró prudente, pero ardía por dentro. Sólo el Mesías prometido, el Libertador, el Hijo de David, el Rompedor de Dientes, podía llevar a cabo un milagro semejante. El pozo fue cerrado. Herodías regresó a su triclínio triunfante. No me despedí de nadie, no dije nada. Abandoné aquel lugar de sangre y de pesadilla, y me refugié en la explanada frente al puente Levadizo. El dolor me tenía sometido. Allí esperaban pacientes, muchos de los aís que habían trasladado a los invitados hasta Maqueronte. Dormitaban o conversaban entre los carros. Ni me miraron. Faltaba poco para el ocaso. Busqué refugio entre los redas y a escondidas. Vomité violentamente. Traté de serenarme. Aquel dolor. ¿Qué había sucedido? Nos hallábamos en sábado, 10 de enero del año 28 de nuestra era. Herodes Antipas, el chacal, tetrarca de la Perea y de la Galilea, acababa de ejecutar a Juan, el bautista, Joanan, mal llamado anunciador de Jesús de Nazaret. Naquebos, capitán de la guardia, le cortó previamente el pene. Uno de los galos, siendo las tres de la tarde, lo atravesó con su espada, de parte a parte. Después, tras varios intentos, lo decapitaron. Después, cerró los ojos e intenté ordenar los pensamientos. ¿Qué tenía que haberlo visto y oído con lo narrado por los evangelistas? Mateo no dio una. Nota 1. En su Evangelio, 14, 6 a 13, Mateo dice. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan, el bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, regada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después los discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Por su parte, Marcos, el evangelista, 6, 21 a 30, asegura. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma, Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella dijo, la cabeza de Juan el bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse de sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Lucas, 3, 19 a 21, toca el asunto de pasada. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él, el bautista, a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Nota del autor. Fin de nota 1. Marcos copió a Mateo y tampoco acertó. Lucas no habla de la muerte del bautista, y Juan, más listo, no dice ni palabra sobre la suerte corrida por Jehoanan. Veamos algunos errores. No fue el cumpleaños de Antipas. El tetrarca nunca hubiera ofrecido la mitad de su reino. La razón es sencilla. No podía regalar lo que no era suyo. Roma era la propietaria de los territorios que gobernaba, el chacal. Tampoco se entristeció ante la petición de la cabeza de Jehoanan. Antipas odiaba al bautista. La cabeza, con el pene en la boca, detalle olvidado por los escritores sagrados, fue puesta a los pies de Herodías, no de su hija. En cuanto al cuerpo, conociendo la crueldad de Antipas, nadie se atrevió a reclamarlo. Algún tiempo después tuve conocimiento de lo sucedido con los restos mortales del anunciador. Las ratas lo devoraron. Lo que quedó fue troceado y quemado. Ningún discípulo se presentó ante Antipas. Hubiera sido un suicidio. El tetrarca no olvidaba. En definitiva, los evangelistas oyeron campanas. Eso fue todo. La narración de la muerte de Jehoanan fue otro desastre. Poco a poco aquel punzante dolor fue remitiendo. En principio lo atribuí al estrés de las últimas horas. Sí y no. El destino seguía avisando. ¿Y ahora qué debía hacer? Pensé en regresar al torreón de Las Verdes. Por cierto, no había preguntado a Naquebo sobre el paradero del maestro. Abrí los ojos, desconcertado. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Tenía que regresar al atrio e interrogar al capitán de la guardia. No podía volver al torreón sin esa información. Y en ello estaba, dispuesto a entrar de nuevo en el palacio Fortaleza, cuando presencié aquel singular fenómeno. Quizá fuera la décima, cuatro de la tarde. En el cielo, azul y sereno, apareció un arco iris. Tenía los pies en las orillas del mar de la sal. No era posible. Las condiciones meteorológicas no eran adecuadas. No había nubes. No estaba lloviendo en ninguna parte. Pero el arco iris terminó transformándose, y lo vi convertirse en un arco blanco y denso. Me incorporé, desconcertado. Nunca vi algo semejante. Y bajo el arco blanco surgió un muro de niebla. Otros sais contemplaron igualmente el fenómeno y comentaron entre ellos. Eso me tranquilizó. No era el único que lo veía. La niebla avanzó y escaló los cerros que nos rodeaban. Maqueronte también fue cubierto. Y en cuestión de minutos, niebla y silencio se apoderaron del lugar. Todos estaban sobrecogidos. ¿Qué era aquello? No se oía nada, ni siquiera el lejano rumor de la fiesta. Los caballos y mulas se mostraban inquietos. Los sais tuvieron que tranquilizarlos. Tenía que esperar. No era conveniente caminar con semejante niebla. Me senté al pie de una roca e intenté calmar el ánimo. Fue así, creo, como me quedé dormido. Y fue así, creo, como tuve aquel desconcertante sueño. Entre la niebla surgió un viejo conocido. El tipo de la sonrisa encantadora. La túnica no brillaba. La niebla la hacía mate. Se aproximó, decidido, y se arrodilló a mi lado. La sonrisa era espectacular. Me miró, compasivo, con aquellos vivos y pequeños ojos azules, sin fondo, y terminó tomándome el pulso. ¿Eres médico? Pregunté en mitad del sueño. Interrogante entre paréntesis. Intensificó la sonrisa, pero no dijo nada. Entonces presentó un cáliz de metal similar al que poseía Jesús, y me invitó a beber. Tomé el cáliz. El metal se hallaba templado. Observé el contenido. Era un líquido azul. ¿De dónde lo había sacado? Al verme dudar, movió la cabeza, animándome a beber. Así lo hice. Aquel hombre, interrogante entre paréntesis, me inspiraba confianza. Era un licor dulcísimo, similar al jugo de piña, pero eso no podía ser. La piña no existía en aquel lugar y en aquel tiempo. Después recuperó el cáliz y se alejó, desapareciendo en la niebla. No recuerdo nada más. No sé qué sucedió. No tengo conciencia ni memoria de cómo llegué al torreón de las verdes. Raisos, Tarpelay y las mujeres me recogieron en la puerta. Estaba ya oscurecido. Creyeron que había descendido por el peligroso Wadi Zarad, el de las víboras. Tarpelay me reprendió. No supe explicar. Según Raisos, me quejaba de un intenso dolor en el vientre. No podía dar un paso. Me acostaron y dormía hasta bien entrado el día siguiente, domingo, once de enero. Al despertar me encontraba casi bien. Recordaba el sueño, con la aparición del personaje de la sonrisa encantadora y el líquido azul, pero ahí terminaba todo. Tarpelay habló de Jehoanan. La noticia de la muerte corría por la región. No dije nada sobre lo vivido en Maqueronte. Raisos, el conseguidor, nos proporcionó una noticia. Jesús y su gente se hallaban en el meandro Omega, cerca de la ciudad de Pella. Acababan de llegar. Procedían de la Decápolis. Seguían huyendo. El gran Sanedrín juró venganza. Capturarían al maestro fuera donde fuese y costara lo que costase. Raisos no dio unas por la cabeza del Galileo. Y comentó. Hay que verle los ojos a la novia para saber si está llorando. Y de pronto me entró la prisa. Jesús se hallaba en el río Artal. Tenía que acudir a su encuentro y rogar que hiciera algo por Eliseo. No había tiempo que perder. Tarpelay lo organizó todo y al amanecer del lunes doce nos despedíamos de nuevo de la gente del torreón. Raisos gritó. La prisa te romperá la túnica y el corazón. No hice caso y galopamos hacia Omega. Poco antes del crepúsculo entramos en el bosque de los pañuelos. Allí estaba el maestro y su gente. Hacía dos meses y medio que no le veía. Lo noté más flaco y desmejorado. Las canas seguían conquistando aquella cabellera color caramelo. Sabían de la ejecución del bautista. Todos se alegraron al vernos. Tarpelay era como de la familia. Judas Iscariote se mantenía apartado. Imaginé por qué. Nunca perdonó al hijo del hombre que no hiciera algo por Geoanan. Por fortuna nadie en Omega conocía los detalles de su horrible muerte. Me limité a guardar silencio y a observar. Y de pronto, cuando ayudaba al Saiz negro en la descarga del Reda, el Galileo me salió al encuentro. Me tomó del brazo y me llevó lejos de los íntimos. Y allí, entre los corpulentos Davidia, me miró a los ojos y pronunció una frase. —El mal de tu hermano no es de muerte. Sonrió y proclamó. —Confía. Eso fue todo. El maestro me ahorró el trabajo de implorar, pero sinceramente no alcancé a comprender. ¿Cómo podía decir algo así? Eliseo agonizaba. Sus problemas no tenían arreglo. Estaba condenado a muerte. Quizá había muerto ya. Andrés y el resto me pusieron al corriente, pero casi no escuché. Mi pensamiento se hallaba en otra parte, en la insula de La Gata, en Nahum, junto al ingeniero Yakesil. Hablaron de lo que ya sabía, creo. Relataron sus andanzas por la decápolis, las permanentes huidas, los recelos, las llegadas de los correos con las noticias del Sanedrín y de las familias. No predicaron en público. Jesús se limitó a las enseñanzas en privado. Y asistía a interminables polémicas sobre la maldad del Sanedrín. Nada nuevo. Esa noche, tras la cena, el maestro se dirigió a los íntimos y anunció. —¡Joanan ha muerto! No esperaremos más. Los discípulos estaban sorprendidos. Y Jesús proclamó con fuerza y con seguridad. Ha llegado la hora. Anunciaremos el reino abiertamente. Preparadlo todo. Mañana regresaremos al yam. Habían pasado un año fuera de sus casas. La mayoría se alegró. Otros mostraron dudas. ¿Qué significaba que anunciarían el reino abiertamente? Era el peor de los momentos. Herodes Antipas ya había crecido con la ejecución del Bautista. Las castas sacerdotales los perseguían con saña. Si aparecían en la Galilea o en Jerusalén, los atraparían. Jesús no dijo nada y se retiró a descansar. Y allí quedaron sus hombres, sumidos de nuevo en la perplejidad. El martes 13 de enero, año 28 de nuestra era, al alba, el grupo se puso en marcha. Creí entender. Jesús fue fiel a la decisión adoptada en las colinas de Beit Itz. Esperaría a que se cumpliera el destino de Jehoanan. Ahora todo era distinto. Empezaba una nueva época para el hombre Dios. Empezaba la auténtica vida de predicación. Y una idea quedó flotando en mi mente. Las duras críticas del Bautista a Herodes Antipas y a Herodías fueron buscadas intencionadamente, planeó Jehoana en su muerte. En el regreso al mar de Tiberiades me mantuve siempre al final de la expedición. Fue sin duda el viaje más largo que recuerdo. No deseaba volver. No quería reencontrarme con aquel Eliseo agonizante, casi muerto. No entendía, como dije, la actitud del maestro. Fue una marcha angustiosa. Algo tiraba de mí hacia el lago. Algo, en lo más íntimo, decía que confiara. Pero al mismo tiempo no quería regresar. El instinto, interrogante entre paréntesis. Susurraba palabras que no aceptaba. Algo se preparaba, algo estremecedor. Recuerdo que no hablé prácticamente con nadie. Llegamos antes del ocaso. En Saidan, todo discurría como siempre, sin discurrir. En el camino tomé una decisión. Si los CBD lo autorizaban, trasladaría al ingeniero al caserón. Me pareció un lugar más tranquilo. Si Eliseo tenía que dejarnos, que lo hiciera lejos del bullicio de Nahum. Negocié con Salomé y con el CBD o padre, y aceptaron. Propuse pagar por la estancia de mi compañero y de Quesil, pero rechazaron la sugerencia. Y esa misma noche, con la ayuda de Tar y de Quesil, Eliseo fue trasladado al Palomar. Lo hallé consumido, casi sin pulso. Continuaba en estado de coma. La respiración era agitada. La vida se le iba. Deduje que faltaba poco. Quizá horas. Y me pregunté, una vez más, qué no reservaba el destino. Quien esto escribe, no había sido capaz de obtener la contraseña para activar la cuna. Estábamos enterrados en aquella hora, salvo que se produjera un milagro. Exclamación entre paréntesis. No regresaríamos. Abril se entregó al cuidado de mi amigo. ¡Qué increíble criatura! Jesús supo de la presencia de Eliseo en el caserón, pero inexplicablemente no aceptó ver al ingeniero. Me sentí perplejo y dolido, muy dolido. El torpe en realidad fui yo. Él sabía. Llegó el miércoles catorce de enero. Otra jornada singular. Creo recordar que el terremoto empezó hacia la sexta, doce del mediodía. De pronto oímos voces. Dejé a Eliseo al cuidado de Quesil y bajé a la tercera casa. Pedro discutía con Salomé y con las hijas. El discípulo hablaba de Amata, la suegra. Entendí que se estaba muriendo. Salomé sabía del carácter de Simón Pedro, fantasioso, exagerado y voluble, y no prestó demasiada atención. Jesús se hallaba presente, escuchando. Pedro, jadeante y sudoroso, trataba de hacer ver que no mentía. Y en eso irrumpió en el caserón la esposa del discípulo, perpetua. Llegó llorando y confirmó las palabras del marido. Todos corrieron hacia la casa de Pedro, a las afueras de Saidán. Jesús se fue con ellos. Quien esto escribe salió detrás, desconcertado. Y pensé lo que faltaba. En la humilde casa se reunió medio pueblo. En un sitio como Saidán las noticias volaban. Pedro era querido en la aldea, pero Amata, la suegra, y perpetua, la mujer, lo eran mucho más. Pedro solicitó paso y los vecinos se hicieron a un lado, permitiendo la entrada del Galileo. La suegra se hallaba en el nivel superior. El hijo del hombre ascendió los peldaños de piedra que unían ambos niveles y se arrodilló al lado de Amata. La gente murmuraba. Es el profeta de Nahum. Llegué hasta las escaleras. La suegra aparecía tendida sobre una estera de paja y cubierta con un par de mantas. Tiritaba. Supuse que tenía fiebre. Amata, como ya dije, era una anciana, de cuarenta y cinco años de edad. Tenía el pelo canoso, la piel blanca y delicada como un bebé, y una sonrisa indestructible. Era bondad y silencio. Difícilmente hablaba. Sólo sabía trabajar y obedecer. Padecía de sordera, pero había terminado por aprender a leer en los labios. Los ojos claros eran muy bellos. El peso de la casa y la educación de los tres hijos de Pedro corrían por su cuenta, con la ayuda de Perpetua, la hija. Era una mujer que no contaba para nadie, pero al fin ya la postre resultaba imprescindible. El maestro tomó las manos de Amata, las acarició y le dedicó palabras de consuelo. La suegra de Pedro no reaccionó o lo hizo con lejanía. Parecía agotada. A simple vista no supe qué le ocurría. Los vecinos, a mis espaldas, hacían toda clase de comentarios. —Está muerta. El profeta la sanará. Ya es tarde. Amata se lo merece. Felipe, el intendente, llegó presuroso. Vivía muy cerca. Ordenó a Perpetua que despejara la casa. Tanta gente en un lugar tan exiguo. No era saludable. Pedro ayudó a su mujer y poco a poco, entre protestas, la parroquia fue retirándose. Felipe se situó junto al Galileo y empezó a colocar lienzos mojados en agua sobre la frente de la anciana. Así permaneció un buen rato. Todos agradecimos el silencio. Finalmente, el hijo del hombre se alzó y caminó hacia los peldaños. Al pasar por mi lado, me miró intensamente y susurró. Tampoco es una enfermedad de muerte. Me guiñó el ojo y se alejó saliendo de la casa. No supe si caminar tras él o permanecer en la vivienda. La curiosidad fue más fuerte y ascendía al nivel superior. Me aproximé a Felipe e intenté averiguar a qué se debía tanta alarma. Felipe resumió y acertadamente. Fiebres malignas no es la primera vez. La examiné muy por encima y llegué a la conclusión de que Amata se hallaba en plena crisis de malaria. La fiebre era alta, rondaba los 40 grados, su cuerpo era puro escalofrío. Pensé en una infección por Plasmodium falquiparum, uno de los parásitos más comunes. En aquel tiempo ocasionaba miles de muertos, especialmente entre los niños. Nota 1. Hay más de 60 especies de mosquitos que transmiten el paludismo, malaria, a los seres humanos. Plasmodium falquiparum es la más peligrosa. En el siglo XX ocasiona del orden de 100 millones de nuevos casos por año, con un resultado de muerte de más de un millón de personas. La zona del África subsahariana es la más castigada. El ciclo biológico del parásito de la malaria es complejo y ello dificulta la erradicación. Al picar, el mosquito introduce esporozoítos que invaden las células hepáticas. Estas terminan reventando y liberan merozoítos que destruyen los glóbulos rojos de la sangre. A partir de esos momentos, las infecciones se multiplican. En la época de Jesús, la malaria era una de las principales causas de muerte. No existía remedio que pusiera fin al contagio. Durante la operación, como ya mencioné en su momento, fue una de las permanentes preocupaciones. Tomábamos cloroquina a diario. Nota del mayor. Fin de nota uno. Los judíos sabían que la enfermedad la provocaban los mosquitos. Creían que los espíritus inmundos eran enviados por Yahvé e inoculados en cada picadura. Cuantos más pecados, más posibilidades de contraer la malaria. Para combatirla, echaban mano de un invento egipcio, mencionado por Herodoto cinco siglos antes. Embadurnaban las redes con aceite de pescado, o con algo menos poético, y se cubrían con ellas. Así, caminaban, trabajaban o dormían. Así nacieron los primeros repelentes de la historia. No pensé que la gravedad fuera tan extrema como proclamaba Pedro. No detecté convulsiones ni tampoco síntomas de anemia. Se trataba de una crisis. Convenía estar atento, pero no creí que Amata se hallara en las últimas. Pensé en suministrarle cloroquina, o quizá una dosis de sulfadoxina pirimetamina, un antibiótico que impide la síntesis del ácido fólico por parte del falquiparum. Rechacé la idea. No estaba autorizado algo así. Fue Felipe quien remedió el problema en parte. Preparó una infusión y se la dio a beber. Era otro de sus remedios. Aprendido de los sabios de su querida China. Esencia de Artemisia, una planta medicinal utilizada como antitérmico. Al consultar a Santa Claus, comprobé que una de las variedades, llamada Anua, con altos contenidos de Tullona y Cineol, resultaba positiva a la hora de repeler los parásitos de la malaria. Felipe había recolectado la Artemisia entre julio y septiembre, como ordenaba la sabiduría china, y dejó secar las hojas a la sombra, con calor natural. Al poco la Artemisia surtió efecto, y la fiebre descendió. La mujer se estabilizó y se quedó dormida. No había mucho más que hacer en la casa de Pedro, y regresé con Eliseo. El discípulo y perpetua, la esposa, seguían las evoluciones de Felipe y lo hacían desde un rincón, llorando a lágrima viva. Entiendo que Pedro fue sincero. Pensó que la suegra se moría. Me instalé de nuevo en el palomar y me asomé a la ventana. Jesús paseaba por la orilla del yam. Lo hacía en solitario. Zal corría a su lado. Y me dije... ¡Qué extraña criatura! ¿Por qué no ha curado a Ruth? Es su hermana. ¿Por qué no se ha preocupado de Eliseo? Regresé junto al ingeniero. Tomé su mano. El pulso continuaba débil. Aquella respiración por la boca, tan intensa, me tenía obsesionado. Examiné las pupilas. Pasé una lucerna frente a los ojos y la luz lo hirió. No había midriasis, dilatación anormal de las pupilas. Entonces percibí como la mano izquierda del ingeniero apretaba. Fue un instante. Quedé perplejo. Eliseo trataba de comunicarse. Pero la mano siguió muerta. No hubo más movimientos. Y una solitaria lágrima asomó por el ojo derecho de mi amigo. Pero brilló un momento y se dejó caer por la mejilla. Mensaje recibido. Sentí como la tristeza me ahogaba. Y el sol, igualmente agotado, se ocultó por la zona de Migdal. Ese día el ocaso se registró a las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos. Decidí bajar y cambiar de pensamientos. Pues bien, en esos instantes, cuando acababa de entrar en la tercera casa, Pedro irrumpió de nuevo en el caserón. Mejor dicho, no fue el discípulo. Fue un torbellino. Pedro saltaba, gritaba, lloraba, abrazaba a todo el mundo. Salomé trató de interrogarlo. ¿Qué sucede? El discípulo era incapaz de articular una sola palabra. Abril y yo nos miramos. Nadie sabía. Salomé terminó atrapando a Pedro y lo sujetó por los hombros, con fuerza. ¿Qué pasa? Un milagro. ¿Qué milagro? Pedro seguía llorando. Estaba pálido. ¿Qué milagro? Insistió la mujer. Lo ha hecho. Balbuceó el discípulo e indicó hacia su casa. El maestro lo ha hecho. ¿Qué ha hecho? Un milagro. Maldita sea, replicó Salomé exasperada. Habla con claridad. Pedro tragó saliva. Nos miró con los ojos espantados y proclamó entre lágrimas. Él lo ha hecho. Ha curado a mi suegra. Está viva. ¿Pero qué dices? Pedro se dejó caer sobre el pavimento y continuó con las lágrimas. Volvimos a correr hacia la casa del discípulo. La vivienda se hallaba prácticamente vacía. Perpetua y Felipe atendían a Amata. La anciana se encontraba sentada en los peldaños de acceso al nivel superior. Quedé desconcertado. Me acerqué y la mujer sonrió. Bebía en un cuenco de madera. Era sopa caliente. Interrogué a Felipe y negó con la cabeza. Allí no se había producido ningún milagro. La fiebre desapareció, pero probablemente obedecía a la acción de la Artemisia. La mujer seguía débil. Creí entender. La crisis experimentaba altibajos. Pedro confundió la mejoría con un prodigio llevado a cabo por el rabí. Perpetua, más sensata, opinaba como Felipe. Convenía esperar. Y en eso vimos entrar a Pedro. Seguía en lo suyo. Danzaba, gritaba, proclamaba que había sido un milagro, abrazaba a todo el mundo, lloraba. Andrés intentó calmarlo. Fue inútil. Milagro. Ha sido un milagro. Clamaba con ímpetu. Después de Caná, a Mata. Y escapó de la casa, aireando el supuesto prodigio. El vecindario no tardó en ingresar de nuevo en la vivienda. Contemplaba a la suegra, apaciblemente sentada en las escaleras, y se retiraba, contagiado de la euforia de Pedro. La aldea se convirtió en un manicomio. Todo el mundo corría, entraba y salía de las casas y gritaba el milagro del constructor de barcos de Nahum. Felipe y quien esto escribe no hicimos comentario alguno. Nadie hubiera prestado atención. Permanecí en la casa durante horas. A eso de las doce de la noche, pasados los efectos de la artemisia, a Mata cayó en otra tiritona. La fiebre se presentó, intensa, y la anciana quedó desmadejada. Lo dicho, no hubo prodigio, al menos en esos momentos. La realidad, sin embargo, no se impuso. El bulo siguió circulando. ¿Y a qué velocidad? Al día siguiente, jueves quince de enero, los rumores se dispararon. Fue la comidilla del yam. Todo el mundo hablaba, sabía o estuvo allí, en la casa de Pedro, el pescador. Todo el mundo aseguraba que a Mata fue rescatada de las tinieblas por el constructor de barcos. Algunos incluso mencionaron la palabra resurrección. Exclamación entre paréntesis. A pesar de la experiencia, este explorador no salía de su perplejidad. Y empezó a llegar gente a Sairán. Por supuesto, la suegra de Pedro no mejoró, o lo hizo en ocasiones, dependiendo del tratamiento de Felipe. Pedro, avergonzado, se quitó de en medio. Se excusó y se dedicó a la pesca, en solitario. No volví a verlo. Y reí para mis adentros. Tres de los cuatro evangelistas hacen mención de la curación de la suegra de Pedro. Nota 1. Mateo 8, 14 a 15, dice al respecto. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. El texto de Marcos 1, 29 a 31, es una copia de la anterior. En cuanto a Lucas 4, 38 a 39, dice textualmente. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Nota del autor. Fin de nota 1. Pues bien, mintieron. O fueron cruelmente engañados. Jesús, ciertamente, tocó la mano de Amata, pero la fiebre no dejó a la anciana. Y tampoco es verdad que, una vez curada, se pusiera a servirle. El maestro permaneció en la casa poco tiempo, y no regresó. Tampoco es cierto que el galileo tomara a la enferma por la mano y la levantara. Lucas, por su parte, se refugia en la fantasía y escribe que Jesús conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Es probable, como ya he comentado anteriormente, que tanto Marcos, entonces un niño como Lucas, ni siquiera conoció al maestro, se dejaran influenciar por las narraciones de Pedro. Más adelante quedará demostrada la credulidad del discípulo y yerno de Amata. Respecto a Mateo, no sé qué pensar. Él supo de la verdadera historia de Amata. ¿Escribió lo que escribió por respeto a Pedro? ¿Fue modificado el texto con el paso del tiempo? Sea como fuere, lo cierto es que el incidente con la suegra de Pedro, quien lo hubiera imaginado, terminaría desembocando en un hecho extraordinario y único en la historia de la humanidad. Pero debo respetar el orden de los acontecimientos. ¿Cuándo aprenderé? El viernes dieciséis Amata empeoró. La fiebre la consumía. Felipe luchó cuanto estuvo en su mano. Le proporcionó nuevas dosis de Artemisia, y la malaria retrocedió. Al poco, sin embargo, el mal volvía a apoderarse de la anciana. Nada de esto fue estimado por los cientos de curiosos y de enfermos que siguieron llegando a la aldea. Era la segunda vez que Saidan resultaba tomada, literalmente, por gentes de todo tipo y condición. Acampaban en las calles, en la playa, junto a la fuente, en las azoteas, en los patios, en el camino que conducían a Nahum y a Cursi, en los huertos y a orillas del río Zají. Estaban en todas partes. Y, como siempre, junto a enfermos de verdad, junto a gente necesitada de consuelo y de un poco de paz, surgieron falsos cojos, falsos ciegos, falsos leprosos, vendedores, tunantes, los frotaesquinas de siempre y fulleros. Recorrí la aldea, asombrado. Muchos se acurrucaban frente a la puerta principal del caserón de los Cebedeo. Allí permanecían día y noche, como en la vez anterior, suplicando y alargando los brazos al primero que acertaba a entrar o a salir de la vivienda. Imploraban el nombre del Maestro. Solicitaban el perdón de los pecados y la sanación de sus cuerpos. Entre enfermos de verdad, familiares y amigos que los acompañaban, pícaros, curiosos y desocupados, sumé alrededor de dos mil personas. Jesús, inteligentemente, se retiró a las colinas, se fue con zal, no quiso que nadie lo acompañase. Esa noche durmió fuera. Y llegó el increíble sábado 17 de enero, año 28. El día amaneció nublado. No tardaría en llover. El instinto me puso en guardia. Sentí aquel fuego interior, el que siempre precede a emociones extremas. ¿Qué iba a suceder? Recorrí la aldea, pendiente. Continuaba llegando gente. Lo hacía por el norte, por el sur e incluso por mar. Allí se reunieron judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y hombres libres, enfermos y sanos, crédulos e incrédulos, amigos del maestro y enemigos enconados, confidentes y familias que deseaban pasar un sábado distinto. Y fue distinto a Femía. En la fuente, cerca del camino que partía hacia el sur del Yam, descubría la familia de los Rutal, el barbero de los veintisiete dedos. Estaban todos, los padres, Nú, la hija tetrapléjica, y Ar, el muchacho de la flauta dulce. Se había hecho otra con una caña y tocaba sin cesar. Nú me sonrió y siguió cantando. Algo más abajo, alejadas del bullicio, vi también a las leprosas de Fenicia. Pasé un rato con ellas. Estaban allí, como siempre, pendientes del hijo del hombre. Si las miraba, si llegaba a tocarlas, sanarían. Eso decían. Sorpresa. En una de las calles fui a tropezar con la familia de Bal, el Arab que vivía en una granja de cerdos al norte de Hipos, en la costa oriental del lago. La noticia de la supuesta curación de Amata llegó también a oídos de los Ensura, y alguien propuso trasladar al anciano, enfermo de Alzheimer, hasta Saidan. Quedé desconcertado. El pobre Bal aparecía atado con una cuerda. Uno de los hijos lo obligaba a permanecer sentado. Para ellos, como dije, era un endemoniado. El número de tullidos, ciegos y dolientes de todo tipo, resultaba difícil de evaluar. Eran cientos. La aldea, como digo, era un lamento. Y al caminar hacia el norte, con el fin de visitar a la anciana Amata, recibí otra agradable sorpresa. No podía creerlo. Así, el esenio responsable del can, ubicado en el lago Ule, en la Alta Galilea, se hallaba acampado a las afueras de Saidan, cerca de las viviendas de Felipe y de Pedro. Nos abrazamos. También había oído maravillas sobre Jesús y sobre la increíble curación de la suegra del discípulo. Algo, que no supo explicar, lo puso en movimiento. Reunió a la totalidad de los enfermos del can. Nota 1. En esos momentos, más de sesenta. Y caminó hacia el Yam. Nota 1. Amplia información sobre el can del lago Ule, en Hermón. Caballo de Troya 6. Y Nahum, caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. Este explorador recordaba a muchos de ellos. Nota 2. Allí estaban los autistas, igualmente encadenados. Los oligofrénicos, deficientes mentales profundos. La enorme mujer con jiva de búfalo. Síndrome de Cushing. La anciana que sufría de hipotiroidismo. Déficit en la secreción de las hormonas tiroideas. El afectado por el síndrome de Tourette. Los ciegos de nacimiento. El niño que se automutilaba. Síndrome de Nian. El niño anciano, Tamid. Y su amigo y compañero, el joven paralítico. Probable esclerosis lateral amiotrófica. Los ancianos aquejados de Parkinson y de Alzheimer. La mujer con Corea de Huntington. Trastorno degenerativo que se caracteriza por los movimientos rápidos y complejos. En especial de las extremidades. Los locos. Ya no recuerdo cuántos. Los paralíticos cerebrales a los que consideraban endemoniados. El enfermo de Trapo. Enfermedad de Paget. Y no sé cuántos más. Los can. En aquel tiempo eran asilos y albergues, de paso. La mayoría tenían un carácter público. Lo subvencionaban los gobernantes y también las castas de los aduceos. En ellos eran abandonados los enfermos incurables y sobre todo los dementes. Nota del mayor. Fin de nota dos. Allí encontré a Denario, el niño sordomudo, ahijado de Asi, de tan gratos recuerdos. En esos momentos tendría diez u once años. Los ojos verdes, del pelirrojo, mantenían la viveza de antaño. El pequeño Mancer me recordaba a la perfección y por seña se interesó por Eliseo. Nota tres. Amplia información sobre Denario, en Hermón. Caballo de Troya, seis. Nota del autor. Fin de nota tres. Cambié de conversación. Saludé también a Asok, tinieblas, el hombre de confianza de Asi. Continuaba silencioso, con aquella larga túnica roja hasta los pies y con la cabeza siempre cubierta. No enseñaba el rostro y tampoco las manos, debido a la hipertricosis lanuginosa congénita. Abundancia de pelo duro y recio, que lo cubría y que le proporcionaba un aspecto terrible. Para los extraños era un sanguinario hombre lobo. Asok seguía ocupándose de todo y de todos. Al que no acerté a ver fue Aharu, el negro tatuado que, en mi opinión, resultó misteriosamente sanado por el hijo del hombre, el 17 de septiembre del año 25, cuando descendimos del monte Hermón y nos detuvimos en el citado Khan de Asi. Aquel muchacho, como ya expliqué, sufría una dolencia que en nuestro tiempo recibe el nombre de Amok, en Malayo, lanzarse furiosamente a la batalla. Era un hombre agresivo, que hasta esos momentos había permanecido encadenado a una de las chozas del Khan. Nota 1. Amplia información sobre Aharu y su posible sanación en Nahum, caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. Conversé con Asi, el auxiliador, durante buena parte de la mañana. Recordamos viejos tiempos. Se interesó por el maestro y le conté cuánto estuvo en mi mano y cuánto estimé oportuno. Asi no comprendía, pero sentía un enorme aprecio por el Galileo. El médico esenio, siempre de blanco inmaculado, siempre humilde y bondadoso, estaba allí porque deseaba beneficiar a su gente, y se salió con la suya. Asi me causó una excelente impresión desde la primera vez que lo vi. Regresé al caserón hacia la nona, tres de la tarde. Los discípulos, a excepción de Pedro y de Mateo Levi, se hallaban reunidos en el comedor, tercera casa. Discutían agitadamente. Estuve a punto de pasar de largo. Estaba cansado de tanta disputa. Pero permanecí en la puerta, oyendo. El tema capital era el gentío que esperaba en la aldea. ¿Qué debían hacer? Juan Cebedeo, el celota y el iscariote, argumentaban que la situación les beneficiaba. Si el maestro hacía un prodigio y sanaba a tanta gente, el sanedrín mordería el polvo y no tendría más remedio que reconsiderar la orden de busca y captura. Y Jesús será proclamado rey. Andrés, el oso de Caná y Tomás, se mostraban escépticos. Y le tocó el turno a Santiago de Cebedeo. Habló poco, como siempre, pero lo hizo con cordura. Pase lo que pase, las castas sacerdotales alimentarán el odio contra el rabí. En definitiva, más leña al fuego. Palabras proféticas, en mi opinión. Los gemelos miraban en silencio, pero no entendían bien. Felipe, por su parte, tenía la cabeza en otro lugar. Si el maestro lo decidía, comentó, si el rabí deseaba que aquellos cientos de forasteros fueran alimentados, ¿de dónde sacarían el dinero para la comida? Juan hizo un gesto, despreciativo, y el resto siguió con el asunto de la sanación. Tenían que convencer al hijo del hombre para que curase a la multitud. No, eso sería nuestro fin. Lo ideal es huir de nuevo. El Sanedrín nos localizará y será la ruina de todos nosotros. Esperemos al rabí. Finalmente, se dieron cuenta de algo que estimaron grave. El maestro se hallaba en solitario en alguna de las colinas que rodeaban la aldea. ¿Por qué lo habían consentido? Era peligroso. Y se enroscaron en otra polémica. La culpa, por último, recayó en Pedro y en su patinazo. La tabba, o guardia personal que le fue asignada al maestro, Pedro y los hermanos Zebedeo, no funcionó en esta oportunidad por causa de la ausencia de Simón Pedro. Dicha ausencia, como dije, fue provocada por el error de Pedro respecto a la curación de su suegra. Los discípulos olvidaban algo importante. Jesús aclaró que no deseaba compañía. Tenía que conversar con Abba a solas. La disputa derivó hacia el insulto personal. Llamaron a Pedro de todo. Andrés permaneció en silencio. Sus compañeros llevaban razón. Pedro era un bocazas. Y de pronto, supongo que aburridos, los gemelos se alzaron y susurraron algo al oído de Andrés, el jefe. Este asintió con la cabeza. El oso se incorporó también y se fue tras los pasos de los alceo. Andrés explicó que deseaban salir a pescar. Me pareció una buena idea y me uní a ellos. Pero antes corrí al palomar e informé a Pesil. Abril se hallaba sentada en el filo de la cama junto al ingeniero. Me aproximé a Eliseo y noté algo raro. La respiración, agitadísima, se había espaciado. Examiné las pupilas. Estaban dilatadas. Aquello no me gustó. La amidriasis, dilatación pupilar, podía ser signo o principio de muerte cerebral. El coma se agotaba. Y percibí la muerte, sentada también en el lecho, afilando la nariz de Eliseo. El fin estaba muy próximo. ¿Qué hacía? ¿Me quedaba en la habitación o me evadía durante un rato? Dudé. Abril me observaba en silencio. El marrón dulce de sus profundos y acariciantes ojos hablaba sin hablar. En esos momentos supe que me amaba. No sé si hice bien. Eliseo se moría. Todo parecía indicar que no pasaría de aquella noche. Y, sin embargo, el destino tiró de mí. O fui yo quien escogió. ¿Quién sabe? La cuestión es que decidí salir a pescar. Que Sil me animó. Nadie podía hacer nada por Eliseo. Eso era cierto. La suerte estaba echada. Y hacia la décima, cuatro de la tarde, con el cielo borrascoso, embarcaba con Tomás, el oso y los gemelos de Alfeo, en una de las lanchas de los Cebedeo. Llevaba por nombre Lebab, corazón. Nunca la olvidaré. Era una embarcación viejísima, pero coqueta. La habían pintado en blanco y rojo, con la borda y la cubierta en un azul claro, muy llamativo. No tenía mástil. Era mayor para esas frivolidades. La sentina siempre aparecía con agua. Era otro de sus achaques. Y corazón me alejó de Saidan, para mi desgracia. ¿Mi desgracia? Ahora no estoy tan seguro. Bogaron durante una hora hasta un lugar de la Betijá, que llamaban el Roquedo de Lucas. Me extrañó el nombre. Allí no había una sola roca. Hice cálculos y tomé referencias. Cuando los gemelos anclaron la barca, nos hallábamos a dos millas al oeste de Saidan, y otras tantas, más o menos, de Nahum. Dispusieron el arte para la pesca, y quien esto escribe, no deseando incomodar, se empleó con afán en la chique del agua que inundaba la sentina. Busqué el sol. Se apagaba, sin querer, entre los nubarrones. Al retornar al Rabid, verifiqué que ese sábado, el ocaso solar, se registró a las dieciséis horas, cincuenta y cinco minutos y cincuenta y ocho segundos. T.U. Pues bien, en ello estábamos, a punto de iniciar la faena, cuando Jacobo de Alceo reclamó la atención general, y señaló el cielo, hacia el norte. ¿Qué es eso? Entre las nubes, sobre la vertical de Nahum, había aparecido una luz azul celeste. Quedamos perplejos. No era una estrella. El sol estaba a punto de hundirse en la costa de Tiberiades. Faltaban segundos. Era una luz no muy grande. Parecía un boquete en las nubes. Se hizo el silencio. Nadie sabía. Calculé altura y distancia. Podía hallarse a unos quinientos metros sobre el suelo, en plena base del frente nuboso. Distancia, alrededor de tres kilómetros. Rectifiqué. No se encontraba sobre Nahum, sino algo más atrás, hacia el oeste, probablemente en la vertical de la colina de las Bienaventuranzas. Lo que fuera no hacía ruido, y el estacionario era impecable. No se movió en ningún momento. Como digo, era un azul claro, metálico, que destacaba entre la masa nubosa. Notamos una ligera brisa y el lago se rizó. Los gemelos dejaron de mirar al cielo y prestaron atención al viento. Aquella brisa era rara. Tomás seguía mudo, con el ojo bueno, fijo en la luz, y el otro no se sabe dónde. Bartolomé rompió el silencio y empezó a contar una de sus habituales historias. Dijo haber visto esas luces sobre Caná y en no sé qué viaje. No tuvo tiempo de terminar. Cuando apenas había transcurrido un par de minutos desde la aparición de la extraña luz, interrogante entre paréntesis. Judas de Alceo, el tartamudo, señaló hacia el este, al tiempo que intentaba reclamar la atención de sus compañeros. O, 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 otra. En efecto. Sobre Saidan, también oculta en la base de los cúmulo nimbos, vimos clarear otra luz azul, gemela a la anterior. La única diferencia es que la situada sobre la aldea palpitaba. Tenía vida, o lo parecía. Miré hacia el lugar en el que debía ponerse el sol. A juzgar por los rojos y los naranjas que flotaban en el agua, acababa de ocultarse. Y se hizo un silencio extraño y sonoro. Los cinco quedamos sobrecogidos y sin habla. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Entonces asistimos a otro fenómeno imposible. De la luz, parada sobre la colina, partió una especie de culebrina o relámpago. Interrogante entre paréntesis. Blanco, que fue a impactar. Interrogante entre paréntesis. En la segunda luz. No se produjo trueno. Pero qué tontarías digo. Aquella culebrina no era tal. Entre luz y luz calculé seis kilómetros. El oso, aterrorizado, se metió en la bodega. Después vi asomar unos ojos, espantados. Los gemelos, con la red entre las manos, no sabían qué hacer ni a dónde mirar. Estaban perplejos, pero no asustados. Tomás se había sentado en cubierta y creo que disfrutaba. Olvidamos la pesca, naturalmente. Entonces, tras la culebrina, se produjo algo no menos desconcertante y mágico. De pronto, procedentes de la luz que palpitaba, interrogante entre paréntesis, sobre Saidan, comenzaron a descender lentamente millones y millones, interrogante entre paréntesis, de puntos luminosos azules. El oso empezó a llorar, y la nube azul se precipitó sobre la aldea y alrededores. En cuestión de segundos, Saidan se volvió azul, un azul celeste, clarísimo. Yo había visto anteriormente esa luminosidad. ¿Cuánto tiempo se prolongó el fenómeno? Lo ignoro. Quizá un minuto, quizá tres. Y tan súbitamente como se presentó, así se extinguió. Las luces también se apagaron. Interrogante entre paréntesis. Y la oscuridad nos cubrió, celosa. Y regresaron los sonidos naturales del lago, los chillidos de las gaviotas, a lo lejos, los gritos de otros pescadores lejanos y no tan lejanos, refiriéndose a la tormenta azul, el batir del agua contra el casco de madera y la lluvia. Las nubes descargaron y trataron inútilmente de lavar el susto de aquellos galileos y de quien esto escribe. Yo intentaba analizar y analizar, pero no lo conseguía. Carecía de parámetros. Aquello, todo lo contemplado, era imposible. La lluvia, tibia y pertinaz, fue la excusa perfecta. Nadie deseaba pescar. Aquello podía volver. Era mejor regresar a puerto. El oso, visiblemente asustado, tuvo fuerzas y ganas para sacarle punta al asunto y le echó la culpa a Tomás, el gace del grupo. El pobre Tomás se enfrentó a Bartolomé. Y retornamos a Saidan, empapados y en plena bronca. Intuí algo en el viaje de vuelta. Aquella luminosidad azul. Pero guardé silencio. Saltamos a tierra hacia las siete de la tarde. Todo en Saidan parecía tranquilo. Algunas lucernas brillaban, tímidas, en las casas. La gente había huido de la lluvia. Todo lógico, pensé. No, no todo era normal. Otros pescadores desembarcaron igualmente en la quinta piedra y comentaron con los discípulos la rarísima tormenta azul. Tenían miedo, aunque trataban de ocultarlo. Y los cuatro íntimos se dedicaron a cuadrar redes y a ordenar aparejos. Lo hacían una y otra vez, en silencio, bajo la lluvia y a oscuras. Comprendí. Trataban de retrasar el ingreso en el caserón de los Cebedeo. No les faltaba razón. Todos sabíamos que algo singular había sucedido en Saidan en el momento de la puesta de sol. Pero, como digo, teníamos miedo. Allí los dejé supuestamente ocupados. Y caminé, decidido y empapado, hacia las escaleras que conducían a la zona trasera del caserón. Ni en mil años hubiera imaginado lo que me aguardaba en la aldea. Crucé el patio de atrás y observé luz en los palomares. Jesús se hallaba en su habitación. Y cometí dos errores. El primero fue no subir a mi cuarto y comprobar el estado de Eliseo. Seguí adelante. Segundo y grave error. Alcancé la tercera casa y, tras detenerme unos segundos, proseguí hacia la puerta principal. En el comedor, los discípulos seguían enzarzados en las habituales disputas. Descubrí que Salomé y su familia se hallaban también junto a los íntimos, pero no lo consideré importante. Escuché unos segundos, como digo, y continué hacia la salida. No soy capaz de explicarlo. ¿Por qué cometí aquellos errores? Algo tiró de mí una vez más. Tenía que salir al exterior. El portalón estaba atrancado. ¡Qué extraño! Y busqué una puerta lateral. Me recibió Saidan, agazapada y molesta por la lluvia. Nada parecía haber cambiado. Los acampados en las calles se protegían del agua como podían. Utilizaban ropones, canastos, tiendas improvisadas. Oí risas y cánticos, pero no me detuve a investigar. Al doblar una de las esquinas casi tropecé con un grupo de judíos. Aguantaban de pie el fuerte chubasco. Tenían las manos y los rostros elevados hacia la negrura del cielo y entonaban la plegaria, por excelencia. Las diecinueve, semoné, es re, la oración obligada cada día a todo varón mayor de edad, a partir de los doce años y medio. Era raro. ¿Por qué rezaban bajo la lluvia? Dios grande, poderoso, terrible. Sorteé a unos y a otros y no sé por qué fui a parar a las proximidades de la fuente. Ahora sí lo sé. Alguien guiaba mis pasos, como siempre. En principio todo parecía normal, mejor dicho, casi todo. Fue entonces, nada más cruzar el puentecillo que brincaba sobre el río Zají, cuando se presentó aquel dolor en la boca del estómago. Esta vez fue como un ariete. Me dobló, literalmente. Clavé las rodillas en el barro y vomité sangre. Fue una hematemesis en la que incluso percibí coágulos de sangre. Fue lo último que recuerdo. Y perdí la consciencia. Cuando abrí los ojos era de día. Me hallaba junto a la fuente. Había dejado de llover. Observé gente a mi alrededor. Escuché un sonido. Era una flauta. ¿Qué había pasado? Alguien depositaba paños fríos sobre mi frente. Sentí los coletazos del dolor en el estómago y recordé... Pero... Estaba muerto, claro. ¿Qué otra cosa podía pensar al ver aquello? Cerré los ojos, angustiado. Morir es raro, muy raro. Volví a abrir los ojos y volví a verla. Dios mío. Era ella. Pero ¿cómo era posible? Y llegué a la misma conclusión. Jasón acababa de fallecer. Tragué saliva. Nunca imaginé que los muertos llegaran a tragar saliva y que sintieran tanto miedo. Me arriesgué y la contemplé. Dios bendito. No estaba equivocado. Era ella. El cielo es tan simple. ¿Y por qué el sonido de una flauta? Yo hubiera preferido a Beethoven. Era Nú, la flor que asoma en la nieve. La muchacha tetrapléjica. No podía ser. Nú aparecía a mi lado, de rodillas, sonriente. Cuidaba de los paños fríos. Los extraía de una jofaina y los depositaba delicadamente sobre la frente de este explorador, obviamente muerto. Cerré los ojos por enésima vez y pensé. Una tetrapléjica no se comporta así. Una tetrapléjica es una paralítica, de cuello hacia abajo. Es imposible que se arrodille y que mueva los brazos. Sí, estoy muerto. Y recordé lo pensado, en vida, cuando la contemplé por primera vez. Lesión transversa aguda en la médula espinal, quizá a nivel de C4, que provocaba una parálisis flácida y la pérdida de sensaciones y de actividades reflejas. Dios mío, yo tampoco quería morir. Y ella siguió cantando. Soy una peregrina, nací cerca del paraíso y a él regresaré. Entonces toqué el barro. Sí, era barro. ¿En el cielo hay barro? Algo no cuadraba. Y llevé los dedos a la boca. Era barro. Nú me regañó, en árabe. El barro no se come. Y reclamó a su padre, el viejo rutal. Abrí los ojos nuevamente y vi al pulpo, al lado de su hija. No era posible. Cerré los ojos y lloré, amargamente. Era cierto. Había muerto. El que tenía frente a mí no era rutal. El arab que conocía tenía veintisiete dedos. Este no sufría de polidactilia. Las manos eran normales. Sí, estaba muertísimo. Y el pulpo preguntó a Nú. ¿Por qué llora? La muchacha no respondió. Abrí los ojos y grité. Es que no lo ves. Estoy muerto. Entonces sucedió algo imposible. Algo que sólo ocurre en el más allá. ¿O no? Me fijé una y dos veces, y hasta tres. Rutal me miraba, perplejo, y lo hacía con dos ojos, no con uno. Pero el pulpo era tuerto. Le faltaba el ojo izquierdo. Se lo vaciaron en una pelea. Miré por cuarta vez. Sí, el árabe me contemplaba con dos ojos muy abiertos y llenos de asombro. Padre e hija terminaron riendo con ganas. No me creyeron. Yo estaba muerto. ¿O no? Nú se levantó, tomó el recipiente con agua y corrió ágil hacia la fuente. ¡Oh, Dios! ¿Qué estaba pasando? La muchacha regresó y continuó refrescándome. Entonces me atreví a preguntar. ¿Estoy muerto? Padre e hija rieron de nuevo. Me incorporé, como pude, y vi a Ar, el hermano de la tetrapléjica. Interrogante entre paréntesis. Estaba sentado, muy cerca, y hacía sonar una flauta de seis orificios. Me miró y dejó escapar una breve sonrisa. ¿Los muertos oyen? Y el destino siguió burlándose de este desolado explorador. Por detrás de Ar vi llegar a un grupo de mujeres. Vestían de rojo y se cubrían la cabeza. Eran diez. Yo las conocía, y recordé, eran las leprosas de Fenicia. Había pasado horas con ellas. Padecían lepra blanca y mosaica. Dios, ¿dónde estaba la lepra? Las pieles eran blancas, limpias, sin rastro de nudosidades, cicatrices o úlceras. Tampoco vi las manos en garra provocadas por la lepra tuberculoide. La anciana, que carecía de dedos, me mostró ambas manos. Estaban intactas. Las agitó, para que las viera, y sonrió, feliz. Un pánico que no soy capaz de entender, y mucho menos de explicar, se apoderó de quien esto escribe. Me incorporé, y sin mediar palabra, escapé a la carrera. Era un muerto vivísimo. Corrí sin rumbo, tropezando aquí y allá. La gente no me insultaba ni maldecía. Todos sonreían, todos cantaban, todos lloraban y se abrazaban. Todos se apresuraban a auxiliarme. Oí palmas y vítores al santo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Me había vuelto loco? Entonces, en una de las caídas, alguien se apresuró a ayudarme. Era un hijo de Val, el anciano que malvivía en una granja de cerdos al norte de Hipos, en la costa oriental del lago. Y el muchacho me condujo hasta una improvisada tienda de pieles de cabra. Allí, sonriente, me invitó a pasar. Lo que acerté a ver en el interior me dejó más perplejo aún. Val comía y conversaba con otros hijos y parientes. Eso no era posible, pensé. El anciano, que en su día sacó adelante a la familia Ensura, padecía la enfermedad de Alzheimer, en un grado severo. Vivía atado. No recordaba nada ni reconocía a nadie. La desorientación espaciotemporal, incontinencia de esfínteres, agresividad permanente, trastornos en el lenguaje y alteraciones motrices, eran lo cotidiano en la vida de aquel infeliz. Jesús lo había tratado con gran ternura. Pues bien, ahora hablaba con los hijos, tenía memoria de todo, llamaba a cada cual por su nombre, no presentaba alteraciones de ningún tipo y su faz reflejaba serenidad. Cuando pregunté, el hijo que me había auxiliado resumió. Ese hombre, Jesús, al que conocimos en la granja, ha arrojado a los demonios que lo consumían. Me rendí. Permanecí un tiempo junto a Val, observando e intentando racionalizar la vellinte de Dios. Jamás podré demostrarlo científicamente. ¿Y qué puede importar? Estuve allí, sé que fue cierto. ¿Cómo lo hizo? Lo ignoro. Simplemente lo hizo. Como hombre de ciencia recibí una de las mayores lecciones de mi vida. El método científico es sagrado, pero no tanto. La tarde-noche anterior, en Saidan, sucedió algo prodigioso, sobrenatural, no humano, magnífico y benéfico, misterioso y rápido. Imposible de llevar a una mesa de laboratorio. Ese poder, interrogante entre paréntesis, afectó a más de seiscientas personas. Según mi particular cálculo, seiscientos ochenta y tres judíos y no judíos fueron sanados. Puede que más. No importó el tipo de patología. Fueron sanados y en segundos o en décimas de segundo. Así de sencillo. La discreta mente humana sólo es capaz de reconocer la vellinte, y no es poco. Juro por mi honor que intenté averiguar cómo, en tan escaso tiempo, alguien pudo regenerar. Interrogante entre paréntesis. O sustituir. Interrogante entre paréntesis. Las palabras no me ayudan. Una médula seccionada o aplastada. Con todas sus conexiones y devolver el movimiento a una tetrapléjica. Cómo reconstruir un ojo que no existe. Cómo sacar de la nada conos y bastones. Cómo poner en pie interneuronas y células ganglionares. Cómo hacer el prodigio de que todo eso se relacione y funcione. Y además, sin cicatrices, impecablemente. Hubo momentos en los que creí perder el juicio. La polidactilia es un problema genético. Eso quiere decir que alguien modificó. Interrogante entre paréntesis. La información genética de RUTAL al ciento por ciento. En otras palabras, intervino. Interrogante entre paréntesis. O reestructuró. Interrogante entre paréntesis. Del orden de diez elevado a trece células. Diez billones de células. Nota uno. Y en segundos. Nota uno. Esa es la cantidad aproximada de células que integran un ser humano adulto y sano. Diez elevado a trece. Pues bien. Tuvieron que ser modificadas en su totalidad. No podemos olvidar que la actividad humana es consecuencia de la acción sincronizada de dichas células. Modificar ese complejísimo proceso es mareante. Cada célula, como es sabido, contiene el mismo genoma. Veinticinco moléculas de ADN. Veinticuatro de ADN nuclear o cromosómico. Y una mitocondrial. El ADN por sí mismo es extraordinariamente complejo. Es llamado también ácido desoxirribonucleico. Tiene forma de doble hélice. Integrada por dos cadenas de ADN. Unidas entre sí por enlaces. Muy débiles. De hidrógeno. Cada cadena de ADN aparece formada por una sucesión de desoxirribosa. Enlazada a una base nitrogenada. Nucleótido. Los elementos clave de los nucleótidos están formados por los famosos adenina, timina, guanina y citosina. Cada genoma lo forman tres mil millones de nucleótidos. Para colmo, los nucleótidos se emparejan de una forma específica. La guanina solo se hace con la citosina y la timina con la adenina. No es posible ninguna otra combinación. En definitiva, la modificación total del entramado celular es algo casi inimaginable para la ciencia actual. Nota del mayor. Fin de nota uno. Naturalmente estoy hablando desde el único punto de vista que conozco, el humano. Probablemente Dios tiene otros caminos. ¿Y qué decir de una memoria perdida? ¿Cómo activarla? ¿Cómo recuperar los millones de recuerdos que ha devorado el Alzheimer? El ejemplo no es malo. El Alzheimer, entre otros problemas, termina borrando el disco duro de la memoria. Empieza por las imágenes más recientes y acaba con todo. Es decir, destruye la compleja red neuronal y sus cien billones de conexiones. Es el hardware en el que se consume en la hoguera del Alzheimer. ¿Cómo reconstruir, interrogante entre paréntesis, todo eso, cómo devolver la frescura a millones de haces de neurofilamentos, dendritas y axones, aquella mañana del domingo 18 de enero año 28, pasará a la historia como la más grande cura de humildad de quien esto escribe? Somos nada, en las rodillas de un dios. El resto de lo vivido en Saidan es fácil de imaginar. La totalidad de los enfermos del Khan, del lago Ule, resultó igualmente curada. Paralíticos cerebrales, oligofrénicos, autistas... En todos fueron recompuestos los cerebros, los sistemas nerviosos, las memorias, en la mayoría de los casos, inexistentes. Exclamación entre paréntesis. Cuando llegué al improvisado campamento, Asi lloraba en un rincón. Comprendía menos que yo. Asok, el hombre lobo, aparecía limpio. Había conseguido un espejo de bronces y se miraba constantemente. Pero seguía ocultando el rostro y las manos bajo la túnica roja. Necesitaba tiempo, como todos. Denario oía y se tapaba los oídos con las manos. Lloraba también, aunque nunca supe por qué. Alguien tendría que enseñarle a hablar. Dios santo, cómo lograron la puesta en marcha del órgano de Corti y de las vías neuronales. Qué extraordinaria delicadeza. Y recordé el extraño sueño tenido en la posada del cruce de Catherine, aquel 19 de agosto del año 25. Nota 1 En Hermón, caballo de Troya 6, el mayor cuenta el siguiente sueño. Nos encontrábamos a orillas del Yam. Era una aldea. Quizás Aidan. En la ensoñación no aparecía con claridad. Ahora, sin embargo, sé que se trataba del pequeño pueblo de pescadores. Era invierno. Todos nos cubríamos con los pesados ropones. El sol estaba a punto de caer por detrás del rabid. De pronto, uno de los íntimos llamó la atención del maestro. Por el camino de Nahum se acercaba una multitud. Salimos a la calle. El gentío, al ver a Jesús, se detuvo. Eran cientos. La mayoría enfermos y lisiados. Cojos, ciegos, mancos, paralíticos. Y por delante un querido amigo, Denario. Gritaban, imploraban. Rogaban al rabí que hiciera un milagro, que tuviera piedad de ellos. El pelirrojo había crecido. Uno de los discípulos se acercó al galileo y le susurró al oído. En el sueño supe lo que decía. —Olvídalo, señor. Sólo son mamcer, locos de atar y basura. El maestro continuó mudo, observándolos con ternura y compasión. Y los gritos arreciaron. Denario. Entonces se separó de la muchedumbre y fue a arrodillarse a los pies del maestro. Y por señas, con lágrimas en los ojos, le indicó que no oía. Me aproximé al rabí y le dije. —Imposible, señor. Es sordo de nacimiento. Jesús se volvió y preguntó algo absurdo. —Hipoacusia de transmisión o de percepción. —De percepción. Repliqué como lo más natural. El oído interno está desintegrado. Curarlo sería un sueño. El maestro me miró y en un tono de cariñoso reproche exclamó. —Tú mejor que nadie deberías saberlo. Los sueños se hacen realidad. Pero obtuso insistí. —Nadie puede. El órgano de corti y las vías neuronales están destrozados. No te esfuerces. Sólo Dios podría. Jesús soltó una carcajada. Y todos le imitaron. —Es que yo soy Dios. Aclaró el rabí. Yo puedo. Basta con desearlo. Y ahora lo deseo. Y al punto, el gentío estalló en un alarido, equilipsando las palabras del hijo del hombre. Él continuó hablando, ajeno al alboroto, dándome mil explicaciones sobre la misericordia divina. Quise advertirle. Algo increíble acababa de suceder. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y Denario, pálido, miraba a todos lados, tapándose los oídos. Denario oía. Pero el maestro, sin reparar en el prodigio, seguía hablando y hablando. —Dios mío —grité—. Esto es un sueño. Estoy soñando. Jesús entonces alzó los brazos, pidiendo silencio. La multitud enmudeció. Sonrió, y colocando sus manos sobre los hombros de este perplejo explorador, comentó. —No es un sueño, Jasón. Acto seguido, tomando las hojas de papiro, escribí. —Ha curado a cientos. Hora. Las cinco a.m. El maestro señaló el cuaderno de campo y puntualizó. —P.m., Jasón. Las cinco p.m. El sueño se ha cumplido a las cinco p.m. Rectifiqué el error. —Tiene razón. A.m. es el alba, señor. En ese instante desperté. Alguien, aporreando la puerta de la celda, clamaba a voz en grito. —Es el alba, señor. Comprendí. Había tenido un sueño, un extraño y absurdo sueño. ¿Absurdo? Y durante un tiempo no supe qué pensar. Más adelante, recién estrenada la vida de predicación, comprobaría que a veces lo supuestamente absurdo es lo más real. Definitivamente, nada es azar. Nota del autor. Fin de nota uno. Dios o su gente hablan a través de las ensoñaciones, estoy seguro. Vencida la mañana, regresé al caserón. Y lo hice pasando por la casa de Pedro. Amata, la suegra, también fue curada. Ahora sí hubo prodigio. De Pedro ni rastro. Las calles terminaron convirtiéndose en una fiesta. Llegaba gente y llegaba. Las noticias sobre el formidable acto de poder y de misericordia volaron por el lago y más allá del yam. Y frente al caserón de los Cebedeo, a punto de ingresar en el cuartel general, los vi. Fue la enésima sorpresa de aquella histórica jornada. No la última. Eran ellos, no cabía duda. Examiné al pequeño. No sabía andar, pero había superado la paraplegia inferior, o crural, que lo consumía. Dios mío. Era la familia de Nahum, que conocí en los Teomin, las fuentes gemelas de Enabán. Como se recordará, se presentaron en el lugar con la ilusión de que Yoanan curase a su hijo. Nota 1. Por supuesto, no lo lograron. Nota 1. Amplia información sobre el incidente en Nahum. Caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. El niño tenía las piernas paralizadas. En noviembre del año 25 padecía, además, un importante déficit neurológico, con pérdida del control intestinal y de la vejiga. En síntesis, como ya expliqué, sufría un trastorno congénito denominado meninjo mielocele, algo incurable en aquel tiempo. Querían dar las gracias al constructor de barcos de Nahum. Me abrazaron y aseguraron que este explorador les había traído suerte. El niño, de unos cuatro años, miraba, perplejo, con unos enormes y luminosos ojos azules. Él, obviamente, no sabía de su gran fortuna. El padre explicó que acudieron a Saidan cuando escucharon los rumores sobre la curación de Amata, la suegra de Pedro. —Estamos aquí por casualidad. Y reí para mis adentros. ¿Casualidad? Pero la jornada no había terminado. Entré en el caserón a eso de las trece horas, agotado. Aquel dolor, en el estómago. Busqué a Jesús, pero no lo hallé. Nadie sabía nada. Y cometí un nuevo error. Permanecí en el comedor, sin preocuparme del palomar. No vi a Quesil ni tampoco a Abril. Supuse que continuaban al lado del ingeniero. Sí, otra grave equivocación. Los discípulos, igualmente agotados, habían terminado por retirarse a sus respectivos alojamientos. En la tercera casa permanecían Andrés, desesperado ante la ausencia de su hermano. Mateo le vi con su joven esposa Mela y un niño que no conocía. Hablaban en voz baja. El pequeño dormía en los brazos de la mujer. El oso, Tomás y los gemelos, también habían marchado a sus casas. Necesitaban descansar. Me interesé por Pedro, pero Andrés no pudo dar muchas explicaciones. Es burro como nadie, manifestó el jefe. Dice que la culpa del error es suya y no ha vuelto por aquí ni tampoco por su casa. Andrés se refería a la propagación por parte de Pedro del falso rumor sobre la curación de Amata. Sabemos que sale a pescar y que duerme incluso en la barca. Ya se le pasará. El resto de la familia de los Cebedeo tampoco se hallaba en el caserón. Me pareció raro. Después deduje que se habían incorporado a la fiesta, en las calles de Saidan. Y aproveché la presencia del prudente Andrés para preguntar sobre lo ocurrido en el atardecer del día anterior, mientras nos encontrábamos en el lago. Andrés sonrió y se le saltaron las lágrimas. Alzó los brazos y la túnica resbaló, dejando la piel al descubierto. La psoriasis había desaparecido. Examiné las manos. Ni rastro de las placas escamosas. Las uñas aparecían intactas y brillantes. Dios. Las manchas en los pulgares tampoco existían. Andrés ya no era un sapat. Fue entonces cuando creí comprender. No alcancé a detectar la psoriasis de Andrés en el año treinta, porque sencillamente fue curado antes, en enero del veintiocho. Y lo mismo sucedió con el resto de los discípulos, excepción hecha de Tomás, Bartolomé y los gemelos de Alfeo, que no recibieron la misteriosa luz azul. Tomás siguió con el estrabismo en el ojo izquierdo, del tipo de Orsum Bergens, desviación del ojo hacia abajo. El oso continuó padeciendo de varices y los de Alfeo mantuvieron el ligero retraso mental. En cuanto a mí, era mi destino. Y Andrés contó lo ocurrido. —Esa tarde, al poco de vuestra partida, vimos regresar al maestro. La gente continuaba frente a la casa. Llegaban de todas partes. Eran cientos los que solicitaban el favor del rabí. Mateo y la esposa seguían las explicaciones con atención. El pequeño dormía plácidamente. Preguntamos a Jesús qué debíamos hacer, pero no respondió. Se sentó ahí, donde tú estás, y se sirvió leche en un cuenco. Estaba sediento. —¿Dónde estuvo? Habló de las colinas. Permanació en contacto con Abba. Seguimos discutiendo, pero nadie se ponía de acuerdo. ¿Recuerdas? —Por supuesto. Algunos discípulos eran partidarios de la curación masiva de la gente. Otros se manifestaron en contra. Santiago de Cebedeo habló del odio del Sanedrín. Pues bien, en ello estábamos cuando oímos música. —¿Qué música? Andrés no recordaba el nombre de alguien. Mateo, atento, le ayudó. Ar. Fue Ar. Eso, el hermano de la muchacha paralítica. Oímos su flauta. Y durante un rato se hizo el silencio. Jesús se levantó, dejó el cuenco de leche y salió de la sala. Al poco lo vimos regresar. Llevaba una flauta en las manos, la que le regaló Ar. Salió del caserón, buscó al joven y se sentó a su lado. Y tocaron juntos. Nadie levantó la voz. Todos escuchamos, fascinados. ¿Viste a Nú, la hermana? Andrés no sabía. Mateo tampoco. Cuando dejaron de tocar, prosiguió el jefe. Alguien entre la multitud clamó. —Rabí, di una sola palabra y la salud volverá a nosotros. Ten piedad. Alguno de Andrés se le humedecieron los ojos. Nadie respiró, Jasón. Había cientos de enfermos, tullidos, ciegos, cojos. Se hizo un gran silencio. Esperamos. ¿Había oscurecido? Casi. ¿Y qué sucedió? El maestro se puso en pie y contempló a la gente. ¿Qué dijo? Nada. Se limitó a mirar. Fue el gentío quien finalmente estalló en una súplica colectiva. Levantaban las manos, rogaban, lloraban. Nos estremecimos. Entonces aparecieron aquellas lágrimas en los ojos del rabí. Andrés se emocionó y guardó silencio. Mateo también tenía los ojos húmedos. Después balbuceó el jefe de los discípulos. Se presentó aquella luz azul entre las nubes. Andrés y Mateo me miraron, buscando mi comprensión. No dije nada, pero permanecí atento. Y Andrés, más calmado, comentó. Todo se volvió azul. ¿Cómo es eso? El jefe se encogió de hombros. No lo sabía, lógicamente. Nadie supo. Todo se volvió azul. Las casas, las calles, la gente, la ropa, los animales, las manos, los pies. Nebó azul. Yo sí supe lo acaecido aquel atardecer en Saidan. Había sido testigo en otras oportunidades. El hijo del hombre sencillamente sintió piedad por sus criaturas y su corazón se puso del lado de los que imploraban. Imaginé su pensamiento. Si fuera la voluntad del padre, desearía que mis hijos quedaran sanados. Y la infinita compasión del hombre Dios hizo el prodigio. Al instante, la gente, al servicio del padre, se puso en movimiento, interrogante entre paréntesis, y actuó. Fueron curadas entre seiscientas y setecientas personas. Sucedió algo parecido con el niño mestizo. A Hasdarpán, con Aru, el negro tatuado, y también en Caná. Jesús fue el primer sorprendido. Lo he dicho más de una vez. La característica del maestro no fue el poder o la sabiduría. Fue la inagotable piedad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuántos prodigios hizo Jesús de Nazaret, que jamás fueron conocidos? ¿Cuánta gente se benefició de su ternura? Entonces empezó a llover. Concluyó Andrés. Y los gentíos se volvió loco. Estaban curados. Los cojos y los paralíticos caminaban. Los ciegos de nacimiento veían. Los leprosos. Contempló sus manos y brazos y rompió a llorar. Nebó azul. Noté un nudo en la garganta. Mateo prosiguió. La gente se volvió loca. Golpeaban la puerta. Reclamaban a Jesús. Querían nombrarle rey y ponerlo al frente de los ejércitos de liberación de Israel. ¿Y el maestro? Desapareció. Atrancamos el portalón y nos encerramos en este lugar, discutiendo, ya sabes, unos a favor y otros en contra. Mateo entró en detalles. Aquel sin duda fue el día más grande para Juan Cebedeo, el Iscariote, y Simón, el Celota. Necesitaron tiempo para asimilar lo ocurrido. Si el reino invisible y alado no había empezado, y había sucedido lo que había sucedido, ¿qué les aguardaba? Estaban eufóricos. Más impactados que en Caná. El resto se mostró prudente, pero ardía por dentro. Sólo el Mesías prometido, el Libertador, el Hijo de David, el Rompedor de Dientes, podía llevar a cabo un milagro semejante. Tenían razón. Pero no. De pronto, el niño que sostenía a Melá en los brazos empezó a gemir, y se movió. La esposa lo consoló y lo acarició. Entonces me fijé en la planta del pie izquierdo. Reconocí la singular mancha de Telag, el niño Daun, de Mateo, una especie de trébol de cinco hojas. Y tuve un presentimiento. Aquel niño... El pequeño terminó despertando, y medio se incorporó. No lo reconocí. Andrés se dio cuenta de mi confusión, y aclaró. Es Telag. Telag. Mateo y Melá asintieron en silencio. Dios de los cielos, ¿cómo era posible? Telag era un niño mongólico. Creo que palidecí. Rogué a los padres que me permitieran reconocer al pequeño y aceptaron, sumisos. Mateo comentó, feliz. Ya no es un endemoniado. El maestro ha echado al espíritu inmundo que lo habitaba. Telag, en efecto, era una criatura normal. No descubrí rastro alguno de los síntomas de la alteración cromosómica. Trisomía 21. Estaba desconcertado. Alguien había rectificado el segmento distal del brazo largo del cromosoma 21, responsable del fenotipo del síndrome de Daun. Como es sabido, dicho segmento contiene los genes que, por triplicado, son la causa del problema. Todas las células de Telag, millones y millones, fueron modificadas. Interrogante entre paréntesis. Con el fin de que la criatura no presentara tres copias del cromosoma 21. Lugar en el que se ubica el gen de la proteína amiloide beta. Sino las dos habituales. Otro prodigio genético, imposible de llevar a cabo ni siquiera en nuestro tiempo. Me costó trabajo aceptar la realidad. El aspecto de Telag era diferente. Y me atreví a preguntar. ¿Cómo sabes que es él? Melá sonrió y fue a mostrar lo que había llamado mi atención. La mancha en el pie izquierdo. Además, añadió Mateo, Telag estaba con nosotros. En esos momentos, cuando el maestro expulsó los demonios, yo lo mantenía sujeto por la mano. Y el matrimonio explicó cómo había llegado a Saida en esa misma mañana del sábado 17. Escucharon en Nahum las habladurías sobre la curación de Amata y se apresuraron a visitar a Pedro. Ese día, no sabe por qué, Mateo decidió que su mujer e hijo pequeño lo acompañaran. Y así fue como terminaron en el caserón de los de Bedeo, en el momento oportuno. Mateo no se atrevió a hablar de casualidad. El discípulo era especialmente inteligente y sensible. Ya no es un endemoniado, repitió. No dije nada. Lo importante era que Telag había recuperado la normalidad. La familia flotaba. El atardecer del sábado 17 de enero, domingo para los judíos, fue uno de los momentos más notables en la vida del hombre Dios. Y me atrevería a decir que en la historia de la humanidad. Los evangelistas, sin embargo, para mi irritación, sólo dedican al suceso unas escasas y torpes líneas. Nota 1 Mateo dice Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. 8 16 a 18 Marcos dice Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. 1 32 a 35 Lucas dice A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. 4 40 a 42 En mi opinión fue mucho más que la confirmación de las palabras de Isaías, fue un gesto de piedad de un Dios hacia sus criaturas. Marcos, por su parte, inventó que no dejara hablar a los demonios. En cuanto al crédulo Lucas, todo patas arriba, una vez más. Jesús no impuso las manos sobre nadie, no lo necesitaba. Ningún demonio gritó nada y el Hijo del Hombre tampoco conminó a nadie. En fin, otro desastre. Nota del Mayor. Fin de nota uno. Mateo lo despacha en siete, Marcos en ocho y Lucas en otras ocho líneas. Entendí que Mateo, siempre prudente, no dijera nada en su Evangelio sobre Telaz, su hijo. A partir de ese día, el amor del Gabay, o ex recaudador de impuestos por el Galileo, no tuvo medida ni fin. Jesús era el Mesías prometido. Nada podía convencerlos de lo contrario. Fue en esos momentos cuando caí en la cuenta de algo importante. ¿Cómo pude ser tan torpe? Y corrí hacia el Palomar. Era la nona, tres de la tarde. Ese día, el ocaso se produjo a las dieciséis horas, cincuenta y seis minutos y cuarenta y nueve segundos, de un supuesto tiempo universal. Era el destino, naturalmente, quien llevaba las riendas. Abrí la puerta, aterrorizado. Dios mío, ¿por qué fui tan torpe? Vacío. El Palomar se hallaba vacío. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se lo habían llevado? ¿Por qué nadie me dijo nada? A que sí le esperaba una buena bronca. Y pensé, ¿habrá muerto? Comprendí. Se lo han llevado porque ha fallecido. Me dejé caer sobre el camastro, desolado. Mi amigo, muerto. Quise llorar. No fue posible. Pensé en bajar a la tercera casa y pedir explicaciones. Pero de pronto algo tiró de mí hacia la ventana. ¿Qué era ese algo? Rectifico. ¿Qué es ese algo que me mueve? El presentimiento se hizo intenso. Lo vi de inmediato. El sol rodaba, naranja, hacia el rabid. Faltaban dos horas para el ocaso. Era él. Caminaba por la orilla del lago. Zal jugaba en el agua. Cerca del maestro observé a una mujer y a dos hombres. Sentí un escalofrío. Uno de los dos hombres parecía... Aquellos andares resultaban familiares para quien esto escribe. Pero no. Eso no era posible. Estaban lejos. No los distinguía con precisión. Tenía que aproximarme. Di media vuelta y volé. Escaleras abajo. Pero súbitamente, cuando corría por la playa, aquel agudo dolor en el estómago me frenó en seco. Tomé aire e intenté dar un paso. Imposible. Me empapé en un sudor frío y fui cayendo, de rodillas, sobre la arena. Estaba a punto de perder el conocimiento. En la distancia seguí contemplando al Galileo. Se había detenido y conversaba con los hombres. La mujer se mantenía a unos pasos. Zal empezó a ladrar y avanzó hacia este explorador, siempre ladrando. Jesús y el resto me miraron. Supe que hablaban de mí. Instantes después, la mujer siguió los pasos del perro color estaño y empezó a correr. El dolor ascendía. Me tenía preso. Después fueron los varones los que se lanzaron a la carrera, también hacia este inmovilizado explorador. Creí reconocerlo. Sí, era él. Y el sudor frío me inundó. Creí morir. El maestro permaneció solo en la orilla. Entonces levantó el brazo izquierdo. Saludaba. ¿Pero a quién? Miré a mi alrededor, como un perfecto estúpido. En la costa no había nadie, solo barcas varadas, gaviotas holgazanas, olas dormidas y los colores del atardecer entretenidos en la aldea de Sairan. Jesús mantuvo el brazo en alto y agitó la mano, en señal de saludo. Saludaba a quien esto escribe. Alcé el brazo con timidez y correspondí. ¿Por qué saludaba? El gesto del hijo del hombre se prolongó casi un minuto. No sé explicarlo. En mi mente sonó una palabra. Cinco por cinco. Fuerte y claro. Confiad. No comprendí. En esos momentos, no. Ahora sé por qué fue en plural. El consejo era para mí y para el hipotético lector de estas memorias, por supuesto. Después, el maestro bajó el brazo, dio media vuelta y se alejó con sus típicas zancadas. Zal llegó como un rayo, saltó un par de veces a mi alrededor, me regaló dos o tres lengüetazos y partió, también a la carrera, en busca de su amo. Mensaje recibido. Abril me abrazó. Después, llegaron ellos. Quesil, alarmado, se arrojó igualmente a mis brazos. No sabía si reír o llorar. El último fue él. Se quedó mirando unos segundos. Sé que disfrutó ante mi perplejidad. Lo exploré, de arriba a abajo, y tuve que rendirme a la evidencia. Era el ingeniero, Eliseo. Pero estaba cambiado. No era él, no era él que había dejado en mi habitación. Mejor dicho, era él, en sus mejores momentos. El cabello aparecía negro. No presentaba una sola cana. ¿Qué fue del encanecimiento súbito? La piel era tersa, limpia, juvenil, brillante. No podía ser. Horas antes estaba en coma, a punto de morir. No había huesos fracturados ni osteoporosis. ¿Qué pasó con el mieloma múltiple? El cáncer de las células plasmáticas era mortal. Las preguntas y los sentimientos se atropellaron. Finalmente me abrazó. Fue un abrazo largo y cerrado. No hubo palabras. ¿Para qué? El maestro lo había curado. Después, todos quisieron hablar al mismo tiempo. Todos deseaban explicar lo ocurrido en aquel atardecer del sábado diecisiete de enero. Eliseo solicitó calma y contó lo siguiente. De pronto abrí los ojos. No sabía dónde estaba. Vi a Quesil e intenté preguntar, pero no pude. Me sentía confuso. Quesil miraba por la ventana y, de improviso, todo se volvió azul. El arcón, las paredes, las ropas. Terminé sentado en la cama y pregunté. Quesil me explicó. Al poco la luz azul desapareció. Te buscamos, pero no estabas. Después su pelo de la gran curación. Mientras oía, regresaron a mi mente dos no menos asombrosas imágenes. Primero, la de la peonza, o cebibon, de madera de sauce, regalada a este explorador en la fiesta de la Janucá, por Eliseo y por Quesil. En la tarde del veintinueve de diciembre del año veinticinco, como se recordará, anunció un milagro. Nota uno. Amplia información sobre la aparición de la letra NUN, milagro, en Jordán. Caballo de Troya ocho. Nota del autor. Fin de nota uno. Aquella tarde noche en el Rabid, la peonza, como digo, anunció la letra NUN, milagro, en las cuatro caras del cebibon. Podía leerle las iniciales NUN, GIMEL, HE y SHIN. Milagro grande fue allí. Sí, milagro grande sucedió en Saidan. ¿Casualidad? Lo dudo. El segundo y misterioso recuerdo lo formaron las letras y los números que se posaron en mis manos durante el sueño, vivido en la garganta del Firán, y al que me he referido en otras páginas de estos diarios. Sucedió en noviembre del año veinticinco. La cuarta y quinta palabra decían, destino ciento uno, y Elisa, y griega, seiscientos ochenta y dos, respectivamente. No salía de mi asombro. Yohanan encontró su destino el diez de enero. Destino ciento uno. Elisa, Eliseo, era el sanado número seiscientos ochenta y tres de mi lista, en la histórica curación de Saidan. Elisa, y griega, seiscientos ochenta y dos. Las palabras que descendieron sobre este explorador se habían cumplido, a excepción de cuatro. Nota dos. Faltaban muerte en Nazaret, trescientos veintinueve, Hermón, ochocientos veintinueve, Adiós, Orión, doscientos setenta y nueve, y Esrin, ciento treinta y tres. Nota del mayor. Fin de nota dos. No tengo la menor duda. Dios o su gente hablan en los sueños. Pero un súbito vómito de sangre, espectacular, me devolvió a la realidad. Palidecí. Recuerdo sus rostros, aterrorizados, y el dolor me venció nuevamente. Caí en la arena, sin conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, me hallaba en el asiento del copiloto, en la cuna. ¿Qué había sucedido? No lograba recordar. Vómito de sangre, perdí el sentido, caí de bruces en la playa, nada más. Descubrí que estaba enfundado en el traje espacial. Eliseo, a mi izquierda, pilotaba la nave. Me sentí débil. La mente era un lugar lejano y lleno de niebla. Contemplé la escafandra. Aparecía salpicada de sangre. ¿Había vomitado de nuevo? Volábamos. Percibí la suave vibración del motor principal, el J-85. Traté de hablar. No fue posible. Carecía de fuerzas. Inspeccioné el instrumental. Necesitaba una pista. ¿Qué estaba pasando? El indicador de combustible rozaba el mínimo. Habíamos consumido la mayor parte de los 7211 kilos que quedaban. En esos instantes restaban 315 kilos y la reserva, un 3% del total, 492 kilos. Traté de hacer cuentas. Lo logré a medias. La nave disponía de carburante para un total de 161 segundos. Mala cosa. Y la vista se detuvo en los cronómetros monoyónicos. Allí estaba la clave. El contaje fue revelador. 1973. Junio. Día 28. Hora 21. Local. Jueves. Volví a consultar. No había duda. 1973. Estábamos de regreso. El módulo había despegado del rabid, cubrió las 109 millas que nos separaban de Masada, en el Mar Muerto, y Santa Claus se ocupó de la oportuna inversión de masa de los Swybels. Dios santo. E imaginé la razón por la que habíamos vuelto a nuestro ahora. Eliseo, alarmado ante mi situación, optó por el retorno. En mi país, USA, tenía más posibilidades de sobrevivir. Pero quedaba tanto por hacer. La cuna seguía quemando a razón de 5,2 kilos por segundo. El caudalímetro no tenía piedad. Eliseo finalmente se percató de mi vuelta a la vida. Interrogante entre paréntesis. Sonrió y comentó con una inexplicable serenidad. Ánimo mayor. De nuevo en casa. No pregunté. No tenía fuerzas ni ánimos. Altitud, 300 pies. Y bajando. El ingeniero reclamó la atención del ordenador y los sistemas continuaron en automático. Por estribor apareció la superficie del Mar Muerto. No faltaba mucho para el ocaso. Descendiendo a 23 pies por minuto. 175 para la toma de contacto. Reducción de velocidad a 2,5 pies por minuto. Reducción a 2. Los ocho cohetes auxiliares colaboraron en la frenada y lo hicieron con dulzura. Y de pronto me di cuenta. No descendíamos sobre Masada. Estábamos cayendo directamente al mar. Permanecí tranquilo. Mi compañero sabía. Era un excelente piloto. Nivel 30 pies. La cuna, obedeciendo a Santa Claus, hizo estacionario y comenzó una loca carrera contra el tiempo, quemando a 6 kilos por segundo. ¿Por qué nos deteníamos? Estábamos en el límite. Ya no había combustible. Los tanques de reserva entraron en funcionamiento. Disponibilidad, 492 kilos. Miré a Eliseo. Continuaba pendiente de todo. Dio una última orden a Santa Claus, que no llegué a captar. Liberó los cinturones de seguridad y saltó del asiento, animándome a que lo siguiera. Fin del viaje, mayor. Disponemos de ochenta segundos. Se quedó mirándome, aguardando. Vamos, vamos. La operación ha terminado para nosotros. No comprendí. Mayor, caballo de Troya termina aquí. Vamos, los israelitas no tardarán en detectarnos. Lo intenté. Fue imposible. No era capaz de levantarme. El ingeniero intuyó algo. Se lanzó sobre este explorador, soltó los cinturones y me ayudó. Me ayudó a caminar hacia el centro de la cuna. Recuerdo que arrastraba los pies. ¿Qué me ocurría? El ingeniero pulsó el sistema hidráulico y al instante la trampilla ubicada en el suelo del módulo se abrió por completo. Vi las aguas azules, a poco más de diez metros, rizadas por los gases del peróxido de hidrógeno. Vamos, mayor, hay que saltar. Indiqué que tenía puesta la escafandra. Eliseo asintió y se disculpó por el fallo. La retiró e hizo lo mismo con la suya. Ya, ordenó el ingeniero. No hay tiempo ni combustible. Dirigió la mirada hacia los controles y ratificó. Quedan cuarenta segundos. Pero seguí dudando. Vamos, maldita sea. Eliseo no esperó. Terminó empujándome al vacío. Y caí. Sentí el roce caliente de los gases en los cabellos y en la piel. Después choqué con el agua. Después todo azul. Me hundí. Cerré los ojos. Sabía que en breve la intensa salinidad me devolvería a la superficie. Algunas burbujas escaparon del traje. Reían. Me dejé llevar. Silencio. Todo era azul. ¿Qué importaba morir? Entonces lo vi. ¿En mi mente? Era el maestro. Levantó el brazo izquierdo y saludó. Vestía la túnica blanca. Una leve brisa lo acompañaba y desordenaba los cabellos color caramelo. Sonreía, mostrando la impecable dentadura. Me miró intensamente y el amor se derramó por aquellos ojos color miel. Y gritó. Confiad. Así permaneció un rato agitando la mano en señal de saludo. ¿O fue una despedida? El llama entonces se volvió azul, como el amor. Nunca más volvería a verlo. Abrí los ojos y la sal me hirió. El instinto de conservación me despabiló. No supe a qué profundidad había ido a parar. La luz se abría a paso con esfuerzo. Abajo habitaban unas tinieblas siniestras. Nunca me gustó aquel fondo. A trescientos metros sólo había fango y muerte. Empecé a subir. Y en eso, ante mi asombro, surgió ella. Traté de frenar el ascenso. Imposible. Se hallaba muy cerca, quizá a diez o quince metros. Quise nadar a su encuentro. No pude. El agua empujaba hacia arriba, sin remedio. Se hundía. Largas hileras de burbujas huían por la base. Dios mío. Era la cuna. Se perdía hacia el fondo. Descendía lentamente, con ligeros balanceos. Las burbujas solicitaban socorro. Lo sé. ¿Y Eliseo? Deduje que había saltado. La luz persiguió a la nave un tiempo, no mucho. Brillaba como la plata. Después desapareció en las profundidades. Sí, era el fin de la operación Caballo de Troya. El fin de la más increíble aventura humana. Yo le conocí. Supe de su verdadero mensaje. Estuve allí, con él. Yo le amé. Jesús de Nazaret. En Abba, siendo las doce horas, del doce de julio de dos mil once. Nota de grabación. Mapa con las localizaciones de la novena entrega del Diario del Mayor, que son las siguientes. Río Jordán. Jerusalén. Betania. Maqueronte. Wadi Zarad. Torreón de las Verdes. Mar de la Sal. Mar muerto. Masada. Fin de nota de grabación. Nota. Siguiendo instrucciones del Mayor de la USAF, la novena entrega de sus diarios se hace pública en dos mil once. Una vez transcurridos treinta años desde su muerte, ocurrida en agosto de mil novecientos ochenta y uno. De igual forma, cumpliendo su deseo, incluyo ahora el siguiente texto, de su puño y letra. En los presentes diarios han sido introducidos, intencionadamente, errores de tercer orden, así como afirmaciones no probadas e inconclusas, sucesos anunciados y no narrados, y supresiones que no afectan a lo esencial. Todo ello obedece a la necesidad de rebajar en lo posible la credibilidad de lo narrado. Fin de nota. Si desea ponerse en contacto con JJ Benítez, puede hacerlo en el apartado de correos número ciento cuarenta y uno, Barbate, once mil ciento sesenta, Cádiz, España, o bien en su página web oficial, jjbenítez.com. Fin de caballo de Troya nueve, Caná. De JJ Benítez.